Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la octava edición del Personal Branding Lab Day. Soy Nilton Navarro y hoy nos acompaña el gran mega crack Guillembre Colón. La verdad es que es un gustazo. Aquí estamos. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Genial, genial. Y antes de empezar la fiesta me gustaría mandarle un abrazo, un saludo y un beso muy fuerte a la gran Super Ale. Sí, yo creo que este año lo vamos a echar a faltar. Por eso hemos preparado esto que vais a ver ahora que dura solo un minutito. Primero quiero daros las gracias de todo corazón por estar ahí y os invito a que me acompañéis hasta el final. Feliz de estar aquí de nuevo contigo, Nilton, y con todas las personas que nos están siguiendo en directo. Y feliz sobre todo porque sinceramente creo que tenemos por delante una edición súper, súper especial. Si hablamos con pasión es muy difícil convencer y transmitir a los demás. ¿Y sabéis qué es lo más importante para hablar con pasión? Elegir el tema o la idea adecuada para hablar en público. Ese tema te tiene que gustar, tienes que disfrutar con él. Además tienes que tener la suficiente autoridad, el suficiente derecho para hablar de ello, la suficiente experiencia, formación, conocimientos para dar credibilidad y transmitir credibilidad. Y sobre todo que disfrutes con él, que te apasione, que te guste hablar de ello. Si eso lo tienes, la pasión llega sola. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, súper Ali por todo, porque es parte de la gran familia. La verdad es que te echamos muchísimo de menos. Y Guillem, nos ha costado también estar sin Ali muchísimo. Este año lo hemos notado. Mira, yo me he quedado calvo, no fíjate. Pero hemos tenido la suerte también de tener como gran apoyo a Francis, que este año no solo estará dirigiendo ahí a un equipo, el equipo de apoyo en redes sociales, sino que también va a entrevistar, va a ser de entrevistadora. Exacto, exacto. Que si quieres ahora entramos ya con Francis, que ya la veo aquí en el baño. Vamos a saludarla en 3, 2. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por este momentazo. Bienvenidos todos al día de la marca personal, nuestra fiesta, la fiesta de todos. Te queremos, Ali. Este es un homenaje para ti y te mandamos todo, todo, todo el amor. Y a todos los demás, por favor, decirles que nos sigáis en Twitter, que allí es donde va a estar el salseo, donde vamos a estar comentando, tuiteando, retuiteando, todo el equipo de comunicación digital. Y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Francis. Espero que vaya genial. Y ahí nos seguimos en las redes, pues la verdad es que ya tenemos una gran fiesta, una gran celebración, Guillermo. Ahí vamos, ahí vamos. De hecho, incluso ya tenemos al, no le gusta, pero el gran padre de la marca personal que lo tenemos aquí con su super camiseta muy molona, muy molona. Y a vos trae camiseta molona como cada año. También deciros que este año tenemos un formato un poco especial. Porque nos gusta innovar, nos gusta innovar. Exacto, hay que innovar, si no, renovarse o morir. Y es un formato que en vez de ponencias vamos a hacer entrevistas. Me gusta. Entrevistas. Nos vamos a entrevistar con unas preguntas ya más o menos preparadas que teníamos, porque nos parece un poco más así, hay que cambiar y va a ser un poquito más interactivo el proceso este año. Por supuesto, sí. Lo importante es que hemos ido cambiando, pues tipo ponencia, también hubo los cara a cara, hubo esos tipo charla, tipo TED. Entonces ahora también las entrevistas, porque también es otra manera de enriquecer. Y qué mejor enriquecer nuestra marca personal con el lema de atrévete a mostrar tu marca personal, Guillermo, que hoy es muy importante. Sí, este año queremos hacer un pequeño homenaje a todas aquellas personas que en algún momento habéis sentido miedo de exponeros, de mostrar, de poner en valor vuestra marca personal. Y por eso tenemos a muchos profesionales hoy que van a hablar de eso, todos los profesionales, incluso en los minutos de oro que veremos a las dos, de dos a dos y media, porque van a explicar de qué manera alguien que no se atreva a mostrar su marca, por lo que sea, porque se ve como un impostor, porque es un perfeccionista, por la razón que sea, puede romper esa barrera. Por lo tanto, es un tema bastante interesante que no habíamos trabajado hasta ahora y que pensamos que puede ayudar mucho a muchas personas que están aquí. Exactamente, y de hecho es súper importante porque, mira, curiosamente en este año, Infojobs hizo un estudio preguntando a los profesionales de recursos humanos de, oye, ¿qué tan importante es tu guía digital? Y además esa marca personal para encontrar un trabajo, proyecto, colaborar, o incluso también a subir de puesto o mejorar tu posición. Y bueno, los profesionales de recursos humanos indicaban en este estudio de Infojobs que sí, en efecto, es un gran valor añadido porque tener esa marca personal tiene muchísimas ventajas, beneficios, tanto a nivel profesional como a nivel empresarial. Así que fijaros, si hay miedo, aquí tenéis una primera motivación interesante para romperlo, que es que de cara a todo el mundo del empleo es relevante tener una buena marca personal. Y para ello hay que proyectarla, hay que ponerla en valor. Exacto, y ¿cómo vamos a proyectarla y cómo vamos a ponerla en valor? Pues a lo largo de esta gran jornada vamos a ir entrevistando diferentes profesionales que no vamos a poner en pantalla la agenda para que lo tengáis, sino en nuestra cuenta de Twitter también y nuestra cuenta de Instagram también, que todo el equipazo de communities que más adelante vamos a dar toda la visibilidad al gran equipo coordinado por Francis, Javi y cada uno de los cracks y cracks que están aquí, la verdad es que es súper, súper chulo. Y bueno, pues, Guillem, vamos a empezar primero con Andrés Pérez Ortega, después con Ami, entrevistaremos a Paula Fernández, Laura Chica, Eva Collado, Elena Arnaiz, Fran Segarra, Pablo Adán, Neus Arqués, Mónica Mendoza, bueno, es que la crema y nata de la marca personal. La crema de la crema. Ya en del tronco. Vienen los minutos de oro con más de 27 profesionales compartiendo prácticas. Media horita de oro puro. Después seguimos con Celia Iles, Xavi Roca, Raquel Roca, Luigi Centenaro, Roberto, Daniela Vieck, Jordi, Jordi Culel, Nancy Vásquez, Robert Samaniego, Samaniego, Raquel Gómez, Yael Van, Arancha Ruiz, Héctor Jiménez, Rocío Amés, Gabriel Patrizzi, Noemí Vico, Alfonso Alcántara y es que le damos la vuelta al mundo. Sí, y además este año tenemos como novedad que también tenemos un italiano que estará en el congreso que es Luigi Centenaro, el autor del Canvas del Personal Branding. Interesante. Interesante y además, bueno, una entrevista ya lo veis muy potente, pero nos acompaña mucha gente también desde el otro lado del Atlántico como todos los años y por tanto es un honor para nosotros este madrugón que os estáis pegando ahí porque claro, aquí son las 11, pero entiendo que en Argentina son las 7 y en México creo que son las 5 de la mañana, o sea, si estáis ahí. Gracias, 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 súper bien. No, no, las 5 de la mañana no, creo que son las 4. Debe ser, debe ser porque es menos 7, o sea, que bien, bien, bien. Bueno, tú eres de ahí, o sea, que tú lo sabrás, venga. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos ya directamente con el gran Andrés Pérez Ortega que ya lo tenemos aquí tras bambalinas? Tras bambalinas. Y ya tiene ganas de lucir su camiseta. Venga, a ver si la luce. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, Crank, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, aquí estamos, luciendo camiseta, camiseta desmotivadora, que es mi lema. Te estaba buscando alguna de unicornios o algo así, pero... Te pega más esta, te pega más esta. Algún unicornio desguazado o alguna cosa así. Oye, tengo que decir que lo de Alicia, vamos, espero, se notará, se notará porque es así, pero la verdad es que se le echa de menos. Pero es que es esa pareja casi de Fred Astaire y Ginger Rogers, de Nilton y Eva. Yo creo que ha sido lo que casi, casi... Yo diría que el 50% es lo que hace que todavía hoy sigamos con esto y además es cada día mejor. Y yo estaba a punto de ponerme una melena pelirroja, pero al final pensaba, no, no se puede sustituir a Alicia, por lo tanto no lo voy a pretender en ningún caso. Por cierto, no lo hemos comentado, pero con el hashtag TeQueremosAli, si queréis poner algún mensaje de apoyo en las redes sociales con este hashtag... Mencionándola también. Mencionándola también. Soy Alicia Roo. Soy Alicia Roo en Twitter. A las 4 de la tarde haremos una lectura de los textos más chulos que nos hayáis enviado, ¿vale? Cómo mola el equipo y la tribu que hemos hecho y eso, y cómo va creciendo a nivel internacional. Los americanos nos envidiarán. Yo creo que sí. Lo estamos haciendo bien. Yo creo que sí. Grande, grande. Me gusta porque incluso recuerdo que hace dos años Andrés comentaba, no es el congreso de personal branding más importante de habla hispana, del mundo, y eso me gusta, me gusta, me gusta. Hombre, además mucha gente conectada de todos lados. Yo tengo, yo he estado con el tema de las bases de datos que tenemos en total dos mil y pico personas que se han registrado entre una cosa y la otra y de otros años y os tengo que decir que mucho más del 60%, 68% son de fuera de España, por tanto. Exacto, ojo al dato, que esto es un evento internacional, vamos, en toda regla, seguro. Y de todas formas eso, Guillem, tú también. A ti tampoco hay que quitarte mérito porque, joder, tú eres el que llevas empujando esto desde el primer momento, desde que era offline, y eso también hay que reconocerlo. Aquí todos llevamos ocho ediciones, tú también. Lo que no creo es que tú estés tan fresco cuando termine la jornada como estaba Alicia, pero bueno, ya lo he dicho. Eso de verdad, yo le tengo que preguntar qué tomaba, porque yo quiero dos de lo mismo. Súper, es que se tiene muchísimo que aprender de Ali, y la verdad es que le echaremos muchísimo menos. Un abrazo fuerte, Ali. Así que bueno, un abrazo, Ali. Vamos con el atrevimiento de la marca personal, que además Andrés lo hace súper bien. Sí, yo creo que Andrés, que me parece un ejemplo bueno, porque él a veces se ha autodenominado como persona tímida, y yo los primeros recuerdos que tengo de él eran sus vídeos, eran sus vídeos en YouTube, con lo cual en algún momento este señor tuvo que decir, a tomar por culo, con perdón, ya sé que no está bien decir eso, pero decir, hay que hacerlo, ¿no? Y entonces espero que nos cuente un poco la receta con las preguntitas que le vamos a hacer. A ver, déjame simplemente que haga un pequeño apunte. Yo no soy tímido, soy introvertido. Introvertido, perdona, sí, sí. Hay algún libro muy chulo, el tímido es como el que tiene miedo a relacionarse y que va a conectar y tal. A mí me encanta, cuanta más gente me escuche mejor. Y el introvertido es el tipo que va a su puta bola, es decir, es el que prefiere estar dando un paseo. Entonces, es un poquito distinto incluso cuando hablamos de marca personal. Muchas veces la marca personal para los introvertidos es, tío, déjame en paz que yo prefiero estar con lo mío. Entonces, eso perjudica el networking, perjudica las redes sociales. Entonces, hay que superar esa introversión, ¿no? Y bueno, ya si eres tímido, todavía más grave. Pues hoy tendréis una lección de marca personal para introvertidos. Fantástico. Eso, pero verdad. Oye, tienes una pregunta de los primeros de personal branding. Considero que también fuiste como de esos pioneros, tal cual, que te lanzaste a la piscina a crear un canal de YouTube y tener esta visibilidad en ese momento o desde ese momento cuando tú lo has lanzado, lo has creado, yendo a subir videos. ¿Qué es lo que te ha aportado a tu marca personal en este aspecto? Desde subir esos videos, después ya tendrías un blog, etcétera. Luego vino ya todo el lío, ¿no? Pero al principio empezaste ahí. Pues curiosamente yo creo que tanto el blog como el YouTube, y no sé si en un 50%, mucha gente me recuerda por los videos. Me dice, ah, te veía tus videos y tal. Pero vamos, recuerdo que esos videos los grababa en una cámara de 8 milímetros. O sea, estamos hablando del año 2004, 2005, que era pasarlo luego al ordenador, era un poco complicado. Me iba al parque, grababa como podía y tal. Pero en realidad en aquel momento, o sea, pensar un poco en las circunstancias, yo estaba en el puñetero paro y de alguna manera, y no quería volver a trabajar en una empresa. Por lo tanto tenía que hacer todo lo posible para que la gente me conociese. Bueno, pues joder, si resulta que tenías la posibilidad de mostrar y contar lo que estás haciendo en un video y en un blog, pues vamos a utilizar lo que sea. Y si me da vergüenza, me da corte o no me apetece, pues me jodo y lo hago igual. Entonces, y sí que es verdad que el video, bueno, en realidad esto no es, bueno, esto es YouTube. Lo bueno que tiene el video es que yo creo que tiene casi casi lo mejor del mundo online y del mundo online. Y me estáis viendo gestualizar. En este momento, yo no sé si gracias a la pandemia funciona muy bien los zooms y todo este tipo de cosas. Y es maravilloso. Y tenemos aparatos un poco más sofisticados también, ¿no? Mi gran duda, y aquí esto a lo mejor lo comentas tú en su momento, Guillem, es el video o el podcast. Está todo el mundo con el podcast, yo entiendo que tiene unas ventajas, pero yo creo que el video mola, tío. Sí, lo que pasa es que el video no lo puedes consumir mientras vas caminando. Por ejemplo, esta es la pequeña diferencia. Pero bueno, para eso está el podcast y yo creo que cubre su misión. Y además, lo más curioso es que, por ejemplo, en América, mucha gente consume podcast en YouTube. Es decir, que... Videopodcast. Sí, sí. Y ahora, pero nada, con una imagen fija y escucha. Bueno, pues mira, cada uno tiene sus métodos. Pero yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de podcast mientras camino por la mañana una horita. Y eso me permite escuchar muchísimos capítulos cada semana. En video sería más difícil. Si queréis, conectamos esto con el tema del miedo, los temas de los miedos y todo esto. Fíjate que tengo un Blue Yeti. Estoy grabando con una cámara, pero tengo otra. Otra Logitech. Me compré el otro día. No lo voy a sacar porque está aquí un poco escondido el otro día. Me compré otro micro también de podcaster. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en realidad, aunque yo le eche mucho morro y aunque no tenga vergüenza y tal, en realidad siempre estás buscando excusas para no dar un paso. Es decir, no, es que necesito un micrófono de podcaster. Es que necesito una webcam de no sé qué. Al final acabas grabando, pues eso, como cuando grababa los vídeos con Claudio, con un J5 que todavía funciona. Y yo estoy utilizando el micro, por lo menos para escuchar el micro del móvil. Es decir, al final, muchas veces nos estamos poniendo... Creo que Marían Veiga también ha pasado por eso. Cuando hable ella ya quizás lo comentará. Es esa sensación de, a ver, voy a buscar una excusa para no lanzarme. No, es que tengo que crear una página web. Sí, estoy montando mi blog, Andrés, pero ¿cómo montando mi blog? Ni que fuese la catedral de Burgos. Si un blog en Wordpress te lo montas... Y en realidad es, lo digo siempre, es un problema de aquí. Más que de aquí o más que de un puñetero móvil. Producto mínimo viable, Andrés. Totalmente. Y superar el mínimo miedo viable para hacerla. Y no buscar excusas. Sí, y una de las cosas que también nos pasaba, yo recuerdo que también Andrés lo comentaba en alguno de los congresos, es que queremos, cuando queremos lanzar un proyecto y eso, como que queremos lanzarlo todo hiperperfecto. Y entonces eso se retrasa muchísimo todo esto. O no se lanza. O no se lanza. Entonces, yo de las cosas que también he aprendido a lo largo de estos años es que, oye, tienes una idea, tú lanza la prueba y sobre la marcha vas itinerando, vas mejorándola y también vas aprendiendo del feedback, porque si no, te quedas en que eso es perfecto para ti y que ya no lo puedes lanzar. O se retrasa mucho y ya pasa la tendencia también. Eso es, ahí detrás tenéis un... Bueno, no se ven, pero ahí detrás hay como dos cromas y debo tener otra tela verde en el armario. Es eso, no sé si lo veis ahí casi pegado a la puerta, una cosa que sobresale. Eso es, digamos, la funda del croma. Y el aparato, y el aparato. Es eso, en realidad estás esperando a comprarte, a tenerlo todo perfecto, como dices tú, Nilton, y luego dices, bueno, ¿y para qué? Si es que en realidad es todo mucho más sencillo y cuando te lanzas... Y además, cuando tienes que hacer tantas cosas, te da muchísima pereza. Si cada vez que vas a grabar un vídeo tienes que montar el croma detrás, tienes que estar... Y al final se te quitan las ganas. Entonces, yo creo que aquí también la marca personal... El contenido tiene que superar la forma. Eso es, eso es. Ya está, eso está claro. Bueno, buena receta la tuya. Es decir, nos estás proponiendo a la gente que tiene este miedo, producto mínimo viable, sal con lo que tengas. Totalmente. Cualquier cosa puede ser válida para salir. Muchos podcasters... Mira, Francis me parece que empezó hace poco con su podcast, por cierto, y empezó sin tener los medios que tienen muchos podcasters cuando llevan un año ya, que entonces ya se han comprado el micrófono o no sé cuántos, el condensador, el filtro... El iluminación, etcétera, si es para videopodcast también. Al empezar con el micro de estos del móvil ya funciona. Si es así, Frank Segarra empezó igual con su podcast. Joan Clotet, que ha estado en este Lab Day varios años también, me acuerdo que él empezó con un micro de estos de solapita, pequeño, no sé cuántos, y luego cuando vio que, oye, por 100 euros o menos podías tener un bicharraco como este que tenemos aquí, pues oye, pues ya está, se fue para allá. Entonces, es cuestión de empezar de abajo, ir prueba y error, ir mejorando, y a medida que vas mejorando, ¿no? Totalmente, sí, 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 es eso. Si es que yo creo, el problema, ya te digo, siempre está mucho más en la cabeza, ¿no? Oye, Andrés, ¿qué problemas te has encontrado, o ya sea tanto para ti, con tus clientes o personas con las que estás también relacionado en el día a día, para generar esa visibilidad, ya sea en la huella digital, o generar ese tipo de plataformas, o lanzarse a probar esas plataformas para poder compartir su contenido, compartir sus aprendizajes, o ponerse en valor. ¿Qué problemas te has encontrado en esas? A ver, los problemas son muy repetitivos, muy comunes y muy habituales. De hecho, ya cuando yo doy una charla, venga, ¿por qué no estáis haciendo no sé qué? Y entonces me empiezan a decir cosas y inmediatamente después pongo la transparencia en la que están exactamente las cosas que has dicho. A ver, cosas como, es que no sé qué contar. Joder, yo siempre digo, una de las cosas buenas que tiene la generación de contenidos es que aunque creas que no tiene nada que contar, el hecho de obligarte a generar contenidos con una cierta periodicidad, te obliga a ver cosas donde antes no las veías. Es que soy muy mayor, es que soy muy más joven, pero vamos a ver, gilipollas. Entonces, ¿cuál es la edad para lanzarse? ¿Los 36 años y medio? Es absurdo. Si eres muy joven, tienes la ventaja de que manejas mejor ciertas herramientas, o estás más en el mundo que a lo mejor una persona de mi edad. Los que tenemos mi edad tenemos la ventaja de que tenemos mucha historia detrás. Es que no me van a dejar. Eso puede ser, por una parte, puede ser real. De hecho, he escrito últimamente en el blog sobre eso. Si estás en una empresa, es posible que te pongan pegas. Y es posible, y seguramente será cierto, porque desgraciadamente es así, pero no lo utilices como excusa. Intenta ver si puedes encontrar algún camino alternativo o hablar con tu empresa para que te permitan comunicar. Es que se van a meter conmigo. Fijaros que yo doy mucha caña, ya me suavizan mucho, me estoy haciendo muy blanque y tal, muy de arco iris y tal, por culpa de Eva y por Elena y tal, pero en realidad yo creo que nunca he tenido un troll. Y fíjate que últimamente incluso también me meto un poquito en política en Twitter y tal. Nunca he tenido un troll, un hater. Yo creo que aquí también el miedo se supera. Yo suelo dar dos consejos en ese sentido y es nunca entres ataques personales. Si vas a hacer una crítica, ofreces soluciones. Y en tercer lugar, utilizar humor. Si puedes tener un poquito de humor, incluso si te ríes un poquito antes de ti mismo, eso se puede superar. Entonces, la lista de cosas que... Bueno, es que no tengo... La lista, digamos, de barreras mentales es muy frecuente. Puede ser, yo qué sé, una docena o dos docenas de excusas y lo único que hay que hacer es buscar el antídoto a esa excusa. Pero, insisto, siempre está el problema aquí, no está el problema en la tecnología. Exacto, exacto. Perfecto. Oye... No, espera, espera. Quiero preguntar una cosa porque... Lección total, ¿eh? Andrés, yo recuerdo el año pasado que veía así como de oye, es que a lo mejor yo no me veo haciendo TikToks, pero ¿hoy en día te ves haciendo TikToks, Andrés? No, 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 no. Ahí no me ves y no me verás jamás. O sea, ahí ya te digo yo que no. Sí que estoy intentando el rollo del podcast. También le he pedido consejo alguna vez a Guillén para ver que me recomienda alguna cosa y tal. Me está costando, pero ya te digo, no es una cuestión técnica porque plataformas de podcast y de cualquier otra cosa hay a montones. El problema no es que no haya, sino que hay demasiados. El problema no es la tecnología, el problema es... ¿Y cómo lo cuento? Incluso yo mismo sigo... Bueno, yo mismo sigo pensando que, bueno, y si lo que cuento a lo mejor no gusta y tal, ese tipo de cosas, ya digo, suele ser el miedo que suele haber. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es... Pero bueno, de todo se sale. Desde luego el TikTok ya te digo yo que no. Y también te digo una cosa. O sea, yo creo que a TikTok, como todas las plataformas, acabará muriendo, yo creo que más pronto que tarde. Es decir, yo cuando hace tres o cuatro años decía Facebook va a morir, dentro de dos años se reían de mí. Cuando hace dos años yo decía que Instagram va a morir... Hombre, ni ha muerto Facebook, aunque está bastante moribundo, ni ha muerto Instagram, pero es curioso cómo al hablar de estas cosas a mis alumnos más jóvenes, hace dos años yo decía que Instagram... Bueno, sí, tiene sus cosas, tiene sus cosas buenas y tal, pero casi casi me linchaban. A este año me dicen que casi nadie está en Instagram y todos están en TikTok porque, bueno, incluso me explican cosas como que lo utilizan como herramienta de búsqueda y tal. Pero ya es una cuestión y si lo centramos en la marca personal es qué imagen da una persona que está transmitiendo sus contenidos en TikTok. No, sí, hay de todo y hay un filósofo aristotélico que hace TikTok. Sí, seguramente, pero seguramente yo no iría a TikTok. Yo diría que es un tema de targeting, ¿no? De afinidad de público. Es decir, si tú eres un poco más joven estaría bien que estudias ahí. Las empresas que quieren reclutar, yo creo que también es bueno que tengan un perfil ahí, ¿no? Porque al final la gente más joven no está tanto en LinkedIn como pensamos, ¿eh? La verdad es que no están. Y al final es un problema de decir, ¿a quién quiero llegar? ¿Y cuáles son los medios más afines para llegar ahí? Lo que no hace falta, y en esto estoy de acuerdo contigo, es hacer gilipollas solo por el hecho de que sea TikTok. Que yo caí en ese error al principio, mis primeros vídeos, todos eran de bromitas y de tomas falsas y cosas de esas. No, no hace falta. Tú puedes hablar en serio en TikTok y hay un público enorme que te lo va a agradecer cuando das buenos consejos. Pero también el entorno hace. Es decir, si tú estás hablando de un tema serio o de un tema más o menos que pueda... No sé si TikTok es un medio que te va a favorecer, pero de nuevo esto lo podemos conectar con lo anterior. También puede ser una barrera mental. Ahora, yo sí que creo que a ella sí que... A ella sí que creo que no. Yo no tengo ningún complejo para hacer bailecitos. Te aseguro que por vergüenza no es. Pero aquí también hay una cosa que hay que destacar. Es que yo creo que en ese sentido lo que le ha penalizado en su momento a Musical.ly, que después se transforma a TikTok, que al cabo cambió de nombre, es este tema de que lo vimos nacer como una plataforma de baile, de música o más o menos de cachondeo, vamos a llamar así, o incluso de humor. Pero en realidad en TikTok es incluso ya un nuevo buscador. Hay muchísimos creadores de contenido y creadores de contenido muy... y de todos los sectores, o sea, de todo, muy potentes que yo sí le veo un potencial en ese sentido. O sea, yo sí diría que, oye, si hay que estar en una red ahora mismo subiendo contenido y para también captar al público, si tu público está allí, ojo, también hay que tener que hacer este análisis, si tu público está allí, pues compartir ese contenido que tú haces. Sin necesidad de bailar, si es que no lo quieres hacer. O sea, que al cabo tienes que ser tú mismo o tú misma. Pero para mí es una plataforma que sí estará creciendo muchísimo y sobre todo está en el momento de que ahora cualquier cosa, te vas a TikTok. Si quieres ir a la red de estudiantes, yo de ti no lo dudaría. Claro, pero depende de qué público tengas. Esto siempre. Si yo quiero llegar a directores de recursos humanos, prefiero LinkedIn, claro. Hay muchas razones. Pero de todas las razones, ya te digo, hay cuestiones incluso hasta, no sé si políticas o tecnológicas, en el sentido que al final TikTok no deja de ser una herramienta china que puede llegar a, bueno, tampoco me quiero poner conspiranoico, pero tampoco es que me preocupe mucho que la gente me espíe. Me da igual. Y ojo con TikTok, claro, ¿eh? También nos espían los americanos, Andrés. Ya, ya, por eso digo. Pero también está la volatilidad del contenido. Es decir, mucha gente sigue viendo eso, mis vídeos de hace 10 o 12 años en YouTube o leer mis contenidos en el blog, mientras que no sé un vídeo de TikTok, cuánta vida. Bueno, quedan en tu perfil. Quedan en el perfil de cada persona. Quedan ahí. Sí, quiero decir que no lo sé. Ahora os pondré, es que no sé si al mismo tiempo que estoy hablando no puedo ponerlo. Os pondré un enlace, un libro muy chulo, muy gráfico, con diferencias entre tímidos y divertidos. Ah, pues si quieres compartirlo en el chat de YouTube o en Twitter con el hashtag guía de la marca personal. Sí, pero que no sé si en este momento puedo. Luego, en cuanto termines lo... Vale, vale, cuando termines, sí, sí. Vale. No, no, pero es eso. Vamos a ver, de todas maneras, te digo, no sé, incluso, Nilton, voy a... Lo mismo te voy a dar un poquito de caña. Y no es lo mismo exactamente que TikTok, pero el año pasado, ¿cómo se puso la gente de imbécil con el dichoso Clubhouse? En abril de 2020, cuando nació. Claro, cuando es que hay que estar en Clubhouse, hay que estar no sé qué, si no estás eres un mierda y tal. Yo fui mi crítico con el puñetero Clubhouse, que duró un mes o un mes y medio, dos meses, me llamaron de todo, Ludita, Boomer, no sé qué, y al final lo que tienes que darte cuenta es, en realidad, y no perdamos de vista que estamos hablando de marca personal, es la huella que tú vas a dejar va a tener más eficacia en un sitio o en otro, esa es un poco la cuestión. Exacto, sí, sí, por supuesto. ¿Qué estás anotando? ¡Bórralo! Por supuesto, también hay que analizar lo que tú decías, plataformas van a venir, ahora ha llegado la de BeReal, que TikTok, ahora con TikTok Now, también está copiando ese tipo de plataformas, Mark Zuckerberg, a ver qué se inventa, bueno, son cosas... Mastodon con el tema de Elon Musk, o lo que puede hacer, Twitter se va a quedar, no os preocupéis. Twitter se queda. Por supuesto. Ojo, hashtag día de la marca personal. Pero aquí lo importante también es que analicemos en qué plataformas podemos estar, nos sentimos cómodos, le veamos potencial, y que si nuestro público objetivo está allí, nos atrevamos a mostrar nuestra marca personal allí. Sí, lo que pasa es que, Nilton, tú estás en esto, además, es decir, tú vives más de Internet, o tienes más relación con Internet, que a lo mejor un profesional como yo, que no vivo de Internet, sino que vivo en Internet. Pero otro ejemplo que me has puesto, más reciente, el dichoso metaverso. El dichoso metaverso es un puñetero bluff que va a acabar arrastrando a toda la compañía de Zuckerberg, pero vamos a ver, quizás a lo mejor, y esto también lo hemos comentado, lo puse también en el blog y lo comentó también Guillem en otro post, no te puedes tirar a la piscina con todas las cosas. Los que ya tenemos una edad y los que ya llevamos conectados a Internet desde mucho antes de que existiesen las redes sociales, incluso los blogs, hemos visto pasar muchas cosas. El dichoso metaverso, yo siempre he dicho que es el puñetero Second Life con criptomonedas. Y bueno, ya estás viendo dónde quedó Second Life y cómo están yendo las criptomonedas. Bueno, sí, bueno. Entiendo que hay mucha gente que quiere sacar pasta del puñetero metaverso, pero en realidad lo que tienes que tener es un poquito de sentido común y decir, vamos, esto es una mierda. ¿Quién coño se va a poner las puñeteras gafas estas? Es como el cine 3D, pues tienes un momento y luego desaparece, pero tenemos que ser un poco... Yo he visto aplicación médica y es bastante potente. En el tema ojalmológico y bueno, pueden llegar de forma remota a operar un ojo, ampliándolo no sé cuántos millones de veces, viendo todas las partes de relieve. A ver. Pero eso no es metaverso. En ciertas aplicaciones técnicas yo creo que funciona. Lo que pasa es que a efectos de gran implantación le quedan años. Pero eso sería diferente al metaverso. Claro. Es una aplicación. No, pero es un médico, lo podéis seguir, se llama Montoliu y es oftalmólogo y está utilizando el metaverso para trabajar con sus pacientes. Heidi, la gente no se va a poner las puñeteras gafas del metaverso. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Pero incluso ya te digo, oigo algunos anuncios del metaverso que también es curioso que Facebook por primera vez haya, o yo creo una de las primeras veces o de las escasas veces que hace publicidad en medios como en radio, habla de cómo puedes ver la historia a través de las gafas. Vamos a ver, mi profesor nos ponía filminas que llamábamos vosotros y yo creo que estudiábamos mejor la historia que viendo una película de Charlton Heston en un mundo inmersivo. De verdad, pero que ya te digo que podemos discutir mucho sobre el metaverso pero al final, la conclusión final es utiliza el sentido común. Es decir, cuando tú veas una herramienta y de nuevo llevándolo al tema de la marca personal, ¿esto qué impacto va a tener? ¿Va a llegar a la gente que yo quiero? ¿Va a llegar al número de gente que yo quiero? ¿Va a reforzar mi posicionamiento? Si no, olvídalo, no vayas con la puñetera lengua afuera todo el día a ver en qué narices me meto. Porque ya te digo, hemos visto pasar muchas cosas, te van a tachar de todo si lo criticas, pero al final te van a decir, ah, pues eres un boomer pero tenías razón, cabrón. Andrés, un placer, como siempre, tenerte aquí arrancando el Personal Branding Lab Day como, en fin, como pater familia de la marca personal, por lo menos. siempre es un gustazo escucharte, la verdad es que siempre tenemos muchísimas ganas además de seguir ahí hablando, así que Andrés, gracias siempre por sumar, por compartir, por aportar, por retarnos, que la verdad es que es súper bueno y sobre todo por atreverte a mostrar tu marca personal y darnos esa guía, esa guía que siempre, como el gran padre de la marca personal, los vas ahí abriendo camino. Gracias a vosotros y por la caña que estáis dando y por el trabajo que hay detrás que muchas veces no se ve. Ahora os pongo el enlace. Gracias, 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 un abrazo. Hasta luego. Qué crack, Súper, súper, oye, muy bien, muy bien, muy bien. No, no, a ver, hay que reconocer que es un bastante, o sea, sabe acertar bastante en previsión, en previsión a largo plazo de lo que, lo que, lo que puede pasar porque es verdad, muchas veces parece que nos estén vendiendo la fórmula de felicidad y bueno, hay que testar, hay que tantear, hay que entender, pero no hay que volverse loco. Sí, sí, por supuesto, hay que conocerlo y bueno, hablando ya de cracks, vamos con otra crack que ya la tenemos, creo que tras bambalinas, vamos a ver si puede ya conectar su cámara para verla que es Ami Bondía porque veo que está conectada ahora mismo pero no la veo con su cámara así que espero Ami, ah, muy bien, muy bien, ya la veo, veo que se está conectando, vamos a ver. Está en fase de conexión. Está en fase de conexión. La veo conectada pero no veo su cámara así que bueno, creo que su cámara tiene una bacteria. Vamos a ver si, a ver si Ami puedes conseguir conectar tu cámara para poder verte porque veo que estás conectada así que bueno, la verdad es que tenemos ganas de escuchar. ¿Quieres hacer una cosa? ¿Quieres que pongamos a Laura? No, ahí está, a ver, vamos a ver si con Ami vamos a intentar, voy a, bueno, Ami nos está escuchando, muy bien, está conectado desde otro lado y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahí, ahí te veo, estoy viendo, voy a esperar que se ajuste bien pero bueno, desde ahí te veo, te escucho, vamos a pinchar ya, así que tenemos Ami, ya lo tenemos, en 3, 2, 1, vamos Ami. Bueno, bueno, mi compañero de bacterias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, con una bacteria que debo tener en el ordenador porque no me podía conectar, pero mientras esté ahí está bien, el año de la bacteria. Grande, Ami, oye, superando siempre todos esos retos y siempre con esa alegría, la verdad que con esa alegría que te caracteriza y con esa luz, así que adiós a esas bacterias, mejor más a la alegría y la felicidad de Ami Bonilla. Eso luego, la doctora Ami Bonilla que además este año vaya con las bacterias, la guerra que nos han dado, ¿eh? Madre mía, a la vez, además a la vez, ¿eh? Sí, a la vez, sí, más o menos, febrero, marzo fue, ¿no? Lo tuyo, creo. Sí, tal cual, tal cual, si es que nos enteramos a posteriori de que estábamos los dos siendo atacados por las bacterias a la vez. Pero aquí estamos, oye, mala hierba nunca buena tú. Venga, fuerza. Fuerza, y mucha fuerza para nuestra Ali. Por supuesto. Un corazón grande. Grande, grande, Ami. De Ami, Ali, me encanta, súper, súper bueno. Oye, esta felicidad, esta alegría que siempre desprendes a través de tu marca personal, siempre en todas las acciones que haces y sobre todo uno de los aspectos que también te vemos también diferenciadores en este aspecto es que participas de manera semanal en diferentes proyectos y uno de ellos es en el canal de televisión. La televisión. En la televisión española. La televisión española en ese aspecto. Entonces aquí, Ami, nos gustaría saber qué crees que te ha aportado salir en la televisión para potenciar tu marca personal y sobre todo para esas personas que dicen, oye, ¿de qué manera puedo conseguir? Porque hasta donde yo recuerdo también fue como una tipo autocandidatura, ¿no? Que tú te lanzaste a la piscina en este aspecto. Sí, bueno, para mí la tele me da mucha vida porque es adrenalina. Entonces a mí todo lo que sea ese tipo de directo, ¿no? Como estamos hoy aquí en directo, ¿no? Donde las sorpresas ocurren. A mí eso me gusta mucho y me hace, yo creo que conecta mucho con mi esencia. Que tú decías, bueno, tu marca, ¿no? Tiene esa vitalidad en cierto punto y yo creo que a mí la tele pues es una de las cosas que me da esa vida. Entonces eso es lo primero. A mí conecta mucho también con mi forma de ser. Luego, además estoy en un programa que se llama Emprende, con lo cual estoy rodeada de emprendedores. Juan Maromero, que es el presentador, aunque sea de la Casa de Televisión Española, es el emprendedor number one y de hecho yo cuando empecé a trabajar con ellos, fíjate, estaba, trabajaba para una ONG, estaba contratada, o sea, nada que ver, ¿no? Y de repente llego allí y fue como un reset de decir, yo quiero gestionar, ser autónoma, ser freelancer, libre en el sentido de gestionar tus propios tiempos, ¿no? Y como hay una frase que me gusta mucho de por qué elegir entre playa y montaña. Y eso si trabajas para otros, pues difícilmente, ¿no? Y eso lo aprendí allí porque cuando, yo siempre digo, si quieres emprender, rodeate de emprendedores, si quieres ser artista, rodeate de artistas, o sea, personas que estén en esa misma onda y vivir en contigo. Entonces, eso lo encontré en ese programa y a mí me ayudó mucho. Y luego ya, pues obviamente, a nivel de marca, salir en un medio como además es Televisión Española, claro, te da visibilidad y yo creo que más allá porque al final la tele de ahora no es la tele de antes, que la me ha llegado en miles de millones, ¿no? Entonces, bueno, quien te ve es público mucho más objetivo, te suelen ver además muchas veces en Alacarta, en la web que tienen, pero sobre todo yo creo que te da pues ese prestigio, ¿no? Entonces decimos que la marca personal es lo que también, o sea, lo que dicen otros de ti cuando, bueno, el que no eres tú, ¿no? El que dices, pues yo hago esto, yo hago lo otro, que lo dicen los terceros. Entonces, cuando además ese tercero es un periodista o un medio de comunicación que te avala, pues bueno, todavía es ese plus. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que me da la televisión. Muy bien, genial. Oye, ¿hay algún medio online, sobre todo, que te incomode, que no hayas usado porque dices, yo aquí no me encuentro como pez en el agua? Mira, fijaos, me voy a enfrentar con todos vosotros porque a mí el que menos me vibra es el blog. Es algo que nunca me ha entusiasmado y creo que es porque es ese, también, a mí me gusta escribir, fíjate que también escribo libros, obviamente me gusta escribir, pero necesito como mi momento, conectarme, la inspiración, está conmigo y esa obligación que tienes que tener cuando tienes un compromiso, ¿no?, de publicar cada X, pues como que no, no tal, entonces no me siento cómoda. Quien dice un blog y un newsletter que es algo que sí que lo tengo ahí, pero me cuesta, yo soy más de los vídeos. Claro, es que la energía que tú tienes en un blog no sale, ¿no? Aunque sí se puede percibir, Se puede percibir porque ella cuando escribe en Instagram, por ejemplo, también hay mucha fuerza, pero es cierto, pero a mí es en vídeo, claro, es que a mí es vídeo, o podcast, podría ser también porque en su voz, después de que recuperaras tus cuerdas vocales, tu voz sigue siendo como era, o sea, perfecta. No sé si me has preguntado algo, es que lo he perdido, ¿me has dicho algo al final? No, lo que comentaba Guillem es que en realidad nosotros, más que en un blog, lo que sí te vemos y percibimos toda tu energía y tu buena vibra, felicidad, alegrías a través del vídeo, a través del audio, o sea, que en ese caso te disfrutamos muchísimo viéndote y escuchándote. Y escuchándote, sí, porque la voz, gracias a Dios, la he recuperado y ahí estás. que me quedé sin voz, es que también, por eso el podcast creo que es algo que tengo que hacer porque cuando perdí la voz, bueno, porque lo estábamos comentando al principio, una infección muy gorda y al final de tanta limpieza que me hicieron y operaciones y tal, pues decían que, bueno, que era muy posible que me hubieran cortado el nervio de una de las cuerdas vocales y eso pues significa no volver a hablar o hacerlo con mucha dificultad, que me fatigaba muchísimo. Entonces, claro, cuando estás en esa situación valoras todo, pero claro, la voz, a mí la voz mía nunca me ha gustado demasiado y cuando me, y escuchaba vídeos de antiguos, me encanta, me encanta y entonces ahora me gustaría, o sea, lo del podcast creo que es algo que me apetece como para rendir homenaje a esa voz que perdí, que no sabía si iba a recuperar y sí, es algo que sí, que lo tengo además ahí muy presente. Es como mi próximo proyecto entre manos, así que pediré, pediría a su familia, el próximo proyecto de Ami, un podcast. Muy bueno, muy bueno, genial. Y además que el podcast está creciendo muchísimo, el tema también del videopodcast, yo de hecho también, yo lo lancé el mes pasado, me lancé también ahí a la piscina para hacer entrevistas, a través del podcast. Le he puesto de nombre que anda con tu vida, pero bueno, ya lo hablaremos después, o sea, la verdad es que súper bien. Y otra cosa, Ami, ¿qué problemas frecuentes te has encontrado para atreverte a mostrar tu marca personal, ya sea a ti a nivel personal, con tus clientes o colegas que estés del día a día? O mejor dicho, ¿qué recetas darías para superar ese problemilla? Me gusta. Mira, yo siempre digo que nadie nacemos sabiendo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, hablar en público, yo era la persona más tímida del mundo, era de las que de pequeña, pues me escondía detrás de las piernas de mis padres cuando me preguntaban mi nombre, porque como es tan raro y siempre me había que dar explicaciones, sí, era muy tímida y en clase me ponía muy roja cuando me preguntaban, avanzaron, era realmente angustia, angustia lo que sentía de hablar delante de gente. Entonces, al final, pero al final también me di cuenta de todas las cosas que perdía cuando no lo hacía y me di cuenta con 12 años, ¿vale? En el colegio y me marqué el reto de levantar la mano una vez al día a preguntar algo y lo hacía sudando, temblando y así poco a poco y ¿qué ocurre? Que esto al final es entrenamiento y conforme vas haciéndolo, vas haciendo, vas haciendo y en un momento que ya lo haces tanto que deja de, bueno, ya lo neutralizas y llega un momento en que incluso lo disfrutas. Fijándome en entrevistas que hacen a actores o a gente que se dedica también al mundo de hablar en público de alguna manera, está lleno de gente muy tímida, de gente que precisamente por esa carencia se apuntó a teatro, por ejemplo, para perder esos miedos y al final pues eso como todo. Entonces yo siempre le digo que todo hay que marcarse pequeñas metas muy pequeñitas, pues levantar mano en clase o si te da corte hablarle a la gente pues a lo mejor simplemente es ir al autobús y saludar a la persona que tengas al lado. Esas cositas pequeñas son las que al final van generando grandes cambios y vas subiendo ese nivel de reto y un día te encuentras pues eso, grabando vídeos, teniendo tu propio canal de YouTube, hay que empezar, pero con cositas pequeñas y más grande. Y además de la prueba de error una de las cosas que también caracterizan a Ami y en ese aspecto también es su valor diferencial es que es muy proactiva y se ha lanzado también a hacer muchísimas autocandidaturas si podemos llamarle así como por ejemplo para estar con el gran Alejandro Sanz para estar en la televisión lo persiguió hasta que ya el otro no pudo más dijo adelante Ami para estar en la televisión también para estar en diferentes proyectos en eventos o sea, ella también en ese aspecto se lanza a la piscina y dice oye, yo una de las cosas que también aprendí mucho de mi mamá es que el no ya lo tienes pues lánzate a la piscina y ya está o sea, también es una de las cosas que también a mí hay que aprenderle mucho. Yo no sabía que ella había pedido estar en el programa de Juanma autocandidatura autocandidatura pues no sabía claro, si no lo pruebas no te va a salir porque como dice Newton el no siempre lo tenemos el no siempre está lo que hay que luchar es por el sí entonces esto de prueba y error me parece muy bien porque y de estos pequeños ensayos en la vida real lo que decías del autobús lo que decías de levantar la mano en clase la verdad es que son muy buenas recetas es verdad que mucha gente luego cuando llega al mundo online es cuando tienen más miedo porque ahí no saben quién hay al otro lado se pierde un poco ese anonimato que tienes en el tú a tú entonces en el mundo online ¿por dónde empezarías tú? Bueno, yo primero diría detecta qué red social es la que te sientes más cómodo tú con la que más vibras y a partir de ahí pues lo que hablábamos de esos pequeños retos dentro de esa red social y poco a poco las vas ampliando de todas maneras siempre creo que uno de los retos que deberíamos de trabajar sea la red que escojas debe de ser el tema imagen la imagen es de las cosas que más marca deja los vídeos vamos en definitiva entonces poquito a poco pero sí que creo que sea tanto que trabajes LinkedIn como que vayas a Twitter o que vayas a Instagram o a TikTok el vídeo todos tienen más preponderancia o menos pero siempre va a jugar a tu favor entonces pues eso lo bueno que tiene el vídeo es que lo grabas en tu casa lo puedes repetir las veces que sea necesario y a algún momento que dirás no lo repito porque la primera es la mejor siempre es la más natural pero el primer rodaje era el bueno después se repetía y nada la espontaneidad la frescura a veces de la ignorancia es la mejor la vida es atreverse y además Guillem también como hemos pasado es un susto que tuvimos que ya lo hemos empezado por ahí la vida es atreverse que son dos días y como decía cuatro días y tres ya han pasado entonces siempre es qué es lo peor que me puede pasar realmente lo peor que te puede pasar es muy poco y lo mucho que te puede pasar bueno es mucho entonces prueba o sea prueba lo que dice la autocandidatura yo sueño que veo cosa que me gusta y yo cosa que voy a por ella entonces sabes creo que deberíamos de ser conscientes de que la vida es un principio y un final que no sabes cuándo está el final y que entonces qué pierdes cuando de verdad que cuando estás ahí en los últimos momentos o que crees que pueden ser los últimos momentos no te arrepientes de lo que has hecho te arrepientes de lo que no has hecho efectivamente entonces que grabas un vídeo y que nadie le da me gusta y qué más da sabes pues tú lo vuelves a colgar otro otra temática otro coge información aprende de esa información ese feedback que recibes y construye y al final la aventura yo creo que vinimos aquí a disfrutar y a aprender y a crecer y eso lo hacemos cuando nos atrevemos como es el eslogan de esta del programa de hoy atrevernos a mostrarnos a la autenticidad que tenemos que eso es marca personal que ahí está lo mejor que tenemos así que yo creo que eso es primer paso que nos lleva al infinito y más allá muy bien a mí oye muchísimas gracias por estos buenos consejos lecciones reflexiones y sobre todo con esa alegría y felicidad que siempre te caracteriza y que sepas que también aquí Arantxa te lo voy a poner aquí en pantalla que ya te ha dado como una recomendación para ese podcast y es que dice oye el dúo del año pasado con Paula Fernández Ochoa fue lo más así que mira ya si quieres ahí entrevistarla que de hecho Paula está a continuación que ya la veo aquí conectado así que bueno la verdad es que habéis hecho un buen tándem y espero pronto escuchar ese gran podcast de la gran Amibotia venga se lo voy a decir pero ya lo más quiero deciros que estábamos chateando antes de entrar en esta conexión hemos estado ya chateando de ay buito ay Alondra que era la temática del año pasado y sí ha habido un muy buen feeling así que muchas gracias por todo por esa conexión y nada sigamos con el día muchas gracias por todo Ami y te recomiendo también que vayas leyendo los comentarios porque hay comentarios muy bonitos que te han dejado todas las personas que te han ahora mismo escuchado y te han visto ahí en directo así que muchas gracias Ami un abrazote fuerte y que sigas siendo muy feliz con esa gran alegría igualmente chao adiós bueno pues ya tenemos aquí la verdad es que con esa energía con esa gran gran felicidad vamos con todo vamos con todo Andrés Ami ahora tenemos a Paula vamos con Deportes Alondra vamos con Deportes ahora vamos con Deportes Deporte fuerte vamos con Paula que ya la tenemos aquí y directamente vamos en 3, 2 hola Paula ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días muy bien ¿cómo va la Alondra? ¿cómo va la Alondra? a esta hora ya aperitivo casi sí sí bueno y eso que sé que ayer llegaste un poco tarde de Madrid pero seguro que te he levantado pronto porque los que nos levantamos pronto no tenemos remedio a la hora que nos vayamos a dormir da igual ¿no? exactamente pero bueno ¿cómo estás? muy bien pues feliz de estar aquí con vosotros de haber escuchado a mi querida Búho a Ami y como siempre Andrés al padre de la marca así que familia a todos muy bien y echando de menos a Alicia también a quien mando un beso sí 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 beso te queremos Alí hashtag te queremos Alí te queremos pero vamos que tiene aquí a dos cracks que están cubriendo de forma extraordinaria la venta así que estamos estamos salvados Paula tu caso de marca personal es bastante único es poco reproducible pero déjanos preguntarte ¿cómo ha influido el hecho de que el tema del deporte contigo te haya ayudado a proyectar tan fuerte tan fuerte tan fuerte tu marca personal es decir tú empezaste en el mundo de la marca más como apoyo marketing sector legal era como un acabo de perder Guillem tu voz no se escucha nada y tenemos problema de conexión ya está ya está ahora ahora perdón listo otra vez perdón sí no la pregunta era si si crees que cuando tú empezaste estabas muy en el tema de marketing legal pero cómo cómo te ayudó a proyectar tu marca el deporte en general esta sería la la cuestión bien pues creo que en doble sentido por un lado porque así lo digo siempre el deporte aporta muchísimo lo llevo en mi ADN desde luego nuestros padres nos han educado y nos lo han inculcado desde niños como motor de vida y aporta en principio diría yo resumiendo tres cosas por un lado valores valores como superación el respeto por los demás el equipo la disciplina tener retos la superación constante o sea yo creo que eso es extrapolable precisamente al trabajo y a nuestra propia marca no sólo como actividad o como hobby en este caso el deporte sino en un sentido mucho más amplio segundo porque te ayuda el alto rendimiento a todo nivel también a nivel profesional está más que probado que el deporte en lo que lo que beneficia mentalmente a la gente pues desde luego es único y luego como calidad de vida el deporte se disfruta pero lo que os decía pues beneficios físicos mentales y anímicos eso es evidente y luego por otro lado ¿qué a mí aporta? pues desde luego llevar el apellido de mi padre Paco Fernández Ochoa por quien no quien no lo sepa es un orgullo y un orgullo que ojo por un lado también me ha generado críticas el simple hecho de ser hijo de ya una persona lo lleva un territorio más una connotación negativa que parece que nos han regalado todo y sin duda un apellido te puede abrir puertas pero luego solo el talento del trabajo las mantiene abiertas y yo trabajo como la que más me lo quita nadie así que conciencia tranquila pero por otro lado a ver eso existe siempre por desgracia la crítica va muy ligada a cierta naturaleza humana de personas que no saben respetar admirar y aprender del éxito o de ciertos logros de los demás pero bueno que a mí no me afecta y porque yo llevo con mucho orgullo el logro que hizo mi padre tanto técnico en este caso deportivo que fue el oro en Sapporo y porque era una persona genina y aquí estamos hablando de marca personal a mi padre se le recuerda casi más por sus carcajadas lo buena persona que era lo auténtico que era y todo eso va muy ligado a lo que nosotros nos estamos dedicando así que para mí es un auténtico un auténtico orgullo y me ha dejado me cala me marca y me da mucha fuerza y yo creo que además eres conocida no solo como deportista que eres muy deportista sino sobre todo como la gran embajadora del deporte o por lo menos de los deportes de invierno y de muchos otros que ahora mismo te he visto incluso con Suiza trabajando para los deportes de invierno de Suiza etcétera o sea te has convertido en una súper embajadora deportiva que yo creo que esto es algo consolidado totalmente muchas gracias amigos realmente es que es eso el deporte yo creo que se ha visto que es vida y oye si lo practicas puedes implicar y puedes ayudar a la gente a que abra los ojos y luego y desde luego lo meta en su vida pues mejor así que yo encantada de ponerme como embajadora de marca y a todos a andar a correr y a lo que haga falta que bueno oye Pablo una pregunta sobre todo en el aspecto de que ahora vamos consiguiendo diferentes cosas pero has trabajado mucho te has esforzado muchísimo ¿qué problemas te has encontrado para realmente mostrar esa marca personal o ponerte en valor ya sea a través de internet o a través del mundo offline ¿qué problemas te has encontrado y cómo los has superado? que esto es lo que tenemos que también aprender muchísimo como lecciones ¿no? de vida yo aquí me encuentro más que si queréis problemas míos os comparto problemas en general de clientes o de personas amigos que me consultan ¿no? por un lado la gente tiene mucho miedo a compartir su vida personal porque en redes ya sabemos que además de hablar de tu libro tienes que ser tú y el ser tú significa exponerte significa que compartas contenido personal algo de química ¿no? pero yo siempre digo que lo personal no es privado que claro que tienes que aportar abrirte y compartir cierto contenido que hable de ti de tu corazón de tu alma de lo que tú sientes de cómo tú eres ¿no? pero oye que guárdate esa parcela privada con esa faceta o esas acciones o esas hobbies o ese espacio que no quieres compartir no pasa nada es cuestión de estrategia y de saberlo hacer con absoluto criterio por otro lado también el miedo a que te critiquen siempre que nos exponemos desde luego estamos dando pie a que alguien critique pero es que va a pasar siempre y una marca personal potente tiene enemigos porque lo que os decía uno cierta naturaleza humana de crítica y de llevar muy mal el éxito de otros dos porque también cuando lo haces bien oye tu competidor pues a veces le da un poco de coraje ¿no? y decir oye ¿cómo lo está haciendo? y luego yo también relativizo mucho a mí no me... no puedes gustar a todo el mundo ¿no Paula? claro es que y lo digo yo muchas veces no creo que sea un objetivo tampoco claro es que además ponerlo al revés a mí no me cabe bien todo el mundo y no me considero una persona por ello algunas veces es por motivos desde luego pero otras veces es química hay gente que no te entra hay gente con la que no conectas y no pasa nada y de la misma manera que nos pasa a cada uno de nosotros de menos es la vuelta y les pasará a los demás con nosotros así que que eso no nos bloquee o nos impida brillar y compartir ciertos logros que tenemos y luego ya sin duda el último que es algo que pasa mucho es el o no sé o no tengo tiempo y mira no sabes pues aprende porque estamos en esta vida para aprender que no quieres no puedes priorizar pues oye también hay profesionales que se dedican o nos dedicamos a ayudaros con la gestión así que también puedes contar con ellos yo creo que en esta vida como un todo no es cuestión de tiempo sino de ganas y como decía también aprende y aprende y probar también porque a lo mejor Paula te puede puedes ir probando alguna plataforma o algún tipo de formato y a lo mejor no te sale o poco a poco vas a ir aprendiendo pero tienes que ir probándolo porque hay muchísimas personas en ese sentido como más del síndrome del impostor es como de ¿cómo doy ese primer paso? pues hay que darlo yo creo que hay que darlo primero también hay que pensarlo porque no todas las redes valen para todo el mundo evidentemente entonces primero ve dónde está tu target dónde estás tú comunicas bien o gustas a la cámara como es a mí pues que vaya a la tele por supuesto y arrastre como está haciendo oye va hay gente que escribe muy bien pues entonces utilizarás otras eso hay que tenerlo en cuenta siempre de punto de partida y luego como tú bien dices prueba y error si es que en la vida estamos para equivocarnos y para aprender con eso así que adelante claro muy bien Paula ¿hay algún medio de estos digitales más nuevos o más viejos que no vaya mucho contigo? pues yo 100% de acuerdo con Andrés a mí no me vais a ver en TikTok a mí no me vais a ver bailando nunca digas de este agua no beberé o al menos de momento puede ser yo creo que me voy a mantener y mucho tendría que cambiar y por favor pues oye que no pasa nada si algún día llega pero mira de entrada por un lado no acabo de entender ¿cómo puedes explicar ciertos contenidos técnicos y serios bailando? es algo que me chirría pero que no todo el mundo es algo que me encanta es algo que me genera rechazo lo reconoce Eva Collado está en TikTok y ha publicado videos serios hablando de cosas serias tú también yo mismo totalmente por favor totalmente yo no digo que no se pueda compartir serio sino que lo que se ve muchas veces en esa red es compartiendo contenido serio bailando me parece ridículo sobre todo según según qué tipo de profesión tengas yo lo hablo desde mi punto de vista uno mi cliente y luego dos los clientes de mis clientes que son directivos normalmente nuestro target no está ahí y luego también lo que nos suele faltar es tiempo y ante la falta de tiempo lo que tenemos que hacer es priorizar y saber dónde vamos a poder tener más retorno y dar nuestra mejor versión en mi caso en TikTok no lo voy a tener y no me gusta no me divierte y hay otras redes que me van fenomenal así que desde luego la descarto 100% wow 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 pero también es como también se ha consolidado TikTok en el sentido de que al inicio como era la música y el bailecito quedó posicionado pero en realidad que hay muchísimos contenidos y sobre todo que muchísimo público está allí pero bueno es una plataforma que al fin y al cabo tenemos que probar ahora viene lo de Viril mira no se habla mucho pero también hay muchísimas personas que ahora le están utilizando Eva dice en el chat que ella usa TikTok y no baila ya lo verás como no baila algún día sale bailando pero además baila muy bien pero no baila o sea y explica cosas que son interesantes que son serias yo te voy a contar una anécdota muy breve de TikTok que una vez un chico joven vio un vídeo mío este chico acababa de entrar en una empresa y me recomendó para dar una charla en la empresa los jefes me encontraron me encontraron a través de LinkedIn y me contrataron y di una charla y bueno no sé dirás bueno es que esto pasa solo una vez cada millón de años no lo sé pero me pasó y esto o sea porque hay gente que cuando está esperando recibir consejos interesantes y claro esto yo creo que es al final es verdad ¿dónde está mi target? en LinkedIn lo reconozco donde ahí hago más negocios en LinkedIn pero fíjate te explico una anécdota pero para que veas que a veces no podemos sistematizar o generalizar no queremos defender TikTok de todas maneras es un medio más y no podemos estar en todos tampoco por supuesto por favor mi mensaje no es que en TikTok solo hay ridículo al contrario o sea sé que en TikTok también hay gente muy buena como sois vosotros pero creo que hay mucha gente que lo hace mal y mi mensaje es que simplemente lo que tenemos que intentar es escoger los canales que más nos ayudan a dar nuestra mejor versión y en mi caso por eso digo TikTok no lo es pero por falta de tiempo por la alineación de la tónica de esa red y demás pero aún así me encanta que haya gente y que la magia existe y pasan cosas bonitas en todas las redes así que ¿cuál funciona mejor Paola? ¿Instagram o LinkedIn a ti? Las dos porque tengo mis perfiles uno muy técnico jurídico directivo LinkedIn sin duda y luego tengo uno muy vinculado pues a la motivación al deporte y demás que la imagen vídeos etcétera de Instagram son claves entonces para mí son las dos redes que más me están ayudando luego pues Twitter y YouTube pues tengo alguna otra pero en mi caso principalmente LinkedIn e Instagram que bueno genial oye Paula muchísimas gracias por ser parte de la octava edición del Personal Brand Lab Day la verdad es que como hay muchísimos comentarios en YouTube nos has cargado también las pilas como a mí como el gran Andrés o sea la verdad es que Pablo has estado en las ocho ediciones es un regalazo estar con vosotros en las ocho en las ocho me ayudáis no he oído venir aquí a Devinta pero bueno el año que viene ya veremos lo intentaré estar aquí es marca así que os lo agradezco en el alma aprendo siempre con todos y me divierto así que de verdad que es un regalo gracias gracias por venir un año más muchas gracias Paula un abrazo fuerte otro gigante bueno oye super bueno oye mira una cosa que muy buenas recetas antes de pasar a la siguiente entrevista comentaba aquí una reflexión a Andrés mira decía el tiempo dirá pero creo que TikTok tiene una fecha de caducidad y no tardando tanto ¿no? podemos poner demasiados huevos en una cesta creo que es un error y eso es importante también aclararlo porque si nosotros ahora ponemos toda nuestra energía imagínate la pones en Twitter o en una plataforma y cierra y cierra mañana ¿qué ha pasado con toda esa energía? porque recordemos yo tengo una cuenta de Twitter sí pero es prestada porque una plataforma de un tercero entonces una de las cosas que también dice Andrés Guillem Alfonso y todas las personas que estemos aquí es que bueno tener una plataforma propia una web blog una casa digital tener un repositorio de todo es un gran valor añadido o un newsletter fantástico como el que tiene por ejemplo Paco Alcaide o puedes tener cursos online eso son plataformas tuyas que no son de nadie y hay muchísimas puedes tener muchas formas tienes que investigar cuál es la que funciona mejor podcast blog canal de vídeo etcétera pero ten la tuya ten la tuya que tengas controlada y tal porque la verdad es que muchos de los que estamos aquí hemos perdido grandes cantidades de contenidos en Slideshare y en Google Plus y en otras redes Slideshare me dejó colgado con más de 5 millones de descargas de ebooks de Soy Mi Marca 5 millones de descargas que además yo podía conocer a los descargadores era muy bueno todo esto se fue como lágrimas en la lluvia me gusta y además que plataformas llegan plataformas se irán pero lo importante es que también tengas tu espacio digital propio con tu dominio propio que es una gran inversión realmente o sea vas a pagar a lo mejor 10 euros al año y vas a tener tu dominio propio la verdad es que es un gran valor añadido porque eso es tu marca personal es la tuya sí sí y la tuya no es de nadie más oye pues antes de pasar a la siguiente entrevista voy a preparar la siguiente porque en este caso Laura Chica no va a poder venir en directo pero lo tenemos aquí lo tenemos aquí también la tenemos grabada lo voy a ir contando así que dame 30 segunditos 30 segunditos que te doy mientras tanto también mira Gabriel Patrici nos dice podemos tener no podemos tener una casa digital única como dice Guillem y menos si esa casa no es nuestra totalmente de acuerdo Gabriel yo creo que incluso el año que viene podríamos tener una edición se nos está ocurriendo a lo mejor que la dedicamos al tema de las plataformas me parece el tema de marca personal porque yo creo que eso es importante y estoy harto de ver gente llorando porque he perdido yo he perdido los vines no sé ¿os acordáis? ¿te acuerdas de los vines? los vines yo tenía no sé cuántos vines de 6 segundos que me había roto la cabeza y de a ver cómo lo hago y tal y cual y los perdí todos se me fueron todos al carajo entonces bueno eso no puede ser mejor tener tu propia en cambio sigo teniendo mi blog desde 2007 sigo teniendo mi podcast desde hace casi dos años y sigo teniendo pues otras cosas que tengo por ahí algunos cursos algunas historias que son mías de las que las controlo yo si desaparecen es porque yo he querido que desaparecen sí, sí, sí es un buen repositorio allí y bueno hablando de estos diferentes plataformas que me parece genial yo creo que en los comentarios de YouTube lo podéis poner o a través de Twitter hashtag día de la marca personal oye ¿qué temática te gustaría que abordemos el próximo año en la próxima edición o haciendo un evento especial qué sé yo nos podemos inventar cualquier cosa con tal de ayudaros y acompañaros en este ejercicio de la marca personal para potencial así que si te parece vamos con Laura vamos con Laura venga adelante Laura esperadme tantito que vamos a ver lo dije muy rápido vamos con Laura pero Laura no quiere ir Laura no quiere ir no se quiere ir vamos a hacerlo otra vez mira, Arantxa ha hecho un buen resumen de Paula dice mantente buena aportación de Paula mantente orgulloso de tus logos contén las críticas y trabaja con pasión y autenticidad cada día es súper receta muy bien resumida por Arantxa ¿qué tal? pues ya estamos con la gran Laura Chica que de chica no tiene nada es grande grande Laura Chica escritora de nueve libros y los que vengan con muchísimas ediciones y la verdad es que siempre estamos confiando en ella citando más de 365 citas contigo y sobre todo llenos de autoamor Laura Chica muchísimas gracias por estar en el Personal Branding Lab en la octava bueno bueno qué ilusión buenos días y gracias súper Nilton que estos encuentros se hagan muchos años por supuesto ojalá ojalá que pronto 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 te pueda dar un abrazote porque la verdad es que tiene muchísimo que que no nos vemos de manera presencial de manera online y por las redes por supuesto que sí así que espero pronto Laura que nos veamos porque esto también es parte ¿no? de crear ese networking de tu marca personal y sobre todo de todo lo que se transmite ¿no? siempre decimos que las redes son maravillosas para conectarnos de hecho ya sabes bueno siempre lo contamos en conferencias y todo que muchas de las personas que hacemos proyectos juntos nos hemos conocido por Twitter sobre todo ¿no? en ese 2010 ¿no? en ese 2011 que fueron años brillantes de Twitter y hay muchas personas pues yo con Eva Collado con Francisco Alcaide ¿no? con Sonia Rodríguez Muriel por ejemplo que hacemos proyectos y hemos hecho pues la conexión inicial fue a través de las redes pero donde se ponga la carne o sea un abrazo una mirada compartir un café esto al final yo creo que debe ser como la guindita para de verdad terminar y mantener esa conexión y hacerla real ¿verdad? bueno por lo menos yo lo pienso así por supuesto por supuesto y la verdad es que es súper importante porque a través de las redes sociales que justamente es lo que vamos a centrarnos ¿no? en este congreso y que estamos enfocados a toda esta edición de oye estoy trabajando en mi marca personal ya la he puesto en valor pero ¿cómo la hago visible? y una de las cosas que tú haces súper bien y además de que tú eres una máster súper hiper pro es que eres una gran escritora de libros y creo que también gracias a la gran grandes ediciones y la gran maravilla y el talento que tienes para escribir libros tu marca personal sigue creciendo porque también te siguen invitando a conferencias eventos másters escuelas de negocios etcétera ¿qué es lo que te ha aportado a nivel de marca personal seguir estando en la cúspide de los libros? bueno yo creo que ese reto alimenta mutuamente porque la razón por la que a mí me publican un libro probablemente es porque tenía ya presencia en redes en Twitter en esa época sobre todo y abrí un blog entonces el que fue mi editor durante siete años que es el director de Planeta ¿no? Roger Domingo de Alienta cuando yo le mandé la propuesta a la idea lo primero que hizo fue irse a Twitter y ver quién era yo aunque ella me seguía pero bueno imagino corroborar y mirar que leía que escribía yo en el blog entonces esto es muy importante en este congreso de hoy porque es saber que gran parte de los sueños y de tu carrera profesional en mi caso con los libros también se ha podido manifestar y aterrizar seguramente gracias a que ya tenía trabajada esa presencia en red y por tanto la marca personal y ahora un poco al revés ¿no? ahora se ha dado la vuelta y es verdad que los libros me suman mucho la marca personal porque antes las personas que me conocéis desde el principio que aquí hay muchas ¿no? seguro que no están viendo desde mi libro ¿Quién eres tú? en el año 2013 me compraban el libro a mí era ah Laura Chica sacado un libro lo compro porque la aprecio me cae bien o es muy simpática ¿no? y ahora la gente compra mi libro y no sabe quién soy yo entonces el libro lo encuentra en librerías ¿no? casi de todo el mundo y hay gente obviamente de otros países que no tienen por qué conocerme y cuando llega el libro a sus manos le gusta y dice ¿esta mujer quién es? y luego me busca a mí y me sigue entonces fíjate cómo ha cambiado yo esto lo he analizado en mí misma y he dicho increíble que antes la gente que compraba mis libros era por apoyarme y ahora también estas personas siempre están aquí yo lo agradezco muchísimo porque le dais sentido a todo pero también es verdad que hay mucha gente que llega a mí sin conocerme me parece súper bonito o sea tienen el libro en su casa pero no me conocen es que me parece súper gracioso ¿no? el cambio ¿no? qué bueno bueno pero al principio al inicio ¿no? de tu historia como escritora lo que estamos diciendo es que si yo por ejemplo ahora yo me quiero lanzar a escribir un libro si tengo buena presencia en redes sociales si tengo una buena comunidad incluso si tengo ya un espacio digital va a ser como una garantía más para la editorial ¿no? para decir oye mira voy a apostar por esta persona por esto y esto y esto ¿no? porque cumple como los elementos mínimos porque también al fin y al cabo recordemos que una editorial lo que está buscando también es generar esa notoriedad para su marca y que se vendan muchísimos libros o sea que qué mejor que tener esa plataforma así que enhorabuena Laura y una pregunta de este momento en el que estás ahora ¿cuál es la plataforma en la que más te ha ayudado a generar esa notoriedad de tus libros y de tu marca personal? ¿cuál es la que dices ahora mismo en 2022 he visto que ha crecido muchísimo y voy y en 2023 voy a poner más foco? bueno no te iba a responder esto porque hasta que has dicho la última parte de la pregunta te iba a decir Instagram ¿no? porque Instagram es mi red ¿no? en la que yo estoy todo ya bueno enganchada lo siento estoy enganchada contesto antes por Instagram que por un email o sea el Instagram es como para la próxima ya sé cómo escribirte sí 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 porque no me haya llegado tu mensaje no lo había visto a lo mejor me has escrito cuando estaba en la India pero yo no he visto este email de la invitación a esto para quien no lo sepa entonces Instagram es para mí la red de todos los días a todas horas ¿no? desde por la mañana donde me comunico con mis lectores ¿no? todos los días si hay una conexión muy bonita y todo Twitter en mi caso se ha dormido un poquito o sea yo le he dejado un poquito y hago como poca cosilla pero por ahí ando pero no considero que sea donde más voy a invertir porque está como extraño el Instagram ¿no? no sé sí que es verdad que yo sí que tengo un crecimiento como yo no soy de picos en nada en mi vida ni en ventas ni en seguidores yo sigo muy tranquila con crecimiento muy calmado pero siempre estable que es lo que yo intento que se mantenga no soy de picos en nada y además creo que en mi caso no sé si lo sabría gestionar entonces voy como muy tranquila ¿no? y en Instagram pues sigo creciendo pero con tranquilidad la red en la que todo el mundo sabe que tenemos que invertir este año el que viene es TikTok y me llevo fatal Milton quiero decirte que he hecho hasta intentos de negociar con mi hija para que me haga ella los TikTok no la te pago o sea de todo pero ella es una máquina tiene un bueno súper viral un montón de casos pero no le hace gracia a mis libros claro dice yo lo tuyo no te lo quiero hacer mamá no me está viniendo bien pero bueno es una plataforma donde tenemos que estar exacto o sea todo el mundo lo sabe o lo sabemos aunque tengamos reticencia de entrar o hayamos entrado así como de puntillas saber cómo hacemos esto yo no me veo por ejemplo yo soy sosilla entonces yo no me veo ahí bailando y haciendo cosas con lo cual esta parte mal pero bueno hay otras cosas que puedo hacer también aquí donde me ve me cuesta ponerme en pantalla a hablar no me gusta entonces tampoco me es fácil empezar a grabar tips entonces bueno si lo tengo que hacer lo hago pero por elección propia intento hacer otras cosillas entonces estoy viendo cómo puedo entrar por ahí y hacerlo bien y sobre todo para mí una palabra súper importante Nilton que se nos olvida es disfrutar o sea para mí las redes es disfrutar es hacer algo que te encante yo cuando hago por ejemplo las publicaciones en Instagram las stories es que me encanta lo hago disfrutando además se nota conecta porque lo estás haciendo desde un lugar de disfrute y desde amor pero cuando haces las cosas obligadas o con una continuidad obligada por tiempo y por publicación como sabemos que hay que hacer las cosas en marketing para que funcionen que no es mi caso pues ahí se nota también que no estás conectando porque no estás saliendo desde esa emoción entonces yo creo que es importante hacer cosas que te hagan disfrutar por supuesto yo creo que aquí es esencial también lo que tú dices y creo que es la clave para que también tu contenido conecte con esa persona tú también tienes que disfrutar y conectar emocionalmente con eso que vas a hacer porque te llega a pasar y no se llega a pasar de oye mira tengo que hacer esto tengo pero no quiero hacer esto es como de te nace de otra manera así que bueno que mejor que ponerle también salir como de nuestra zona de confort en ese sentido de oye Laura pues tienes que hacer TikTok porque tienes que estar allí pues mira te encontrarás alguna fórmula igual y no será bailando porque hay muchísimos creadores creadores de contenido que se dedican a estar tranquilamente sin necesidad de bailar pero compartiendo dando consejos tips tutoriales etcétera pero así que yo creo que pronto Laura allí te veremos en TikTok y así que te vamos a seguir por supuesto por favor ideas a mi mensaje ideas a mi mail pero ojo atención ideas por Instagram mejor ideas por Instagram a Laura así que le llegarán súper bien o si no dejad comentarios en el último post que haya puesto ahora Laura en Instagram ahí está ahí lo dejo así que escribíle a Laura oye esto lo puedes hacer en TikTok me gustaría porque así de ese modo ya le vais dando esas ideas frescas así que bueno está muy bien me encanta súper bien oye Laura muchísimas gracias por estar aquí en el Personal Branding Lab Day espero verte muy pronto y sobre todo que sigas creciendo que sigas creando muchísimos libros para que seguimos creyendo en nosotros seguimos con ese automor y sobre todo teniendo citas tan aspiracionales e inspiradoras que siempre nos comparten muchísimas gracias Nilton y a todas las personas que nos están viendo y al equipo de organización de Personal el Branding Day que un regalo un año más estar aquí y que muchos años más para el marketing y la marca personal muchos besitos qué bueno qué bueno qué buena Laura lo de TikTok es bastante unánime por lo que veo Nilton en efecto la verdad es que sale mucho sale mucho ha salido mucho el tema de TikTok y vemos ahí es un buen debate yo creo que es un tema interesante para tocar el próximo año tema de plataformas digitales enfocarnos a cada una de ellas sacaremos las espadas bien bien y que empiece Andrés con TikTok hombre un reto a TikTok es más vamos a hacer el evento desde TikTok mola porque su oficina está en Madrid desde Twitch tú que eres medio Twitcher muy bien muy bien nos podemos ir ahí genial genial la verdad es que está súper súper bien recordad que el hashtag día de la marca personal por si queréis ir compartiendo las diferentes aprendizajes lecciones comentarios preguntas hashtag en Twitter día de la marca personal y también por aquí por los comentarios de YouTube que muchísimas gracias a todos y a todas por estar compartiendo vuestro feedback y esos comentarios que también nos dan muchísimo ánimo Sandra Timón vamos a ver super crack desde Madrid yendo y viniendo cuando pueda muy bien Sandra quien más anda por aquí porque preguntamos desde dónde nos visitan el profesor Vladimir Estrada un abrazote desde Sevilla ahí madrugando profesor gracias por el ebook por el libro ese que has escrito disponible en el blog de la web personal landing lab day podéis entrar ahí ver el último post un master post que podéis descargaros como ebook y que es uno de los regalos que hacemos porque además es brutal por cierto sale mencionado ahí prácticamente toda la familia del personal landing Andrés Eva Elena Jordi etcétera todos salen ahí mencionados y referenciados como hace siempre el doctor que grande que grande bueno pues ya tú no escuchas unos tacones de color rojo llegando hacia aquí sí yo he dicho a ti para preguntar y esa luz que viene esa luz que nos ciega que nos deja esa luz esos tacones rojos espamparantes y esa gran marca creo que creo que es que es alguien que conocemos bien sí yo creo que es la reina de las redes sociales cuidado vamos a poner a la gran reina de las redes sociales a gran Eva Collado ¿cómo estás Eva? buenas pues muerta de risa escuchándoos porque vamos y súper feliz de estar aquí un año más es mi séptimo séptimo no está mal no está mal de hecho Guillem yo te conocí gracias a este evento no sé si lo recordarás es cierto es cierto bueno nos conocimos en el AVE pero inmediatamente después ya pum ya nos nos fichamos y ya te invitamos al primer congreso que fue 2015 estamos en el octavo no está mal donde ahí presentaste tu primer libro marca eres tú lo presentaste ahí me acuerdo perfectamente fue exclusiva rugulosa aún no se había lanzado al mercado me acuerdo pero sí que nos lanzaste la portada el congreso fue en julio y yo anuncié que salía en marzo sí 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 no no y además me acuerdo que salimos Celestino y yo y no sé quién más allá porque te habíamos ayudado un poquito con el tema del título con alguna cosa más etcétera y con el título y otras muchas cosas más y nos quisiste dar las gracias un abrazo a Celestino Martínez si está por ahí si nos ve qué bueno bueno pero la gran súper Eva un beso y un abrazo inmenso a nuestra Alicia Rock porque vosotros dos sois muy monos lo hacéis muy bien pero pero hoy esa sonrisa sé que está en el otro lado pero que la queremos mucho muchísimo sí sí un abrazote súper Ali abrazote te queremos salir te queremos hashtag te queremos salir muy bien muy bien muchas gracias Eva por ese bonito mensaje sí su risa energía gran trabajo y dedicación la verdad es que sí se echa muchísimo de menos así que bueno el próximo año aquí está aquí está aquí está súper bien oye Eva una cosa que me gustaría empezar porque además que eres la reina de las redes sociales atrévete a buscar tu marca personal es también utilizarla se ha atrevido bastante se ha atrevido bastante es utilizar las 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 plataformas digitales recuerdo cuando te hice la súper entrevista dijiste oye a mí las redes sociales para mí me han dado muchísimo y más Facebook recuerdo muy bien así que Eva cómo te han ayudado las redes sociales para atreverte a tu marca personal y qué consejos también le puedes dar a esas personas para decirle oye lánzate a la piscina porque tienes que mostrarte y para captar clientes y encontrar trabajo colaboraciones eventos etcétera bueno a mí las redes sociales me han dado mucho muchísimo o sea yo a fecha de hoy no hago acción comercial ninguna es decir todos los trabajos que llegan a mí llegan a través de las diferentes redes sociales ¿no? es verdad que mi red social favorita ha sido Twitter por por antonomasia porque es una red que primero me dio mucho profesionalmente y me salvó bastante cuando buscaba ciertos perfiles en las redes sociales que fue como yo entre allí ¿no? en búsqueda de perfiles y me ha dado mucho mucho Twitter pero es verdad que es pues todas las demás ¿no? yo he sido bastante detractora de Facebook durante mucho tiempo porque es cierto que es una red social que creía que no me que no me estaba dando ¿no? los rendimientos que me daban otras pero cuando hice la valoración de las ventas de mi primer libro el 80% de mi primer libro se vendió a través de Facebook esto lógicamente desde 2015 hasta ahora ha ido evolucionando y ahora pues hay otras redes que me reportan bastante más que Facebook y atreverse claro hay que atreverse hay que atreverse porque es verdad que en el mundo digital lo que no eres capaz de explicar ¿no? en estos diferentes medios que están a la disposición de todos de una manera inteligente pues nadie lo sabe antes Laura decía claro una de las cosas que me abrió a mí la posibilidad de escribir libros precisamente era pues la comunidad que yo tenía detrás ¿no? las editoriales no son tontas saben que si tú tienes comunidades grandes desde las diferentes redes y diferentes públicos objetivos la posibilidad de que tus ventas vayan hacia adelante son bastante más exponenciales que las de cualquier otra persona que no tenga esta mochila de contactos y de comunidad y los editores lo dicen eso Eva a tus espaldas ¿no? que los editores también lo comentan eso que si tienes una buena comunidad eso ayuda mucho sí, sí exacto y de hecho yo creo que personas que quieran sacar un libro por primera vez al mercado que no tengan una red lo van a tener más difícil que otros y eso fíjate que a veces puede ir incluso en detrimento de la calidad de un libro pero es que hoy en día el mundo digital mueve mucho muchísimo muchísimo entonces realmente lo que están haciendo las editoriales en tu caso en el aspecto de los libros realmente están viendo también ese equipo que hay detrás esa gran comunidad que tú tienes porque al fin y al cabo es un gran aspecto sólido para decir oye voy a apostar directamente por este perfil porque además de lo tanto que tiene que aportar tiene una comunidad inmensa para que genera esa visibilidad del libro Bueno Eva una vez me contó que ella ya sabía antes de lanzar un libro que a mil quinientos o mil o dos mil ya estaban vendidos entonces claro esto es brutal lo que hace a veces la visibilidad y luego un libro es algo que la gente tiene una idea mal entendida es decir un libro no es una cosa que se lanza y lo que vendes el primer mes no un libro es una empresa que tú vas luego prodigando en las redes sociales es decir a mí ahora me acaban de comunicar que mi primer libro entra en sexta edición eso significa que hay ocho mil ejemplares de marcares tú por el mundo y el segundo libro el mundo cambia y tú en un mes vendió las primeras dos mil quinientas unidades quiero deciros que es así y es así porque tú puedes tener comunidades muy grandes muy grandes pero eso Guillem lo sabe también que también tiene un libro en el mercado como lo sabe Laura como lo sabemos todos que nosotros podemos tener no sé yo igual tengo ahora entre todas mis redes sociales trescientas mil personas ¿vale? y se vende un 0,02 de la comunidad porque una cosa es quien te sigue otra cosa es quien te admira otra cosa es quien está dispuesto a gastarse un dinero y otra cosa es quien está dispuesto a estar por ti pero claro cuando tú tienes una comunidad grande ya sabes que por lo menos una primera edición y una segunda edición es posible y esto las editoriales lo saben con lo cual ahora ya bien sabe Guillem o Laura o cualquier persona de las que pasen por ahí que tengan libros editados que esto es un trabajo nuestro diario 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 de ir explicando eso que dice Neus en su libro Marketing para Escritores dice el trabajo de verdad viene cuando ya tienes el libro impreso ahí es cuando empieza el trabajo exacto y que no pasa nada si tú tienes un libro que has editado hace dos años si tú decides de repente porque estás en una ciudad a través de un amigo montar una presentación porque la vas a llenar y ese día tu libro va a subir o sea yo por ejemplo en mi caso lo tengo muy fácil porque como me dedico a dar conferencias está demostrado o sea salgo de una conferencia donde hay 500 personas y ese día mi libro se posiciona otra vez en Amazon entonces yo creo que al final las decisiones inteligentes de una marca es a qué me dedico yo cuál es mi nicho de negocio y de qué manera yo puedo hacer sobrevivir todos mis proyectos sean libros o cualquier otra cosa en el tiempo y qué acciones a nivel de marketing yo voy a tomar o a qué me voy a dedicar yo para seguir potenciando esa venta y esa visibilidad pero claro hay que atreverse claro Eva ¿qué les dirías con esto que estás explicando ¿qué les dirías por ejemplo a las personas que no se atreven a mostrarse? aparte que ya has comentado que a ti te ha ido muy bien pero ¿qué pasos les darías para decir por eso sobre todo hablo de personas que están trabajando en una empresa porque a lo mejor mucha gente dice bueno esto de la marca personal está muy bien para los freelances los autónomos etcétera pero este señor trabaja en una empresa por ejemplo que se llama Adivinta vaya entonces para sobre todo para esas personas un mensaje tuyo de decir rompe esa barrera ¿cómo la romperías? mira la barrera es la siguiente la marca personal es una competencia esencial del profesional del siglo XXI y la marca personal es tuya y tu marca personal te va a acompañar tú ya estás en una empresa mañana esa empresa puede tomar una decisión de que te marches o sencillamente tú decidas que te quieres marchar con lo cual hay que seguir trabajando esa marca siempre siempre porque es un activo profesional nuestro entonces sí que es verdad que existe una delgada línea entre la marca personal y la marca profesional y sí que es verdad porque yo no he sufrido mis propias carnes y de esto tengo un artículo en mi blog si lo queréis leer donde explico cómo lo gestioné en su día que a veces en las empresas cuando ven que tu marca personal empieza a ser relevante y que incluso es una marca que brilla más que la de la propia marca corporativa puede haber o surgir una serie de problemas entonces yo lo que siempre digo es lo siguiente hay que atreverse porque si tú no apuestas por ti no lo va a hacer nadie la empresa que está hoy mañana puede no estar tu marca te va a acompañar al resto de toda tu vida y es tu marca la comunidad de influencia que tú has sido capaz de crear las puertas a donde tú podrás llamar haciendo un networking efectivo es decir hay que construir un arte de relaciones porque tú nunca sabes lo que va a pasar con tu trabajo y hoy en día aún menos porque este mundo cambia y cambia muy rápido ¿vale? entonces hay que apostar el mundo cada vez será más como Twitter y a mí mucha gente me lo ha dicho o sea le has puesto un título al libro que parece una profecía de Nostradamus pero hostia es que es verdad tampoco sabía que iba a cambiar tanto entre nosotros ¿vale? lo que es verdad es que cuando uno empieza a trabajar su marca y está dentro de una corporación que es algo ostracista o algo analógica digital yo mi consejo es que siempre expliquéis que lo estáis haciendo expliquéis que estáis trabajando en la red expliquéis que estáis poniendo vuestra marca también a disposición de la marca para la que trabajáis que no es que estéis en las redes sociales todos los días sino que tenéis herramientas maravillosas de programación que os permiten tener esta doble esta second life ¿vale? en las redes y ya está y hay que explicar las cosas ¿no? y sobre todo no por ver la mano que te da de comer porque utilizo en presentaciones en clases a veces una página llena de logotipos de todas las empresas por las que yo he estado en publicidad o proyectos para los que yo he trabajado en temas de personal branding alguno contigo el Ponte en Valor por ejemplo y digo mira todo esto son marcas y proyectos en los que trabajo pero ahora os voy a enseñar otra marca que es la mía que pone Guillem Recolos esta es la que me va a acompañar toda la vida imagínate si es importante para ti porque tú ahora estarás en un sitio y mañana no estarás pero mañana no estarás a lo mejor porque tú te quieres ir no porque te tengan que echar entonces no esperes a que venga Santa Bárbara ahí con con el trueno el desarrollo de la marca te da la posibilidad de algo que para mí es fundamental y te da la posibilidad de elegir donde tú quieres estar el concepto de libertad que habla muchas veces también tú y Andrés sí sí totalmente sí sobre todo para potenciar ese valor de la visibilidad y sobre todo que es tu talento o sea es tu talento y eso incluso cuando tú tienes ya una marca personal consolidada Eva tú lo sabrás muy bien porque incluso también te lo he escuchado en diferentes conferencias que lo has dicho es que por ejemplo en empresas como Estados Unidos ya te pagan por tener esa marca personal porque esa comunidad tú te la llevas a otro sitio sí yo estoy haciendo selecciones o sea yo he hecho una selección hace muy poco para un director de marketing de una tecnológica y el que ha ganado la terna final ha sido la persona que tenía más contactos en las redes sociales y no solamente eso imaginaros si un director de marketing de una empresa mediana está entre 90.000 y 120.000 euros al que tiene ese nodo de conexiones y tiene esa visibilidad y tiene esa influencia en la red directamente se va a la franja más alta que son los 120.000 y si por algo nos van a pagar más el día de mañana por hacer el mismo tipo de trabajo va a ser por tener una huella digital potente y esto porque eso es ser embajador de marca también exactamente bueno el full branding del que siempre hablamos tú y yo es decir lo que hace la marca corporativa más sus acciones más lo que hacemos nosotros con nuestra marca y nuestro propio personal branding unido eso es el full branding de hoy sí, sí las personas humanizamos las marcas exacto el otro día estuve en una conferencia de Luis Basat en un congreso muy cerquita de aquí de Adivinta y él decía bueno voy a hablaros de valores humanos y empecé diciendo las empresas no tienen valores humanos los tienen las personas todo el mundo callado pero es que tienes razón los valores son humanos no existe el valor corporativo los tenemos las personas por eso es tan importante que las personas potencien su marca personal dentro de la propia empresa para humanizar la marca entonces esto es algo que es tan sencillo como si Adivinta hace una comunicación yo puedo abrirlo o puedo no abrirlo pero si la hace Nilton que es una persona de mi comunidad en la que yo creo y que para mí es una persona que tiene solera y que sabe de lo que habla la voy a abrir y ya conocemos las estadísticas que hay que son abrumadoras sobre porque hemos pasado pues ya lo hemos comentado muchas veces del B2B y el B2C al B2P al persona a persona yo voy a creer a personas de mi comunidad que trabajan para marcas y lo que ellos me digan me lo voy a creer muchísimo más que lo que me diga una marca desde su canal corporativo y esto es una realidad y las empresas que lo están viendo que son las que trabajamos tú y yo Guillem pues están logrando cambios muy grandes sobre todo una cosa muy importante imagínate que es una empresa que está muy lejos de una gran ciudad y que los candidatos más jóvenes no quieren ir a trabajar ahí porque les da mucha pereza las dos horas de tren o lo que sea esas empresas lo pasan muy mal y una de las cosas que pueden hacer las empresas si quieren atraer talento es potenciar la marca de su gente porque esto fideliza y eso al final dirán ostras voy a trabajar ahí porque la empresa tiene un propósito no solo me paga bien o incluso algo mejor o lo que sea sino que además apuesta por mí al final la marca personal es invertir por una persona que al final va a hacer un bien a tu marca con lo cual es una buen sabemos de los beneficios o sea los trabajadores se sienten empoderados se sienten parte de la marca se sienten motivados y se sienten parte entonces esto es maravilloso cuando hablamos de compromiso con la empresa no es el trabajador con la empresa es la empresa con el trabajador pero ese empoderamiento y esa apertura de comunicación global requiere de un cambio de mentalidad de cultura de valores de visión de visión de empresas y esto bueno es un trabajo que hay empresas que están dispuestas a hacerlo y están viendo unos cambios exponenciales y otras que bueno que están ahí todavía como anclados en el pasado que estas no sobrevivirán esta es la realidad muchísimas gracias hemos aprendido lo que no está escrito como siempre os amo y daros las gracias por hacer esto una vez más otro beso y otro abrazo para nuestra Alicia Roque el año que viene estar aquí con nosotros y a todo ese equipazo de comunicación que hay detrás que son unos cracks y que están haciendo que nuestra voz hoy llegue a miles y miles de personas muchísimas gracias algunos están por aquí venga un abrazo Eva muchas gracias super Eva abrazo fuerte chao bueno que lecciones que bueno que lecciones antes de pasar al tema de las lecciones yo quiero enseñar aquí a super Ali que nos está acompañando ahora mismo así que un besazo enorme compañeros y amigos que gusto veros desde casa hashtag yo también os quiero más bien el hashtag te queremos Ali la verdad es que te mando un abrazote te echamos muchísimo muchísimo de menos así que te mandamos toda la energía buena vibra y el próximo año estaremos aquí más fuertes energía de la buena así que bueno aquí está está genial genial bueno bueno ¿quién viene ahora? creo creo que algo tiene que ver con un brilli brilli ¿eh? brilli ¿te suena? sí mira brilli brilli me suena también patos patos patitos me suena también una marca de Samagore no sé si te suena sí no sé si es ella y también un libro amarillo con muchísimo talento exacto con mucho talento y muchos rizos muchos rizos vamos allá directamente con la gran Elena Arnaiz ¿cómo estás Elena? ¿qué tal? muy bien ¿cómo estáis? muy bien ahora mejor ahora mejor que nunca ¿qué tal? oye acabas de llegar de Colombia ay sí que bien me lo he pasado experiencia ¿no? he visto fotos y he visto cosas que has compartido y he flipado ¿qué tenías ahí? ¿una plaza de toros para ti sola o qué? me sentí como Shakira bueno pues mira ya que estamos en Colombia pues mira sí sí que ha sido fijaos hoy hablamos de miedos y de atrevernos a mostrar nuestra marca pues después de hace mucho tiempo volví a sentir otra vez el miedo ahogándome aquí antes de salir a semejante escenario hay que tener respeto siempre a estas cosas cuando no tienes miedo quiere decir que alguna cosa falla yo no estoy a favor de esa gente que dice hay que vencer el miedo no el miedo hay que tener el miedo nos ayuda y el estrés nos ayudan a superar situaciones difíciles es muy importante da igual la cantidad de experiencia que tengas pero el miedo siempre va a estar ahí siempre tienes ese puntito aquí lo tienes siempre lo tienes siempre lo tienes muy bien bueno Elena perdón me salía Alicia perdón Elena ¿cómo te ha funcionado a ti pon tu talento en la acción para tu marca personal y sobre todo también déjame que me remonte un poquito más al pasado ese congreso que organizaste en tu pueblo en tu zona de personal branding que tuve la suerte tuvimos Nilton y yo y Andrés y Eva y Fran y muchos otros la suerte de organizar ¿cómo crees que te ayudó a impulsar esa visibilidad de tu marca personal? pues yo creo que me dio me dio todo yo me acuerdo mira estaba haciendo ahora memoria y yo empezaba después de un despido en el año 2013 leía a Eva y a Andrés a los dos y Andrés me cayó fatal 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 porque me parecía muy ofensivo todo lo que decía yo decía uff este hombre que molesto con las cosas que dice y a fecha de hoy sigue siendo muy provocador y sigue haciéndote ese efecto pero después del enfado dije pues tiene toda la razón yo sé un montón de recursos humanos sé un montón de orientación sé un montón de talento así que voy a seguir voy a ponerme a ello y empecé con el blog y luego dije pero este no me es suficiente yo necesito poner cara y que eso que está diciendo esta gente que a mí tanto me ayudó llegue a mucha más gente así que se dio la oportunidad gracias al equipo de orientación del Ayuntamiento de Avilés y dije yo quiero a todos estos que tanto me beneficiaron a mí y que tanto cambio en mi vida profesional y vamos por supuesto yo creo que más en la personal me hicieron quiero que otras personas tengan oportunidad y hacer eso en presencial creo que lo que hace es reforzar esto que ya vais hablando toda la mañana que es el mejorar tu red de contactos rodearte de personas a las que te quieras parecer rodear de personas que tengan ese brilli brilli pero como resultado de lo que hacen como beneficio que aportan a los demás y que como resultado de hacer eso de forma genuina pues al final que la gente brilla y yo quiero rodearme de eso así que ese evento para mí marcó un antes y un después porque tuve la gran suerte de conoceros y a partir de ahí el siguiente salto sí que es verdad que vino a través del libro para mí fue un peñazo absoluto escribirlo no me gusta lo pasé fatal el título menos mal guillén que me echaste un cabello la palabra talento tenía que salir ahí y acción también o sea estaba claro son dos dos keywords tuyas son propiedad de Elena Elena hay una dificultad con el con el título guillén es su hombre seguro al final a veces lo fácil es lo más difícil siempre lo digo esto en publicidad por lo menos nos pasaba siempre nos damos muchas vueltas a las cosas y sin reparar que en la base está el secreto en la base en la base dificultad vamos a encontrar siempre pero para mí la clave es esta es ir enfrentándote poco a poco y superar un poco ese ego yo me acuerdo que lo que me frenaba del libro era ostras y si ven que no soy tan lista como piensan que a ver a lo mejor ni piensan siquiera que soy lista pero es que la mente es ir atreviéndote a enfrentarte a ti mismo y decir venga no pasa nada ya está tú tira para adelante tú crees que esto le va a hacer bien a alguien si la respuesta es sí quedarte con ello dentro es egoísta sé que me vais a matar por esto no, no te matamos además Elena tú pasaste por un momento pasaste por un momento de tu vida muy complejo lo supiste superar la marca personal yo creo que fue una palanca de apoyo para ti brutal y sobre todo rodearte de una buena comunidad como dices tú de personas que tuvieran brillo natural mucho Guillén en esa situación tan compleja y por eso lo digo siempre de verdad que dentro no está siempre la solución y soy psicóloga y adoro la introspección y el trabajo personal pero tú encuentras sentido a tu vida y a lo que haces cuando te entregas a los demás y cuando te entregas a generar un beneficio y que lo que tú al final quieres es que la vida de alguien por poco que sea tampoco vamos a hacer grandes efectos mejore un poco si te centras ahí la consecuencia es que tú te sanas te mejoras te realizas no sé yo creo que y precisamente como psicóloga le hacemos la pregunta ya que tenemos a una psicóloga aquí además de coach además de muchas otras cosas como psicóloga que recomendarías a esas personas que tienen un poquito de aversión a mostrarse ese síndrome que llamamos del impostor o de la impostora que por cierto Neus tiene un buen libro de eso y esas personas que también están como muy centradas en el perfeccionismo y tanto perfeccionismo tanto perfeccionismo al final no llegan a salir nunca desde un punto de vista como psicóloga ¿qué consejos le darías a esa persona? pues como psicóloga que no hay magia acción es decir enfrentarse al estímulo aversivo que se diría en psicología pura y dura es una fobia no deja de ser un miedo irracional que lo que hace es estar cubriendo esa inseguridad ese ego que todos tenemos y ese temor a ser descubiertos o a sentir que otros van a quitarnos esa capa ¿no? asumir tu vulnerabilidad digo siempre nuestra vulnerabilidad reside nuestra mayor fortaleza cuanto más te empeñes en taparla más riesgo lo vas a hacer cuanto más salgas aquí y digas esto es lo que hay yo soy esta con los pelos los rizos el no sé qué algo habrá por ahí descolocado seguro esta soy yo si te gusta bien y si no pues enhorabuena ¿no? pero el punto fundamental es entender que es un miedo irracional y que solo lo vas a disminuir en la medida en la que te expongas y veas que no pasó nada o sea hoy nadie le va a tirar una piedra cuando salga a la calle por muy mal que haya hecho esta intervención no va a pasar nada o pasa sin pena y gloria y sin mal o a alguien dirá oye pues algo de lo que dijo esta chica me ayudó fin no tiene mucho más que esto de verdad animar es curioso que hay un simil ¿no? que es el miedo a volar que es un curso que te hacen que al final ¿cómo acaba? metiéndote en un avión y volando que no queda más que no queda otra no queda otra no queda otra haces así escribes cierras los ojos publicas ya no hay nada más cuando cuando lanzaste a la piscina ahí sí no hay más de verdad que no y el beneficio es mucho mayor que la pérdida que podemos tener de verdad o sea cuando quieran llegar los haters tú ya lo has petado ya estás pero es que además como dice Paula no puedes gustar a todo el mundo ni quieres gustar a todo el mundo es decir siempre habrá frikis siempre habrá haters además llega un momento pero es parte de también es parte de la historia o sea no tienes que focalizarte porque en muchísimos casos no sé Elena si te llega a pasar que hay personas a mí por ejemplo luego en el trabajo me pasa que lanzas algo y genera un ruido imagínate que hay mil interacciones de esas mil hay dos negativas dos de mil y te dicen uy es que tenemos dos comentarios negativos y yo sigo serio o sea a ver ¿por qué no te fijas en los 998 que son súper positivos? bueno por eso los periódicos venden periódicos no venderían periódicos si fuera todo noticias positivas por desgracia somos un poco así algún comentario negativo es un indicador de éxito o sea que tiene que llegar es que estamos haciendo cierta disrupción o es que estamos bueno pues realmente provocando un poco y a veces tiene que llegar ese comentario y duele duele vamos vaya si duele a nadie le gusta pero es lo que hay sí 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 qué bueno oye y Elena ¿qué plataforma te ha costado más trabajo probar o que todavía dices oye a lo mejor ahí no me veo o no le crees que tiene potencial para ti para tu marca pero os diría que trabajo cuestan todas o sea nadie al inicio dice voy a grabarme una historia aquí contando mi vida a ver cuesta mucho trabajo porque no estamos acostumbrados ni a escoger una foto escribir un texto ni hacer montar un vídeo para los reels de Instagram o para TikTok yo creo que al principio ninguna ahora bien en función de tu estrategia y de tu necesidad debes decidir en cuál tienes que invertir si antes os he escuchado hablar de TikTok yo ahora mismo me da pereza pero de verdad no es por una dificultad o una creencia si tuviera que ponerme porque me hiciera falta yo te he visto ahí sí sí yo de vez en cuando porque me divierte y entonces ponte un vídeo y digo a ver esto cómo va y lo tiro para allá y digo bueno sin más pero sin mayor estrategia si tuviera que poner mucho foco en alguna de ellas lo haría como lo hice en el comienzo creo que esta distinción también es importante el ser humano cambia porque le viene bien o porque con ese cambio se quita de un algo donde está incómodo entonces ahora es cómodo cuando te va bien y tienes resultados decir no yo en TikTok no me subo a no sé cuál porque no te hace falta si al inicio te hiciera falta y esa es la red que tienes que utilizar te digo yo como despiertas la imaginación para poder hacerlo ahí entonces diría que todas y diría que con esa premisa en función de la que en ese momento considere que me da más beneficio porque mi público objetivo está ahí meto el máximo de esfuerzo no te diría ninguna en concreto en general todas son igual de buenas o malas en función y todas lo bueno es que tienen un tipo de público un tipo de expectativa y un tipo de mensaje y un tipo de tono distinto que yo creo que ahí está también la riqueza de este tipo de plataformas y también siempre tener en cuenta como dice nuestra gran Alicia Ron Besote no puedes gustar a todo el mundo o sea realmente tienes que por ese foco ser tú mismo compartir ese contenido aprendizaje lecciones errores porque los errores de todo se aprende que es lo que siempre te ayuda a crecer muchísimo y Elena o sea no puedes gustarle a todo el mundo no puede ser además hablando de Alicia hasta Alicia que parece increíble tenía enemigos no puede ser no es creíble pero diría algo muy importante disfrutar mira yo he sentido que lo estaba haciendo mal en alguna red cuando me veía obligada a decir no voy a publicar dos veces a la semana mira de verdad disfruta disfruta porque es algo que tú haces de forma genuina para ayudar a otros si lo haces con ese sentido de generar huella como te veas forzada aquello no funciona no funciona yo os diría que de Elena una de las cosas que más me apasiona yo creo que lo comparte bastante con Eva son las stories de Instagram o sea yo es verdad es verdad que el siguiente es muchísimo no puedo pasarlo mejor no puedo pasarlo mejor porque tiene este punto un poco yo lo llamo gore pero bueno un poco así como irónico que es delicioso absolutamente delicioso y a veces cuando tienes un momento de bajona pum te conectas a Instagram pones los stories de Elena que algunos son serios pero claro es como los presenta también es importante divertirte y que sea coherente contigo y es verdad que si yo soy irónica y un poco gore que Guillermo y yo tenemos ahí este poco negro en mi vida en general no puede ser que no lo muestre en mis redes porque a alguien le va a gustar alguien dirá esta tía está loca pero a alguien dirá pues me encaja con mi sentido y al que no le guste seguramente es una persona que no te contrataría nunca o sea que no te preocupes déjalo ahí al lado y que si me contrata luego es que va a ser peor porque es que me va a ver diciendo mis pantosadas en cualquier contexto entonces vale más que ir por delante sí, sí qué bueno Elena oye muchísimas gracias por estar aquí en el personal compartir estas lecciones reflexiones y sobre todo ya sabéis si queréis poner vuestro talento en acción Elena Arnaiz ahí tiene un libro que incluso lo tiene aquí en el fondo con una claqueta muy bonita lo tiene ahí y Woody lo estás ahí guardando pues la verdad es que es un libro muy bueno y sobre todo que ese título lo has clavado el título vino por sus palabras no por las mías pero bueno chicos quiero daros las gracias quiero darle un beso enorme lo siento lo siento Alicia un beso muy grande y te vemos en la en la tienda si lo das en la otra tienda el beso o no así a grito en la tienda pero vamos con el brillante muy bien querida Elena muchísimas gracias Elena que vaya muy bien y aquí con este mensaje nos despedimos de brillante mi Elena de Eva Collado así que gracias gracias por todo y nos vemos en la próxima Elena hasta la próxima chao chao muy bueno muy bueno o sea del brilli brilli la verdad es que este tipo de formato está gustando muchísimo he visto muchísimos comentarios en YouTube de ameno interactivo interesante lo llamamos entrevistas pero son conversaciones si 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 tú te acuerdas del manifiesto Clu Train los mercados son conversaciones empezaba con esa frase si 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 yo creo que me pondré un póster en mi casa con esa frase me gusta porque es así los mercados son conversaciones o una camiseta como Andrés como el 404 mejor con esa frase el próximo año podemos hacernos unas camisetas de jirafa aquí con la gran super alley que bueno y con una frase así si hay algún diseñador de camisetas que tienen buenas ideas por favor que nos pase si si que nos pase ideas hashtag día de la marca personal etiquetar ahí en Twitter Instagram y bueno pues ya está o sea seguimos con el siguiente ponente que ya lo tenemos aquí listo Fran se garra ojo ojo es un ponente de altura hay que decirlo no es por su metro 95 solo sino porque es un tío grande y que nos encanta tenerlo un año más en el personal landing lab day además mira viene después de Elena y también Fran es nuestro psicólogo de cabecera y que también estuvo en el evento de Elena en ese de Oviedo donde estuvimos y estuvo en el evento de Oviedo con lo cual bueno de Avilés era Avilés Avilés venga Fran para arriba vamos ahí vamos allá ¿qué tal Fran? hola buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿se me oye bien? super alto y claro muy alto muy alto tan alto como tú ¿qué tal? muy bien un placer ¿cómo estás? ¿cómo te van las cosas? muy bien en tu nuevo rol psicología y tecnología ¿cómo se come eso? bueno mezclando un poco los dos mundos y viendo como es lo mío un poco y he intentado siempre seguir este camino viendo la parte humana dentro de la tecnología las maquinitas que nos hacen ser a veces más humanos y a veces un poco menos humanos me encanta lo que has comentado de los mercados y las conversaciones y el manifiesto Club Train y bueno es el formato de este año es el formato que hemos elegido que creo que es más más ameno más humanizado ¿no? si me permite y hablando de esas conversaciones humanizadas Fran tiene Human Talks ojo ojo ahí en ese aspecto muy aconsejable el podcast Human Talks que podéis encontrar en Spotify con Fran de Fran Segarra porque además todos son entrevistas y las elige a cada personaje el que está muy metido ahora en temas de psicología y había un doctor ¿cuál era aquel doctor que me gustó mucho en la entrevista? ¿David Buena? sí David Buena un crack y también tenemos a otro crack que está presente que le hice una entrevista que está ahora entre nosotros que está justo en la pantalla que se llama Nilton también ah sí hombre que tiene una entrevista muy chula y que también me lo pasé súper bien hablando con él o sea que tenéis entrevistas y conversaciones Human Talks conversaciones humanas muy chulas en el podcast cuando queráis pasar y hablando de Human Talks ¿cómo te han ayudado este podcast? ¿cómo te ha ayudado para reforzar la visibilidad de tu marca? ¿qué crees que ha hecho este podcast que no hubieran hecho otros medios? bueno pues el podcast sobre todo lo que me permite lo que creo que da ese plus es el salto cualitativo precisamente a crear ese espacio en el que poder conversar con personas con otros seres humanos y que muchas veces en la narrativa de las redes sociales esa parte se pierde ese contacto humano en la que la persona en la que está interesada en tu mensaje te puede escuchar puede escuchar tu voz puede escuchar cómo te relacionas con otras personas bueno te puede escuchar de una manera más humana que es a través de la voz de la expresión oral que es lo que al final nos hace humanos a todos y además creo que las personas nos falta un poco de escucha con lo cual el podcast yo creo que está promoviendo mucho la escucha activa la famosa escucha activa porque claro ahí no te distraes con la imagen etcétera con lo cual tienes que focalizar muchísimo con escuchar cada palabra cada tono cada timbre de voz yo creo que es muy y que también depende de la actividad que estés haciendo es muy compatible para que estés aprendiendo escuchando entonces por ejemplo oye si estás no sé lavando los trastes planchando cocinando caminando y llego caminando después de una hora todo ese tipo de podcast que te puedes haber consumido está súper chulo a mí me parece un formato muy bueno y ya si lo quieres ser videopodcast genial o sea que Fran la verdad es que es un gran trampolín para también mostrar tu marca personal si quieres iniciar en este aspecto y si no para consolidarte y también para conocer muchísimas personas ¿no Fran? porque a través del networking en este caso para entrevistas y todo también estás mostrando esa marca personal efectivamente hay un youtuber que se va se llama Zaza italiano italiano o algo así que me gusta mucho no tanto por el contenido sino porque luego lo que dice él después cuando lo ves en una entrevista y tal y claro lo que dice él es que este señor lo que hace es ir a los barrios más peligrosos de las ciudades ¿no? y hablar con la gente entrevistarlos ver cómo se vive realmente en el barrio y tal es muy chulo y después lo escuchas y dices claro es que cuando vas con una cámara la cámara te da un motivo para poder hablar con las personas de otra manera a lo mejor pues te pegarían no sé un abajazo y ahí tienes una excusa tienes un motivo entonces extrapolado al podcast el poder decirle a alguien oye te hago una entrevista porque tengo un podcast te da una vía directa de contacto con esa persona y te hace generar un networking que realmente en otra circunstancia a lo mejor no sería no sería posible entonces volviendo a lo que comentábamos antes de la de la narrativa la narrativa de networking del podcast es muy potente porque te permite acceder a conversar con personas y poco a poco ves que va creciendo el podcast y el networking se va se va expandiendo y es muy potente para la marca personal es brutal es brutal mira yo como anécdota que también hace pues algún tiempo que tengo el podcast este año me han llamado no sé cuántas veces de mis horas de radio para hacer una entrevista que bueno porque una persona escucha tu podcast y dice ostras este tío tiene una forma de hablar tiene un tono un timbre una historia que oye que puede estar bien pues porque no lo invitamos a la radio pues mira es una razón más para poder creer en el podcast como plataforma y como gran impulso trampolina la visibilidad de tu marca personal es exponencial completamente más que a veces cualquier red social que solo tiene texto yo conocí una chica que se llama se llama Ana que ella también inició en su podcast y pues empezó a demostrar su hobby y lo que le gustaba muchísimo a Frank que era hablar como tipo locutora y además pues especializarse para estar algún día en la radio y gracias a su podcast que de repente la escucharon y dijeron oye pues nos gustaría que formaras parte del equipo y la fichada que bueno imaginaos una cosa que puede parecer un pequeño ensayo y al final se convierte en tu modus vivendi o sea que me parece brutal oye como psicólogo Fran tú creo que te has topado más de una vez porque además has hecho mucha consultoría con alguien que ha tenido miedo de exponerse ¿vale? supongo que esto debe tener algún nombre en psicología me imagino pero ¿qué recomendación le darías a esta persona? ¿qué dirías para romper esa barrera del miedo a exponerse o el miedo sencillamente a poner en valor su marca personal? porque a veces no se expone sino decir oye ya ha hecho mi estrategia ya ha hecho todo mi proceso de trabajo de la marca personal pero ahora en el momento final pum me rajo ¿qué le dirías? bueno pues ahora estaba escuchando a Elena y realmente no puedo estar la gran Elena como siempre quien no puede estar de acuerdo con ella pero realmente es que es así es decir perder el miedo es hacerlo sin pensar en que nadie te va a pegar un pedrazo aunque lo hayas hecho mal es decir al final dar ese paso dar ese ese pequeño paso y realmente tener en cuenta que bueno nadie nadie te va a crucificar si si lo haces mal o si tú crees que lo haces mal y antes a lo mejor sí que tenías un error y en la edad medieval y te colgaban en la plaza del pueblo o poco abajo durante tres días hoy en día por suerte no es así por tanto no tenemos nada que perder sencillamente tenemos mucho que dar entonces bajo este pensamiento es dar ese primer paso hacer una pequeña cosa o lo que sea abrirse una cuenta de una red social o lo que sea y ir perdiendo el miedo déjame ponerte un símil un símil te quieres tirar en paracaídas y no te atreves a tirarte pero entonces se han creado una fórmula muy interesante que es que hay un monitor que se tira contigo ¿crees que sería buena idea para aquellas personas que tienen pánico escénico a mostrarse que lo hagan de la mano de alguien? sí efectivamente claro es una primera tentativa ahí está un poquito también el rol del mentor que te ayuda te lleva de la mano te recoge y te dice mira tienes este objetivo tenemos estos pasos bueno vamos poco a poco te acompaño te acompaño te llevo de la mano y luego ya tú puedes tirarte en paracaídas las veces que quieras solo y disfrutarlo tú solo pero claro como todo en la vida siempre hay un aprendizaje un momento de aprendizaje en el que tienes que aprender una serie de skills de alguien mucho mejor si lo haces acompañado y luego hacer tu camino solo es 100% recomendable el símil ir poco a poco hacer pequeñas acciones no quieras tener 20 millones de seguidores en Instagram a la semana pequeños pasos poco a poco y ahí verás como el miedo al final con 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 esa parte de de práctica se pierde y al final lo haces sin problema también hablando de ese miedo también me encuentro con muchísimas personas que sobre todo ahora mismo se consume muchísimo video muchísimo video para estar compartiendo ya sea enfocado entretenimiento aprendizajes conocimientos y sobre todo que le pones enfrente de una cámara y se bloquea aquí Frank qué consejo nos puedes dar para esas personas que saben que el video o que les gustaría grabar esos videos compartir sus aprendizajes más allá de esas herramientas técnicas tecnológicas que puedas tener el dar ese paso cómo le puedes dar ese consejo para digas oye tienes que lanzarte a la piscina y puedes empezar por esto yo siempre pongo a mis clientes o las formaciones en las que hago pongo un símil ya no sólo para hacer videos sino para todo en general para la comunicación en general que es piensa como si te estuvieras tomando un café con alguien cómo no te bloquearías ¿verdad? es decir cómo lo harías cómo te comunicarías no pasa nada no te está viendo nadie que no sea alguien con el cual a lo mejor tú te tomarías un café es decir habla con las personas de manera humana sencilla y ten en tu cabeza que te está viendo una sola persona y que esa persona estás en una situación relajada tomándote un café y de la misma manera también cuando te comunicas por texto o por audio simple pequeño y una cosa atrás de otra si tienes eso en mente si te imaginas a 500 personas mirando tu vídeo entonces 500 personas madre mía te bloqueas pero si te tomas un café con alguien pero en vez de ser alguien es una cámara que tienes delante hablas con buen consejo piensa que solo hay un trocito de cristal redondo y se acabó exacto y además que es la práctica porque al fin y al cabo si no vas a hacer ese directo y vas a grabar el vídeo oye pues mira lo bravo te ves etcétera y al fin y al cabo es poco a poco que te vayas aprendiendo y todos empezamos de cero o sea nadie nace enseñado sino tú poco a poco tienes que ir transmitiéndolo a tu estilo en el formato que tú quieras y sobre todo que te sientas muy cómodo porque todo esto se transmite y eso muchísimo lo aprendimos de de Ali no todas las emociones eso también se transmite muchísimo de oye está disfrutando lo está pasando bien eso es esencial totalmente yo creo que la la clave en todo esto de la comunicación y de la marca personal es bueno como no como psicólogo decirte conocerte muy bien a ti mismo en la medida de lo posible lo máximo posible hacer las cosas naturales es decir sin impostar ser nadie que no eres y hacer las cosas sencillas claras y pequeña poco a poco luego todo va a salir rodado y va a crecer exponencialmente sin presión muy bien oye genial gracias Frank consejos sabios de un psicólogo un gran psicólogo y muy alto y que además me encanta me encanta aunque te vemos poco en las redes sociales últimamente sabemos que no tienes todo el tiempo que tenías pero me encantan las publicaciones que haces como relacionas el mal uso de la tecnología con la marca con todo y yo creo que está muy bien trabajar también ver ese punto de vista también de la psicología con la ética yo creo que está trabajando mucho con la parte de la ética y creo que bueno la ética va a ser un puntal muy importante en los próximos años para humanizar empresas lo está siendo lo está siendo hay mucha mucha actividad y en los próximos dos tres años se van a ver muchas 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 cositas relacionadas con ética porque se parece que nos estamos yendo por un camino que no debemos y hay que corregir el rumbo de la tecnología para hacerla más humana genial muchísimas gracias Frank gracias por todo que tengas un gran día nos vemos muy pronto un abrazo gigante para abrazarlo hay que ponerse pero tenemos varias sillas así que para que para poder alcaldarlo muy bien gracias un año más y oye fenomenal muchas gracias y formato muy chulo de de entrevistas bueno a mí es lo que me gusta más ya lo sabéis grande tomamos nota gracias chao chao que bueno oye aparte incluso también le estaban comentando aquí en el chat decía se me fue aquí bueno aquí Amparo decía excelente consejo piensa como si estuvieras tomando un paro con una persona un saludo Amparo Amparo un abrazo muy fuerte David dice comienza haciendo videos cortos es más difícil equivocarse así bueno sobre todo también animarte que eso también te va ayudando a practicar y también había visto más comentarios sobre esto bueno nuestra Francis que buen consejo para enfrentarme a la cámara en unos minutos me toca la gran madre de la marca personal la miraré solo a ella lo siento me olvidaré de vosotros unos minutos ya se está mentalizando muy bien Francis porque también se está lanzando a la piscina y eso me gusta Cris que interesante está el día de la marca personal vamos a darle me gusta al video sí sí dale like dale like manita arriba y compártelo en tus redes sociales ya lo sabes súper súper bien así que bueno vamos ya directamente con el siguiente ponente que ya lo tenemos aquí el gran Pablo desde Mediterráneo un poquito más abajo de Barcelona un poquito más al sur pero vamos crack donde los haya y para mí uno de los maestros de marca personal porque está desde muy al principio de todo muy al principio de todo muy al principio de todo gran publicador de libros y bueno yo no sé cuántos tiene publicados pero te aseguro que yo creo que gana hasta Neus Arqués imagínate lo que te digo bueno se lo vamos a preguntar qué te parece vamos a preguntarle cuántos libros tiene el gran Pablo Adán que ya aparece aquí en pantalla ¿cómo estás Pablo? muy bien genial con muchas ganas de conversar con vosotros bueno y has visto un formato un poco friki pero yo creo que es más divertido también ¿no? que no una cosa más formal ¿no? ¿para qué está la formalidad? para romperla y con un canalla como tú este formato va mejor todavía eso es eso es bueno genial oye una pregunta ahora por curiosidad ¿cuántos libros tienes Pablo? porque estamos aquí debatiendo en el número yo creo que gana bueno sinceramente no lo sé porque porque no 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 porque yo los libros los numero en mi Google Drive en la apartada de libros los numero pero tengo libros que no he publicado entonces me pierdo un poco la pregunta no fue asceptiva ¿cuántos libros publicados? vale vale digamos 10 o por ahí wow es el rey wow 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 es el rey que bueno o rey don mambo bueno muy ecléctico temáticamente pero es lo que me gusta al final saltan una cosa a otra tu marca es el sí sí es la del ecléctico esto segurísimo ¿no? con lo cual sí sí y el rock and roll ¿cómo te ha ayudado tus libros y el rock and roll a dar visibilidad a tu marca personal? Pablo bueno pues yo no sé qué fue primero si el el huevo o la gallina ¿no? pero yo siempre he tenido recuerdos de que la música ha marcado un poco el ritmo de mi vida de las sensaciones de las emociones todo toda mi vida la asocio a una canción y bueno indagar y mantener el espíritu musical me ha dado mucho me ha dado mucho porque porque al final cuando te metes en ese espíritu inconformista rebelde creativo yo creo que al final ha marcado mucho más mi trayectoria de lo que a priori pensaba pero por muchas razones ¿no? yo creo que la primera es el inconformismo es decir el 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 intentar romper moldes el no el no actuar un poco a al ritmo valga el el símil ¿no? al ritmo de los demás de llevar tu propio ritmo bueno y de decir lo que piensas y romper generacionalmente romper estructuras romper temáticas y y visto así la verdad es que reflexionando mientras hablo la verdad es que es interesante luego hay un punto que también me ha aportado que es la 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 creatividad ¿no? si algo tiene la música es 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 creatividad pero pero la creatividad también en en no hacer lo que está a la moda ¿no? en intentar proyectar tu autenticidad que tiene mucho que ver con esto tu forma de ver las cosas y y tengamos en cuenta que la música no solo transmite emociones sensibilidad eh sino que además es es puro arte pero no solo eh instrumental ¿no? sino sino es pura poesía urbana eh de personas que saben conjugar en cuatro palabras y describen un universo entero ¿no? que seguramente no han pasado por la por la facultad de filología ni han estudiado filosofía simplemente es un aprendizaje natural algo que se proyecta yo creo que todo eso es lo que más me que bueno me ha encantado esta analogía es eclecticismo ¿no? de saltar de una cosa a otra si es lo que me apetece muy buena analogía esta de la música con el hecho de tener que resumir de dejar solo la esencia de las cosas con lo cual está muy bien ¿no? desde el punto de vista de lo que es nuestra parte de proyectar la la marca personal eh genial genial tema Pablo eh tú también es aparte de formador eh y aparte de escritor eres también consultor has tenido problemas ahí eh gente con problemas en tu diván aunque no eres psicólogo vienes de mi mundo del mundo de la publicidad estuvo en Macan Erikson por cierto y entre otras entre otros lugares y y seguro que te has encontrado con gente que dice oye que al final del proceso dicen vale lo que me dices está muy bien pero yo no me atrevo aquí a ponerme ¿no? hemos visto algún ángulo desde la psicología pero tú como comunicador ¿qué receta tendrías para esas personas? eh mira es cierto y me encanta cuando has despertado has abierto este huevo ¿no? el o el melón el tema el tema del del miedo yo creo que hay un problema en el en el miedo a intentar ser tú mismo porque piensas que no vas a ser aceptado tengamos en cuenta que como personas somos seres sociales y buscamos la aceptación y es más fácil buscar la aceptación siendo como los demás esperan que seas o siendo como los demás son a intentar arriesgarte a al aislamiento por incomprendido porque llevas un ritmo que no encaja en tu entorno o lo que sea no es fácil la solución porque lo lo sencillo sería decir no sé tú mismo tal cual ya pero bueno no nos engañemos ser tú mismo a veces te trae más problemas que ser tú mismo a menos que seas gilipollas ¿no? decía el otro claro claro te trae ser tú mismo te trae una tranquilidad de conciencia pero luego te puede traer problemas relacionales en el trabajo con tus amigos y esa sensación de ver que no encajas ¿no? entonces al final es bueno como suelo decir yo siempre en esto y hacías el símil de consultor de marketing también en cuanto a la gestión de una marca en la comunicación de una marca igual no te preocupes si no tienes nada que comunicar no comuniques y hasta que no tengas claro tu objetivo y cómo proyectarte y los beneficios y pérdidas que te puede causar eso no te lances al ruedo es que no hace falta eso de salse tú mismo tal bueno si te va a crear conflicto medítalo mucho antes ¿no? hay que valorar esos riesgos y beneficios que te va a aportar realmente ser auténtico que ser auténtico no es lo más cómodo en este mundo ¿eh? que bueno ya ya es importante no te preocupes hasta que no tengas fe no lo hagas me parece un gran consejo también porque aquí no estamos hablando de perfeccionismo sino que estamos hablando más de una especie de lucha interior ¿no? de dos enanos que tenemos aquí dentro que nos dicen voy o no voy ¿no? y esa lucha interior fíjate tiene como sabes mi última publicación que fue absolutamente minoritaria no me cuesta reconocerlo hay que tener ese punto de humildad era poesía ¿no? por eso de romper moldes y de buscar otros escenarios y que era lo que me apetecía ¿no? hay una frase un poema por ahí estaba antes intentando identificar al autor mientras escuchaba pero no lo he conseguido que decía llevaba una bandera y era joven cuando murió tenía fe cantaba por los campos el loco le llamaban ¿qué quiere decir esto? que bueno que la persona que está convencida absolutamente convencida y tiene fe en sí mismo en un ideal ahora estoy trabajando precisamente en la parte más sociológica de estoy hablando de grupos de organizaciones sociales en breve publicaré el libro y ahí habla mucho del idealismo ¿no? tú tienes un ideal tienes fe tienes que llevarlo hasta las últimas consecuencias pero ojo antes valora beneficios y pérdidas para que luego no digas ¿quién me mandó tirarme al ruedo sin medir todo aquello que me podía pasar? entonces la autenticidad insisto tiene mucho que ver con la coherencia con la fe en uno mismo con la claridad de ideas y tal pero pero midamos midamos el riesgo antes de lanzarlos porque todo el mundo y lo dice un rocanrolero claro todo el mundo te dirá que te lances pero nadie va a estar a tu lado cuando te la hayas además que te has tirado a la piscina muchas veces y lo has sufrido en tus carnes quizá en algún caso con lo cual creo que es un consejo que tiene base ¿vale? sí, sí, sí es una base que yo he vivido y yo gracias a Dios soy un absolutamente convencido de de los fracasos o las desilusiones que hayas tenido en esta vida si has medido antes lo que te podía pasar oye mira me voy a arriesgar me la puedo pegar vale y si me la pego como tal vale pues me la pego me la pego y tan tranquilo el problema es cuando te la pegas y no tenías previsto pegártela que bueno totalmente totalmente de acuerdo súper importante también tenerlo ahí y hablando también de los miedos o el pego y todo esto a nivel de plataformas digitales porque al fin y al cabo lo que también queremos dar esas consejos buenas prácticas o cosas a evitar a nivel de plataformas digitales ¿cuáles crees que sean las plataformas digitales que o a ti te han ayudado muchísimo más para generar esa notoriedad de marca generar esos proyectos trabajos etcétera ¿y cómo lo has hecho? Pues mira estoy de acuerdo con Eva en que siendo Facebook una de las que menos me gusta es una de las que más redito todavía no entiendo por qué positivo ha tenido yo soy de pensar y escribir soy muy poco del dinamismo del día a día de hecho hay momentos por ejemplo ahora cuando estoy escribiendo profundamente y tal que necesito aislarme y a lo mejor estoy tres meses prácticamente sin entrar en redes sociales a tu pregunta yo me siento cómodo en LinkedIn porque es un entorno muy blanco también muy poco conflictivo me siento cómodo en Twitter cuando lo que busco es provocar o buscar provocaciones ¿vale? nutrirme de nutrirme del espíritu crítico que es lo que verdaderamente ahora mismo me interesa y desde luego no me gusta Instagram aunque de vez en cuando publico no me gusta ni lo que hago ni lo que veo por supuesto TikTok y a pesar de las muchas recomendaciones que he recibido incluso me acuerdo una noche cenando en Valencia con Guillem y con Andrés que me decía tienes que entrar en el mundo del vídeo tienes que grabar vídeo y tal no sé por qué no me veo o no me motiva entonces es curioso porque tú como profesor te expones ante un grupo de gente cada día no tienes miedo escénico en este sentido no, no, no para nada si yo recuerdo las conferencias cuanto más gente había más perdonadme la expresión pero más cachondo te pones pero ahí estás captando la sensación estás escuchando la respiración de la gente ese calor me cuesta ponerme en un vídeo porque me da la sensación de que no lo hablo a nadie y creo que a muchos les ocurre y la exposición personal por supuesto es lo máximo que hay para mí para una persona alguien que quiere expresarse que pretende enseñar que pretende influir en las personas nada como eso para mí nada como la exposición personal muy bueno muy bueno oye Pablo tu último libro las conversaciones con Cristina ahora que estamos en conversaciones ¿cómo lo resumirías en una en una palabra y cómo crees que y y y cómo si te pones en la mente de Cristina ahora mismo ¿qué recomendarías a la gente que tiene miedo a exponer su marca vale por por un lado ¿cómo les pondrían una palabra inclasificable si fueran una frase es habla contigo mismo muy gamberro muy gamberro segundo si lo si me permitieras una frase diría eh habla contigo mismo y te das te darás cuenta de las tonterías de la vida y de la puta realidad que es cuando te caes y nadie te levanta cuando te dicen que no seas egoísta pero necesitas ser egoísta por tu propia supervivencia y demás y en cuanto a los consejos yo creo que que puede ser un libro es un libro en conversación es una una distropía un futuro incierto eh habla contigo mismo eh y conformarás un equilibrio entre ese mundo happy flower que que nos intentan vender que no lo es y contraponlo a tu negro mundo que seguro que tampoco es tan negro muy bueno buen consejo muy genial que gran consejo es decir no sigas tanto las instrucciones que hay por ahí sino que haz la tuya no sigue sigue tu propio instinto totalmente de acuerdo y mira uno de los conflictos que tengo yo con la marca personal es esa dualidad y con esto termino eh esa dualidad que hay entre entre ser lo que yo verdaderamente quiero quiero ser porque no es lo mismo lo que soy que lo que me gustaría ser que lo que debo ser eh y esa necesidad de agradar a los demás eh me preocupa el desliz de la marca personal enfocada a eso que puede tener mucho rédito personal y profesional pero creo que no se trata de eso simplemente Pablo muchísimas gracias Pablo mil gracias por tenerte aquí de verdad el día de la marca personal ha sido un verdadero placer y además un punto de vista que me mola mucho porque tú sabes que venimos del mismo origen y por tanto me ha encantado escucharte de verdad muy bien oye un placer que siga el día que siga la marcha y muchísimas gracias a los organizadores y ahí ha seguido un año más gracias Pablo gracias Pablo que vaya muy bien abrazo fuerte chao genial bueno la verdad es que súper súper interesante diferentes perspectivas diferentes visiones o sea que también está muy enriqueciendo también este mismo ámbito y además él también ha roto ciertos moldes porque bueno ha introducido el concepto de decir oye pues si tienes problemas espérate a dejar de tenerlos que también es un punto de vista que también se nos podía haber ocurrido decir oye cuando estés listo sal es decir no habla tanto del perfeccionismo sino decir oye bueno es que además del perfeccionismo está el hecho de que tú te sientas bien con aquello pues uno se habla con coches habla con personas prueba y cuando ya te sientas bien sal ni más ni menos me parece genial muy interesante y bueno antes de pasar a la siguiente entrevista que ya tenemos aquí a las dos protagonistas conectadas quiero mandar un fuerte abrazo porque se está conectando desde el sur de Chile que lo vi por aquí a Galo aquí está Galo muy bien un abrazote hasta el sur de Chile que está Galo aquí que ya son las nueve de la mañana o sea que un abrazo muy muy fuerte y bueno pues ya está vamos vamos con la gran Neusar que es la gran madre de la marca personal que aquí está y por supuesto que en esta ocasión hola Neus ¿cómo estás? hola ¿cómo estáis todos? muy bien muy bien con ganas de verte y escucharte bueno ya sabes que hemos hecho este año está dedicado un poco a ti este congreso te viene a huevo espero espero Neus que estés genial y por supuesto ya sabes que cada año lo digo pero feliz cumpleaños porque yo recuerdo que más o menos por estas fechas está súper bien así que feliz cumpleaños que vaya genial y por supuesto que hoy le hace muchísima ilusión a Francis García que ahora mismo está detrás de Bambalina se la voy a poner a hacerte esta entrevista así que te voy a dejar con Francis para hacerte esta entrevista y te la pongo aquí para que empecéis y escuchemos muchísimo adelante besazo Neus hola hola Neus bueno lo primero gracias a Guillén y a Nilton por permitirme estar en este momento aquí y tener el privilegio de entrevistarte Neus autora de este maravilloso libro impostoras que debería ser el libro de Caudicera para esta octava edición del personal de la tarde bueno un honor un privilegio además no no la alegría es mía la alegría es mía de estar aquí y por favor cuéntanos a todos cómo se te ocurrió este libro todo tu proceso para para sacarlo a la luz mira de entrada Francis súper feliz de que me entrevistes tú porque precisamente ya que tenemos que hablar de impostoras y estupendas te agradezco también públicamente que aceptaras leer el libro cuando todo solo era un manuscrito ¿no? yo escribí impostoras y estupendas porque yo siempre escribo sobre lo que tengo que procesar y tenía que procesar el hecho de que a veces sentía que estaba como que no merecía estar donde estaba o que en realidad lo que estaba diciendo no se sostenía y pensaba pero todo esto ¿por qué? entonces empecé a indagar y descubrí que lo que yo sentía no era patrimonio único mío sino que había muchas personas que en sus trayectorias experimentaban esto ¿no? la sensación de que de que no o sea de que no merecían estar donde estaban y creo que si hablamos de marca personal y enlazo con lo que ha dicho Pablo Adán que me ha gustado mucho a veces ponemos mucho el peso en marca pero hay que recordar que la marca es personal y las personas no siempre estamos aquí ¿no? hay momentos en que dudas entonces esa duda te puede llevar a la sensación de impostura y por eso escribí el libro ¡Wow! yo esta mañana estaba viéndolo y se me abrió la página del capítulo 5 donde justamente es prepárate para ser más visible o sea es que es así como que señales del universo ¿no? y ¿cómo te preparas tú cada vez que vas a escribir un libro cada vez que vas a dar una conferencia? ¿qué consejo nos puedes dar a todos los que todavía tenemos ese miedo de dar ese salto ¿no? mira yo la única la única la mejor manera que tengo de prepararme es pensar en quién lo va a escuchar quién lo va a leer qué sentido tiene para esa persona qué sentido tiene para esa audiencia y para ese público que yo esté hablando de esto ¿no? o sea tiene que tener un sentido y si se lo encuentro me lo encuentro yo también ¿no? es como simétrico entonces con impostoras y y esto lo hemos comentado Francis este es el libro que más tiempo me ha llevado a escribir cuando yo creo que es el más escueto es el más breve porque es un librito muy finito ¿no? y eso era porque yo misma me estaba torpedeando mi propio proceso creativo ¿no? porque pensaba cuando termine el libro voy a tener que salir y voy a tener que decirlo ¿no? y entonces era como oye no no esto es horroroso pero no o sea de esto se sale y por eso estoy aquí hoy hablando contigo y explicándolo ¿no? me parece normal que tengamos dudas creo que la marca personal es una herramienta muy útil en el entorno en el que estamos viviendo pero que es personal y que no todo el día estamos súper bien y que no todo el día tenemos un día fantástico en redes y que no todo el día el mundo nos trata bien y no todo el día el universo nos manda señales y para esos días en que nada de todo esto sucede está bien permitirse pensar ¿no? que uno es más que todo eso sí y hablando de esos momentos de esas noches oscuras de esos bloqueos de lo que hablaba Elena hace un momento de las críticas cómo lo gestionamos Fran también lo mencionó ¿hay algo? tú tienes un recurso que la primera vez que te lo escuché me fascinó lo he puesto en práctica y la verdad que es sumamente útil y me llena de esa motivación y de ese ánimo y como que de reconducir y balancear un poco el autosaboteo a veces que no nos reconocemos quiénes somos ¿no? el famoso no soy suficiente y es la carpeta de la victoria por favor cuéntale a todo el mundo en qué consiste cómo se la pueden construir y todo esto bueno la carpeta de la victoria es un recordatorio para esos días oscuros de que hemos tenido días mejores entonces tú puedes construir tu propia carpeta de la victoria digitalmente o de forma empresa como quieras no es más que una carpeta donde tú irás guardando los comentarios positivos las buenas reseñas la opinión entusiasta que te ha hecho llegar un cliente te ha hecho llegar un compañero te ha hecho llegar una lectora ¿no? lo vas guardando allí y el día que la suerte no te acompaña vas a la carpeta de la victoria y lees lo que esas personas en un momento determinado opinaron sobre ti y sobre tu obra ¿no? y eso te recuerda todo el talento que hay en ti y entonces es una herramienta muy sencilla pero funciona muy bien ¿no? y me alegra de saber que te ha funcionado yo hace años que tengo mi carpeta de la victoria y la verdad es que siempre sales ¿no? o sea para arriba no, no y además se las recomiendo amigas que las veo así un poco que están de bajón y les digo la carpeta de la victoria mira es esto y se lo explico tal cual tal cual como tú me la explicaste en su día y también las está funcionando con lo cual es mágico 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 y ahora has hablado del talento recuerdo que hace unos meses en una masterclass dijiste una frase que a mí me impactó y de hecho resumo esa masterclass como con ese título dijiste talento que no se ve se pierde y me lo impreso para tenerlo así lo tengo en mi visión porque es como un recordatorio de que no me puedo quejar cuando quiero conseguir algo y no me toman en cuenta porque a lo mejor soy yo la que no lo está mostrando lo que puedo ser capaz o lo que puedo dar entonces son tantas las reflexiones que te invito a ti a que lo expliques a que convenzas a la gente también un poco los llames a esa reflexión profunda con uno mismo que tenemos que mostrarnos mira para mí esta frase define mi posición en marca personal y la razón por la cual yo hablo de marca personal yo creo que yo Neus Arkes yo creo que todo el mundo tiene talento que todo el mundo viene con un talento y siento que ese talento lo tenemos para compartirlo con los demás hay casi tantos talentos como personas pero la verdad es que la responsabilidad de compartirlo es nuestra y a veces cuando nos sentimos pequeños cuando tenemos el día malo cuando el entorno no acompaña cuando la empresa está diciendo algo que te está perjudicando a veces abdicamos y decimos no es que mira sabes que yo no tengo que decir aquí nada me voy a mi casa me quedo tan tranquila pero es que si no hacemos ver ese talento se pierde entonces me gusta mucho lo que acabas de decir de no yo asumo la responsabilidad de que ese talento que yo tengo que será el que yo tengo y cada uno tendrá el suyo sea visto por los demás porque si los demás no lo ven ¿cómo lo puedo compartir? es imposible o sea estamos hablando de marca personal también tenemos que hablar de visibilidad si yo tengo un talento y no lo hago visible ese talento es como si no existiera si tengo una competencia y no la muestro no se puede reconocer por lo tanto ahí está esa necesidad de decir tengo que ser yo por encima de mi posible síndrome del impostor o del impostor la que se haga responsable de ese talento y lo haga visible sí yo creo que un poco es porque la tendencia es como que ay no me están tomando en cuenta el otra persona ¿por qué hizo esto y no dijo que lo hicimos de manera conjunta? pero a mí me pasa mucho que siempre me escudaba tras las redes tras la pantalla la pantalla que sea otra persona y hasta que me di cuenta ¿por qué me quejo? si soy yo me tengo que hacer cargo ¿no? sí pero entonces si lo digamos con el síndrome de la impostora la razón por la cual no te haces cargo o no nos hacemos cargo es porque piensas ostras como muestre mi talento como me haga visible me van a juzgar ¿no? y entonces rápidamente lo que hacemos es retirarnos para que no nos juzguen pero ya sabes lo que hablamos muchas veces ¿no? somos importantes pero no somos tan importantes la gente no se levanta por la mañana dispuesta a juzgarnos todo lo que hacemos somos nosotras las que debemos valorar lo que estamos haciendo no los demás ¿no? para mí eso es fundamental sí guau Neus yo quiero decirle a todo el mundo ahora que me están viendo que bien esta mujer es una de las grandes responsables a que yo esté aquí hoy dando ese salto y te lo agradezco infinito y a todo el mundo de verdad yo no gano nada por esto pero es que es un libro fantástico súper fácil de leer con muchos ejercicios y que les va a venir muy 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 bien y le pueden regalar que bien oye yo yo estoy muy contenta te agradezco que hayas hecho esta mención del libro pero sobre todo agradezco Francis que hayas dicho que de algún modo yo te había ayudado a llegar aquí ¿no? porque en el fondo eso es otra vez el talento que se estaba perdiendo y no se podía perder que era el tuyo yo quería aprovechar esta ocasión si me permites para dar las gracias a Guillem Recolón y a Nilton por todo el trabajo esto soña ocho ediciones yo creo que he estado en todas o sea algún día me tendréis que dar la camiseta de honor o algo que os vais a inventar y será estupendo y dar las gracias también porque yo recuerdo ¿no? o sea esto empezó porque Andrés Pérez Ortega y yo estábamos hablando y mira ¿no? ahora estamos en YouTube y somos un montón y este talento y el talento de tantos otros no se ha perdido o sea que gracias de verdad Bueno Guillem, Nilton no queremos comernos el tiempo de Mónica y pues Neos gracias gracias a vosotros que estéis bien esta síntesis que bueno ya te digo este año pensamos mucho en ti ya se fue se nos ha ido se nos ha ido bueno pues se nos ha ido pero es verdad que yo también me voy Francis oye muchísimas gracias súper interesante y me alegra que también se haya lanzado a la piscina y se haya atrevido a mostrar también esa marca y sobre todo que ha superado también muchísimas cosas en este aspecto dificultades para conseguirlo así que enhorabuena Francis creo que ha sido muy buena entrevista ahí lo dejo ahí va bueno genial eh genial quien tenemos bueno pues después de la gran madre de la marca personal ya tenemos aquí en Transbambalinas a la gran vendedora de la marca a la gran vendedora es una gran comercial es una gran persona y tiene una energía buenísima lo de gran le va muy bien a ella sí 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 también vamos a darle la bienvenida a la gran Mónica Mendoza ¿qué tal Mónica cómo estás? muchas gracias estoy encantada de veros y de estar un año más en el Personal Lab Branding Day y gracias por lo de gran Guillem hombre perdona es que la grandeza es interior siempre ya lo sabes ay qué guapo no es súper importante también tener a súper gran Mónica Mendoza porque no solo aprendes te atreves te motivas y te inspiras así que Mónica es un gustazo verte escucharte y gracias por estar aquí en el Personal Branding Lab Day en el día de la marca personal sí bueno Mónica gracias a vosotros oye tú llevas una buena andadura con tu marca personal ¿qué es lo que crees que más de todo lo que has hecho ¿qué es lo que más te ha ayudado a proyectar y visibilizar y que te llamaran por tu marca personal? ¿qué elementos crees que son los que te han dado esa palanca de lanzamiento? muy buena pregunta Guillem yo empecé hace 18 años mi andadura profesional mi proyecto como consultora en ventas y desarrollo personal cuando no había tanta proliferación de redes sociales con lo cual al principio todo fue un trabajo muy offline que es picar piedra muy de calle sí muy bien picar piedra gracias a la proliferación de canales como YouTube plataformas que me dieron visibilidad empecé a dar conferencias en Latinoamérica Argentina Uruguay congresos internacionales representando a España ya hablamos de la Champion hablamos de un nivel muy elevado y que sin duda sin YouTube no hubieran podido ver qué energía transmito en el escenario o qué tipo de contenidos yo genero ¿verdad? así que sería YouTube sería escribir libros los tres libros que me ha publicado Editorial Planeta el sello Alienta y este fue el primero que ya va por la undécima edición la número 11 que para que un libro de ventas vaya por la undécima edición no es nada fácil muchas felicidades qué chulo muchas gracias muchas gracias bueno ayuda a todo el mundo que tenga que persuadir no solo a vendedores y todo el mundo algún día tiene que persuadir a alguien y si no yo creo que cada día entonces sería escribir libros de YouTube Mónica tú conoces a Tom Peters seguro que te suena el nombre Tom Peters dice que todos todos vendemos a todas horas y en todas partes o sea que tu libro tiene que ser de ayuda para todo el mundo qué bonito pues sí pues eso fueron YouTube la visibilidad de YouTube para transmitir energía para transmitir cosas que es muy difícil transmitir a través de un blog de una página web de un podcast de audio y los libros básicamente LinkedIn es una buena plataforma porque mi público objetivo son gerentes y directores directoras de recursos humanos suelen estar en LinkedIn pero también os tengo que decir que en los últimos dos años he visto que se ha ensuciado mucho se ha contaminado con posts que no son profesionales cuando se le muere a alguien el padre lo pone cuando alguien está enfermo y está de un cáncer y lo he visto estos son posts reales que he visto en LinkedIn en la cama con la pata escayolada ostras hay cosas que en LinkedIn no se tienen que poner no se tienen que poner ya como entrando en el terreno de los de los consejos que darías a tantas personas que seguro que conoces porque habrán pasado por ti que no se atrevían a lanzarse y que quizá no habían tenido la trayectoria que tuviste tú de patearte la calle como quien dice porque yo también lo hice en nuestros años yo como publicista en el terreno comercial sino que de alguna manera tienes ese miedo escénico desde tu desde tu visión porque también eres psicóloga ¿no? ¿cómo qué 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 instrucciones darías tú ahí para venga vamos a romper esa barrera y vamos a salir ya pues mira Guillem un ejemplo si vais a un avión y hay muchas turbulencias a qué personas miran los viajeros a las azafatas y azafatos si las azafatas y azafatos están santiguando y rezando a un padre nuestro posiblemente las sensaciones que tengan las personas sean de de miedo de frustración de pavor y posiblemente la conducta sea la huida o un infarto etcétera etcétera y posiblemente luego una fobia a volar pues si ante las mismas turbulencias hay las mismas turbulencias miramos azafatas y azafatos y sonríen tranquilamente automáticamente tu cerebro piensa lo deben de tener controlado debe ser normal con lo cual tu sintomatología es tranquilidad y por tanto la conducta mucho más adaptativa mucho más positiva entonces ¿qué le pasa a alguien cuando tiene que grabarse o tiene que dar una charla que su cerebro percibe esa situación como hostil por eso desencadena una serie de síntomas fisiológicos relacionados con la ansiedad y por tanto la conducta desde la ansiedad no es correcta es como cuando yo me voy a esquiar y me voy a ¿sabéis cómo voy a esquiar? pensando me voy a caer me voy a caer así me tiro claro me caigo entonces tenemos que ver tenemos que hacer un cambio de interpretación mental en nuestro cerebro en vez de ver la webcam la cámara la visibilidad en las redes como algo hostil tenéis que interpretarlo como una posibilidad de tener visibilidad en mi época era imposible tener la misma visibilidad que Nike ahora mismo según y esto lo dice mi amigo Alex López yo tengo los mismos metros cuadrados que Nike en Youtube esto en la vida había sucedido esta democratización del espacio publicitario o de tener visibilidad vamos a aprovecharlo míralo como una oportunidad de negocio y no como una situación amenazante a tu vida dicen es que no tengo nada importante que decir que este es otro problema que también te habrás encontrado entonces ahí es donde es donde muchas veces muchas veces es porque la gente quizás está buscando yo que sé convertirse en el nuevo profeta divino de las redes sociales cuando no hace falta o sea tú lo que tienes que hacer es sencillamente generar valor con algún artículo o aunque no sea tuyo lo puedes compartir es decir que muchas veces el miedo ya no es solo a salir que este es uno sería miedo escénico pero luego hasta el otro miedo es decir y si lo que digo no interesa a nadie es muy importante detectar en qué segmento de mercado aportas valor y ahí generar contenido Guillem si no mirad hace 30 años en España habían 4 marcas de yogures ahora hay 4.000 no salgas a la calle no tengas visibilidad no te grabes hasta que no estés seguro de que tienes una propuesta de valor atractiva en el mercado si no va a ser una espiral que se retroalimente sola ya no tienes mucha motivación a grabar pero grabas y tienes 4 likes que son de tu tía tu madre y tu abuela con lo cual eso te retroalimenta ves ya sabía yo que esto no iba a interesar y esa retroalimentación hace que dejes de brillar que dejes de salir que dejes de trabajar tu marca personal no salgas al mercado hasta que tengas clara claro en qué aportas valor diferencial en qué eres mucho más bueno que la medida y si tienes dudas realmente primero trabaja en que tú seas un producto atractivo en el mercado hasta que no lo seas no salgas que bueno que bueno no salgas al mercado hasta que tengas un valor diferencial fíjate que antes ha habido uno de los que intervenían que decía Pablo que decía no salgas al mercado hasta que no estés bien contigo mismo tú añades un punto más que es hasta que no tengas algo diferente y que cree valor que no digas lo que dice todo el mundo no empieces a poner las frases de todo el mundo etcétera porque al final la gente lo que querrá es también ver tú que puedes aportar a todo esto sí Guillén que puede ser en la reproducción del escarabajo pelotero pero si todo el mundo tiene su público Guillén todo el mundo tiene su público pero ese público al que te diriges si tú eres veterinario veterinaria en qué te has formado en qué eres bueno en qué tienes expertise sobre ello dónde aportas valor porque mediocridad hay mucha yo soy psicóloga hay muchas frases de psicología barata en las redes que están desmentidas por la ciencia no son verdad y hay pseudo coaches moviéndolas por las redes libremente esas frases pueden hacer mucho daño en un momento dado a una persona que en ese momento lo esté pasando mal y sea más influenciable entonces yo soy súper purista o sal con de verdad ayudes a los demás y aportes valor o mejor quédate en tu casa y no seas visible porque a veces haces más daño del que me acuerdo de una me acuerdo de una cree en ti mismo y el universo era el resto sí, sí tal cual o si quieres puedes mira me voy a presentar a Zafata de Iberia con mi poco más de metro y medio a ver si me cogen he practicado tenis toda mi vida soy malísima me ha ganado todo el pueblo jugando tenis todo el ranking femenino soy la última claro que entrenando se puede pero bueno esa es una cosa anecdótica yo tengo yo particularmente quiero lanzar aquí un reto yo tengo un pequeño hándicap con las redes y las plataformas y es Nilton y Guillem seguro que habrá una serie de mujeres que se sentirán identificadas conmigo digo que mujeres también pueden ser hombres pero lo he observado más en mujeres yo estoy separada viajo mucho en los últimos siete meses he dado conferencias en cinco países diferentes en siete ciudades diferentes de España entonces o viajo o tengo a mi hijo yo no vivo de internet doy charlas doy clases hago consultoría comercial temas de coaching pero en desarrollo personal motivación relacionado con productividad y rendimiento y ventas resulta que después de viajar el niño la casa la nevera la cocina todo responder e-mails llegas por la noche te tiras al sofá a las doce de la noche que es la hora que yo puedo y qué piensas mataría por escribir un artículo en mi blog me voy a matar me voy a poner ropa para grabar vídeos para todos los canales no no o sea lo último que pienso yo no tengo la nómina de otra persona tengo que luchar cada mes por pagar las facturas de mi casa el cole de mi hijo etcétera entonces el gran dilema que tenemos es de dónde sacamos el tiempo cuando estamos haciendo trabajo sobre todo presencial en las empresas viajando y con cargas familiares entonces a ver si alguno de los expertos puede decirme cómo se hace porque os juro que hasta cuando doy charlas me piden un vídeo de un minuto y medio para anunciar la charla y ese minuto y medio me cuesta horrores que a veces lo hago en el coche bajando y tienes una fórmula que es la fórmula del boca a oreja es decir la gente que te ve les gustas tanto que te vuelven a contratar o hablan de ti para que otra persona te contrate yo creo que es la mejor fórmula de conseguir un negocio por tanto tu blog es ese ese es tu blog tu blog es hacer unas exposiciones brillantes para que otras personas recomienden tu trabajo yo creo que es un buen consejo ¿no? a dar a todo el mundo Milton en ese aspecto yo creo que también coincido contigo y además que sobre todo si te da tiempo en ese aspecto Mónica porque tienes esa carga detrás en ese aspecto que son responsabilidades que tienes allí entonces bueno pues si puedes utilizar las plataformas digitales para hacerlo genial si no en este caso como tu foco son las conferencias como tal que lo haces genial y tienes una tras otra una tras otra pues que mejor que también enfocarte y poner toda tu energía allí donde vas a conseguir que te recontraten o sea que eso también es un foco de tu marca personal oye no estoy en herramientas digitales ¿por qué? porque es que no me da la vida no me da tiempo tal cual pero cuando me contratan mi objetivo es de esa conferencia sacar otra más y así tal cual muy bien muy buena reflexión porque a veces nos obsesionamos que hay que estar en todas las redes o hay que estar en muchas redes yo creo que hay que estar en las que esté tu público objetivo evidentemente pero ojo que cada uno es él y sus circunstancias que nadie se compare con nadie porque si yo me comparo con gente de mi sector que no para de hacer vídeos de grabar contenido yo digo pero ¿cómo paga la hipoteca de su casa todo el día grabando vídeos? ¿pero de dónde saca el tiempo? ¿seré yo que me gestiono mal? ¿quiero ser madre activa? ¿quiero ver crecer a mi hijo? porque yo tengo ahora mi niño acabamos de venir de un partido de fútbol el nene corriendo duchando entonces no hay que compararse con nadie cada uno es él y sus circunstancias el boca oreja ayuda ¿qué hago? en las charlas ya que tengo que dar la charla pido permiso a la empresa para grabarla y evidentemente tengo una persona que me lo sube a mi canal YouTube o sea aprovecho mi trabajo offline para hacer difusión online con estrategia no asalto de mata eso sí curiosamente aquí Luis lo comenta saber delegar en ese aspecto que es lo que tú haces pues tú delegas que te graben el video lo suben lo editen y además que puedes sacar ese tipo de contenido porque tú te centras hacer una cosa y llegas hasta donde llegas y mi situación es la de mucha gente que seguro que está escuchando y se siente identificada os lo puedo comentar ahí estamos viendo comentarios de que hay bastante empatía con eso oye gracias un año más gracias un año más sabemos que no es tener no es fácil tener a la gran Mónica Mendoza y menos cuando tiene un hijo que juega a fútbol o sea que sabemos el esfuerzo nos hizo un hueco nos hizo un hueco ahora porque viene llegando o sea me dijo oye voy a ir llegando derrapando y digo por favor estos 10 minutos por favor y ojo lo tengo porque lo tengo entretenido jugando al Fortnite pero si esto chupa mucho ha hecho de banda este video no la lía no la lía no la lía no la lía que te va a gustar o sea mi hijo es como esto dure mucho por aquí aparece no 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 hay otro dilema y es mi perfil es profesional yo trabajo para profesionales por mi estrategia de precios y el nivel de calidad que ofrezco soy cara para emprendedores con lo cual es como subo subo vídeos profesionales pero evidentemente quito el baile quito enseñar mucho a pechuga mucho pecho mucho escote como he visto en gente que vende cultura vende inteligencia vende intelecto que no me parece muy adecuado pero cada uno respeto lo que cada uno quiere hacer para las mujeres es muy fácil ponerse sexy hacer una foto sexy y utilizar el cuerpo pero no es lo que yo quiero transmitir en el mercado quiero transmitir otros valores entonces encontrar ese equilibrio entre hacer vídeos virales y que todo sea profesional es muy difícil porque yo pongo adoro las hamburguesas cada vez que subo una foto cenando hamburguesas tiene el triple de likes que cuando subo una frase célebre que le puede ayudar a la gente a arreglar su negocio entonces ¿cómo encuentras ese equilibrio entre el morbo que la gente quiere que la raza humana es así con tener unos valores de marca dentro de la profesionalidad de la seriedad de formación de calidad ¿me explico? ese es otro dilema que creo que tenemos la hamburguesa déjame decirte que yo creo que cubre un rol que es humanizarte eres una persona no eres un robot eres una persona como a mí que me gustan las hamburguesas y entonces de vez en cuando veo a una persona que siempre la veo dando consejos profesionales tomando una hamburguesa y digo ostras es como nosotros y además a nivel psicológico el tema de la comida si es una buena foto eso también te genera mucho engagement ¿por qué? porque se te antoja es decir si yo publico ahora si yo publico ahora una foto entre la una y las tres de la tarde que es de comida va a tener mucho más engagement que la mañana depende de la comida también o sea si es una hamburguesa como la de Mónica también te ayuda también al nivel de tu estrategia es interacciones con queso sin queso te voy a caramelizada y fua que dice mi madre para ser pobre eres muy délica pero mirad lo que os quiero decir es ¿cómo encontramos? puedo subir de hamburguesas pero es que tengo muchas cosas de mi faceta personal que podrían tener mucho engagement pero dudo de ponerlas por si me desposiciona es reflexión que podríamos hacer es todo en base al tráfico y a las visitas y a los likes y a los usuarios porque si es todo ahora mismo pues bueno puedo hacer una serie de cosas o ponerme una serie de ropa en todo caso hay un nuevo modelo de negocio no me quiero prostituir en fe a los likes sí, sí perdón Guillermo hay gente que sí se gana la dinero con esto porque claro si subes un vídeo a YouTube y tienes 10 millones de visitas te van a pagar por eso entonces es verdad que hay otro modelo de negocio que no es ni el tuyo ni el mío que consiste en eso pero que claro ¿quién llega ahí? ¿uno de cada 10 millones? sí, sí aquí sobre todo también es tener en cuenta quién se puede vivir de ello tal cual y que sean auténticos auténticas tal cual porque ya te puedes decir oye es que yo soy influencer bueno a ver primero hay que diferenciar qué es esto de influencer porque puede ser que una persona tenga mucha audiencia pero no es influencer o una persona que tenga muchos números que son comprados o sea hay también diferentes cosas que hay que destacar que es en el mercado pero bueno es súper interesante influencer es Mónica ah no influencer es Mónica y la verdad es que es un gustazo tenerla y vamos a dejarlo aquí porque si no el tema de Fortnite y el ancho de banda cuidado cuidado porque su hijo estará así como por favor mamá mamá déjame el ancho de banda muchas gracias Nilton Guillem os quiero un montón y felicidades por el éxito de estas ediciones de marca personal tan necesarias y tan enriquecedoras gracias a ti cuídate mucho venga chao chao pues genial qué buenos consejos súper buenos consejos y bueno además con esa energía que Dios le ha dado madre mía muy buena muy buena además muy buena yo no entiendo porque la contratan porque esta mujer se apaga la luz y la enciende ella con la mente y te motiva te inspira y sobre todo te mete ahí dentro incluso lo comentaban aquí en el chat de YouTube de Mónica tiene los pies en el suelo tiene la realidad tal cual y sobre todo se va adaptando también que es importante ser flexible conocer el entorno y no compararte con X persona porque es tu vida tu contexto tus medios cada uno está dando recetas que aportan y que son diferentes nadie ha coincidido al 100% he vivido debates muy interesantes muy buen me gusta hay debate y más habrá ahora que viene viene ya la tenemos aquí también ya está lista ya la tenemos aquí además tengo un gran recuerdo de la primera edición digital que creo que fue sí fue ahí porque tú estabas en las oficinas y yo estaba en las oficinas de esta mujer que vais a ver ahora y nos lo pasamos pipa yo solo diré que tenía una diadema con orejas de jirafa y fue la primera vez que lo hicimos online perdí varios clientes pero bueno no importa para nada pues vamos a dar la bienvenida a Jane del Tronco que ahora la ponemos hola Jane ¿cómo estás? bienvenida hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? super cracks muy bien pero miren aquí un placer estar un año más con vosotros así que infinitas gracias y enhorabuena otra vez por este super programa super maratón de marca personal sí sí estamos aquí un gustazo estamos aquí con las ocho horitas de las cuales ya alguna que hemos quemado me parece se me han pasado rápido tanto tanto que ya después vamos a llegar a los minutos de oro pero la verdad es que escuchar a Jane también es un regalazo como el feedback que da sí totalmente smart feedback como el smart feedback que da da un gran smart feedback que es un libro fantástico que os recomiendo a todos que publicó Lead Editorial y autora Jane del Tronco con su hermana con Rosa y con Noemí Vico que vendrá un poquito más tarde creo que es la que cierra el congreso una de las que cierran al final oye hablando de smart feedback como como te ayudó este libro a a proyectar tu marca personal como crees que que rol que es que jugó este libro bueno yo creo que yo recuerdo la presentación en Madrid como si fuera ayer sí la verdad que estuvo fenomenal o sea super agradecidas además a todos los que nos acompañaste ese día en todos los sitios donde hemos presentado el libro pues yo creo que nos ha ayudado mucho a las tres sobre todo a posicionarnos y a consolidarnos como coaches y como formadoras en comunicación y en liderazgo o sea de alguna manera pues al final escribes un libro con muchísimo cariño poniendo en este caso pues todo lo que lo que conocíamos todas las inquietudes a las que habíamos ido encontrando respuesta durante muchas formaciones y te ayuda pues a posicionarte en esa área de formadora de habilidades de formadora en comunicación en liderazgo también a ver la relación que tiene con la marca personal el feedback sobre todo en ser conscientes cuál es la imagen que estás proyectando a los demás en recoger esa información y bueno pues nos ha dado pie en mi caso yo os diría pues a muchas conferencias a muchas formaciones a mucho coaching también de directivos y bueno y en mi caso en particular a tener la necesidad de publicarlo en inglés que dije hace unos meses ya mismo va a estar y pues no está todavía porque me pasa un poco como a Mónica o sea que no paro yo también tengo un montón de frentes abiertos y al final tienes que priorizar y te dices bueno es importante el libro y es importante también atender a la familia y atender otras cosas que tenemos en la vida pero saldrá en breve o sea yo en los próximos meses espero terminar ya de finiquitarlo soy bastante profesionista en ese sentido y eso me va a dar creo pues pues mucha visibilidad y mucho posicionamiento también a nivel internacional o sea al final acabo haciendo muchas cosas en inglés a nivel internacional y claro me piden el libro y así que los obligo también a aprender español entonces bueno pues es una necesidad que surge y a la que hay que atender ¿no? super no si sobre todo también teniendo en cuenta todo esto y sobre todo ¿cuál es la receta que a ti te ha llevado Jane para tener esta presencia con tu marca personal? ¿qué plataformas son las que más te han ayudado a crecer o que te han generado más visibilidad o clientes? bueno yo fijaros que o sea no soy precisamente un ejemplo ¿no? como bien decía Mónica además yo decía comparto un montón de las cosas que está diciendo ¿no? o sea no soy un ejemplo precisamente en redes sociales ¿no? de tener pues la actividad la consistencia la casi la la constancia ¿no? que tenéis muchos de vosotros y a los cuales os admiro muchísimo ¿no? muchísimo a mí si me voy a la plataforma digital la que más me funciona y siempre me ha funcionado es Linkedin o sea sin duda ¿no? Instagram le tengo mucho cariño ¿no? y también bueno pues creo que es muy importante estar y lo cuido y luego pues Facebook y Twitter quizás la que con la que estoy un poco enfadada y además no sé digo lo mismo necesito un proceso de coaching para esto ¿no? o una sesión de coaching pero estoy un poco enfadada no sé a disgusto con Twitter o sea fijaros que era hace unos años si me preguntáis os diría que era mi red social preferida y me he ido desenamorando poco a poco desenamorando yo misma veo que digo bueno ahora voy otra vez a publicar estoy pendiente todos los días de si hay alguna mención o algún comentario pero estoy estoy enfadada no sé estoy ahí como no me he desenamorado completamente de Twitter y sin embargo LinkedIn cada vez cada vez me gusta más ¿no? quizás también es porque bueno pues el retorno que tengo o sea la verdad es que si lo mido en retorno de la inversión es la plataforma que más retorno me da y eso es a nivel de a nivel de redes sociales o sea porque yo estoy muy con Mónica que al final a mí lo que más me funciona es el networking y el networking no solo es online o sea el networking es offline es el boca oreja es el boca oreja es el tener una buena formación una buena conferencia con un cliente yo trabajo también mucho a nivel de organizaciones no trabajo tanto es un poco igual que a Mónica no trabajo tanto para pues para aprendedores para gente que busca empleo sino sobre todo para profesionales ¿no? y con un nivel directivo y al final es el boca oreja oye llama Jane trabaja con Jane contrata a Jane que efectivamente esto va a ser un éxito ¿no? mantengo lo que puedo ¿no? mi marca en redes sociales y al mismo tiempo no puedo dejar de quedar a comer con la gente de quedar a tomar café y de hacer llamadas ¿no? que para mí es lo que lo que más verá sí y un consejo para alguien que quizá no esté en tu nivel digamos desde el punto de vista profesional y se tenga que abrir camino y tenga que mostrar su marca para darse a conocer ¿no? ¿qué le dirías a esa persona que no se atreve que está ahí pensando está detrás de la línea y que ostras no sale ¿no? ¿qué consejo le darías? Fíjate que eso que dices Guillén además es una de las principales complicaciones que me encuentro cuando trabajo con gente en su marca personal o sea hay un hay un miedo a la visibilidad ¿no? en muchos casos es por falta de autoconfianza en otros casos es por no tener claro ¿no? como decía Mónica ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿cuál es el posicionamiento que quieres tener? ¿no? hay también lo que yo digo el miedito del marketing ¿no? o sea claro tienes que elegir a quién te diriges y qué vas a decir ¿no? y al final tienes la tendencia de decir bueno es que me quiero dirigir a todo el mundo y quiero decir todo ¿no? y entonces bueno pues eso hace que en muchos casos la gente encuentre reticencia en ese sentido entonces yo que diría primero yo creo que es muy importante trabajar esa autoconfianza y de verdad creo que es muy importante entender que todos somos únicos especiales y tenemos algo que aportar al mundo y eso por eso para mí la marca personal tiene mucho de coaching también ¿no? porque hay que trabajar mucho esas cosas de antemano identificar cuál es tu público principal y desde ahí pues empezar a trabajar la visibilidad por supuesto en redes sociales Linkedin sigo diciendo que para mí es la plataforma más importante depende también de si tu público está ahí o no ojo porque a lo mejor pero si tú hablas de profesionales ejecutivos Linkedin es la clave efectivamente pero puede ser que haya gente que diga oye es que mi plataforma es Instagram bueno pues fenomenal o es TikTok mira Laura chica por ejemplo Instagram le va de cine y ahí va al inicio fue con Facebook sí al inicio fue con Facebook o sea aquí cada uno encuentra su público y Andrés TikTok y Andrés TikTok entonces hay que encontrar o sea hay que primero entender qué es lo que quieres comunicar y cuál es tu público objetivo desde ahí encontrarte con tu público objetivo y efectivamente darle lo que está esperando de ti de una manera muy clara por eso a veces ese público está en redes sociales a veces está en una u otra red social y a veces está al otro lado del teléfono al otro lado del correo electrónico al otro lado del Whatsapp o sea que para mí yo si tuviese que dar una recomendación es esa primero trabaja de tú ten confianza o sea plena en que tienes algo que aportar y que eres único y especial y que hay alguien del otro lado que está esperando que tu propuesta de valor y que le ayudes identifícalo mira a ver dónde le puedes encontrar qué es lo que le importa y encuéntrate con él ten esa valentía para efectivamente lanzarte y encontrarte con él claro esto lleva también a que uno tiene que ser capaz de recibir el no pero yo siempre digo que lo tienes de antemano o sea que hay que ir a por el sí que ahora lo comentabas al inicio y por ejemplo en tu caso una de las cosas que también nos puede pasar para lanzar un proyecto para empezar algo o para grabar un vídeo es el tema de la confianza porque al fin y al cabo es que te puedes lanzar a la piscina pero te falta ese tema de oye la confianza confiar en ti en ese aspecto cómo lo has trabajado tú o qué consejo nos puedes dar para esas personas que digan oye es que quiero lanzarme a la piscina tengo algo que contar pero me falta ese empujoncito bueno yo creo que cuanto más claro te conoces y tienes lo que puedes aportar yo creo que eso ayuda muchísimo y luego el lanzarte a la piscina o sea yo tengo gente que es como siempre está como con el miedo con el miedo me lanzo no me lanzo digo vamos a ver lo primero no vas a gustarle a todo el mundo y esto es una parte muy importante que yo sinceramente he tenido que trabajar muchísimo no le vas a gustar a todo el mundo habrá gente a la que le guste si hay gente a la que no le vas a gustar no pasa nada esto es un tema de proporción oye si no le gustas a uno le gustas a nueve pues ya vamos bien o sea la balanza pues se inclina en positivo entonces tener muy claro conocerte muy bien saber lo que puedes aportar saber quién se puede beneficiar de lo que tú puedes ofrecer yo creo que es un punto de partida impresionante y luego lanzarte lanzarte y además ya muchas veces me pasa con directivos que dentro de la organización tienen que trabajar su marca su visibilidad y su networking y llevan toda la vida anclándose en lo que es la confianza que yo le llamo competencial o sea soy muy bueno a nivel competencial a nivel mi expertise es muy bueno y desde aquí he llegado y he crecido y estoy en mi sitio y digo ya pero es que para liderar e influir creo que te hace falta un poquito más y es trabajar un poco la confianza relacional y hacer networking y darte cuenta de que pues la estructura informal de la organización pues pesa y tiene mucha más influencia que la estructura formal y tu propia posición en la jerarquía y hay muchas veces que dicen ¿y de qué voy a hablar? y digo pues de la hamburguesa que te acabas de comer no sé cómo decirte o sea de verdad que es que no es tan complicado de la hamburguesa de Mónica claro por eso digo es que hay veces que tienen esta visión de que lo profesional es 100% profesional y lo personal es otra cosa y al final yo digo el profesional que se sienta a tu lado es persona y tiene un hijo de 7 años 8 años que quiere jugar con la play y que le está robando el ancho de banda o tienes adolescentes como tienes tú entonces es mucho más fácil muchísimo más fácil de verdad lo que muchas veces se piensa entonces hay que trabajar primero trabajar solo lo mismo y luego lanzarse a la piscina y darse cuenta de que lo que me dicen a la mayoría de las veces pues me he dado cuenta de que no pasa nada digo no te ha comido nadie nadie te ha criticado nadie te no sé te ha mandado un misil no ha pasado nada no ha pasado nada Genial Jane me quedo también con la idea de que el primer libro que lanzaste es colaborativo y yo creo que esto también es una idea para todas aquellas personas que no se atreven a lanzarse solas pues el ejemplo del paracaídas que se atrevan a hacerlo con otros que seguro que es más fácil y además la suma siempre acaba multiplicando o sea que totalmente Jane grandes consejos que nos has dado gracias por participar un año más en este Personal Branding Lab Day y en fin ¿qué podemos decir? gracias por favor gracias a vosotros y la enhorabuena y gracias a todos los seguidores que ojalá y esto pues pueda seguir muchos años y podamos seguir aportando con todo lo que necesitan así que os deseo lo mejor a todos gracias muy bien gracias Jane gracias Jane cuídate mucho abrazo fuerte adiós gracias que bueno pues la verdad es que súper interesante muy enriquecedor la verdad es que seguimos ahí aprendiendo que me gustó mucho compartiendo esos consejos que algunos les han funcionado otros no que los errores aprenden mucho pero fíjate un libro le ha proporcionado conferencias formaciones nuevos proyectos de todo un libro colaborativo o sea que ni siquiera es de un solo autor sino que es un libro colaborativo con lo cual esto también o sea alguien quiere tener pistas se puede hacer un paper se puede hacer un libro se puede hacer cualquier formato escrito pero si no te atreves a hacerlo solo salimos en la foto salimos en la foto es que Celia está haciendo una foto así ya posamos bien posamos bien tenemos por aquí a Arantxa y a Celia que están aquí oye tenemos ahora una sorpresa ¿no? de oro sorpresa de oro tenemos sorpresa de oro deja ir preparando vela presentando mientras la voy preparando vale bueno tenemos el honor de presentar a 27 cracks que nos van a dar una receta para que te atrevas a mostrar tu marca personal en solo un minuto os puedo asegurar y tengo cierta experiencia que explicar una idea en un minuto no es fácil hay que tener mucha capacidad de síntesis y por tanto me gustaría que pusierais en valor estos 27 vídeos que vienen ahora que vamos a decir de quienes son ¿no? Nilton vamos a ver si adelante tenemos por aquí tenemos la lista lo vas comentando por tanto vamos a decir quienes son los autores de estos vídeos yo mientras lo voy preparando por orden alfabético tenemos África escucho que alguien sufre el síndrome Alan Urbina desde Puebla de Zaragoza en México Álex Durán desde Madrid creo que está estaba en Malagantes Alfredo Vela desde Valladolid Almudena Lobato desde Sevilla Amalia López desde Valencia no sé si aparece en Valencia todavía Andrea Antelo desde Madrid o desde Galicia depende de donde ande Ángel Santón desde Barcelona Cris Ballester desde Bilbao Cristina Mulero está aquí está aquí están aquí la mayoría desde Alicante Enrique Cejudo desde Sevilla o desde Huelva a saber dónde anda Fabián González desde Madrid Heidy Mora desde Barcelona creo que está no Madrid Heidy hasta Madrid vale Enrique Alexandre desde puede estar en Portugal puede estar en Brasil este hombre nunca sabemos Isa Santia Andreu desde Países Bajos yo creo que sí me parece que estaba por ahí Javier Ayuntas desde aquí está por aquí con nosotros desde la oficina de Ave Vinta Infojobs Jenny Soto desde la República Dominicana Laura Ferrera desde Madrid María Sánchez desde Alicante María Vega desde Galicia Meme Romero desde Sevilla Nagore García desde el País Vasco Nelson Emilio desde Portugal Paloma Grigota desde Asturias Ronald Durán desde Barcelona aunque viene de Venezuela Rubén Montesinos desde Alicante también Miguel Serroa desde Venezuela no está mal bueno bueno no está mal tenemos aquí un cartel impresionante bueno pues vamos con ello vamos con ello nos vemos en un ratito lo ponemos ahora cada vez que escucho que alguien sufre el síndrome del impostor se mueren 10 gatitos en internet hola soy Andrea Antelo especialista en Instagram y marca personal salir de la zona y confort nos da vértigo a todos la diferencia entre que uno triunfe o no está en quien le echa cojones a tirarse a la piscina o quien se queda en las gradas simplemente observando te voy a dar el consejo más valioso que me ha servido para estar donde estoy hoy vuélvete un puto obsesionado y cuando digo obsesionado es no hablar no hacer no pensar en nada más que en eso que quieres conseguir mínimo en 6 meses si tú consigues concentrarte esos 6 meses únicamente en esa cosa y no hacer nada más es imposible que no seas el puto mejor en ese tiempo rodéate de gente que te inspire estate en las redes sociales escribe artículos en tu blog vete a eventos haz networking y cuando menos lo esperes tu marca personal estará posicionada y tendrás las tablas suficientes para enfrentarte a todo lo que venga conclusión no seas un mero espectador coge las riendas de tu marca y despega hola ¿qué factores han tenido mayor relevancia impacto éxito en la fase de visibilidad de mi marca personal yo creo que han sido tres en primer lugar twitter que para mí fue una de las redes sociales que me me permitió digamos alcanzar bastante visibilidad en el mundo digital y también en el mundo real a día de hoy sigo utilizándolo mucho y me sigue apareciendo una gran herramienta en segundo lugar infografías fui de las primeras personas que empezó a difundir en internet infografías el tema de las infografías me deparó bastante visibilidad y en tercer lugar los eventos tuve una época en la que participé en muchísimos eventos de todo tipo relacionados con la marca personal con el marketing con la orientación laboral y demás y eso me permitió también alcanzar mucha visibilidad deciros una cosa para terminar y es que la fase de visibilidad de marca dura toda la vida que tengáis un buen personal branding labday hola buenos días a todos es un enorme placer para mí volver a estar en esta nueva edición del personal branding labday a mí me gustaría compartir con vosotros que uno se siente mucho más seguro a la hora de dar ese salto a la visibilidad cuando he acumulado el conocimiento necesario sobre una materia concreta en mi caso cuando yo empecé a formarme en marca personal lo primero que hice fue crearme un blog y todo aquello que iba aprendiendo lo iba volcando en ese blog la segunda cosa que hice fue compartir el conocimiento que iba adquiriendo y la experiencia en pequeños cursos de formación todavía recuerdo aquel primer curso de marca personal que hice en el año 2015 así que para mí la clave es aprender no dejar de aprender leer tener mentores y eso os va a dar la seguridad para después dar el salto de comunicarlo y compartirlo con los demás si atesoras mucho conocimiento y mucha experiencia pero no la compartes los demás no lo saben se están perdiendo todo tu talento así que lo que te animo es a que aprendas a que estudies y después lo compartas con generosidad con los demás un abrazo y feliz personal branding lab day 2022 hola que tal soy joran duer un consultor digital mi imperfección hace las acciones y el fracaso genera las herramientas de batalla así que sigamos batallando las personas como sabemos somos el centro de traducción y sin eso no podemos hacer absolutamente nada no sabemos nadie así que lo que me ha ayudado a mí a mantener mi marca definitivamente son siempre y sean las personas sin las personas como he dicho no somos nada el networking el face to face eso es importantísimo vivimos un mundo muy digital pero yo creo que el networking es el diamante en bruto que siempre tiene que estar el aportar el ayudar el colaborar el escuchar el conversar eso es importantísimo para nuestra marca personal así que te invito de que nunca dejas de hacer networking que potencias con tu marca personal aportando valor y sobre todo escuchando observando y conversando de eso se trata la marca personal de compartir y aprender de otras personas gracias Hola a todos soy Marian Veiga y estoy encantada de estar aquí otro año más y además no puedo estar también más conforme o más a gusto con el lema de este año atrévete a mostrar tu marca personal si algo nos cuesta es precisamente esto mostrarnos que nuestra imagen salga intentar empatizar a través de la vulnerabilidad o encontrar ese punto de unión a través de lo más personal cuando en realidad es algo que nos acerca que genera mucha confianza y que hace que la gente nos sienta pues eso mucho más humanos entonces el utilizar o el humanizar nuestra comunicación es algo fundamental si quieres una recomendación para inspirarte alguien a quien yo sigo siempre porque me hace pensar y replantearme muchas cosas pues es Andrés Pérez Ortega y otra cosa para terminar atrévete a probar también formatos que a lo mejor inicialmente parece que no van contigo que no te gustan porque a lo mejor tal vez te funcionen muy bien así que ánimo y a gestionar la marca hola que tal soy Alan Urbina CMO de Integra Personal Branding la primera agencia especializada en marcas personales en México y en Latinoamérica y hoy voy a comentarte cuál es cuál es el factor de éxito en el área de visibilidad de mi marca personal dentro del tiempo que llevo trabajando en esta área de personal branding el primero ha sido el networking si era muy importante la forma en la que nos abrió las puertas para ingresar el servicio de marca personal en México y el segundo para llegar a un mercado global fue la presencia digital algo que comenzamos en redes sociales crecimos muy rápido y después utilizar otras estrategias como ebooks podcast la presencia a través de un sitio web optimizar este sitio web son los dos factores que considero el éxito de la visibilidad de mi marca personal los cuales te recomiendo que comentes aplicar ¿sabes cuál es la llave que eleva la visibilidad de tu marca personal? el web networking el que conecta de verdad a las personas soy Isabel Santiago Andreu consultora de marca personal certificada por Inero Personal Brand y creadora de Fem Working una comunidad de mujeres con mentalidad emprendedora y mi comunidad precisamente tiene muchísimo que ver con la visibilidad que yo he conseguido con mi marca personal porque en Fem Working va de eso de crear conexiones sin esperar nada a cambio y es que el networking va de sembrar no va de ir a la caza ¿no? y gracias a un buen cultivo en mis contactos pues he logrado grandes hitos profesionales y sobre todo grandes amigos por el camino el secreto sin duda es ser tú mismo ser generoso y que el corazón sea el centro siempre de tu estrategia recuerda que es más importante quien te conoce a ti que a quien conoces tú así que ya sabes empieza a crear conexiones verdaderas no hace falta ir a congresos a eventos empieza por tu ambiente por la gente que tienes más cerca por tus redes y sé proactivo la visibilidad de tu marca está en tu mano y en la mano de tus contactos Hola mi nombre es Alejandro Durán y es un placer volver a estar una nueva edición del Personal Branding Lab Day cuál ha sido el factor de mayor éxito en mi fase de visibilidad de marca bueno pues yo aquí podría decir que han sido tres por un lado trabajar una buena estrategia a nivel de redes sociales con todo el contenido que yo tenía y con todo lo que yo iba haciendo en mi día a día profesional en segundo lugar trabajar en proyectos que me pudieran aportar mucho valor a mí y que además desde la perspectiva también de la comunicación pudieran ser muy interesantes para otras personas para otras entidades de manera que me posicionaba como una referencia en ese sector y por último el networking es decir estar vinculado y relacionado con personas que te pueden aportar valor a las que tú les puedes aportar valor es clave para todo lo que tiene que ver con la visibilidad de marca gracias Hola amigos y amigas del Personal Branding Lab Day soy África Lucena formador y consultora en empleabilidad y marca personal para mí el factor determinante en la visibilidad de mi marca cuando empecé a gestionarla hace unos siete años fue planificar una estrategia con todas las herramientas y canales que consideré que eran los adecuados para posicionarme principalmente fue un blog una selección de las redes sociales que yo quería estar presente y los eventos de networking y de congresos y charlas que consideraba interesantes para darme a conocer siempre teniendo en mente la propuesta de valor y a quién me voy a dirigir así que os animo a que os atreváis a mostrar vuestra marca con conocimiento con ciencia y empatía Hola amigos y amigas del Personal Branding Lab Day es un lujo estar otro año más aquí en la fiesta de la marca personal soy Rubén Montesinos grabando en un coche así que primera lección que quiero transmitiros mejor hecho que perfecto si no era así no podría estar hoy con vosotros con vosotras ahí van mis tres recomendaciones de qué me ha servido a mí para posicionar mi marca personal para saltar para empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer que muchas veces es exponernos darnos visibilidad uno trabajar en networking para mí ha sido la clave yo he sido una de las personas que ha crecido su marca personal que se ha posicionado haciendo ese trabajo de networking yendo a eventos gestionando bien mi red de contactos dos generar contenido elige la red que tú consideres y a partir de ahí empiezas a exponerte empieza a crear contenido y a ver si hay match con esa audiencia que tú quieres tener y tres muéstrate sube a los escenarios da formación conferencias muéstrate así que ahí van mis tres recomendaciones que paséis un genial día del Personal Branding Lab Day hola ¿sabes lo que es el síndrome del impostor y por qué es el principal enemigo de tu marca personal? bueno pues aquí donde me ves con esta seguridad y este desparpajo a este lado de la cámara yo también lo he sufrido y ¿sabes lo peor? que después de acompañar a muchos profesionales con más y con menos experiencia profesional veo que lo ocurre a muchísimas personas falsas modestias falsa humildad esa manía que tenemos en España de compararnos con otras personas miedo a no darle la calla ¿te suena? bueno pues si no sabes identificar tu talento pregunta pregunta a otros profesionales ¿para qué crees que eres muy bueno? ¿en qué crees que eres el mejor? ¿o para qué trabajos contarían contigo? y luego por supuesto en un mundo tan lleno de competitividad tienes que poner en valor ese talento además de identificarlo y aceptarlo ponerlo en valor ¿cómo? muy fácil a través de un blog que a mí me tiene resultados fantásticos a través de un programa de radio a través de postcard a través de un canal de youtube todo por poner en valor tu talento porque de nada sirve ser muy bueno en algo si lo guardas nos vemos en el próximo Personal Branding Lab Day Hola, yo soy Nelson Emilio y te hablo desde Portugal pero mi oficina es el mundo ya que tengo clientes en más de 35 países este hecho no ocurrió de un día para otro lo que ayudó en el éxito de mi marca fueron los talleres y conferencias que hice y hago en contexto corporativo es que yo trabajo con varias multinacionales que organizan estos eventos internos los cuales me dan mucha visibilidad sea en los eventos presenciales en los online pero también a través de los vídeos que están en sus plataformas de e-learning y esto me permite llegar a sus directores empleados y en muchos casos a clientes socios comerciales incluso a proveedores de servicios de las empresas en los países donde están presentes para llegar aquí como lo hago un trabajo de posicionamiento quirúrgico y personalizado LinkedIn que me garantiza la visibilidad y la conexión humana con las personas adecuadas lo que después se convierte en negocio y en promoción de mis servicios por parte de los mejores vendedores que podemos tener nuestros clientes y en mi opinión no hay mejor marketing que este si me preguntan cuál ha sido el elemento que más ha ayudado a visibilizar mi marca personal sin duda ha sido el blog el blog es ese espacio donde yo comparto mi conocimiento y mi experiencia en el ámbito profesional en el que yo me desenvuelvo que en este caso es la comunicación en las administraciones públicas la utilización de las redes sociales la presencia en foros el networking contribuye a dar más difusión y que tenga mayor alcance además en una fase posterior la publicación de mis dos libros ha ayudado también a que esa marca personal se asiente por tanto a todas aquellas personas que estáis empezando con el desarrollo de vuestra marca personal os animo a que tengáis vuestro blog en un momento en el que todo parecen que son historias y reels el blog sigue siendo una apuesta segura hola personita que estás en el otro lado soy Javi la Ayunta y soy social media en el minuto de oro te voy a explicar cómo trabajé mi marca personal en mi caso empecé a colaborar en eventos de marketing y comunicación como community manager esto me abrió las puertas para muchos proyectos profesionales generé una red de contactos fuerte me contrataron en empresas importantes del sector incluso este año llevé la estrategia de comunicación de uno de los eventos más importantes de podcast Poltags 2022 incluso estoy creando mi propio podcast que ya te iré anunciando más adelante yo lo único te quiero animar y atrévete a sacar tu marca personal como conseguí pasar de apenas 100 seguidores en Instagram la mayoría periodistas o amigos y familiares de la provincia de Lleida a una comunidad de casi 4000 profesionales que lo que quieren y desean es trabajar gestionar y comunicar su marca personal lo hice a través de la estrategia de contenidos en redes sociales y en mi blog el blog de mi web para ello que hice pues poner foco en el cliente ideal a quien me quiero dirigir que es lo que necesita y aportando muchísimo valor muchísimo contenido de valor eso sí hay algo que quiero decirte yo soy periodista y me encantan todos los formatos audio vídeo y texto pero te hago una sugerencia y una propuesta elijas aquel formato con el que te sientas más cómodo más cómoda a la hora de comunicar que te gusta escribir newsletter blog artículos que lo que prefieres es un audio monta tu podcast si lo que realmente se te da bien y te gusta es el vídeo abre tu canal de YouTube haz directos haz directos en Twitch en otras plataformas elige aquel formato en el que te sientas más cómodo más cómoda a la hora de comunicar y verás como tu visibilidad se multiplica ¿te atreves a mostrar tu marca? estamos en un cambio de era de la era del carisma a la era del impacto durante años muchos profesionales presentaron buenas palabras conferencias discursos que generaron emociones ganas hoy eso no es suficiente el público tu cliente quiere resultados que impactan su vida la pregunta y su mente que quiere responder es ¿cómo me ayudas a obtener resultados? lo que me ayuda a estar en esta industria durante 18 años son los resultados que entrego en la vida de mis clientes esto es lo que asegura permanencia visibilidad y diferenciación para la mía y sin dudas para tu marca personal te esfuerza en generar impacto en vidas y tu marca personal será única fuerte y permanente ¿te atreves? soy Enrique Alejandro un portugués viviendo en Brasil compartiendo Perso Branding con el mundo saludos a todos de Pepe Lab Day ¿tienes miedo a mostrarte? despide desde ya al síndrome del impostor y confía en ti comparte lo que sabes hacer desde tu verdadera esencia desde tu autenticidad con quién o sea por quién eres a los demás Hola soy Laura Ferreira de lauraferrera.com y hoy vengo y aprovecho este minuto de oro en el Personal Branding Lab Day para contarte aquello que a mí me ha servido ¿vale? por ejemplo hacer networking me ayudó a que contraten mis servicios a través de la confianza tener presencia en Linkedin me ha ayudado a cruzar el charco y dar ponencias en Chile potenciar mi visibilidad en otras redes sociales también me ha ayudado a dar talleres formaciones charlas mi blog ha sido una pieza fundamental para compartir lo que sé hacer y seguir aprendiendo así que en resumen trabaja en tu personalidad de marca y luego elige los canales importantes para difundirla sin tener miedo al que dirán y compártete desde tu corazón para conectar con tu potencial cliente te mando un abrazo y que sigas disfrutando de estos minutos de oro y el resto del evento hasta luego hola amigas y amigos del Personal Branding Lab Day 2022 encantado de estar un año más aquí con todos vosotros quiero aprovechar el lema de la edición de este año atrévete a mostrar tu marca para lanzar un mensaje a todas esas orientadoras a todos esos técnicos de empleo que están día a día atreveros a mostrar vuestra marca realizáis vuestro trabajo en las trincheras donde pasan las cosas nadie mejor que vosotras para contar lo que hacéis hay tantas personas lo veréis todos los días hablando desde la teoría y vosotras en el centro de la realidad con dudas si aportar si contar lo que hacéis os estamos esperando muchas personas pueden salir beneficiadas de lo que tenéis que contar vosotras aportáis luz donde más oscuridad hace día a día así que si estás en un momento de duda no sabes si echarse al ruedo si empezar a contar lo que haces incluso tienes miedo porque no sabes si va a ser de valor de verdad que te llegue este mensaje atrévete a mostrar tu marca desde Sevilla desde Valverde besos y abrazos hola de nuevo aquí estamos en esta octava edición del día de la marca personal para contarte qué es lo que más eficaz ha sido en mi experiencia para darle visibilidad a mi marca para animarte a que tú también le des visibilidad a la tuya en mi caso si es cierto que he escrito dos libros que publico mucho e intento que sea con valor es lo que más más le ha dado a mi visibilidad a mi marca personal ha sido mi propia imagen te animo a que junto a tus publicaciones haya una imagen tuya lo sé no a todo el mundo nos gusta hacernos fotografías y filmarnos solo tienes que entrenarte me llamo entrenadora de miradas y hábitos te animo a que tú entrenes tu mirada hasta gustarte y verás gracias por haber venido otra vez a este encuentro y hasta muy pronto hola amigos del personal branding lab day encantados de estar en esta octava edición en el minuto de oro soy fabián gonzález autor del libro tu marca profesional y si tuviera que quedarme con una herramienta con algún recurso en la fase de visibilidad de mi marca personal déjame decirte que es precisamente este la creación de contenido en vídeo por varias razones la primera porque ayuda al posicionamiento que la gente te encuentre cuando te busque en google cuando te busquen redes sociales que aparezca algo que se relaciona con el tema de tu interés la segunda tiene que ver con la conexión la forma de hablar a las personas de que te vean de que entiendan más o menos un mensaje que sepan realmente quién eres y a qué te dedicas y la tercera por el alcance creo que el poder de las redes sociales hoy por hoy hacen que podamos llegar a muchas más personas en diferentes partes del mundo y que estas personas empiecen a asociarnos con el valor y con el contenido que aportamos así que crear contenido es la mayor herramienta de visibilidad que puedo recomendarte este no es mi mejor momento para hacer este vídeo probablemente de todos los momentos perfectos que he tratado de encontrar para hacer este vídeo este sin duda es el peor eso fue lo que cambió mi vida decidir no encontrar los momentos perfectos decidir que el momento perfecto era cuando podía y hacerlo lo mejor que se podía por lo tanto el valor de este vídeo es justo salir de esa zona en la cual nos obligamos a planificar tanto las cosas que finalmente no las hacemos y aquí estoy contándote que probablemente mis excusas mis motivos para no hacer este vídeo eran lo suficientemente importantes como para escucharlas y quedarme paralizada o es mucho más importante los objetivos profesionales que me marco y hacer vídeos como este tratando de ayudar a otras personas a sacar lo mejor de sí mismas avanzar y a poder explicar a los demás cómo puedes ayudarles y de qué forma hacerlo y para eso ¿sabes cuánto necesitas? un minuto y muchas ganas de ofrecer lo mejor de ti no, no merezco esta oportunidad todavía no sé lo suficiente no soy tan inteligente no tengo experiencia ni algo importante que mostrar ¿qué dirán de mí? ¿te ha pasado? ¿lo has vivido? yo también hoy quiero compartir algunas estrategias para visibilizar tu marca personal cree en ti reconoce tu valor aplica estrategias de marketing de contenidos e investiga la demanda del mercado para mantener vigente tu propuesta de valor crea cubre y comparte contenidos útiles para tu audiencia crea y gestiona sistemáticamente espacios digitales como un sitio web blog redes sociales o podcast pero no centres tu estrategia comunicacional únicamente en ellos aplica la etiqueta aprende cada día haz networking colabora con tus colegas ofrece conferencias publica libros recuerda que vales oro y mereces brillar quiero compartir contigo tres herramientas que me han ayudado en mi fase de visibilidad pero antes me presento soy Nagore García Sanz periodista consultora y formadora en comunicación la primera el blog para mí un pilar fundamental en mi estrategia me ha ayudado a posicionarme en buscadores en mis áreas de especialización y me ha permitido además dar a conocer al mundo mis conocimientos de una manera más profunda las redes sociales van y vienen y muchas veces ese contenido efímero no nos permite profundizar dos medios de comunicación altavoces muy potentes que me han ayudado y que te recomiendo incluir en tu estrategia y tres las personas fundamental el networking las alianzas estratégicas asistir a congresos como el de hoy o presenciales te ayudarán en esta fase aprovecho este minuto de oro para dar las gracias a todo el equipo y daros la enhorabuena por esta octava edición del personal branding la fe un saludo hola mi nombre es Heidi Mora y vengo a hablarte del factor más importante para dar visibilidad a tu marca personal yo he elegido el autoconcepto porque pienso que es la base de una marca personal sólida y también es vital tener un autoconcepto y una autoestima positivos para poder transmitirlos a los demás pensad que la imagen que se hagan los demás va a depender de la imagen que tienes de ti mismo así que te animo a hacer el siguiente ejercicio coge un lápiz y un papel y escribe quién eres cómo eres cómo te defines cuáles son tus puntos fuertes cuáles son tus valores que te permiten hacer lo que haces cómo lo haces y ser quién eres esto va a ser un amor que te dure para toda la vida y va a ser fundamental para poder decirles a los demás quién eres ahora sólo te queda atreverte a mostrar tu marca mucha suerte y un abrazo soy paloma grijota bienvenidos un año más al evento de la marca personal yo diría que lo que más me ha funcionado por lo menos al principio cuando yo tomé la decisión de construir y proyectar mi marca personal ha sido el compartir artículos de mi blog todas aquellas post y reflexiones formas de hacer las cosas que a mí me parecía que podían ser interesantes para el resto de personas fue lo que marcó para mí un antes y un después en mi visibilidad el hecho de compartir proyectos con otros profesionales o verte inmerso en algunas acciones que se ponen en marcha con determinadas personas que trabajan en tu mismo área también ha potenciado bastante toda la toda mi marca personal y trabajar con con determinadas entidades que de alguna manera te respaldan y promocionan tu trabajo también ha sido uno de los puntos fuertes pero si tengo que elegir o si me quedo con algo por lo menos al principio del todo sí que ha sido la publicación de los artículos en mi blog Hola, ¿cómo están? mi nombre es Jenny Soto y yo creo que ese factor de éxito que he generado a través de la visibilidad de mi marca se debe a cómo podemos conectar con nosotros mismos en ese creer en mí en ese quién soy en ese gran propósito y con esas pasiones que tengo para poder compartirlo a través de herramientas que sean tangibles visibles y transformacionales para ese mi cliente ideal poder escribir en mi blog poder compartir en mis redes sociales quién soy lo que ofrezco y en eso que tengo experiencia y poder compartir a través de videos a través de conferencias a través de mi libro a través de esos talleres que he creado todo lo que soy todo lo que tengo yo creo que compartir y poder mostrar todo el talento y todos esos recursos que tenemos como marca personal es lo principal es importante que pongamos acción y que sean visibles y tangibles pero sobre todo para que la gente pueda hablar de eso que sabemos hacer el País Vasco está lleno de leyendas tenemos la Sorguiñac los vasajón que recorren los bosques las cuevas donde se hacían aquelarres y a pesar de haber nacido y crecido aquí te diré que no creo que exista hechizo mágico que pueda hacer que tu marca personal se convierta en un éxito de la noche a la mañana vas a necesitar como todos constancia esfuerzo conocimientos ser generoso con otros profesionales rodearte de personas que te ayuden a crecer ser auténtico un montón de ingredientes que tienes que ir echando en el caldero para poder ir acercándote a esa pócima pero si me preguntas a mí cuál ha sido la clave del éxito de la visibilidad de mi marca personal te diría que ha sido sin duda la presencia online tener una web y un blog en el que poder mostrar lo que hago y en aquello en lo que soy buena unas redes sociales donde publicar mi contenido para acercarme a clientes potenciales y poder generar una comunidad de personas con intereses afines online ha sido para mí la clave para conseguir crear y desarrollar mi negocio te deseo mucha suerte que bueno muy bien genial super minutos de oro bueno nos hemos movido un poquito de cámara pero bueno super minutos de oro y la verdad es que estamos ya super contentos Celia de tenerte aquí muchísimas gracias por venir aquí a las oficinas de Infojobs para compartir el Personal Branding Lab Day octava edición octava edición octava edición ¿cómo has estado? estoy genial estoy muy contenta porque este es tú y Guillem que echamos muchísimo de manos a Ale que echamos a Alicia de menos pero una fiesta con todos vosotros un placer genial oye un gustazo la verdad es que es super super enriquecido todo el tema de los consejos aprendizajes y sobre todo el tema de atrevernos a la marca personal que es fundamental Celia en tu caso por ejemplo sé que te has enfocado muchísimo a esta red profesional Linkedin ¿cómo te ha ayudado esta red para generar esa notoriedad de marca y sobre todo para atraer más clientes proyectos colaboraciones? pues lo acabas de decir lo acabas de resumir muy bien pues ya está ya hemos acabado a ver yo es lo que suelo decir en las clases las conferencias Linkedin yo la veo como un escaparate a todo el mundo de la empresa sobre todo B2B pero también B2C si ahí está tu cliente ideal para tu talento para comunicar tu propuesta de valor también es tu ventana para estar al día de tu sector para poder ir viendo qué novedades qué tendencias qué nuevos eventos de networking etcétera Linkedin es muy importante por supuesto hoy en día en el entorno no tampoco que hay tan de proyectos poder tener eso esa ventana y esa y esa y esa visibilidad ese escaparate es genial qué bueno y en tu caso te has enfocado sobre todo al talento senior sé que tienes un grupo que también me has invitado a tu grupo de Linkedin para compartir aprendizajes y todo sobre todo qué consejos para ese tipo de talento senior para que se atreven a mostrar su marca por dónde empieza bueno por la propuesta de valor como siempre que hemos dicho conocer muy bien cuál es tu talento qué puedes ofrecer al mundo de ahora que ha cambiado tanto todo el paradigma laboral y que va a cambiar y una vez que lo conoces saber dónde comunicarlo Linkedin como están los empresarios ahí pues es genial para eso para comunicarlo para comunicar tu talento y así poder encadenar proyectos qué pasa con el talento senior el talento senior viene de la cultura de que no digas lo que sabes no lo comentes no lo compartas porque así te haces imprescindible en la empresa venimos de esa cultura es a nivel cultural sí 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 venimos de esa cultura de que tú lo que sabes no lo compartas porque así te haces imprescindible en la empresa en cambio claro eso entra en contradicción con todo lo que es el personal branding que es la gestión de la marca personal donde parte de tu know-how de tu conocimiento debes comunicarlo para así quedarte ir posicionándote como referente en tu sector y que entren los proyectos para que entren tus clientes o entren tus reclutadores o tus headhunters mediante un podcast mediante un blog un blog que decíamos mediante tiktok que hoy es ha habido debate en eso ¿tú estás en tiktok? sí estoy en tiktok no lo trabajo explícitamente pero has probado ¿no? sí 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 lo cuelgo estático no hago vídeos específicos porque no está en mi target por ahora aunque va creciendo tiktok entonces ya te digo para mí es un cambio de mindset ¿no? de manera de pensar del talento senior que podemos hacer ese cambio y que podemos dar esa visibilidad ¿no? qué bueno pues atentos atentos porque eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta y mira yo te quiero preguntar una cosa porque yo he dado diferentes también formaciones a talento senior y me he encontrado con bueno con diferentes perfiles que de repente han trabajado toda su vida en una empresa la empresa de repente tiene que hacer cambios y a lo mejor no han trabajado ni su marca personal incluso esta digitalización ¿no? entonces en ese aspecto ¿qué consejo les puedes dar ese talento senior que dice oye tengo que reinventarme o tengo que buscar por primera vez un trabajo entregando un currículum y sobre todo la marca personal si la tienes trabajada es un gran valor añadido ¿no? pero ¿por dónde empezar? yo para el talento senior iría una manera de buscar proyectos comunicando eso la propuesta no tanto a oferta publicada enviar un currículum porque además hay los típicos software ¿no? a los ATS que a veces lo criban entonces yo iría mucho más por networking para generar una buena red de contactos de calidad y también asistir eventos por ejemplo congresos claro eventos que además puedes encontrar por ejemplo en Linkedin events tú en el buscador de arriba por ejemplo pones no sé automoción si eres del sector de la automoción y luego pones la pestañita events y ya te salen todos los eventos que hay sobre automoción con lo cual puedes combinar unos cuantos presenciales que siempre el contacto físico es muy interesante ayuda es virtualizar a las personas con algunos online que te pueden puedes hacer networking pues si te quieres posicionar por ejemplo hacia Argentina hacia Latinoamérica ¿por qué no? claro yo el tema fíjate que de los eventos a nivel de plataforma yo la primera vez que seguí el evento del personal branding fue a través de twitter porque yo no pude asistir al evento presencial el primero que yo me enteré dije wow por lo menos de qué manera me puedo enterar de esto y sobre todo conocer a diferentes profesionales dije pues twitter y que todavía hoy twitter porque he visto también incluso comentarios de oye que twitter hay también polémica por todo lo que está haciendo Elon Musk pero es una red social que va a quedar va a perdurar no sabemos cómo va a cambiar pero que a nivel de eventos el hashtag día de la marca personal cualquier hashtag se puede seguir a través de ahí a mi twitter me encanta a mi twitter me encanta si no se la carga el mask leo el mask ya no creo bueno ya veremos pero a mi twitter me encanta y cuando hago consultorías no siempre recomiendo linkedin y twitter y también está bien el triángulo de instagram vale para ver una parte más social para llegar a otro target que no está en linkedin para otros sectores también entonces el triángulo de instagram twitter y linkedin para mi es genial para comunicar tu marca personal vale que pasa lo que tú decías que el twitter porque no se conoce porque dicen ay es que hay mucho ruido hay mucho hater no se que no yo no los veo si yo sigo a la cámara de comercio la unión empresarial a vosotros no a deco no se que pues lo que veo es eso veo contenido de calidad y con los hashtags apropiados de eventos como mobile world congress o fitur o lo que sea el hashtag adecuado de ese evento pues estoy dando visibilidad a mi a mi empresa a mis opiniones y eso me puede generar proyectos o sea es muy potente si 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 luego el hashtag también con la televisión correcto tú normalmente cuando hay un evento en la televisión hay hashtag oficial de ese debate o de esa jornada y puedes dar tu opinión a través de twitter exacto para mi es brutal y luego hay listas a listas que la gente no lo sabe por eso pillé el móvil porque iba a enseñar que yo por ejemplo cuando tú sigues también a miles de personas también puedes crear tus listas privadas o públicas y de ese modo mira yo por ejemplo tengo diferentes listas en twitter yo también yo también las voy creando o sea tengo una de cracks de tech de tecnología de marketing tengo a los alumnos y alumnas del máster de marketing digital etcétera eventos personal branding o sea son cosas que tú puedes ser privado o de manera pública como tú quieras y de ese modo ya segmentas el contenido que ves en twitter claro no 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 o sea por ejemplo yo tengo una que es portales de empleo etcétera y consultoras o algo así la primera info yo solamente en esa en esa en esa lista están todos los portales etcétera consultoras con lo cual cuando pinchan a alguien ahí ya ven por cierto se pueden seguir listas de otras personas puedes seguir las listas de él o de quien sea que os parezcan útil entonces todos los los todas las ofertas de empleo consejos de entrevistas de no sé qué lo ves solo segmentando esa esa lista ya no se te mezcla pues con yo que sé con comida o con viajes o con no sé qué no está optimizas muchísimo claro y encima no tienes por qué seguir a esas personas yo por ejemplo decidí mi día no seguir políticos vale porque si no no me contrataban los del color a o del color b los pongo todos en una lista que se llama política ahí están todos cuando quiero ver qué dicen pues ya está es increíble todo esto pero bueno y oye por ejemplo a través de instagram qué puedes decir para perfil senior cómo pueden ellos empezar y atreverse a mostrar su marca personal como cualquier otra edad lo único que tiene que hacer es ya te digo ese cambio de mindset porque ese empujón se necesita porque veníamos de eso que te estoy diciendo veníamos de una cultura de que de que no 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 compartas lo que dices no no lo que sabes porque así ya te digo te haces como más imprescindible en la empresa y encima a nivel personal menos porque no es el joven hace un selfie lo cuelga va aquí lo cuelga el señor en sobre todo para la vida más privada que instagram ya entraríamos también a veces como pues no en que se ha sido de vacaciones o que se ha hecho el camino de ese equilibrio claro si lo trabajas así un poco más no íntimo porque no yo no recomiendo colgar nada íntimo ninguna red social ni encerrado porque lo pueden cracker y pueden entrar no 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 o incluso aunque tú lo tengas privado y tengas a tus amigos o familiares más cercanos captura de pantallas así y son casos reales así de que tú dices a esto lo he subido por quién sabe qué captura de pantalla y eso sí o el que ahora es tu novio o tu marido y después no lo es y era un whatsapp privado una foto cualquier cosa yo en ninguna ninguna en whatsapp pues lo que estábamos diciendo que a nivel instagram suele ser a veces también no tan como linkedin que es el boy de las redes sociales no tan profesional sino que a veces compartes cosas más personales sin que lleguen a ser íntimas pero eso también normalmente el señor no está acostumbrado tiene que irse familiarizando de que no pasa nada por decir que va a un congreso y hacerse una foto o que está haciendo el camino de santiago o que ha salido a caminar y a correr a buscar setas que ahora ha sido la época exacto qué bueno oye pues genial y sobre todo lo importante también es utilizar todas las plataformas digitales que tenemos a nuestro alcance y para el perfil senior que es enfocado en este caso en este espacio sobre todo que se atrevan que se atrevan y que se lanza a la piscina y que prueben porque si están buscando un talento y que tenga las mismas características y a lo mejor lo necesitan más digital pues se van a declinar bueno van a a seleccionar al más digital en este aspecto claro el talento senior normalmente tiene muchos contactos y muchísima experiencia claro esos contactos de todos esos años si lo ha ido trabajando bien lo sumas a la experiencia vale que es un grado la experiencia es un grado que todo lo que llevamos en la mochila de conocimientos del sector del área del producto de todo vale con lo cual también es muy buen embajador de marca lo que hace guillén de programas de embajadores de marca de bocasi es genial para un una empresa que quiera comunicar a otros senios que además ahora vamos hacia la silver economy ya es el 26 por ciento del producto interior bruto lo de la silver economy y cómo gestionar el talento senior dentro de las empresas lo doy aquí para los empresarios del ayuntamiento de barcelona vale porque así hacemos pedagogía de que también el senio o sea la empresa debe tratar bien el talento senior debe saberlo aprovechar y combinar con programas de jóvenes vale y cositas generacionales pues bueno pues para para programas de embajadores de marca el senior va muy bien hacia la silver economy porque tú quieres que alguien te aconseje de un viaje de un producto de un servicio de un libro cuando es de tu misma edad hay más sintonía te sientes más identificado entonces no no vayas a la silver economy a la economía plateada enfocada a los senios vendiendo un coche con una chica de 18 años o un chico de 18 años que tampoco tiene economía vale vete utiliza eso como embajadores de marca los trabajadores senios y personas senios que publiciten eso claro hay influencers senios en instagram pero de todo bueno en cualquier plataforma en cualquier plataforma porque en ese aspecto fíjate que me encuentro también con diferentes casos que piensan y si no no es que las redes sociales son para jóvenes mentira son para todas las personas de todas las edades y para todos los sectores porque unos decían oye a lo mejor el blog en mi casa mejor es para marketing que va puedes tener blog video blog o cualquier perfil en cualquier plataforma digital y puede ser de cualquier sector de lo que quieras hay influencers de todo y si no conviértete en creador creador de contenido que esto también te va a ayudar a generar esa marca y sobre todo a conseguir proyectos trabajos colaboraciones o invitaciones eventos estamos en un mundo digital el talento senioso también se tiene que digitar y por supuesto por supuesto muy bien oye celia muchísimas gracias por estar aquí en el personal brand y la ley es un gustazo contar contigo en esta octava edición cuantas ediciones llevas aquí todas menos una la primera es toda y tú no estabas yo sí la segunda es la única que no estado muy bien bueno pues ya la verdad es que muchísima experiencia se nota a ti aquí con toda la familia las jirafas y aquí vamos a dar la bienvenida a guillem y a cambiar también este espacio porque ya vamos a dar paso también a la siguiente entrevista y celia muchísimas gracias por venir aquí gracias a los otros súper súper muy bien pues ya está pues muchísimas muchísimas gracias guillem qué tal cómo fue bien bien me pillas así un poco pero bien 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 todo bien perfecto voy a acomodar un poco la cámara porque no estamos ahí estamos un poco descuadrados si estamos un poco descuadrados bueno esto son cosas del directo que se le va a hacer bueno 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 no no estamos bien hemos quedado bien todo bien bueno creo que tenemos en espera alguien interesante no sí sí ya lo tenemos aquí ya lo tenemos directamente que se supo desmarcar esto es muy importante y no solo porque escribió un libro que se llama así desmárcate sino también por varias cosas que me llamaron mucho la atención en su en su entorno de visibilidad yo creo que ya lo podríamos subir si lo ponemos ya es el gran xavi roca que ya lo ponemos aquí directamente qué tal xavi qué tal cómo estás buenos días estaba comentando que aparte de tu libro desmárcate que es un gran libro y además que tuve el honor de así lo digo bien coprologar sí sonaba un verbo un poco extraño pero pero aparte de desmárcate a mí me llama mucho mucho la atención desde tu ángulo de visibilidad en las charlas que estás haciendo en esa de y que y que creo que han tenido ya bastante proyección y a las que has invitado a muchos de los que están en los carteles de aquí del del personal branding la update en qué medida te han ayudado también además del libro estas charlas xavi bueno pues yo creo que es que es importante para potenciar tu marca es ver a qué marcas y a qué otras organizaciones te quieres te quieres te quieres asociar no y en este sentido pues como muchas de las cosas que pasan en la vida pues por accidente me ofrecieron presidir el colectivo de esa de alumna y leida y bueno no me lo pensé porque es una es una empresa una universidad en la que estuve seis años formándome y tengo pues mucho mucho cariño y bueno pues te pones a liderar el proyecto sin saber demasiado que si va a ser interesante para ti pero luego te das cuenta que bueno yo ya llevo 22 años presidiendo esa de alumna y leida y quizá quizá son muchos o quizá demasiados pero gracias a ello he tenido la oportunidad de hacer un networking importantísimo nosotros hacemos 8 9 10 actos entre durante todo el curso académico y bueno hemos tenido muchísimos de los ponentes que participan en el personal branding club day ha sido un enriquecimiento primero a nivel profesional por aprender y estar un día entero pues visitando lleida o yendo a comer o a cenar pues con guillem con con el en arnáez con con pablo adán etcétera muchísimo seguro que me dejo no y con paco alcaide y luego también pues de estos actos ha nacido amistad y me considero que hemos creado un colectivo muy bueno lo profesional pero también hemos sido capaces de mantener lazos de amistad y y en este sentido pues es genial no aprender y a la vez disfrutar y hacer amistad ok xavi el tema de el tema de el tema de el tema de sade es que me estoy acordando no puedo evitarlo de una de tus primeras charlas creo que la 2015 en el personal primer personal brandy la blech que hablaste de liderazgo y había una diapositiva que creo que nos llegó a todos que con que ponías en comparación a gandhi con con hitler no porque los dos habían reunido una serie de características que los hacía los así los convertía en líderes no que crees que han pasado ocho años podríamos decir estamos a la octava edición crees que la ética que es lo que podía diferenciar a gandhi y al señor hitler está adquiriendo un mayor peso ahora en lo que es toda la parte de la visibilidad de la de la notoriedad de estas personas de los nuevos líderes sí sí total total lo hemos comentado muchas veces no la la el propósito la forma de hacer las cosas etcétera es más importante que nunca no y y me debería decir que cada vez los más jóvenes valoran marcas con las que se sienten identificadas con las que comparten valores con las que tienen conexión más allá emocional sobre todo en el ámbito emocional y en este sentido lo que comentabas de esta presentación es una comparativa que no es mía o sea no quiero apropiarme y en esto siempre intentado ser muy respetuoso no cada vez que cito a alguien o que utilizo alguna alguna frase alguna imagen la comparativa had hitler gandhi es una está en una tesis doctoral norteamericana de la doctora joan ciudad una psicóloga americana y que habla es una estudiosa del liderazgo y decía oye si el concepto liderazgo el concepto líder sirve para definir a dos personas tan diferentes entonces es que el concepto está cojo faltan cosas y apostaba pues por por incluir el tema que decías de ética de valores de propósito de sentido no a lo que estás haciendo no y creo que este es un poco la esencia también de la marca personal es decir los que nos dedicamos a asesorar o a formar en temas de marca personal es muy importante entender qué valores son importantes para la persona y ayudarle a mostrar no sólo su experiencia su cadena sino sus valores su ética su forma de trabajar totalmente estoy de acuerdo y yo no sé si habías leído una frase de guatanave no que decía contrata actitud y forma en aptitudes no y es es estas fases que a mí me llegaron bastante porque cada vez más parece que las empresas están yendo un poco más hacia ese rango de de que haya mayor afinidad propósito valores el rango ético sostenibilidad no sé todo este tipo de conceptos están arraigando bastante a pesar de que todavía existen formas de liderazgo bueno pues un poquito más siglo 20 no pues hemos estamos hemos visto ahora recientemente la compra de twitter que yo creo que va a sobrevivir sinceramente lo creo no creo que nadie invierta 44 billones dólares para para cerrar una red no pero es verdad que tiene un estilo de liderar distinto no entonces claro está el liderazgo más vulnerable más que tiene en cuenta las personas más el propósito más la sostenibilidad y luego otro tipo de liderazgo que es sólo más basado en el crecimiento económico hacia dónde vamos bueno yo creo que al final lo que presentas como dos alternativas que pueden convivir casi pueden convivir y creo que van a ir convergiendo es decir las grandes marcas van a tener y van a necesitar un gran propósito detrás sino las nuevas generaciones que cada vez están más sensibilizadas afortunadamente por la ética por los valores etcétera no van a apoyar estas marcas lo cual yo creo que tanto a nivel de marcas corporativas como a nivel de marcas personales va a ser difícil tener resultados sostenibles en el tiempo si no eres capaz de alinear tus valores de tener comportamientos éticos y demás no las marcas cuestan muchísimo muchísimo en construirse tú lo sabes como publicista mejor que nadie un poco en destruirse un poquito en destruirse y a nivel de marca personal oye pues oye los escándalos políticos los nixons los títulos de turno es decir tardan años en conseguir una reputación por un por un desliz o por algo que no has hecho bien pues lo arruinas fácilmente lo cual yo creo que van a van a convergir y las grandes marcas van a tener que ser marcas éticas y marcas con valores y con sentido oye de los clientes que tú has tratado que has visto que tenía en este vamos a llamarlo miedo escénico a este a esta parte final del proceso de marca personal del proceso de personal branding de mostrarse no de decir bueno ahora llega el momento de poner en valor a marca y ya tienes que salir al ruedo y no me refiero solo a redes sociales me refiero también a bueno pues a crear una conferencia o a crear un cualquier evento offline o escribir un libro o a lo que sea no o sea el mundo digital está bien pero convive con el mundo offline todavía que cuál es tu receta que que sueles decirles que sueles recomendarles en este caso yo para aportar algunas cosas diferentes de las que se han dicho esta mañana cuando hablamos de hemos dicho muchas ya sí sí es he anotado aquí un par de cosas algo diferentes no una es que creo que hay que apostar más por la evolución que por la revolución que bueno es decir si tienes un perfil muy pasivo en por ejemplo en linkedin no publicas nada no comentas nada y a la semana siguiente empiezas a publicar y a compartir contenido y a comentar otras publicaciones etcétera posiblemente estés lanzando la señal de alarma de decir oye esta persona quiere un cambio profesional a lo mejor puedes molestar a tu empresa y decir oye a qué se debe este este cambio con lo cual siempre es mejor evolucionar y hacer las cosas poco a poco y además son siempre más sostenibles con lo cual la primera idea evolución más que revolución da mejores resultados me parece muy buena muy buen consejo y otra un poco un poco en contra del del lema del congreso de la idea central del congreso y a ver si me vas a explicar es que en algunos casos me ha ido muy bien trabajando con con profesionales el rebajar la visibilidad sí bueno a mí me ha pasado con ciertos niveles sí que estaban muy arriba sí es decir estamos planteando que muchas veces y yo creo que la mayoría les cuesta y me parece súper acertado el lema del congreso y la idea del congreso de de ayudar a dar el paso final en un proceso de marca personal de atreverse a compartir a comunicar a salir a los escenarios etcétera o a escribir pero en algunos casos yo creo que nos da muy buenos resultados en personas que llevan muchos años comunicando mucho el rebajar quizá la intensidad el ser más selectivos en estar en menos plataformas pero más potentes en dejarse ver en menos actos públicos pero de mejor o de mayor calidad etcétera por lo cual para los que ya lleváis llevamos muchos años en el mundo online y offline y hemos tenido cierta visibilidad pues yo creo que a veces es bueno replantearse si mejores o diferentes niveles de visibilidad pueden potenciar tu marca personal estoy totalmente de acuerdo y yo incluso pequeña anécdota de en consultoría tuve una vez un bastante alto directivo era decisivo de una compañía grande que me dijo bueno le llamo usted para que me ayude con la marca personal y además me dicen mis compañeros que yo tengo que estar en linkedin y bueno empezamos a trabajar más la parte introspectiva autoconocimiento estrategia visibilidad no te cuento nada que no conozcas en cuanto a proceso y luego me dijo bueno y entonces qué hacemos con lo de linkedin y bueno vamos a probarlo qué quieres decir probarlo bueno yo le ayudo a crear un perfil perfecto y dentro de seis meses quiero que usted me diga un perfil y además activarlos para contenidos contestar gente y quiero que dentro de seis meses usted me diga si es más feliz o no que antes y pasaron los seis meses lo llamé dije se encuentra usted una persona más feliz que antes y me dijo no pues vamos a quitar el perfil y lo quitamos porque esta persona su forma de hacer negocio su forma de hacer networking estaba mucho más basada en el contacto real el contacto físico y era una persona que prefería prefería tomar un avión e irse a donde fuera a la patagonia si hacía falta que no enviar un correo electrónico no entonces yo creo que hemos de adaptar bastante no sé si estás de acuerdo cada cada consejo a cada persona yo creo que es la idea de la personalización del tratamiento me parece clave no es muy difícil generalizar y que yo este consejo se lo dé ahora pues a heidi mora por ejemplo que la veo por aquí en el chat no si no se puede es decir tenemos que entrar en el cerebro tenemos que empatizar no no estás de acuerdo con cada persona para ver cómo gestiona su marca persona y esta persona lo que le recomendé era que siguiera haciendo lo que hacía antes de empezar esta consultoría así que tenía más elementos digamos de autoconocimiento conocía cuál era mejor cuál mucho mejor cuál era la huella que dejaba en los demás con en sí mismo etcétera y tenía ya pues un poco mejor definida su propuesta valor pero por el por el tema visibilidad continúe usted yendo digamos a foros a foros presenciales porque es lo que le funciona entonces si estás de acuerdo con esta idea de personalizar cada vez más este tratamiento no puedo estar más de acuerdo de hecho el si analizas las personas realmente exitosas en cualquier ámbito verá verás y podemos comprobar todos que los caminos hacia el éxito han sido totalmente diferentes y frases estúpidas que que tal que dicen para tener una gran marca personal o para desarrollar un gran liderazgo tienes que ser muy estratégico tienes que estar en todas las redes tienes que hacer esto y esto es totalmente falso todos tenemos en nuestro entorno gente muy exitosa en el ámbito de la medicina que no tienen ni página web ni redes sociales etcétera pero son muy buenos en el boca oreja generando recomendaciones etcétera hay gente que es muy buena de su vida a un escenario y con eso prácticamente captan buena parte de sus clientes y hay gente y no sólo eso que no teniendo redes sociales ni blog ni web ni nada a lo mejor tienen una marca digital extraordinaria porque la gente habla de ellos totalmente la gente habla de ellos en el mundo offline en el mundo online y hay gente que se siente muy cómoda en los escenarios y hay gente que mejor que no suba los escenarios para no perjudicar a su marca la receta tiene que ser muy personalizada y en esto pues en la fase inicial del proceso de acompañamiento en marca personal todo lo que es el análisis entender realmente qué es lo que se le da bien a la persona con la que estás trabajando entender cuáles son su forma de hacer sus valores y el sentido que le quiere dar a todo el proceso pues hay que personalizar y dar una receta para cada persona hay algún hay algún espacio de visibilidad offline o online no importa que te sientas incómodo ahí que digas yo aquí no voy a entrar bueno y yo lo que he intentado en los últimos años era es reducir un poco rebajar no al contrario rebajar he tenido hay cosas que no quiero compartir quiero ser cada vez no sé si me hago mayor quiero ser más celoso de mi vida privada también he visto a veces que das pistas a la competencia y a otra gente que lo pueden utilizar en tu contra o para para recuperar de clientes y con lo cual yo creo que mi futuro va a pasar por tener menos redes sociales es decir intentar estar en menos o menos presencia sí y quizá la que más me incomoda ahora es facebook en españa es cierto que esto no pasa en américa latina pero en españa se ha convertido en una red por decirlo así que desde el punto de vista profesional no nos está aportando lo que nos aportaba lo cual no quiere decir que siga siendo la número uno cuidado porque facebook sigue siendo la number one seguro entonces bueno te entiendo perfectamente y yo creo que en facebook me limito a plasmar lo que plasmo en otras redes sociales y por espejo por teoría del espejo y poco más no hago mucho más porque también he visto que no tenemos el engagement que teníamos hace 10 años no en facebook ha cambiado muchísimo esa red no pero repito desde el punto de vista de estadístico facebook sigue siendo la número uno porque lo que pasa es que es verdad que no es ahí es lo que has de preguntar es ahí está tu público está ahí porque si está ahí pues perfecto a eva collado ha dicho que le fue muy bien facebook para el lanzamiento de su primer libro por ejemplo no pues bueno respetable no entonces hay que entender dónde está el público y este es un trabajo que tenemos que hacer todos xavi no sabes cómo te agradezco este tiempo contigo breve pero intenso y con dos consejos que yo creo que a todo el mundo le han gustado apostar por evolución antes que revolución y rebajar la visibilidad y o o mejor dicho yo lo titularía apostar más por el cualitativo que por el cuantitativo no me parece más más adecuado perfecto perfecto resumen un abrazo gigante y nos vemos muy seguro que la próxima edición pero no tú y yo nos veremos antes seguro nos vemos antes seguro gracias milton gracias guillem y un abrazo y un beso muy fuerte para alicia nos vemos pronto fuerte abrazo un abrazo fuerte que vaya genial igualmente es súper bien todo el perfil estratégico está súper bueno no ahí oye qué te parece si entrevistas tú a raquel si adelante por supuesto por si me tomo un tozo de pizza si si que es el momento ahora de irnos comiendo está genial voy a poner aquí en medio para para poner listo pues vamos a dar paso a raquel roca que ya la veo aquí tras bambalinas vamos a ver si conecta su cámara y vemos que todo funciona perfecto ya la veo está bailando genial vamos a conectarla directamente hola super aquel cómo estás muy bien que alegría veros hola guillem qué tal mucha ilusión mira me he puesto la camiseta de super energy para estar ahí on fire con vosotros que está todo al mismo nivel me gusta grande grande me encanta me encanta y bueno raquel muchísimas gracias raquel por estar aquí en el congreso del personal branding la verdad es que tenemos muchísimas ganas también de escucharte a ti y la verdad es que es una pasada todo lo que te has atrevido en este caso para mostrar tu marca personal raquel nos gustaría aprender muchísimo de ti de todas esas cosas que has conseguido gracias a tus libros y las conferencias pero en ese punto principal es a tus libros no sí sí yo diría que a ver los libros llegaron después empecé antes con conferencias y luego llegaron los los libros bueno no es cierto tienes razón no es cierto empecé con un libro el primero el de y este crack te suena ese fue anterior lo que pasa que sobre esos temas nunca nunca hablé no luego nunca trabajé en conferencias o en talleres pero es verdad que el primero fue el libro y es verdad que los libros en mi caso por lo menos en mi experiencia lo que han hecho siempre es ayudar una base de solidez al trabajo que yo hago es decir el libro editado como es en mi caso por editoriales conocidas las expertas en el mundo del working del trabajo y con una un consejo editor detrás de alguna manera lo que han hecho ha sido confirmar no pues de algunas de alguna manera la calidad de los contenidos para que de esa manera a mí me permitiera también tener esa base no de de pues de confianza con respecto a los temas que yo luego trabajo de otras vías así que para mí han sido y son y seguirán siendo espero súper relevantes en este sentido para para ver cómo hay sido creciendo con el tema de los libros porque incluso no más ya llegó a la quinta edición dime si estoy en lo correcto sí perfecto está también silver surfers y además tienes bueno fundadora de la silver academy o sea que la verdad es que sigues ahí creciendo generando proyectos y sobre todo que tu marca personal sigue allí no en ese aspecto cómo has conseguido que gracias a estos proyectos también te sigan generando más proyectos y más colaboraciones bueno efectivamente yo creo que soy una persona increíblemente afortunada no por esa quinta edición de nomads porque sé que no es muy habitual de hecho es muy poquito habitual con tiradas grandes no que se hayan produciendo las ciudades en comunas tiradas seguir ahí y y sólo puedo agradecer no que sólo han hecho posible las personas que pues que han apoyado el libro o el concepto no desde hace tantos años y que muchas estáis ahí también al otro lado dentro de esta maravillosa comunidad no de marca personal entonces es verdad que para mí el punto siempre ha sido en no dejar de crecer no dejar de aprender y no dejar de estudiar en mi caso no yo soy una grandísima estudiante eterna me encanta aprender cosas nuevas siempre estoy explorando algo nuevo me aburro de hacer las cosas de las mismas maneras es decir y sobre mis conceptos base que siguen funcionando y seguirán allí porque el concepto no más no va a morir nunca por las condiciones que ya sabéis y que tienen pero lo que sí que lo hago es que evoluciono mis propias conferencias las cambio las transformo las actualizo y también por por tanto mis propios conocimientos y eso me va llevando a que descubra pues nuevos términos nuevos conceptos nuevas tendencias o nuevas realidades que pueden conectar emocionalmente mucho conmigo y que si a mí me ayudan siempre entiendo que quizás hay otra persona a la que también le pueden ayudar no y desde ahí pues me pongo a trabajar en nuevos talleres y nuevas conferencias o en próximos libros no en ese sentido como fue por supuesto el de Silver Starter después del de no más no sé que yo diría que esa parte esa necesidad exploradora que como periodista también he tenido siempre y la ha ido a desarrollando más es la que me hace que me vaya encontrando con nuevas cosas que tiran de mí no hay una llamada de la selva y digo por aquí tengo que ir hay que explorar y luego la convierto en algo intentando que sea de valor para los demás y a nivel de plataforma digital cuál es la que más te ha funcionado cómo lo has hecho y qué qué errores te has no sé de qué errores has aprendido más si bueno te refieres de plataformas te refieres a redes sociales plataformas digitales redes sociales puede ser una web tu blog o incluso tu plataforma Silver Academy por ejemplo por supuesto bueno esa ya es como emprendimiento Silver Academy es como ya emprendimiento que sería otra cosa distinta ya es el desarrollo de un producto de un servicio en este caso desde la perspectiva de la marca que por supuesto incide en la marca personal pero lo vería más como una parte de business no y la parte de más de del impacto que ha tenido mi marca personal en el desarrollo de mi marca personal claramente la página web que yo además cuando hay talleres de personal branding también y creo que todos los que estamos aquí lo ponemos siempre como el 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 cuore no es el centro es que es tu hub es tu hogar no es tu casa donde tú además manejas tu oficina virtual no entonces para mí la página web es vital no es muy importante porque facilita la información el blog realmente demuestra que de lo que dices que sabes sabes no y es un esfuerzo y es un trabajo y todo lo que lo hacemos lo sabemos porque cuesta mantenerlo y hacerlo y ahí además hay mucha generosidad no de tanta gente compartiendo su conocimiento pero me parecería esencial y luego yo reconozco que linkedin para mí es la siguiente red red de profesional más potente no donde realmente el network que funciona maravillosamente y me conecta mucho es una red que me gusta muchísimo no me parece nada aburrida ni nada sería al revés me parece que es que es un sitio para sacar conocimiento brutal y a mí me encanta estar ahí y la segunda que me funciona muy bien porque yo creo que las conversaciones ya llevan varios años pasando y sucediendo en este lugar para mí es instagram no instagram es el lugar donde yo también me permito siempre intento dar contenido en mis textos mis supertextos xl es que no todo el mundo se lee pero yo soy así es que es muy largo pero me permito también pues mostrar a través de las imágenes pues pues quién también es aquel no más allá solamente de la faceta profesional y de la chaqueta pues con otras imágenes también que al final pues nos humanizan porque todos somos seres humanos con muchas cosas parecidas no en el fondo y esa red social me permite combinar esa faceta personal profesional de alguna manera y también me gustan me hace sentir muy bien también moverme ahí incluso recuerdo cuando hicimos durante el confinamiento no se te acuerdas una entrevista a través del editorial y todo esto porque está bien para mostrar el otro lado más más humano pero siempre estamos hablando del tema profesional es encontrar ese equilibrio en todas tus plataformas digitales porque no dejas ni de ser personal ni de ser profesional en cualquier momento pero me acuerdo que ese tipo de entrevistas también te ayudaba a llegar a otro tipo de público ya sea b2b y b2c pero es otra manera también de mostrar tu marca personal y seguir creciendo no para que la gente te conozca totalmente es mi caso y yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera lo que le conecte lo que le resuene porque no hay una fórmula pienso que funcione exactamente igual a todo el mundo aunque todos aprendemos no de que les ha funcionado a otras personas para estar ahí atentos pero creo que al final cada persona en su propio desarrollo de su marca va aprendiendo que sí que no y sobre todo lo más importante que me siento cómodo y que me siento incómodo no compartiendo no que eso para mí es súper importante no entonces esto es muy amplio aunque sí que es verdad que ciertas cosas que más o menos si las hacemos bien nos funcionan a todos y aproximadamente como eso obviamente el estar compartiendo cosas de valor eso es un básico el estar cada equis tiempo compartiendo cosas porque si no pues al final te diluye eso también en fin hay unos serían mínimos pero dicho esto en mi caso efectivamente con instagram me ha permitido no no voy a decir más yo es que yo estoy contigo al cien por cien es que yo creo que la división entre trabajo y vida no es real yo vivo y trabajo trabajo y vivo el mismo tiempo todo el rato y tengo la suerte de poder viajar mucho a latinoamérica centroamérica en fin dentro de españa y siempre que trabajo vivo no busco momentos para vivir al mismo tiempo y entonces pues combino ambas cosas no y también puesto las imágenes de instagram me permite precisamente mostrar esa simbiosis que para mí es muy importante mis discursos que es que rompamos no esta división que hemos tenido hasta ahora porque si la conseguimos romper significa que hemos encontrado un tipo de trabajo que conecta mucho con nuestro propósito no y entonces ya no estamos pensando son las seis de la tarde lo dejo o es un domingo no voy a trabajar no entonces bueno por ahí es una manera en la que yo también muestro esa dualidad y para mí pues ya es un estilo de vida claro genial y hay alguna plataforma digital alguna red social que digas miren esta no voy a entrar mira por ejemplo empezamos el evento con andrés entrevistando andrés y decía oye en tiktok jamás me vas a ver allí y así diferentes ponentes hay alguna plataforma así que digas mira esta no me ve ahí no voy a probar y a lo mejor a nivel de mi marca prefiero seguir en otro tipo de plataforma pues yo no digo que no a nada nunca que la vida da muchas vueltas y nunca se sabe yo además me gusta experimento y pruebo que luego no va conmigo por ejemplo en tiktok entré por supuesto y ahí tengo algunos vídeos pues el típico vídeo que se hace súper viral y que estás contando una tontería con un pastillo y otros que intentas contar cosas que tú consideras que son de mal valor y no funcionan no pues es que así es tiktok no pero me lo paso muy bien ahí tengo mis cositas y algún día retomaré me pidieron además los de tiktok en su momento no que estaban buscando pues meter contenido y con personas que transmitirán contenido de otras formas ellos me invitaban a estar y yo probé y lo que pasa que es verdad que también tú tienes que gestionar bien el tiempo para que lo que ofreces sea de la calidad que tú consideras que es calidad y yo creo personalmente que a no ser que repliques lo mismo que estás contando en todas las redes sociales que no es lo ideal obviamente pues es muy difícil cuando estás tú solo no como es mi caso yo creo que casi todos nos manejamos nosotros mismos las redes sociales que me parece que es no tiene que ser ya si tienes una academia y tal pues puedes contratar obviamente a profesionales para que te ayuden con ello pero la marca personal personal no la gestionamos uno pues es que no te da la vida tampoco porque también tienes que trabajar e ingresar de otras cosas no es todo es todo trabajo pero lo tienes que combinar para mí por lo menos están en todas entonces ahí yo sí que voy priorizando aquellas que simplemente me conectan más o las que realmente tiene un impacto en el business en el que yo me muevo no yo me dirijo sobre todo mi trabajo está sobre todo en en empresa yo trabajo con grandes con corporaciones por lo tanto pues para mí tiene más sentidos unas redes que otras en las que no voy a encontrar ese cliente no en potencial entonces tú tienes que tener también tu estrategia y tu sentido común con respecto porque estás generando tu marca personal pero dicho esto sí que tengo mis cositas en tiktok y desde luego que alguna vez más de tomo la retomaré y y además me gusta me gusta entender los lenguajes nuevos que se que se crean y hay cosas súper creativas que me flipan y admiro mucho a muchas personas y de todo de todo tipo y de todo tipo y por eso a la gente que baila me da un poquito más igual aunque yo también me marco mis cumbias cuando puedo bailando porque me divierte grande pero me me gusta ver eso gente muy creativa pues cosas como nosotros con sus conocimientos y sus cosas a compartir porque es muy creativa haciendo luego sus micro vídeos para tiktok no cosa que chapo por ellos que bueno oye de casualidad has probado ya mastodon o virril no pero si me lo recomiendas lo yo a nivel de recomendación yo por lo pronto mira porque mastodon ahora ha crecido no porque es una red que ya estaba pero bueno como Elon Musk ha hecho diferentes cambios en twitter y quiere pues al fin y al cabo es un negocio nuevo para él que está también probando experimentando y pues quiere hacer crecer esto pero con los cambios que hizo y gestiones que hizo consiguió que mastodon consiguiera un nivel alto de usuarios entonces yo de momento en mastodon no he subido contenido pero lo que sí he hecho como lo hago en todas las redes sociales es apartar mi nombre eso sí lo he hecho ya tengo apartado el nombre en nilton navarro directamente como dominio porque imagínate que por equis razón después ya quiero abrir mi perfil ese sí lo tengo ahí entonces bueno uno de los consejos que yo hago y por la parte de virril aquí también depende lo que lo que quieras hacer transmitir etcétera el detalle es que también estarás como que súper enganchado al móvil esperando la notificación y dos minutos para subir eso entonces aquí ya dependerá de cada uno pero quería saber si de casualidad lo habías probado no la primera sí me haré como tú vale voy a bichear a ver que está la segunda priori me interesa menos por lo que decía porque no tiene un sentido para mí dentro de mi estrategia o de mi conexión de la marca personal profesional la verdad entonces no y además tampoco me interesa no hay ciertas cosas que tampoco me interesa sinceramente compartirlas no es que yo oriento siempre mis cosas intento hacerlo desde el sentido de utilidad a los demás sentido común y y sentido común el máximo que se pueda vale entonces si yo escribo un texto que acompaña una foto que puede ser muy personal pero en el texto intento siempre dar algo que tú lo leas y por lo menos te interese no te pueda contar algo que te pueda llevar el valor y me las trabajo la verdad es que le dedico tiempo a eso entonces claro la otra esta plataforma para mí sería como estar algo muy casero no sé cómo decirlo muy tal en el fondo ya sí que forma parte más de mi una vida personal que creo que no aporta especialmente valor en tal y como yo enfoco el personal para mí así que ahí me costaría más pero la otra bueno vamos a probar puedo entrar y hacer un consejo muy sensato siempre estar te reservas tu nombre y sobre todo reservarte el nombre yo creo que sería por lo menos imagínate que de repente es necesario estar allí o ves un potencial o tus clientes pueden estar allí tú dices mira ya te he reservado mi nombre y ya está totalmente de acuerdo contigo así que lo haré y además te diré ya está hecho muy bien muy bien grande grande o era que muchísimas gracias gracias por estar aquí en el personal branding lab day en la octava edición la vez que muchísimas gracias por estos consejos reflexiones y sobre todo te invito también después a que lea los comentarios en youtube porque también te van a te van a gustar y sobre todo seguir la conversación para mí es un placer enhorabuena porque ya en esta octava edición es una pasada y las que quedan y las que quedan y sobre todo enhorabuena a las personas que estáis haciendo un hueco en vuestro día un sábado las personas que organizáis obviamente y que tiene muchísimo trabajo y las personas que estáis detrás no dedicando este huequito a aprender a crecer laboralmente personalmente y hacer los lazos de la comunidad no que al final lo que somos más fuertes no porque realmente esto es mi nomad pero ya sabemos que lo que funciona la inteligencia colectiva las conexiones el network y el apoyarnos mutuamente así que me parece que es maravilloso este evento así que gracias y enhorabuena por por ello que sea un éxito muchísimas gracias Raquel que vaya muy bien un abrazo fuerte cuídate mucho y nos vemos pronto en más todo o no sé en dónde en todas partes chau 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 que bueno genial bueno pues la verdad es que ya es un gustazo un placer la verdad seguir escuchando aprendiendo y sobre todo también aquí que el maratón continúa la octava edición y aquí ya viene de momento guillem y para presentar la siguiente entrevista que tenemos ahí otra cosa también importante y un abrazo muy fuerte ali y una de las cosas que también me gustan siempre personal hablando es que vamos puntuales sí me encanta me encanta que es importante para toda la gente signo de higiene que yo creo que es muy bueno para que nadie se quede sin tiempo no no es decir si tú haces lo que haces en el tiempo que te toca el siguiente la siguiente persona está súper bien que es importante o sea que genial que te parece si vas presentando al siguiente que es luigi mientras voy preparando el vídeo porque tenemos en este caso la entrevista grabada muy bueno luigi es la primera vez luigi centenaro es la primera vez que atiende este este congreso personal manual update lo invité hace unas semanas me dijo que sí que ha encantado la vida estamos colaborando juntos en un proyecto y para quienes no conozcáis a luigi que es italiano como su nombre indica él es el autor de varios lienzos por decirlo así pero sobre todo modelos yo lo llamaría modelos que han ayudado mucho al personal manual uno que me gusta muchísimo es un modelo de edafo personal que es brutal de personal SWOT que lo podéis descargar gratuitamente en la web de big name punto punto com o punto it no me acuerdo ahora y es gratuito y que es una manera de trabajar el dafo personal sobre todo nos sirve tanto para corporativo que es brillante y luego también es el autor del este sí que es famoso personal branding canvas que además lo ha hecho está trabajando de acuerdo con tim clark y alexander oster balder que son los autores de business model u uno de los libros revolucionarios para mí en personal branding nos ha cambiado un poquito la madera de de trabajar y de enfocar todo 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 lo que podría ser la parte más estratégica de la marca personal entonces nada con todos vosotros venga luigi se entera y vamos a practicar el inglés porque este entrevista es en inglés no me he dado tiempo a poner subtítulos sorry hello luigi how are you hello 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 everybody i'm very happy to attend and i'm very well thank you very much yourself are you doing for those who don't know luigi let me tell you that it's not only one of the best professionals in personal branding but he's also the the author and guilty of you know of creating the personal branding canvas but he's also the CEO of big name consulting company in in italy and other countries and they are doing for me this is my view a great job by uh by explaining uh personal branding through design thinking tools i'm a rogue i'm a am i wrong and he's also collaborating with william arruda and with other other very important professionals in the world with aniela vieck and and some other uh and uh and also with all the guys from uh the business model generator uh osterwalder pin air and company so uh his uh his canvas there is they are registered with with yeah so congratulations and thanks to be here luigi the first question is in in how much your personal branding canvas helped you for your visibility around the world that's a very good question because when i started the the answer short answer is a lot when i started when was that when was that what year was that 2013. okay great so next year is going to be 10 years anniversary great all right and in fact we will publish a completely new version of the canvas and our career innovation toolkit next year maybe also before the end of this year because when we created it it was uh you know our um idea for making it easier to run personal branding projects with the corporates basically so we discovered that people didn't want to learn a personal branding they wanted to create their own personal brand instead this is why we say let's use visual thinking tool as you said we learned from uh alexander Osterwalder business model canvas but uh to tell you the truth i collaborate i work a lot with the team clark and business model you business model you is the book that started all of it so when i discovered business model you and the business model canvas applied to work and career i told myself i can do that for personal branding why not and i started with a very simple version and we had a lot of success in italy with our projects and then i said yeah i think a lot of people were asking me for help but i couldn't help everybody so i published it online for free you know it was just the idea of uh you know there is a lot of know-how and intellectual property in the tool but i thought with the idea of you know sharing winning by sharing that was exactly the feeling of it and i started sharing value examples and uh and people reacted crazily because uh the tool has been downloaded tens of thousands of times i don't know exactly how many times it was downloaded so much i can tell you i could there was so many times yes and translated it also in uh more than ten languages uh even in spanish spanish i know yeah yeah in spanish also and in portuguese and uh english of course uh we did it by ourselves and uh in armenian even in armenian or arabian thailandese vietnamese germany french so it's a global canvas absolutely global it's a global canvas so people start to say louis is fantastic and thank you so much can i use it for our own project yes of course do it you just can i also add this creative commons no it's creative commons license it's a copyright and by the way it's a european patent okay but i allow in the license to use it as you wish for your own personal brand or for your own project you can use it everybody can use it for their own personal branding project with their clients big why because i can't help everybody i'm great and i have you know we we are i mean we can be as many as we want in our company but we have a limited time we can of course uh serve more people with a different platform but it's difficult to do it because as you know training is not easy an academy is not easy to implement we like to love with corporates we run a lot of projects and also what happens that corporate calls me they call me and ask me oh the canvas is fantastic why don't you come here and deliver a training and so i gave something but it's also coming back you know what goes around comes around they say very quickly related to media uh we are using different media to project our brand uh what are the media you really don't like personally that's funny because when i started with my personal brand i was having a blog and was the beginning of 2000 it was my website i was one of the first having a personal domain with my last name chintana dot it and people told me are you crazy going out on the internet without being anonymous and i said yeah i shouldn't use my name and linkedin came and with website on linkedin and facebook at the very beginning was enough for me then of course the other media came in but when it comes to corporate for me linkedin is still the main and the main tool um a lot of usage of our website and my personal blog in italy i use personal branding dot it so it's the only and first uh website about personal writing in my country but i don't it's not translated into english or spanish it's a good uh good media full of uh tools and uh articles about personal branding but uh i also have a newsletter and i send uh to people that register to download the canvas and of course accepted flagged yes when it comes to privacy settings but to tell you the true um most uh most of the time when i publish a new tool it's usually shared by people because they want to have maybe the powerpoint version so they commented right in the comments so your question was what i hate to tell you the true i i'm an introvert it doesn't look like i know because i deal a lot with people sorry it doesn't it doesn't yeah but i'm an introvert as a person i work a lot with people i do a lot of public speaking i interact a lot with people when but then when i'm at home i'm at home you know so i'm alone with my family i spend all my free free time with my family so i don't like very much the idea of going out there and entertaining people via instagram or tick tock it's my attitude i don't say it's wrong okay no 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 it's just a personal question that you don't feel okay no i don't feel okay doing that now to tell you the truth i think it's possible to do in some different way but like for example i've seen people innovating on tick tock and instagram without ruining their equity or reputation so there are some innovators around i might copy in the future but i don't feel like going out there and doing the guru or the the superstar style i like to provide uh luigi we have one last minute very quickly one one recipe you would do you would give to someone that is you know is is not really happy happy with the idea of making his brand visible in the world for any reason because of the perfection syndrome or for the you know for every single syndrome being an introvert for example like me yeah yeah what works what works is not going out there um self-promoting personal branding is not about self-promoting breaking it's about sharing value yeah so as i did and it works it continuously work share value because it's about explaining advance your value why they should trust you this is what personal branding is about it's not about self-promoting bluntly or not about you it's about what you can offer to other people in terms of value yeah great thank you very much luigi for this conversation i think it's a pleasure and i would like to maybe if next year we do the same maybe we can have a wider format okay maybe live thanks for having me in this case okay so thank you very much luigi you're welcome thank you yeah genial muy bien muy bien guilleme muy bien muy buena entrevista gracias 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 me me hubiera encantado hacerla en italiano os lo digo pero mi italiano está un poco oxidado bueno el inglés también pero quizá menos que el italiano seguimos no seguimos ya está mira está daniela aquí daniela viex o sea que después ya haremos una entrevista con ella pero bueno ya la tenemos por aquí la tenemos ya preparada preparada para después pero de momento ya está roberto arancibia conectado ya lo tenemos aquí tras bambalina míralo míralo lo veo perdiendo por ahí si quieres vamos a ponerlo indirectamente y entramos con él hola roberto cómo estás hola 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 qué tal amigo cómo va todo felicitarlos por la puntualidad yo pensé que eran los ingleses pero los españoles qué pasó que están tan puntuales maravilloso el evento del personal brandy love day el de las jirafas siempre vamos puntuales con todo porque respetamos mucho vuestro tiempo de todas las personas que nos ven y el vuestro que nos compartís aquí una cosa que no suele pasar en los eventos presenciales no que siempre van retrasados media hora y claro porque porque alguien se le va un poco la olla me gusta mucho el escenario de roberto bueno tengo que decirte que roberto es publicista de profesión y no me lo puede negar porque más ya lo ya se ve la parte es que le encanta le encanta por lo visto la electrónica casi tanto tienes aquí un fan porque milton es un poco está en esta línea también de aparatos y trastos y tecnología a los gadgets a los gadgets le y me puse a hacer música grande aprendí a hacer qué sé yo desde garage band y después a garage van que bueno con apple claro sí 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 y después con logic pro y ya me compré un midi grande ya y toda la cosa y ahí me entré como un niño y yo le pongo a roberto que nos hagan la sintonía de tv no sé no estaría mal oye si se te ocurre una sintonía corta para el personal branding la update la vamos a incorporar ya como fija en todos los en todos los vídeos me gusta me gusta como carátula de entrada me gusta mucho me gusta mucho buen desafío piensa en jirafas piensa como piensa siempre en grande en grande oye roberto vamos a entrar en vamos a entrar al lío que llaman aquí como publicista y colega de profesión por cierto cómo te ha ayudado cómo crees que te ha ayudado la publicidad a dar fuerza a tu marca personal muchísimo mira yo salí salí muy muy pequeño del colegio de la secundaria tenía 15 años en cuarto medio que es el último año de secundaria así que en chale universidad a estudiar filosofía imagínate licenciatura en filosofía era absolutamente bueno para leerme hasta ahí estudiar comparar saber más todo eso hasta que un día ya en tercer año estudiar a nietzsche y heidegger y todo lo demás descubrí la publicidad porque fue así tal cual fue tal cual descubrí la publicidad mirando no sé un reel de comerciales como de can de los clíos los leones de oro no sé una de esas cosas y dije quiero hacer esto me gustó la publicidad estar en el lado como creativo de la comunicación contarle al mundo muchas cosas quería volarle en la cabeza eso es así que durante dos años dos años y medio estudié las dos carreras pero claro después me puse de novio tenía poco tiempo y tenía la cabeza yo llena de cosas pero todo ese background filosófico unido a las infinitas ganas de leer encajó perfecto en este mundo de calidad profesional porque me dio armas me dio herramientas me enseñó a pensar cuando llegó querido que la masividad de internet que apareció google que se yo los nuevos medios las nuevas plataformas las redes sociales terminé de caer absolutamente rendido y enamorado todo esto así que yo entendí temprano que la cosa era diferenciarse que es la única manera de sobresalir en este mundo tan cambiante y tan competitivo sobre todo si podía ser que la gente hiciera cosas por ejemplo en publicidad atraídos por un mensaje no me costó entender a mí mismo que era exactamente lo que tenía que hacer con roberto con mi marca personal con mi visibilidad mi perfil único sabes para qué para contarle al mundo lo bueno que era por ahí la cosa así contestado súper en simple y en breve tal cual genial me ha encantado el paralelismo este que has hecho y sobre todo que bueno es verdad tú tú como publicista otra cosa no pero diferenciarse es uno de los elementos clave no con lo cual absolutamente si es el tiempo de mad men que vengo corriendo con eso oye te he oído hablar de metaverso en las redes sociales te he oído hablar de todo y quería preguntarte bueno tú crees que los que venimos de la publicidad tenemos que probarlo todo en este sentido de probar todas las redes sociales y indagar investigar y tal o crees que que ya tenemos una edad para estas cosas y que nos hemos de centrar en lo de siempre no yo creo que de verdad hay que probar todo todo una nueva técnica una nueva plataforma una nueva tecnología a mí de verdad ninguna plataforma sea online sea offline me saca de mi zona famosa no me incomoda a ninguna yo creo que yo siempre he creído que la adaptación a los cambios a las cosas nuevas es lo único que nos mantiene en el camino correcto mira yo fui de los primeros bloggers en chile fui el primero después llegó el leopriete y llegaron algunos amigos en abril del 2003 cuando nadie hablaba de blogs mucho todavía yo armé el mundo sigue ahí me comunicaba con los pioneros de España con los de Argentina los de México y bueno imagínate dos años después llega YouTube me gustó ser un poco YouTuber se lanza Facebook los primeros metaversos a ver si alguno de ustedes se acuerda en Second Life era súper guapo mi avatar de Second Life y éramos unos pocos locos que nos entrevistaban en los diarios en la tele nos decían ¿qué es esto de tener un avatar? bueno pues vino Flickr, vino Twitter, vino Instagram, vino Snapchat, TikTok, Twitch y cuánta cosa se inventa en realidad hay que saber acomodarse, adaptarse al formato eso es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos en las conferencias, en mis clases, en las asesorías que le hago a empresa, a personas adaptarse de verdad adaptarse y no caer a eso que tan claro nos dejó Charles Darwin y todo el darwinismo digital que todo aquello que no se adapta al cambio desaparece por eso estoy aquí al pie del cañón esperando por este metaverso ya haciendo algunos experimentos por ahí en el que ojo, mucho ojo ¿ah? algo va a pasar con todo esto de la marca personal algunos me preguntan ¿hay que partir de cero o qué podemos aprovechar? claro, tú fuiste la primera persona que se lo preguntó ¿no? que pintaba esto del metaverso en la marca personal yo al principio pensé que era irónico ¿qué vamos a hacer? pero no, no, tú lo decías en serio ¿no? y estoy de acuerdo contigo que tenemos que no tenemos que perder nunca la cualidad de investigadores tenemos que tener curiosidad hay que probar la curiosidad nos agranda en esta plataforma mastodon para tal no me encantó la experiencia pero bueno, lo probé, quise ver que había por ahí, etcétera y a lo mejor pues quizá más adelante vuelvo a entrar pero yo creo que la curiosidad aunque mató al gato, pero a mí de momento no me mató una de las cosas Roberto aparte de lo que comentaba, de hecho en un estudio de Infojobs decía que para todas las personas que están buscando proyectos o trabajos la curiosidad es muy valorada por los perfiles del curso humano porque es esa capacidad de seguir aprendiendo de aprender cosas nuevas y sobre todo de preguntarse ¿y por qué no hago esto? y no tener miedo a quemarte ¿sabes? de decir ostras que no voy a tocar esto porque me... tócalo, no, no, lánzate y si te quemas ya seguro que nunca más lo tocas pero al menos habrás investigado algo ¿no? y no pasa nada y puedes decir intenté esto pero ¿sabes qué? no me gustó tanto y vas a provocar generar espacios de conversación que siempre son tan buenos y útiles y todo bien todo bien con eso Roberto entonces claro a ti no te puedo hacer esa pregunta de con qué plataforma te sientes más incómodo porque en realidad es con ninguna absolutamente no mira todo el mundo que tiene ahí ya está guay está guay claro pero yo me acuerdo hay redes sociales ¿te acuerdas? beautiful people cuando llegó solo aceptaban gente guapa gente maja como dicen ustedes era una cosa media nazi pero era tan buena idea en el sentido de la genialidad de tener una base de datos imagínate para mostrársela qué sé yo a Victoria's Secret a L'Oreal a todas las marcas tengo 10.000 personas guapas que se preocupan de la gimnasia del fitness y de la alimentación todas esas cosas era perfecto pero yo a mí nunca me dejaron entrar obviamente bueno si te miras un día unos años antes a lo mejor sí los mismos usuarios decían por ejemplo Roberto from Chile quiere entrar acepta y la gente decía no este no este no era nazi pero era era genial la idea de fondo de juntar yo tendría que ser una red de gente fea o algo no sé no sé hombre ahí triunfaríamos fundadores fundadores y máximos accionistas oye cuando tú supongo que como consultor de marca personal que estás ahí en on the top en Chile de tu país seguro que te has encontrado personas que no eran tan atrevidas y tan y tan abiertas como tú en el tema de la exposición sobre todo en el tema de la exposición en redes sociales ¿qué recetas les has dado? bueno no te vamos a pedir que compartas todas las horas de consultoría pero un par de claves un par de claves que creas que son interesantes para compartir con nosotros sabes que la que buena la pregunta la mayor el mayor problema siempre es la visibilidad ese es el problema que nosotros que somos de la casa lo entendemos y sabemos respuestas para eso y todo eso pero a mí me han llamado gerente general o presidente director diciendo Roberto mis gerentes no existen nunca salen en la tele nunca los entremiten y tengo de los mejores pero no existen entonces a veces hay que entender y esto va a sonar muy duro sorry por esto pero más allá de un problema de visibilidad queridos hay un problema de relevancia entiéndose aunque es duro de reconocer de entender y de afrontar pues pero hay estrategia hay soluciones creativas para cada problema la propuesta mía siempre decirle a estas personas a los estudiantes a los gerentes a los señores mayores adultos siempre investigar ver dónde estamos en qué dónde con quién lo más importante de todo al final viene siendo el para qué definir nuestro propósito que yo amé una publicación tuya que te lo comenté amé el video definir ese nuestro propósito sigue siendo un must en este proceso de la marca de verdad esa es la clave porque eso va a definir nuestra comunicación nuestro quehacer nuestro día a día entonces mi consejo siempre es sea relevante o sea porque mira la visibilidad va a pasar va a pasar perfecto le damos consejo publique aquí haga esto linda foto buen headline hagas un buen about me o el extracto de link perfecto alguien te va a encontrar pero porque tú estás luchando por esa visibilidad y como te digo te van a encontrar pero si tu mensaje si tu propuesta no es relevante es igual a la de 50 tipos más la visibilidad no va a ser tú piensas como un publicista no es visibilidad es notoriedad si claro si quieres ser notorio tienes que destacar con un mensaje relevante no solo diferente sino relevante yo creo que sí entonces la fórmula perfecta es relevancia o notoriedad como dices tú y visibilidad y ahí en ese momento querido aparece todo el arsenal el contenido la oportunidad la selección de audiencia los canales el momentum y todas estas cosas que hemos inventado todos esos detalles que poco a poco se nos van a hacer cotidianos y habituales y a este señor va a empezar a ver que ya tiene visibilidad por lo tanto relevancia notoriedad eso es lo que buscamos visibilidad con con coherencia ¿me entiendes? con consistencia y con diversión también porque esto es para pasarlo bien si vas a sufrir todo el día uy ¿para qué? si esto te entretiene esto te tiene que hacer feliz si tú no sientes amor por todo esto dedícate a otra cosa o sea la pasión ya sabemos es el combustible de todo mira yo siempre que estoy a punto de subirme al escenario o antes de la pandemia incluso ahora que estamos volviendo yo siento o frente al computador incluso para iniciar un webinar esta misma entrevista yo siento esas maripositas aquí en el estómago de verdad te juro por mis hijos que la siento el día que deje de sentir eso te juro es que no te importa me dedico a otra cosa me dedico a otra cosa porque querrá decir que no te importa claro entonces amar lo que tú haces por más cliché que suene sí funciona es parte de la verdad eterna así de verdad esa verdad nos va a hacer libres nos va a hacer felices entonces mira para terminar con esto hacer lo que ama mira que lindo suena o aprender a amarlo que es una buena alternativa eso es lo que nos hará libres ¿te acuerdas? Marshall McLuhan yo estuve en la tumba en Toronto que está ahí en la lápida dice la verdad nos hará libres que no es una frase de él sino que viene de muchísimas pero esa es la verdad que estamos buscando entonces relevancia notoriedad visibilidad pasa por ser uno mismo encontrar eso que nos hace diferente y darle darle solo darle que a eso vinimos pues a darle y con todo si no pa' qué claro y sin temor al que dirán porque habrán algunos que se pondrán en contra esto es inevitable pero la gran mayoría es posible que diga hombre pues ya era hora que este señor nos dijera algo aleluya entonces esas respuestas aparecen cuando esos gerentes te dicen mis subgerentes no existen o un presidente que diga mis ministros no existen o sea porque no tiene un twitter o porque no es relevante si puede que la la agencia de comunicaciones hace todas las redes pero pero ahí empiezan a acomodarse al formato esa es la cosa ay me alegro mucho haber tenido esta conversa muchísimo no gracias a ti Roberto la ves súper importante gracias Roberto de verdad a la única que he hecho de menos a Alicia que me habría encantado ver ahí al medio adivina aquí en la hacha de menos también somos unos cuantos muchísimos muchísimos aquí de hecho Ali te comentaba el propósito te da la energía necesaria para atreverte a ser visible la verdad eso es el propósito amé amé tu post Guilhem tú no lo vas a publicitar nunca aquí autopromocionarte pero yo digo vayan a buscar en el sitio de Guilhem lo del propósito y de verdad es un martillazo en la cabeza wow que me lo han dicho cien veces pero estaba tan bien dicho que da bueno porque porque hay que darle utilidad al propósito tú a ver en términos de branding por ejemplo cuando a mí me ofrecen algo que queda que queda fuera de mi propósito y yo lo llamo off brand está fuera de marca cuando está dentro de mi propósito queda on brand y así me facilita mucho decidir tomar decisiones sobre si algo lo hago o no lo hago entonces la gente cree que el propósito solo es una frasecita que tienes que colocar escrita en en twitter va mucho más allá va mucho más allá te ayuda a tomar decisiones ¿a qué vinimos? bueno a esto y a entender exacto y a entender cómo puedes contribuir a hacer este pequeño mundo que tengas a tu alcance un poquito mejor de lo que es ahora sí sí está claro eso ¿sabes cuál es nuestro propósito al final? y le digo a mis alumnos y a los viejos que son alumnos míos de posgrado de asesoría tu trabajo es perturbar el universo a eso viniste entiéndelo entiende perturbar el universo y si no ¿para qué sentarse en la puerta de la casa y ver que las cosas pasan? no a perturbar que a eso vinimos o esperar a que lleguen solas porque muchísima gente dice no yo me siento aquí esperar no tienes que ir también a hacerlo y trabajar y esposarte así que perturbadores del universo me alegro este contacto desde las oleadas igualmente que ya tenemos 30 grados parece que Madrid también está lindo de clima hoy así que estamos sí bueno estamos en Barcelona pero hace fresquito bueno hace fresquito muchas gracias te enviamos un fuerte abrazo Roberto hasta Chile muchas gracias a los dos un abrazo un beso cariñoso gracias chao muy bueno perturbador el universo me ha gustado me ha encantado me ha encantado yo ya tengo titular para mi próximo podcast somos perturbadores del universo o no somos nada no y además que tienes que hacer o sea te tiene que gustar todo lo que vas haciendo eso se disfruta se transmite y amar amar lo que haces disfrutar de cada una de las cosas eso te puede yo con Roberto disfruté muchísimo con la conversa que tuvo con Pablo Adán el año pasado creo que es uno de los vídeos que hay que ver si tenéis oportunidad Personal Branding Lab Day 2021 entrevista entre Pablo Adán y Roberto Ananzibia imperdible totalmente en YouTube en nuestro canal de YouTube ahí lo podéis ver tanto todo el maratón del congreso del año pasado o las píldoras que están ahí o las píldoras que hay por ahí bueno que hablando de píldoras la que sigue la voy preparando venga voy preparando la que sigue que la tenemos aquí desde Brasil desde Brasil pero pero en este caso lo tenemos aquí ya grabada también si no ha podido compartir en este momento en directo si no podía hacer el directo porque está preparando un congreso precisamente y hablamos de Daniela Vieck Daniela Vieck es una de las grandes promotoras del Personal Branding en el mundo y lo digo así de claro ella no solo ha creado una academia que se llama The Personal Branding Academy que la podéis encontrar en .com en internet sino que además desde hace quizá no tan antigua como vosotros pero creo que está preparando la sexta edición de un congreso también internacional de Personal Branding que se llama Pebex Experience Personal Branding Experience en el que tendré el honor de no solo participar sino de ser el único representante en España no sé si eso es bueno o es malo no sé si eso es bueno o es malo pero los días 10 y 11 de diciembre y entonces Daniela también está participando con nosotros desde las primeras ediciones Daniela además la conocimos porque vino a Barcelona a hacer el posgrado en Personal Branding y ahí la conocimos y vimos que era una autoridad y lo vais a ver ahora en esta entrevista que grabamos hace pocos días y que os va a gustar muchísimo con su perfecto español con un toque brasileño pero perfecto español Adelante Hola Guillermo un gusto muy grande estar aquí una vez más con usted en PBLFD gracias por la invitación El tema del año es atrévete a mostrar tu marca seguro que te has encontrado a muchos clientes tuyos que han tenido problemas para dar visibilidad a su marca han tenido miedo han tenido algún tipo de problema de este tipo y yo creo que el objetivo de este año es que podamos precisamente quitar ese miedo a esas personas con lo cual te voy a hacer tres preguntas relacionadas con esto la primera tiene mucho que ver con las cosas que tú has creado que son por ejemplo dos grandes cosas que has creado que es la Personal Branding Academy un proyecto muy bonito y muy ilusionante y el segundo que es el Pevex Experience el Personal Branding Experience un congreso al que he tenido ocasión de participar yo creo que casi casi todos los años y que incluso un año fue presencial que nos vimos en México con la edición que se hizo desde México ¿qué crees que te han aportado desde el punto de vista de marca personal a tu plan de visibilidad? ¿qué te han aportado estos dos grandes eventos? Perfecto para contextualizar un poco las personas que están llegando yo tengo 18 años de carrera y nuestro negocio tiene 5 marcas todas ellas posicionadas en el mercado de Personal Branding Pevex Experience es evento y Pevex Academy Personal Branding Academy es nuestra escuela de formación ejecutiva internacional para las personas que quieren desarrollar sus carreras para el mercado de Personal Branding entonces son dos proyectos distintos y el Pevex hablando primero de Pevex surgió en 2015 cuando yo tuve un pensamiento de bien ¿cómo que yo voy a hacer contacto conexión con los principales expertos del mundo de Personal Branding? bien yo voy a ir a una fiesta e invitarlos y así fue y estamos a todos los años haciendo esta fiesta entonces para mí aportó una visibilidad internacional las personas están más cercanas los expertos más cercanos para el cambio estratégico de las mejores prácticas que es muy importante siempre estamos cambiando por tema de la interculturalidad de la movimentación del mercado entonces para mí esto es muy rico y mi marca personal no tiene no tiene límite en este punto de llegar en muchos países con muchas conexiones de valor sea online o personal personalmente Personal Branding Academy es otro proyecto que me apasiona demasiado porque puedo trabajar mi parte como docente que me hace muy feliz también donde una demanda de mercado surgió Personal Branding Academy de una formación con más carga horaria son 270 horas en 6 meses ya estamos en la séptima clase entonces es muy importante para nosotros seguir ampliando el valor del mercado de Personal Branding y hay muchas formaciones de poca carga horaria de poca preparación comprendemos muy bien la responsabilidad que es actuar en el mercado de Personal Branding y tenemos alumnos desde Estados Unidos hasta Japón entonces también como para mi marca personal una proyección internacional y me genera mucha felicidad porque podemos ayudar a los alumnos con mucha profundidad en temas de estrategias herramientas y trabajar este contexto en distintos culturas y bien son los proyectos muy interesantes que tengo pasión y sigo dedicando y creo que aportando mucho valor al mercado Bueno, para los que no conozcáis mucho a Daniela os tengo que decir que estuvo en el posgrado de Personal Branding en Barcelona hace algunos años no recuerdo qué año fue exactamente pero estando en Barcelona estudiando también estuvo trabajando porque ahí tenía muchos clientes para que veáis un poco donde llega su rango internacional Daniela tiene clientes en todos los países del mundo el hecho de hablar muy bien español como podéis ver pero también portugués porque es su idioma natal e inglés yo creo que también te han abierto muchas puertas en este sentido sí, muchos y para mí es muy importante por ejemplo nuestra conexión es por causa del mundo de Personal Branding entonces haces parte desde la primera edición del evento que fue la mayor edición en 2016 una semana completa del evento y después me acuerdo me acuerdo oportunidades presencialmente en México en España y cuántas otras oportunidades pueden generar a partir de esta conexión entonces esto me encanta demasiado la amistad todo esto que genera oportunidades para além de los negocios y que es muy bueno para mí el mundo de Personal Branding es de infinitas posibilidades hay otro tema que ya se refiere más a la parte a la parte más de consultoría tuya que es cuando tú te encuentras un cliente que tiene miedo a esta visibilidad que se puede puede ser por el síndrome del impostor o síndrome de la impostora que esto ya lo conoces es un tema más bien psicológico aquí hay que romper muchas barreras para poder superarlo o muchas veces se debe a un exceso de perfeccionismo de que lo queremos hacer todo tan perfecto que hasta que no es perfecto no queremos salir y entre tanto va pasando el tiempo entonces tú qué consejos les das o qué estrategias crees que son las ideales para que estas personas rompan esa barrera yo tengo los dos tipos de clientes que hablaste y no sé si la audiencia conoce Clifton Strings los puntos fuertes entonces siempre hablo para Clifton es la referencia sí, sí es muy bueno entonces mira tus puntos fuertes también para que avances que empieces tu camino esto es muy importante porque yo pienso que para empezar es un tema de mentalidad es un tema de mentalidad romper los miedos tienes ansiedad haces mucha comparación en este tema de comparación te paras eso no es bueno algo que para hacer una buena gestión de la marca personal el personal branding hay una gestión del ego gestión de las emociones gestión de los comportamientos gestión del tiempo y gestión gestión del dinero gestión financiera entonces es muy importante conocer todos estos tipos de gestiones que hacen parte de la grande gestión de la marca personal porque hay que administrar esto muy bien entonces muchas veces la persona está haciendo una comparación y con esto para muchas veces la persona tiene competencias digitales otras veces no tiene entonces hay que contratar alguien para ayudar en temas de visibilidad digital por ejemplo entonces siempre llevo mis clientes a pensar en sus puntos fuertes si escribes muy bien concéntrate en inscribir artículos si no te gusta grabar vídeos si tienes miedo de la cara entonces empiezas por tu punto fuerte después te desafía también te desarrolla para que puedas ampliar las formas de comunicación pero que si el cliente empiece por la parte más débil se torna todo más difícil y trabajar este tema de mentalidad es muy importante porque también no es solo empezar sino la gestión y tienes que continuar tienes que dar una continuidad en el mercado si estás aportando valor tienes que seguir aportando valor tienes que seguir también adecuando al mercado porque los cambios están en el mundo en la economía política todas las cosas y las plataformas también entonces la estrategia tiene que cambiar también si por ejemplo no tienes éxito y siempre hablo con los clientes mira tan importante cuando empezar es la gestión tan importante cuanto la visibilidad es la estrategia y tu mentalidad es antes de las acciones porque es tu mentalidad que va a hacer seguir mismo cuando alguien por ejemplo no gusta de tu post una cosa muy sencilla o alguna no podemos gustar no podemos gustar a todo el mundo tampoco también es una buena razón para convencer a alguien de que no se dirige a todo el mundo sino solo a una parte Daniela hemos llegado al tiempo pero me ha encantado poder charlar contigo y sobre todo tus soluciones que creo que son soluciones expertas de una persona que ya lleva mucho tiempo ahí y que además eres una de las mayores referencias del mundo oye muchísimo éxito con el previous experience del que participé tengo la suerte de participar y nos vemos prontito muchas gracias por participar en esto muchas gracias muchos éxitos a todos que están participando de esta grande conferencia que también es me hace mucha ilusión y seguimos el camino al mundo del personal branding que bueno pues ya lo tenemos aquí espero que os haya gustado esta nueva entrevista de Daniela que no nos ha podido acompañar en directo pero sí que estuvimos esta semana con ella y la verdad es que estamos muy contentos porque también tenemos otra visión en este caso ella también se encarga de crear pues diferentes eventos enfocados en personal branding en Brasil donde decía Guilhem que ya llega aquí listo tres dos que también el tema de generar un congreso un evento organizarlo también te ayuda a crecer en tu marca personal networking contactos todo el mundo asocia el personal branding experience a Daniela Vieck y su su entorno es que vengo corriendo perdona y su entorno y la verdad es que es una forma también de darse a conocer es decir todos aquellos que tengáis conocimiento que queráis compartir en forma pues de un congreso de un infoproducto incluso porque no de un curso online o que sepáis crear plantillas de algún tipo etcétera pues eso es una forma muy potente de generar visibilidad para tu marca personal con lo cual yo creo que lo de Daniela entre la academia esta del personal branding academy más lo del congreso más luego su actividad como consultora formadora etcétera que también se mueve se mueve por todo el mundo además o sea el día como anécdota cuando vino a Barcelona lo del personal branding lab day era alumna ¿vale? y estábamos ahí con Jordi y tal y nos decía llegaré un poco más tarde porque tengo una consultoría que es de nuevo o sea ella ya tenía la agenda llena de los días que está en Barcelona tenía la agenda llena de consultorías en Barcelona o sea para que veáis un poco el nivel ¿no? la categoría de Daniela o sea que muy bien es una fuera de serie y nada lo que os decía tengo el honor de participar también en ese congreso eso sí que siempre es pregrabado porque tiene un formato distinto pero bueno lo que es el los días 10 y 11 de diciembre es gratuito si alguien lo quiere ver luego entonces sí que ya está en una plataforma que creo que es Hotmart que ya ha funcionado pues bueno con una pequeña tarifa ya lo puedan ver después también pero si no en directo qué bueno oye genial bueno pues bueno está súper bien antes de pasar a lo siguiente te quería felicitar a mí sí 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 porque he leído muchos comentarios aquí sobre todo de la entrevista anterior espérame 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 te lo quería poner te lo quiero poner aquí está hay varios comentarios aquí en YouTube y que incluso también uno era de Super Ali ¿ah de Ali? sí también también guau pues sí le voy a hacer caso mira aquí qué congreso tan dinámico fresco y natural el formato de conversaciones funciona genial Nilton y James tan brillantes un buen abrazote Ali un abrazote no no espera espera porque después Ali aparte dice gracias infinitas por el cariño que me estáis transmitiendo durante todo el evento así que seguid transmitiendo todo este cariño a través de YouTube a través de Twitter Instagram a Ali en Twitter es soy Alicia Ró sí ¿vale? o sea que en YouTube la podéis hacer hashtag te queremos Ali muy bien perfecto y hay otro comentario que te dijo Ali para ti espérame o sea para los dos no no para ti para ti en serio espérame que lo he perdido en serio que bueno saber que ya está al otro lado ese aliento es tan grande porque para mí es bueno y para ti en serio es como una parte sí 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 poner un comentario mientras lo encuentro que te felicitaba por las buenas entrevistas que estás haciendo o sea que te quería felicitar pero igual se refiere a los enlatados no no espérate bueno a ver si lo encuentro Ali a ver si lo encuentro pero yo lo he leído que Ali te felicitaba por todas las buenas entrevistas que estás haciendo como lo transmite que le has sorprendido muchísimo o sea que es un gustazo tener a Ali de otro lado la pantalla mira Ali yo creo que este formato de la entrevista este año que viene lo vas a llevar de coña porque es como lo has visto que es un poco más fresco es una conversación es menos pautado puedes improvisar preguntas en base a lo que esté comentando la otra persona se presta a reír se presta a preocuparse se presta es como más emocional hay más yo lo llamaría más interactivo un poco más interactivo quizá una persona que habla durante 10 minutos y luego tú comentas no aquí es pum es más como la vida real incluso hasta el próximo año igual podemos mantener las conversaciones y podríamos añadir por supuesto con Ali y podríamos añadir a lo mejor dos cara a cara un parte de cara a cara eso también ha gustado mucho eso es un buen debate yo tengo uno con Mónica Mendoza que igual nos lo pasamos solo preparándolo nos lo pasamos genial pero sí, sí muy bueno muy bueno y con Alicia pues bueno la verdad es que cuando supimos que Alicia no vendría Nieto ni yo nos miramos diciendo ¿y ahora qué hacemos? tuvimos un tuvimos un marrón dice ah sí Guillem se te da genial presentar los ponentes aquí está el mensaje que estaba buscando bueno he tenido una gran maestra que te he podido ver durante muchos años ahí presentando gente o sea que de alguien de alguien he aprendido también Ali super hemos aprendido muchísimo sobre todo por la energía buena vibra sonrisa esfuerzo dinámica o sea genial totalmente de acuerdo y para los que sea la primera vez que os conectáis y alucinéis que estamos hablando tanto rato de Ali y no hayáis visto la introducción al programa que es una pasada porque hay un vídeo que ha preparado Javi la Junta que es magnífico Alicia Roo era la que normalmente presentaba este evento junto con Nilton y una de las personas con mayor mejor capacidad de oratoria que yo he conocido nunca no sé tú y que además tiene varios cursos online de cómo mejorar tus presentaciones orales cómo hablar en público buenísimo y son magníficos con lo cual si no la conocéis si no la conocéis entrar en aliciarro.com creo que es su web así es y ahí veréis un poquito lo que es capaz de hacer esta mujer buenísimo con la con la con la presencia la presencia pública de cómo cómo enfocarlo y sus vídeos en YouTube yo siempre me pregunto ¿lo está leyendo o no lo está leyendo? ¿no lo lee? o sea si lo lee no se da no lo lee y es de una taja yo la admiro yo la admiro porque yo cuando mis vídeos de un minuto me quillo como gollón y luego tienes un minuto otra vez y ella no pam sí sí la clava además la forma de transmitir con esas emociones también es verdad que había sido presentadora de televisión las cosas como son bueno pero aún así aunque haya sido presentadora y todo eso hay un pasado destaca muchísimo destaca muchísimo sí sí por supuesto que la formación pero la experiencia y ponerla en práctica yo por ello por ejemplo yo cuento con ella para el máster de marketing digital de la escuela de negocios de Sevilla yo cuento con ella para que dé clases en el máster porque es importante que sepamos hablar en público frente a la cámara y que mejor que con alguien que mejor que bueno me están preguntando Sheila ¿cuánto dura este evento? si es tu primera vez Sheila ¿qué está pasando con esto? que sepas que es un maratón de ocho horas ocho horitas ha empezado a las once de la mañana horario España cinco de la mañana horario México para que te hagas una idea y ¿no? algo así y terminamos a las siete de la tarde horario de España tres de la tarde de Argentina para que tengas como más o menos para que depende del lugar del mapa donde estés pero ahora por curiosidad Sheila ¿desde dónde nos estás viendo? porque ahora me gustaría saberlo mira una cosa también que nos comenta ahí dice Alicia me estoy sonrojando mujer que nos hemos quedado cortos aún no hemos acabado contigo aún no hemos acabado exacto esta pena es como Vicky ¿cuándo un congreso en vivo? otra vez mira un congreso en vivo ¿qué te parece aquí este auditorio? lleno de gente para el presidente ¿me dejas que eso lo enseñe? sí claro mira utiliza la cámara ¿verdad? ya si lo ah pero ¿vais a salir chicos chicas? sí vale sí 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 aquí está un grupo de una parte del grupo de apoyo como podéis ver toma 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 y aquí están estas gradas fantásticas de Avelinta y aquí estoy dando la vuelta más gradas más gradas más gradas más gradas más gradas todo el aspecto técnico que tenemos por ahí montado y aquí todo el chiringuito que tenemos ya muy bien estamos aquí enseñando las bambalinas que se llaman sí sí tras bambalinas sí colocado bien la cámara pero dices bien bueno estamos un poco caídos un poco para acá ahí yo creo que por ahí no no para allá para allá para el otro lado para el otro lado ahí sí 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 no menos digo perdón un poquito más sí muy bien muy bien está bien está bien está bien hemos quedado bien así que muy bien bueno Vicky pues igual a lo mejor podemos pensarlo podemos pensarlo oh Vicky Dodge pero si yo la conozco desde Perú ¿qué tal Vicky? ahora ya sé desde dónde está hablando desde Perú es de Perú sí y nos invite que nos invite a Perú que nos invite a Perú que nos invite a Perú oye Vicky móntanos un evento tú busca busca sitio busca algún patrocinador si puede ser para el viaje y estas cosas y la liamos parda en Perú y además ahí en Perú puedes contar con nuestra gran colega Rocío Ames que viene después viene después no justo después no pero vendrá un poquito más tarde si tienes la agenda por ahí tenemos a Rocío que es de la universidad ahí ahora me matará no me acuerdo universidad de Perú pasa un poquito bueno sí bueno ahora revisamos la escaleta una gran crack de la marca personal consultora formadora conferenciante ha estado mucho tiempo en Nueva York además y ha vuelto a Perú y ahora es director de recursos humanos de una universidad yo creo que es la más grande que hay en Perú pero no me acuerdo del nombre por desgracia aunque he dado algunas clases ahí pero bueno que contaríamos con ella también o sea podrías contar con ella como coorganización es decir ya tendrías quizá el apoyo de una universidad o sea que si te animas ahí tú y nos vamos a Perú pues ahí está Vicky tú nos avisas y montamos el Sarawai lo montamos sin problema super bien Ali dice mil gracias por todas las cosas bonitas que estoy diciendo sobre ahí bueno se merece eso y muchísimo más no hemos acabado todavía muchísimo más mira Leo has entrado en Twitter has visto el hashtag ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver dice Alicia sería una pasada o sea lo del evento offline sería una pasada bien la Vicky 5 AM en Perú empezamos a la 5 AM en Perú 5 AM sí bueno claro es que Perú son 7 horas de diferencia es igual que México mira Javi de aquí desde enfrente nos dice sería genial uno en vivo a lo grande en Perú o donde haga falta nosotros vamos no hay problema mira Freddy desde Colombia un abrazo grande a Nilton y al maestro Guillem dos grandes referentes de la marca personal mi reconocimiento por este gran evento gracias Freddy un abrazo un abrazo Freddy Alexander muy bien que vamos a hacer por aquí antes de pasar al hashtag bueno vamos a pasar a ver que que queremos compartir con Ali que se ha ido añadiendo vamos a ver aquí voy a ir viendo lo tenemos en pantalla sí ahí vamos aquí tener la pantalla bueno vamos a ver aquí con el hashtag te queremos Ali precioso comienzo bonito homenaje a nuestra querida Alicia Ro por supuesto importante hoy tenemos un maratón de marca personal echando de menos a Alicia yo también la he hecho y tú sí 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 un montón a mí buen día arrasando con su camiseta te queremos Ali ¿quién más? mira Estrella Magda también enviándola ahí Gabriel mira decretado el año que viene a esta hora te veré arrancando la edición 9 bien bien importante bien Ali ¿quién más? Cris que viene que viene te queremos Ali Eva también le mando un mensaje espera déjeme decir una cosa sí claro gracias Silvia por recordarnos la escuela de negocios donde trabaja Rocío Ames que es ESAN sobre todo para Vicky que lo tenga claro vale muy bien gracias nos ha rescatado perfecto mira nuestra Ali se cuela en el chat de YouTube y solo podemos decirle te queremos Ali grande Ali ¿qué más tenemos por aquí? qué bueno saber que tenemos bien cerquita a Soy Alicia Ro perfecto maravilla de presentadores por el equipo y por supuesto a Soy Alicia Ro y su sonrisa presente siempre muy bien tenemos aquí también a Heidi entre bambalinas en el hashtag bueno la verdad es que esperemos que estemos transmitiendo muchísimo cariño a Ali porque la verdad es que le echamos muchísimo de ver yo creo que le está llegando yo creo que le está llegando dice me estoy emocionando sí 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 mira soy Ali tu buena vibra nos acompaña si es esta es muy buena esta foto mira que chula estamos en el fondo ahí la foto está chula muy chula esta foto pues Ali aquí Celia sí Celia aquí está el equipo de comunicación un beso Alicia Ro te queremos salir muy bien un beso a Ali mira de Rocío también un abrazote genial otra más de Celia no Celia Celia Leo nos sobran apoyo a Ali gracias Leo y por supuesto desde el personal branding lab day el día de la marca personal pues también comentarios bonitos muy bien muy bien genial bueno grande importante importante vamos a ver qué más tenemos aquí en los comentarios antes de pasar a la siguiente entrevista que la siguiente entrevista todavía la tenemos en cinco minutos cinco minutos también para leer aquí todos los comentarios que nos vais dejando qué grande es nuestra gran Alicia Ro así es muy grande mira dice Noemí con un avión solo para nosotros que vamos muchos muy bien Noemí muy bien me gusta me gusta además Noemí no hay incorporación que tenemos un nuevo fichaje este año en el equipo de apoyo de redes sociales que es Noemí de Elviso que ya en fin está empezando con algunas cosas como esto de Twitter que no empezando pero ya con todo pero ya con todo con todo puesto encima sin ningún problema grande Noemí super qué más dice Super Ali formáis una pareja fantástica un abrazote Super Ali dice bueno Alan Urbina dice evento en vivo seguro seré espectacular sería una pasada o sea tú dices tú dices si no lo ponemos a ver nosotros lo hemos vivido Nilton y yo y bueno y otras personas están por aquí el evento en vivo y la verdad es que hombre qué vamos a decir de un evento en vivo Nancy en México podemos hacer tour en México Perú México ya lo habríamos hablado alguna vez con Nancy porque ya sabes que soy socio de aquí también dice Robert de Ecuador en cualquier caso lo interesante sería sería que pudiéramos hacer dos congresos al año y que uno fuera Madrid-Barcelona y el otro en América y entonces tenemos así no nos vemos de año en año sino que nos vemos un poquito antes con la familia del personal branding y lo bueno es que así podríamos también incorporar otros ponentes que quizá no conocemos descubrir nuevo talento le pediríamos a Nancy que oye ¿quién has descubierto por ahí que pueda explicar cosas interesantes de marca personal? Entonces hombre esto estaría bien entonces estaría bastante bien y así tenemos España-América eliminamos el Atlántico lo eliminamos ya de cuajo fuera una cosa menos no haremos de Moisés cruzando con las aguas sino que directamente sería una intervención mucho más divina eliminaríamos el océano muy bien oye pero me gusta yo lo voy a estupear porque quiero también preguntarle no hay nada como estar loco también os lo digo pero bueno dicho esto ¿quién os nos trae la próxima entrevista? me he perdido en teoría Jordi pero no sabemos nada de él no sabemos nada pero yo voy preguntando porque quiero también aquí mira voy a hacer una pregunta así dice Alan me envía Alan un Whatsapp que dice que el formato de entrevista funciona bien bueno yo más que entrevista lo estamos llamando conversación porque al final las preguntas a veces las vamos improvisando sobre la marcha desde lo que dice cada persona y me parece interesante porque es como más es como más humano más conversatorio y al final los contenidos salen exactamente igual y esto lo hicimos ¿te acuerdas? un poco la razón de este formato era para que humanizar un poco más la exposición que no fuera un discurso que empezaba una hora acababa otra y entonces luego gracias y tal sino que fuera mucho más interactivo yo pienso que funciona a ver si lo mantenemos para el año que viene también yo creo que es que es un poco más me gusta pues yo voy a publicar en mi twitter por si queréis ahí y responder aquí la encuesta que ahora mismo la he publicado con el hashtag día de la marca personal es ¿te gustaría que hiciéramos un evento presencial del día de la marca personal? pues vamos a hacer una encuesta muy rápido para saber oye directamente lo puedes ahí en el arroba nilton navarro hashtag día de la marca personal como lo queréis encontrar más rápido y ahí podéis oye si no me lo pienso que se yo cualquier comentario feedback es súper importante vale no he entrado en twitter en todo el día o sea que yo acabo de entrar ahora en twitter que he tenido este momento de espacio así que he publicado esto o sea que guay vamos a seguir leyendo aquí los comentarios dice Almudena un abrazo grande para Ali por supuesto Manuel creo que nos contagió toda la energía y entusiasmo de Roberto que grande Magda las cosas bonitas que mereces Ali por supuesto de mí me pondré roja yo también de mí nuestra gran vecina aquí de enfrente gran fichaje Arancha claro es que Arancha estuvo aquí estuvo aquí se pudo pasar le hubiera gustado la entrevista en directo como cada año regularmente la hacemos pero en esta ocasión por horario no pudo una pena una pena pero bueno pero que la vemos luego ¿no? sí por supuesto la veremos luego sí sí dice Alicia ¿cuándo y cómo os atrevisteis a mostrar vuestra marca personal Guillermo y Nilton? ¿tuvisteis alguna dificultad inicial? wow qué pregunta más buena es muy buena es muy buena porque yo tengo que reconocerte que estuve muchos años por ejemplo yo entré en en Twitter en 2009 pero yo llevaba un año y medio o dos ya trabajando en Twitter para clientes míos concretamente de sector político y de otros sectores por lo tanto dominaba la herramienta dominaba también la herramienta del blog porque llevaba blogs también de perfiles políticos en Blogspot o en Wordpress ya Wordpress ya empezaba a somar como la plataforma favorita pero yo no me atrevía con la mía wow y es curioso o sea yo era un por decirlo así un experto en personal branding pero que no era no era profeta en su tierra es como ya es el colmo el colmo hasta que un día dije a ver a ver piltrafilla ¿cómo se te ocurre? estar haciendo estas cosas tan bonitas para otros y no hacerlas para ti mismo con lo cual fue yo diría que a partir de bueno 2007 sí que es cierto que abrí un blog pero muy tímidamente publicado una vez cada cuatro meses pero yo creo que fue 2008-2009 cuando ya me lancé y sobre todo después de leer los libros de Neus que fue el primero en 2008 y el de Andrés que vino un poquito después después de leer esos dos libros y también uno de Catherine Caputa que suena fatal pero se llama así la criatura que le vamos a hacer en una estadounidense y Dan Chauvel y William Arruda después de leer esos libros fue cuando me lancé ya digamos a lo que es la visibilidad la parte más visible y publicando con más asiduidad estando con más presencia en redes sociales también piensan una cosa quiero decirte que aquí hablamos mucho de redes sociales como si fuera un invento de hace muchos años y en España llegaron en 2008 ojo porque todos sabemos que Facebook se lanzó en 2004 aquí viene en 2008 Twitter se lanzó en 2006-2007 aquí viene en 2008 etcétera la única quizá LinkedIn sí que pudo lanzarse antes pero aquí vino en 2008 es decir que muchas redes estaban lanzadas pero no lo tenían su plataforma en España con lo cual los bloggers estábamos un poco como locos solitarios en esa época pero bueno ahora yo diría que es casi vamos un pecado con la cantidad de plataformas que hay propias ya no hablo solo de redes sociales sino plataformas que puede tener uno solo no atreverse sobre todo cuando tienes clara tu estrategia muy importante y tu parte más introspectiva muy bien bueno pues yo en mi caso yo empecé a trabajar el tema de la marca personal ya como a fondo a partir de uno de vuestros eventos del personal branding que yo lo yo lo pude asistir de manera presencial creo que fue uno antes porque lo seguí por Twitter el primero el primero que yo conocí lo seguí por Twitter lo seguí por Twitter y dije wow esto me llama la atención yo quiero trabajar esto y empecé ahí a empaparme de grandes profesionales que estaban todos como ponentes y claro los empecé a seguir por Twitter yo empecé por Twitter la red social donde empecé y me gusta muchísimo es mi favorita y a partir de ahí fui conociendo diferentes personas y yo me puse de meta de el próximo año quiero estar en ese evento y quiero participar de alguna forma me acuerdo me acuerdo tú vas ahí en ese paso pues creciendo tal cual oye que quieres tirar lo grande claro como ponente es así como wow poco a poco tienes que ir creciendo y el último año que se hizo presencial estuve gestionando las redes sociales donde fuimos trending topic gestionando ahí las redes sociales principalmente Twitter Facebook que se tenía pero Twitter era para darle la caña y a partir de ahí ya me fui metiendo conociendo más gente haciendo networking e invitando a diferentes profesionales que conocí ahí a los webinars de Infojobs sí y a muchos y a muchos del personal y la vida me acuerdo que los invitaron a muchísimos ¿cómo se llamaban? el Monday Challenge Monday Challenge claro todos los lunes a las 10 y a partir de ahí también en los webinars que yo no tenía como una formación o experiencia de hablar ni en público ni hablar frente a la cámara entonces yo los webinars incluso tengo ahí en mi canal de YouTube un video de cómo fui me fui evolucionando en ese aspecto y tengo mi primer video que ahí lo dejo tal cual me noto súper nervioso mirando para arriba distraído pero normal y poco a poco vas practicando un aviso para todo el mundo si alguien escucha mi primer podcast o lee mi primer post en el blog o algo así por favor no ríais o sea todos hemos empezado con lo que teníamos y por tanto no hay ningún problema es decir la cuestión es hay que atreverse hay que atreverse este es el lema de este año hay que lanzarse y luego no te preocupes que vas a ir mejorando vas a ir entendiendo cómo funciona si una cosa genera engagement o no la genera entonces tú mismo vas a ir yendo hacia a ver cómo puedes resolver mejor los problemas por ejemplo déjame que os hable del blog de Newton que lo lanzó hace poco tiempo pero lo lanzó abril 2019 lo lanzó a lo grande porque ¿qué hizo? en vez de lanzar un blog con reflexiones y ya está no lanzó un blog con soluciones y eso ya lo diferenció de muchas otras personas que quizás estamos más en un terreno por decirlo así de más 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 filosófico ¿no? de hablar sobre temas bueno que si el propósito él no 10 herramientas para esto 10 herramientas para otro 10 herramientas para estar y claro lo petó lo estás petando mejor dicho y no sé si tu podcast te querías que fuera va un poco por ahí pero lo bueno es cuando salgas intentar buscar un formato que sea tuyo ¿tienes un minuto? busca algo que sea más tuyo que te caracterice porque eso cuesta al principio porque si quieres hacer como dice Andrés si eres uno más al final serás uno menos entonces intenta buscar un formato aunque no te funcione al principio pero ten fe que acabará funcionando seguro sobre todo si tienes fe y vas teniendo cierta continuidad yo creo que la parte de continuidad es muy buena el reto Alicia es que el año que viene nos tienes que explicar tú lo mismo que hemos explicado sí sí sobre todo por aprender ahí y fíjate que con el tema de cómo te fue a ti y con el tema del blog y la web que para nosotros nos ha ayudado muchísimo y de hecho yo he sido como de las últimas personas con lo que bueno que lo he lanzado en ese aspecto yo lo lancé en abril 2019 perdón y en menos de un año claro yo iba publicando pues de manera semanal y todo esto como decía Guillem herramientas consejos prácticos que podías pasar tal cual y realmente y una vez que siempre lo cuento es que en enero yo lancé un post después de ver la serie de You una serie de Netflix donde me hizo reflexionar de cosas que debemos de borrar o no publicar en redes sociales y a partir no haré ningún spoiler y a partir de ahí puse 10 cosas lo podéis ver en mi blog 10 cosas que debéis de borrar o no publicar en tus redes sociales 10 cosas reales ¿no? este es un must entonces ese post se hizo viral porque muchísima gente no es consciente de todo lo que publicamos en redes sociales o fotos videos información fechas etcétera ¿qué fue lo que pasó? pues esto lo publiqué un 7 de enero pues el 10 de enero como se hizo viral en Facebook LinkedIn Twitter bueno a mí me llegaba por Whatsapp de oye esto es tuyo ¿tú lo has escrito? pues llegó a la mismísima BBC News a nivel mundial donde me citaron directamente y con un post de un blog o sea esto lo podéis hacer vosotros y vosotras con vuestro contenido vuestro sitio web y vuestro blog así que es importante que trabajéis y sobre todo en el lema del evento atrévete a mostrar tu marca personal así que bueno oye espera tenemos más comentarios tenemos más comentarios sí sí eso fue bien lo dice Vicky hacer un evento en Europa y otro en LATAM está bien bueno esto sería para nosotros un sueño pero ya os digo nos iría bien igual que en España tenemos un súper patrocinador que es Infojobs gracias Nilton y un colaborador que es soy mi marca gracias gracias mi marca claro para LATAM nos haría falta también un patrocinador por lo menos para que algunos billetes de avión no sé una aerolínea una aerolínea la avenida Tenerife unos jets privados ah mira mira Jorge Jorge ¿qué tal? sí sí iremos a Tenerife también también que eso nos queda un poco más cerca incluso voy a pillar el móvil por si ah por si sabemos algo de Jordi es que hemos perdido a Jordi Coyel que no no lo encontramos y a ver si hay algo de novedad que él eh dice Nancy aún me acuerdo del contenido de Soy Mi Marca en 2010 sí sí en 2010 lanzamos Soy Mi Marca y recuerdo esto fue una locura ah mira Jorge y lo tengo aquí ¿sí? genial ¿qué tal? vale pues voy a seguir leyéndolos eh Leo dice me encanta el blog súper interesante es sorprendente siempre ve los primeros posts Leo Guablo de la BBC genial eh y espérame espérame Guillem 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 toma ahora espera un momento que son las es esto ¿listo? vale genial bueno al parecer al parecer está a punto de llegar eh Jordi así que vamos a ver ¿qué más tenemos aquí? dice Nancy aún recuerdo el contenido de Soy Mi Marca en 2010 claro es que Guillem tiene un montón de de contenidos un montón de posts la verdad es que es muy muy bueno dice Eva le estás haciendo de maravilla a Nilton Guillem bueno pues muchísimas gracias la verdad es que echamos de menos a Ali pero bueno estamos dándolo todo estamos dándolo todo en esta en este congreso además dice Luis desde aquí que lo vemos aquí enfrente mejor organizar el evento en altamar en un crucero desde España hacia América mira buena idea Luis me gusta me gusta genial voy a ver si de casualidad hay varias respuestas aquí vamos a ver dice te gustaría que hiciéramos lo de la encuesta lleva que sí hay uno que no me gusta genial dice venía a Tenerife me apunto en una como decimos en Perú muy bien Vicky genial 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 a ver si también van respondiendo y todo o sea que muy bien muy bien sí sí aquí dice Javi aquí estamos dejando claro que el talento no se debe esconder por supuesto es súper importante que nos atrevamos a mostrar nuestra marca y que le demos vidilla en ese aspecto a nuestro talento la propuesta de valor e incluso decía creo que decía Carlos si no me equivoco aquí en el chat de YouTube que busques como tu propósito de valor que en este caso sería como el Ikigai lo que se le conoce a nivel asiático que es como tu propuesta de valor de por qué estás aquí tu misión valores etcétera o sea que también es fundamental dice que más Eva atreverse y lanzarse genial genial perfecto bueno pues antes de que llegue Jordi estoy viendo aquí que Francis está conectada entonces le voy a pedir a ver si Francis se quiere quiere hablar conmigo y espérate a ver que me haga una seña de sí o no si está lista o no puede estar lista ah dice que sí dice que sí la voy a poner en pantalla porque le quise una pregunta hola Francis ¿cómo estás? hola hola de nuevo ¿qué tal? muy bien muy bien perfecto ya estás lista porque en breve en breve entras en acción otra vez pero no voy a hacer spoiler pero bueno ya estás lista no ya yo lo hice con Nancy bueno perfecto genial genial oye una pregunta Francis ¿cómo va el tema de redes sociales y sobre todo si puedes agradecer y mencionar a todo el gran equipo de redes sociales coordinación que nos están ayudando para darle las gracias y sobre todo mandarles un fuerte abrazo a todos y a todas las que están aquí ahora mismo en la oficina y los que nos están siguiendo en pantalla todo el equipo claro claro por supuesto en Barcelona está Javi la junta que se estrena este año en coordinación junto conmigo porque si no no hubiera podido está Luis y está Noemi que se estrena este año en el equipo los tres son de Barcelona y están allí con vosotros y aparte está Magda Peral está Leo Leico que siempre de ya varios años varias ediciones desde el principio Chris Ballester Hayden y Eva Larrarte están todos así como que divididos unos en el canal de YouTube otros en Instagram otros en Twitter dándolo todo y aprovecho para saludar a Jordi hola Jordi muy bien perfecto genial oye pues muchísimas gracias a todo el equipazo Francis ahora regresamos contigo y sobre todo gracias por dar visibilidad que regresarán más adelante y gracias a todos y a todas las personas que están ayudándonos apoyándonos acompañándonos y dándolo todo en redes sociales porque sin esto no había sido posible sin vosotros sin vosotros así que gracias de todo corazón y ya tenemos aquí a Jordi si quieres estamos aquí pobre ha venido sudando ¿cómo estás Jordi? muy bien perfecto gracias todo bien todo perfecto no funcionaba la puerta en fin algunas cosas de estas cosas que pasan siempre solo puedo deciros una cosa de Jordi que no sepáis ya que él fue el impulsor de todo esto por tanto muchas gracias Jordi hombre un placer un placer un placer y la lío para él cabrón porque llevamos ocho ediciones quiero decir que la idea no era tan mala como si quieres quédate aquí con Jordi me haces la entrevista y mientras yo veo el tema de la ventana que nos está dando todo el sol sí 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 totalmente bueno nada es que había una jornada de puertas abiertas en la universidad parece ser yo ¿no? sí vale ok tenemos pocos minutos pero sí que nos gustaría que nos dijeras en tus consultorías Jordi cuando te has encontrado a alguien que te decía que tenía miedo a hacerse visible ¿qué receta le has dado? ¿qué le has dicho? a ver el miedo a hacerse visible es es complejo porque es lógico porque hay gente que tiene miedo a que a que en su propia empresa la gente de su entorno se lo tomen a mal y vean que es algo que les está creando una situación de engreimiento y hay otros para ser muy breves que lo que tienen es pánico a la visibilidad pánico a ponerse ellos mismos ya no delante de una cámara sino delante de un teclado y escribir cosas que puedan tener una una trascendencia para mí la la única receta es meterse a ver una grasa se quita con otra grasa y el miedo escénico se quita se quita actuando poquito a poquito con paciencia viendo resultados y viendo que no pasa nada que uno avanza y muchas veces avanza mucho más lentamente de lo que querría con lo que no pasa no pasa absolutamente nada por tanto al toro hay una parte de este miedo escénico de muchas personas que cuando hablan en público por primera vez dicen no me habéis notado que me temblaban las piernas y desde fuera tú no lo veías solo notaba la persona es decir puede ser que este miedo escénico solo lo sienta la persona pero que no se preocupe o sea que no haya ninguna razón para que exista este miedo no efectivamente el miedo escénico es psicológico es algo que que te que te viene y que y que tú no te das cuenta lo peor que se puede hacer cuando es una uno vive una situación de estas es manifestarlo en frente del auditorio donde donde está hablando porque la gente seguro que no se da cuenta y si no me veis nervioso no digas nada por favor tú sigue y nadie te ha visto nervioso y en el 99% de casos es así pero hay gente que lo dice y entonces mete la pata oye dime dime de los medios de los que disponemos tanto off como online no hace falta que sea todo online ¿cuál te gusta menos? bueno a mí tradicionalmente a ver me aburre Twitter me aburre Twitter porque porque es entrarle en un toma y daca constante y y al final nunca se acaba al final nunca se acaba yo soy mucho más mucho más directo por tanto Twitter os tendría que decir que a mí es que me gusta menos a pesar a pesar de que es verdad que cuando se montó el update casi lo pusimos toda la tortilla sí 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 no pero estoy hablando de mí sí 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 entonces bueno es verdad todos tenemos una una red fetiche o un sitio fetiche que no que no nos acaba de gustar ¿dónde me siento más cómodo? en otras en Twitter menos y así no pasa nada oye vamos un poco sobrepasados pero yo te invito a quedarte por aquí cerca para saludar a quien quieras sí 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 porque tenemos por aquí a Francis que va a entrevistar a Nancy por tanto si quieres dejamos paso aquí a Francis si quieres saludarla hola Francis ¿qué tal? hola Jordi aquí estamos hola Nancy hola hola Francis Guillem Jordi Nilton ¿cómo estás? muy bien muy bien un gusto verlos igualmente que vaya muy bien Nancy te dejamos en buenas manos gracias gracias bueno bienvenido otra vez a tu casa Nancy muchas gracias y enhorabuena por el congreso el evento que estuvieron estos dos días he visto en Twitter que ha sido todo un éxito así que enhorabuena muchísimas gracias vamos a hablar un poquito nosotras hay un tema como hemos estado trabajando durante el evento de este miedo a la visibilidad y yo me acordaba o bueno es bastante evidente que en México y en muchos de los países de América Latina el miedo a la visibilidad a veces implica un riesgo un riesgo a la vida o sea ya no es solo el miedo del síndrome del impostor de que se lo voy a hacer bien a la crítica no son miedos grandes y miedos reales ¿cómo lo gestionas tú con tus clientes o en la formación en las mentorías en todo lo que haces? Mira es un tema fuerte y precisamente hace poco tuve un caso con alguien que precisamente es ¿cómo hago para hablar de tal tema? porque la frase fue estoy pisando callos o sea estoy hablando de cosas que a otros les duele tengo miedo pero sé que soy la voz de estas personas soy la voz de esta situación entonces siempre es buscar la forma en la que tú puedas comunicar y que ahorita bien decía Jordi el miedo se quita actuando y es buscar dar la vuelta en donde tú tienes la seguridad porque hay cosas que no podemos evitar no podemos dejar de hablar porque nos ganamos un rol de liderazgo ante la sociedad y creo que aquí va un tema también de las mujeres y entonces es hazlo pero busca la forma de que el mensaje sea suave entonces a veces puedo recomendar por ejemplo busca a otros especialistas que puedan apoyarte hablar desde su perspectiva en donde a ti el mensaje no pueda afectarte justo en lo que dices en el tema del miedo y entran temas políticos temas sociales muy fuertes pero la realidad es hay que atrevernos a hacerlo hay que atrevernos a alzar la voz y pues bueno actuando creo que es la única forma en la que podemos también medir que tan real o que no tan real porque también puede existir un miedo colectivo alrededor de la situación y la otra más importante comunidad tener nuestra propia comunidad que nos respalde también puede evitarnos ese tema del miedo y hacernos sentir seguros o seguras en este caso que para mí el tema de las mujeres hablando en general en cualquier sector también es muy importante y como mujeres bueno tenemos que sumar a apoyar a otras claro y ahora que hablas de comunidad precisamente uno de los recursos que yo conozco que trabajas es justamente el networking que es como más allá del hecho de tener una red para buscar alianzas colaboraciones trabajo también es una red de contención o por lo menos así yo lo veo una red de apoyo con la que poder hablar comunicarte y ya luego surgirán otras cosas ¿no? ¿cómo trabajas tú esta parte de networking? mira lo más importante es hacer conciencia y yo creo que todos vamos a coincidir ¿no? que nuestra marca personal tiene valor por quienes están al lado por quienes están enfrente y si no pues no tendría el caso que estuviéramos trabajando entonces ser conscientes de poder gestionar nuestra red de contactos también nos implica el aportar valor y cuando tenemos esto entonces es más fácil conectar con otros a través también de nuestras fortalezas a través también de nuestras mismas debilidades porque cuando decimos es que yo no tengo por ejemplo la habilidad para temas contables necesito a Francis que es una especialista experta en este tema tengo que relacionarme con ella porque ella tiene lo que yo no tengo entonces también tener como ese ese foco esa conciencia nos ayuda a trabajarlo y lo más importante creo que es el tema de la humildad el saber que requerimos de los otros y de y de volver a las bases de las relaciones y decir quiero relacionarme contigo por entablar una conversación una amistad un tema de negocios y siempre la recomendación es primero ser consciente de qué contactos ya tienes actualmente en tu móvil en tus redes sociales y que no y que no los ha saludado creo que ese es el principio empieza por saludar empieza a tener esa relación y hablando de redes sociales es no no caigamos en quiero los likes y que la gente me conteste o me ponga porque ahí nos perdemos entonces es no sé es válido decir bueno quiero quiero unos likes pero también es que te voy a dar que voy a aportar contigo voy a por un café vamos a conversar y esa es la base en el tema de las relaciones y yo creo que aquí por ahí atrás tras bambalinas está Guillem y yo lo considero un mentor en el tema de networking yo creo que es un referente también en este tema y que se le da de una forma tan natural relacionarse con las personas y valdría la pena decir Guillem cómo le haces para hacer ese nivel de contactos de confianza de relación creo que esa es una de las líneas también a la hora de pensar en el networking que bien y ahora que mencionas esto de las las métricas vanidosas los likes y y las recomendaciones los seguidores gente que se compra seguidores solamente porque cree que así va a ser más visible que así va a ser más relevante y está perdiendo un poco el sentido de lo que es realmente marca personal le está dando como que más más énfasis a a una visibilidad que es más como de luces de neón como a mí me gusta llamarlo y de esto hemos hablado un poco y estuve viendo en tu twitter que en estos días hiciste una cita que me llegó al alma y que la voy a poner en todas las cosas que haga porque me parece que es una excelente manera como de situarnos de ponernos en contexto y decías lo leo literal dejemos de medir el éxito con la regla de alguien más entonces yo te pregunto a ti Nancy ¿cómo mides tú el éxito? bien al finalizar el día es preguntarme ¿qué nivel de satisfacción tengo? ¿cómo me siento con mis resultados? y creo que conecto con lo que mencionaba Roberto Arancibia hace un rato que es el tema del propósito estar conectado con eso porque al terminar el día yo me siento feliz porque sé que en mi trabajo ayudé a cambiar la vida de alguien más o hice una modificación para que resultara o pude guiarlos en alguna situación a tener un tipo de resultado y eso para mí es el éxito y estar tranquila y estar con la gente que quiero o sea poder compartir hay días en los que no se puede pero hay otros en los que digo bueno vamos para mí eso es el éxito y creo que cada persona tiene un concepto diferente para algunos puede ser prestigio la reputación la visibilidad del dinero pero para mí el nivel de satisfacción y saber que estoy trabajando de forma integral todos los días y que todos los días impacto y tener una retroalimentación positiva con eso tengo para dormir no importa si sean cuatro horas ocho horas y al otro día amanecer con la pila recargada entonces creo que el éxito se mide en proporción de tu propósito del cumplimiento de tu propósito y el no estar con mira es que Francis ya hizo mira es que Guillem ya hizo y yo es que yo no he logrado no es tener esa estabilidad mental y física para continuar haciendo creo que eso para mí podría ser valioso en el éxito esa paz ¿no? esa paz diaria y esto me lleva de manera así como que súper fluida al otro tema que hemos estado hablando nosotras en conversaciones anteriores a raíz de de una publicación que hice en linkedin creo que fue como en abril en mayo luego tú me invitaste me entrevistaste en tu podcast que además aprovecho de recomendarlo a todo el mundo y en esa conversación hablábamos de lo que yo llamo detox digital que he visto luego que no ha sido un proceso solo personal que hay muchísimas personas que están pasando por ese momento de tener de hacer como un paréntesis de dejar de de mostrarse tanto en las redes como pero para preguntarse qué estoy haciendo qué estoy logrando hacia dónde quiero ir me está ayudando esta acción o voy a publicar solo por publicar porque hay que estar en las redes entonces esos momentos de de desintoxicación de tanto estrés digital es una manera también de como que de equilibrar visibilidad éxito paz y de eso tú precisamente lo has estado trabajando lo has estado comunicando en tus redes porque lo vives así sí yo lo llamo congruencia porque todos necesitamos un detox pero creo que porque llegamos al detox porque llega un punto en el que las redes sociales nos llevan por delante nos llevan deprisa y entonces yo soy de la idea de si yo no tengo la energía para comunicar lo que yo soy y yo me considero una mujer apasionada y de repente por trabajo estoy cansada no me nace subir un post porque porque no no estoy no estoy en mi mejor versión no estoy en mi mejor momento y prefiero no no estar y darme ese espacio ese descanso hacer algo incongruente y decir mira es que yo estoy en la playa disfrutando y me estoy inventando algo que no soy que no estoy sintiendo que no estoy viviendo y prefiero hacerme un lado y esta corredera porque creo que es correr 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 y todo y ya este aquí en México festejamos día de muertos pero en otros países ya teníamos la navidad desde principios de noviembre y es como perdón espérenme todavía no estamos ahí y entonces te llevan en una dinámica mental en donde ya no podemos y entonces es decir mira desconectate deja el móvil acá por salud física emocional de tu marca personal y disfruta y ya después si tú tienes algo que compartir en redes sociales que aprendiste en ese momento lo compartes y que la gente se da cuenta de que ya no podemos vivir a ese ritmo que nos traen todas las redes sociales y que es mejor porque eso nos permite también ser congruentes nos permite disfrutar en la hora que creo que nos estamos olvidando de este momento y pensar poco a poco yo tengo no sé creo que un poco más de 10 años viviendo en el mundo de las redes sociales y ha evolucionado y revolucionado y ahorita es como necesitamos ese espacio para respirar y creo que se vuelve valioso el no compartir y que el no compartir también puede ser una estrategia muy inteligente de nuestra marca personal contrario a lo que todos nos dicen publica 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 todos los días y nos vuelven locos la verdad es que nos volvemos locos con publicar que publico que hago no siento el estrés o sea no de verdad es disfruta lo que haces y si en ese disfrutar te nace poner el post yo creo que eso es el ideal porque la gente que está del otro lado lo percibe y es más fácil quedar en la mente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no nos damos cuenta que transmitimos nuestro estado anímico a través de un de la voz o de cómo escribimos de los emojis que utilizamos o sea todo todo transmitimos y comunicamos a través de eso como Nilton y Quillén no nos han dicho nada del tiempo voy a aprovechar de hacerte otra pregunta estamos aquí para recordarlo bueno una rápida una rápida a mí lo que me gustaría es que Nancy tú estuvierais vamos cinco horas si pudiera ser como la novela de Lides cinco horas con Mario pero claro ya estamos en on time y Nancy un millón de gracias un gusto por todas estas píldoras que nos has dado me ha encantado porque he hecho una conversión de algo que has dicho quieres likes aporta valor primero amigo y muchas otras cosas que has dicho investigar formas de conectar a base de entender bueno personas que se complementan que una tiene una competencia la otra tiene otra y pues porque no bueno yo creo que ha sido una de las entrevistas interesantes del día que habrá que sacarle todo el partido por supuesto y sobre todo que decía Nancy hasta un abrazo hasta México lindo y querido Nancy sobre todo que no tienes que estar compartiendo igual todos los días si es que no te nace y sobre todo que no te sientes bien porque todo eso transmite así que es muy importante que para ello vayas enfocado y sobre todo que le pongas ese cariño que se necesita para esos contenidos y prefiero a lo mejor publiques uno bien hecho que a lo mejor tres mal que ni tú mismo te lo crees en ese sentido dice una frase más esencia menos apariencia creo que esa va para esto súper muy buena un gusto un abrazo a todos la apuntamos muchas gracias hasta pronto gracias Francis gracias Nancy bueno genial bueno muy bien que buena entrevista entre Venezuela y México buenísima buenísima muy buena súper súper genial bueno y ahora hasta donde nos vamos porque ya veo aquí tras bambalinas a Robert esa línea esa línea que parte el mundo en dos y hay una línea roja porque también está el rojo vivo es una línea roja vamos a ponerlo ahora a Robert hola 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 amigos saludos desde la mitad del mundo desde el otro lado también muchas horas de diferencia desde las 5 de la mañana aquí conectado pero para darlo con todo desde las 5 no podía perderme el inicio y ese video tan maravilloso que hicieron para Alicia oye que te ha parecido este congreso con este nuevo formato que tal lo llevas el tema de los contenidos Robert pues sabes que que me gusta me gusta mucho cuando uno conversa van saliendo muchas cosas yo creo que también ha sido un poco reflejo de 15 minutos al rojo vivo este formato de conversar porque yo creo que lo más importante es que vas sintiendo vas sintiendo a la persona vas sacando lo que crees que puede funcionar mejor entonces esa conversación es casi como un contacto humano sí es lo más parecido yo estoy de acuerdo es una forma de humanizar un poquito más una intervención en un congreso como este bueno como experimento por lo que hemos podido ver en comentarios parece que sí que hay una aprobación inicial eso bueno nos llevará supongo que a mantenerlo para el año que viene o por lo menos en buena parte ¿no? y nada y tú como estás muy acostumbrado ¿no? cuente conmigo cuente conmigo grande bueno pues genial oye Robert en tu caso el gestionar y crear este proyecto de al rojo vivo con este formato que le puedo llamar video podcast ¿no? sí sí exactamente ¿qué tanto te ha generado? ¿cómo te ha ayudado? ¿cómo ha incrementado tu marca personal? nuevos proyectos colaboraciones más comunidad ya mira yo podría decirte que 15 minutos al rojo vivo primero creo que es lo mejor que me ha pasado en el último año o el mejor proyecto que he iniciado en el último año me ha generado yo te diría tres cosas primero conocimiento o sea el conocimiento que tú adquieres de conversar con tantos grandes referentes este es increíble o sea yo cuando ya doy una ponencia o converso con clientes ya no soy solo Robert que bueno sí tendrá Cayo tras 20 años de experiencia en marca personal pero se suman 36 mentes maestras que te han llenado no sé la mentalidad boom de AMI vamos 36 vamos 36 las estadísticas de Nilton de redes de empleabilidad que las uso en casi todas mis conferencias y pues bueno 20 minutos conversando con Guillem es mejor que cualquier maestría que puedas tener entonces primero conocimiento imagínate todo todo lo que he podido absorber en este año segundo reconocimiento que tal vez fue por lo que yo inicié este proyecto para muestro un botón ya es la segunda vez que tengo el honor de ser invitado a este espacio además las invitaciones académicas del profe Vladimir los programas por ejemplo con Gabriel Patrizzi el de talento senior uno mind hackers y no puedo dejar de mencionar el personal branding world ebook que creo que que ha sido así como como lo más fuerte yo creo que es la publicación colaborativa más grande no muy buena muy buena si realmente salió espectacular este en coedición con france garra realmente este proyecto nace de fran y me permitió entrar entonces mi proyección tanto nacional como internacional a raíz del de 15 minutos al rojo vivo ha sido ha sido geométrica y finalmente el networking pero no el networking solo de esas relaciones comerciales o académicas que se han generado con el mismo Guillem generamos una videoconferencia acá en ecuadores ya estamos generando un montón de proyectos yo hablo de ese networking humano de eso como como dice frank de esas conexiones humanas el poder felicitar a la gente que vas conociendo en sus logros unirte en sus momentos difíciles como los de salud que pasamos últimamente con Ami con Guillem este y todas esas cosas positivas de desvirtualizar el internet yo creo que es que es lo más lo más importante por eso yo te digo yo ya tengo planificado sacar un nuevo formato de 15 minutos al rojo vivo donde me iré a tomar un café con Roberto Arancidia en la calle Ecuador de la de Santiago de Chile o los vinos con Celia que me dice que vive en una zona vinícola entonces con Alejandro Romero que le acaban de nombrar CEO de Llorenti Cuenca quedamos de tomarnos una cerveza en cualquier lugar del mundo y bueno y así este creo que hay 36 relaciones humanas espectaculares y se vienen 12 más ¿no? yo pongo el caso de Robert a veces en clases que doy de una persona que no conocíamos hace dos años lo digo así muy abierto yo no te conocía no te había visto nunca y de repente una persona que ha sido capaz de forjar una marca súper fuerte como proyectando valor hacia otras personas que es un poco lo que siempre defendemos los que nos dedicamos a personas no es no es tu valor es cómo eres capaz de hacer crecer a los demás y esto es lo que ha hecho él ha hecho crecer a otras personas dándoles un tiempo 15 minutos que luego eran 20 a lo mejor eran 30 pero eran al rojo vivo esto también es verdad lo del rojo además va con su nombre un poco ya lo contaré luego pero me parece un caso de libro porque en poco año poco más de un año y medio se ha posicionado en el grupo digamos de cabeza del personal landing mundial con lo cual felicidades por delante y déjame preguntarte ya que estamos ahora con una entrevista contigo ¿cuál es? ¿qué recetas darías tú a otras personas que no se atreven a hacer lo que has hecho tú? ¿cómo lo hiciste? ¿cómo te lanzaste? bueno a ver yo creo que si es difícil si es difícil porque sobre todo cuando tú manejas temas de marca personal le tienes mucho miedo a la comunicación porque sabes lo que eso puede generar cuando te dicen que tantas personas tal porcentaje tan alto ve tu nombre cuando hacen una entrevista o que un cliente ahora lo primero que hace es buscarte en LinkedIn tienes tanto miedo a manejar las redes sociales que no lo haces y eso es lo peor que puedes hacer o sea tienes que dar un paso atrás yo lo que hago normalmente con mis clientes es sacarles esa funda de plástico que tienen esa bolsa de plástico que tiene en la cabeza que se llama redes sociales y que no te deja ver más allá y que vives con el miedo de lo que pasa en las redes sociales o sea para mí es es terrible ver cómo por un Twitter puede una persona incluso cambiar su pensamiento o su ideología entonces lo primero que hay que hacer es sacarse eso dar un paso atrás ver finalmente qué es lo que es uno qué es lo que tiene para ofrecer y qué es lo que espera su gente y luego adelante y segundo no procrastinar para mí 15 minutos del rojo vivo fue mucho mucho tiempo de procrastinar un proyecto y se necesitó una pandemia algunos amigos que me empujen y yo así con esa misma honestidad tengo que decir se necesitó que Guillem Recolón me diga que sí aceptaba mi entrevista porque yo cuando arranqué 15 minutos al rojo vivo dije si lo voy a hacer lo tengo que hacer a lo grande y uno de los más grandes referentes pues es Guillem le mandé un correo dije si Guillem no me acepta tal vez no es tan buena idea y a partir de ahí pues ve mira han sido 36 personas espectaculares la propuesta era tentadora porque tengo la parte branding de 15 minutos al rojo vivo es muy seductora primero porque 15 minutos es un tiempo que más o menos es razonable que una persona los pueda invertir y segundo el rojo vivo el rojo vivo dices bueno esto promete ser un combate boxeo bueno y así ha sido interesante algunas personas me han facilitado más ponerlo al rojo vivo pero si ha sido como te digo todos los programas han dejado mucha enseñanza y sobre todo ha dejado buenos amigos si y en ese aspecto Robert lo que decía por ejemplo Guillem que hace dos años tú ya te has ido posicionando es un ejemplo de que te has atrevido a mostrar tu marca personal ya conocemos algunas plataformas que utilizas principalmente youtube en este aspecto para el video podcast pero que plataformas se te han dificultado más o estas plataformas que mejor dices no veo para potenciar mi marca personal a ver mira yo yo creo que estoy en casi todas incluso y como dices y si no estoy al menos estoy registrado incluso incluso en las que comentaba recién y la demás todo me acabo de me acabo de registrar por si acaso ya rojo samaniego está ahí bien bien muy bien entonces bueno para quienes no sepan un pequeño corte rojo samaniego es por Robert Joaquín que es mi segundo nombre entonces José Joaquín estaba pensando pero más pero el fondo de esto es que yo en algún momento publiqué una novela como Joaquín Samaniego y empecé a sacar una imagen una marca personal de Joaquín Samaniego muy potente el problema es que se me generaron dos personalidades muy separadas entonces lo que hice fue juntarlas la mejor manera de juntarlas fue como rojo samaniego eso como anécdota de ahí en las redes bueno tengo un podcast que ya generé un podcast con Yuglia Córdoba que se llama Entre un ángel y un demonio pues YouTube también me ha funcionado muy bien y es la que a mí más me gusta porque yo creo en el full pack en el combo completo y como hablábamos hace un rato lo que más se parece al contacto humano para mí es YouTube porque al menos puedes ver a la persona y generar esa interacción bueno Instagram Facebook TikTok me encantaría pero aún no encuentro la vuelta y eso es lo que me pasa no le encuentro la vuelta o sea me parece que tú tienes que enganchar a una persona en muy poco tiempo o sea tú tienes dos o tres segundos máximo para enganchar a una persona si no pasó o sea es peor que el Instagram economía de la atención exacto entonces esa impresión yo no he logrado todavía configurar en mi cabeza un contenido que me permita para TikTok y la otra plataforma que yo leo que yo más bien me rechazo a usar frecuentemente es Twitter pero es un poco más por mi experiencia profesional por el campo en que yo me desarrollo que es mucho más político y tú sabes que a nivel político el Twitter es el centro de haters y de creación de crisis y todo eso entonces Twitter claro sí 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 estoy o sea paso más tiempo en Twitter pero es una red que como te digo te cuesta más me cuesta más me cuesta más sobre todo por ese rechazo que le tengo en generación de contenidos los perfiles falsos los todos las las granjas de trolls sí sí por supuesto pero en en Twitter creo que es mucho más nefasto todos bueno hasta en LinkedIn puedes comprar contactos es lamentable no me digas sí cuánto vale sí es carísimo es carísimo LinkedIn es para para compra de seguidores y todo eso es la red más cara que existe y eso es bueno para qué querrán comprar seguidores y luego no hay engagement en las publicaciones porque bueno lo hablábamos en el en el en el update del año pasado son los indicadores de ego así de sencillo sí por vanidad claro claro por lo que trabajamos con perfiles altos de políticos de grandes de ejecutivos de grandes multinacionales sabemos lo que son los satisfactores de ego y es el peor enemigo a todos los que buscan seguidores no busquen seguidores buscar clientes que es mucho más interesante y os permitirá vivir mucho mejor claro claro sí oye Robert la verdad es que ha estado súper interesante 15 minutos al rojo vivo nos has tenido al rojo vivo en estos 15 minutos o sea que súper súper bien muchísimas gracias por ser parte del personal branding lab de la octava edición por segundo año y por segundo año o sea que muy bien Robert porque te has atrevido a mostrar tu marca personal y aquí estás muchísimas gracias a los dos Alicia que nos está viendo a la estancia y a todos los colegas y amigos y muchos de ellos que esperen la invitación para la cuarta temporada de 15 minutos al rojo vivo aceptar esta invitación que vale la pena muchas gracias un fuerte abrazo a todos hasta pronto gracias adiós súper interesante el caso de Robert es de libro es de libro es muy poco tiempo pero aportando mucho valor yo creo que el secreto es de qué manera puedo conseguir éxito pronto aportando mucho valor mucho más de lo normal yo creo que esta es la clave y él con estas entrevistas pues claro ha entrevistado a gente que era bastante referente en un campo y además las ha planteado muy bien porque es un tío que yo he trabajado con él y es meticuloso es meticuloso y por tanto pues bueno yo creo que al final los secretos siempre están en torno al trabajo claro cuanto más lo trabajas más éxito suele haber por supuesto y una recomendación consejo que os quería comentar es que ahora mismo se ha mencionado muchísimo hoy en mi video podcast lo tengo en youtube genial lo tienes en youtube muy bien pero que sepas también que a través de la plataforma de anchor o anchor.fm que es una plataforma de spotify ya directamente puedes subir tu video podcast y además este video podcast lo puedes ya sincronizar para que se publique en las diferentes plataformas de manera automática o sea que por medio de rss es súper bueno yo de hecho la utilizo ahí donde tengo mi video podcast en spotify a través de anchor y que se va publicando por ejemplo en google podcast que eso también te ayuda a nivel de SEO que eso es con el paso del tiempo para que vayas trabajando todo ello y también en las diferentes plataformas además de ibox spotify en spotify está vinculado automático en apple lo tienes que publicar y si quieres en amazon también o sea que bueno en apple te puedes poner la rss o sea que está súper bien también este tipo de video podcast y bueno y en la siguiente entrevista voy a ir preparándola que es con Raquel ah con Raquel claro entonces la voy preparando que aquí la tengo con la otra Raquel porque hemos entrevistado ya a Raquel Roca pero ahora es turno de Raquel Gómez bueno solo deciros que esta entrevista que la grabamos el otro día porque para ella era más cómoda hacerla no hacerla hoy sábado y que la verdad es que vais a descubrir cosas muy interesantes porque yo creo que si alguien se ha atrevido no solo a aportar valor sino incluso a cantar delante de todo un escenario yo la he visto dos veces en el primer personal que tengo aquí Jordi Cuellel cerquita y se acordará no sé si era el primero o el segundo que Raquel Gómez se puso a cantar con la guitarra el segundo que era presencial y de repente se nos pone a cantar bueno teníais que haber visto todo el auditorio de pie aplaudiendo y te dirás ¿y qué tiene que ver eso? bueno pues eso tiene que ver con que ella pues bueno quería expresar de alguna manera un tipo de comunicación distinta ¿no? ella ha sido presentadora de televisión bueno de hecho lo es todavía hoy tiene un programa no hago spoilers no hago spoilers ella lo cuenta pero bueno os dejo a Raquel Gómez en esa entrevista que hicimos hace unos días y que es deliciosa un placer tenerte con nosotros un año más gracias no a mí has estado en todos los Personal Branding Lab Day en todos en cada uno de los siete anteriores con lo cual de verdad un honor tenerte con nosotros otra vez desde tu Bogotá querida desde Colombia en esta edición que esperamos que sea una de las más constructivas por lo menos tenemos un título este de atrévete a mostrar tu marca que yo creo que está casi hecho a tu medida porque te has encontrado seguramente con ese problema de que muchas personas no se atreven a mostrarla y ahora esperamos que nos puedas dar alguna de tus recetas bienvenida bueno muchas gracias yo feliz de estar acá en esta octava edición con todos ustedes y el honor es para mí por seguir haciendo parte de esta familia del Lab Day así que muy bien me encanta la idea de familia porque me considero sí sí lo consideramos como una familia bueno la primera pregunta que te hago está referida a tus dos libros tu libro vende cómo vender tu marca personal y y estoy listo estoy listo y también sobre todo a tus conferencias en qué en qué medida estos dos libros y tus conferencias han contribuido a la visibilidad de tu marca personal pues mira muchísimo pero te diría que en su orden las conferencias yo arranqué saliendo con mi nueva propuesta de independencia después de una vida corporativa larga a hablar cercanamente al público 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 cerca al público y ahí me gané a una audiencia también yo desarrollé las habilidades de estar cerca a las personas de hablarle al público con contenidos nuevos de ser creativa de humanizar esos contenidos de volverlos prácticos cercanos útiles para la vida de las personas entonces claramente la audiencia y después de de esa etapa de la audiencia la misma audiencia y el mercado me fue pidiendo que me sentara a escribir entonces estoy listo y cómo vender su marca personal que hoy en día es un bestseller y es un libro que quiero muchísimo pues han sido mis acompañantes y mis las extensiones de mi voz lo bonito de eso es que pues puedes llegar a muchísimas más personas que solamente con auditorios presenciales entonces siembras una semilla que se multiplica y se multiplica en países en audiencias en pueblos en regiones llegas a los lugares más inimaginables es un multiplicador del mensaje que quieres transmitir me quedo con esa idea que has dicho que es un multiplicador de mi voz me parece fantástico porque yo creo que para todas aquellas personas que no os atreváis estéis mirando esto y no os atreváis a impulsar vuestra marca acordaros de lo que acaba de decir Raquel que ha dicho muchas cosas pero multiplicador de mi voz me parece fantástico me parece una metáfora excelente hay algún medio de los que estamos utilizando por ejemplo los que nos dedicamos a marca personal en tu caso también coaching y muchas otras disciplinas liderazgo etcétera estamos utilizando muchos medios por ejemplo cuando hemos hablado de libros y conferencias podríamos decir que son medios offline la conferencia es presencial y por tanto no es en este caso no es no es un medio no es una marca personal viva 24 horas como puede ser un libro que se puede se puede comprar en cualquier parte del mundo pero sí que es cierto que muchas conferencias las debes tener grabadas y por tanto también se pueden ver con lo cual eso es un gran punto además tienes tu propia web esto es muy importante también además has participado en muchísimos 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 porque me consta programas de televisión y de radio también dirigido y dirigido programas de televisión y radio ahora estoy con uno español acércate radio es cierto con uno que están desde Galicia se emite el otro día se pueden conectar yo estoy la otra mirada con Raquel todos los miércoles 8 de la tarde hora España y 2 de la tarde hora Colombia acércate radio.com muy bien genial tomamos nota y luego pasaremos le pediremos a nuestro equipo que pasen el enlace para que todo el mundo lo tenga bien hay algún medio en el que no te sientas cómoda pues mira yo creo que más que no sentirme cómoda no me he atrevido a incursionar no le he sacado el tiempo y ese es TikTok o sea no le he sacado el tiempo juiciosamente no me he sentado a leer a esa audiencia a ese lenguaje ese estilo de comunicación entonces lo veo con respeto todavía y lo veo con cierta distancia y me he concentrado en Instagram en Facebook en LinkedIn en mis podcasts en los programas de radio en mis libros pero diría que es algo que quiero verdaderamente incursionar que creo que le han creado una mala fama también a veces por desconocimiento oyes que la gente dice es que no porque no quiero bailar pero no es cierto veo que el contenido de TikTok es bien variado interesante y creativo entonces digamos que lo que no le he dedicado es el tiempo el foco para hacerlo y por esa razón he pausado el intervenir en TikTok claro es que hay una hay una aplicación o sea TikTok nace de una aplicación que se llamaba Musical.ly que era una música y que tú tenías que hacer ver que la estabas cantando y bailando entonces un poco la fama que se llevó TikTok sobre todo del principio era gente que sencillamente bailaba y cantaba pero claro ahora tienes por ejemplo grandes consultores ahí que mucho digital etcétera está Fátima Martínez por ejemplo que ha publicado el libro de TikTok y que realmente si lo lees te das cuenta de que es una red social que ha venido bueno nunca se puede decir que ha venido para quedarse porque las redes también vienen y se van pero lo cierto es que yo no por defenderla pero sí que lo que hago es probarlas las pruebo sobre todo porque a veces tenemos clientes de todo tipo y tenemos que ser capaces de poder de poder decir si es una red que conviene o no pero es verdad que de momento está es la red que dicen que es la ideal para llegar a la generación Z si es verdad a ese público más joven es verdad que mi público no está mucho ahí porque me digo más igual que tú nos dirigimos más a quizás a públicos más directivos un poco más senior pero sí que es importante tener en cuenta para los que nos estáis escuchando que si tu público está entre la generación Z TikTok es una muy buena red para llegar bueno esto sí que sería me acuerdo pero bueno te entiendo perfectamente a mí me costó muchísimo entrar y publico mi post de la semana ahí pero no no tengo un engagement ni tengo un favoritismo especial para esta red también por falta de desconocimiento todavía también por falta sí sí hay que darnos tiempo pero vale la pena incursionar oye tenemos todavía unos buenos tres minutos por delante para la última pregunta que es ¿cuál sería tu mejor receta para cuando te encuentras a una persona sea mujer o sea hombre es verdad con este síndrome de impostora síndrome de impostor o con ese síndrome de perfeccionismo que le impide una vez trabajada su estrategia de marca personal le impide ponerse en valor hacerla visible hacerla que los demás puedan encontrar esa persona ¿qué estás utilizando? ¿cómo lo remedias tú eso? pues mira yo motivo siempre a la persona a la que estoy acompañando en un proceso de marca personal la motivo a que una un ejercicio clarísimo para potenciar sus niveles de comunicación que le va a servir en su trabajo con las audiencias incluso en su vida personal y hasta afectiva es que se pruebe a sí misma se dé el permiso el regalo de probarse a sí misma de subir ponerse unos tacones diferentes y poner un mensaje frente a la cámara ¿por qué? porque la cámara podemos vernos de manera objetiva también podemos hacer el ejercicio muy amplio y ver a esa persona que está hablando yo le compraría a esa persona de la forma como me está diciendo me está animando me está cautivando me está persuadiendo entonces es un ejercicio muy valioso y poderoso para crecer nosotros como marcas personales en los temas de comunicación y podemos aplicarlo porque porque pues es un ejercicio y una muestra evidente adicionalmente motivo a las personas a que es también una oportunidad para darme cuenta cuánto he crecido interiormente a través de mi propio liderazgo emocional cuánto he crecido ¿por qué? porque ¿a qué le estoy dando importancia? le estoy dando importancia al que dirán a la banalidad al cómo me veo a si estoy más delgado o más gordito o le estoy dando importancia a la posibilidad que la vida me da de contribuir con un mensaje que ayude a otras personas entonces fíjate que de un lado mi propuesta es pues aprovecha esa herramienta para crecer tú para crecer en valor darte valor a ti mismo en confianza hacia ti mismo y en potenciar tus niveles de comunicación para la vida porque lo vas a poder probar y ver tú misma como un espectador y en segundo lugar es la gran oportunidad de aportar de contribuir si le pides a la vida generosidad y al universo generosidad empieza tú aportando porque habrá alguna persona en el mundo que ese mensaje que tú sabes le va a servir y le puede incluso hasta capear la vida ¿por qué no hacerlo? Esas son mis dos pilares de razones que grande eres Raquel y además lo has encajado en el tiempo nos quedan 10 segundos maravilloso oye por favor tomar nota de lo que ha dicho esta coach y especialista en personal branding porque es de las mejores recetas que he escuchado durante el día de hoy o sea que de verdad Raquel un millón de gracias y espero verte en la novena edición claro que sí muchísimas gracias un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente Lab Day gracias Adiós hasta luego Raquel muy bien qué grande qué grande es esta mujer aparte estamos llegando a todos lados me gusta porque estamos conquistando diferentes terrenos Colombia ahora hemos estado en Bogotá y bueno después tenemos una entrevista ya la tenemos aquí de hecho ya la tenemos conectada ah sí no sí no pero digo un poquito más adelante tenemos tenemos a otra persona que tiene tiene oficina y vivienda en Colombia como es Héctor Jiménez pero es argentino trabaja también en Panamá y se va a conectar desde México ah sí para que vean vamos que el mundo es un pañuelo para él pero hablando de Panamá ¿no? sí sí antes vamos directamente con que ya la tenemos aquí conectada ya la tenemos aquí conectada vamos a ponerla ah muy bien muy bien grande grande ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo va eso? no te escuchamos espera estás muteada estás muteado estás muteado ahora sí ahora ahora bien me encanta esa energía esa energía muy buena estoy en la playa así que tengo energía energía del sol sí señora a nosotros ahora nos falta un poco porque estamos en invierno y aquí bueno con el personal branding tenemos energía la energía la aguantamos llevamos aquí desde unas horas pero bueno aún aguantamos vamos de acá a Panamá les animamos y les mandamos mucha energía a todos los que se han conectado y a ustedes los que están por venir muchas cosas más oye muchísimas gracias y hablando de conexiones tienes muchísimas conexiones en Instagram que nos gustaría saber cómo te has atrevido a mostrar esa marca personal a través de Instagram que es una de tus plataformas digitales fuerte muy fuerte con una gran comunidad y gran engagement y nos gustaría que nos dijeras esas lecciones prácticas para oye cómo podemos atrever a mostrar nuestra marca personal en Instagram Sí, evidentemente bueno eso arrancó en el 2013 y creo que todavía conservo todos los posts que he hecho y si los pueden leer ahí no soy de borrarlos y comenzó cuando yo participé activamente en un concurso de baile que se hace a nivel mundial que se llama Dancing with the Stars vino a Panamá yo fui jurado ahí yo soy coreógrafa también además de marquetera y toda esta locura así que creo que también tengo que ser muy justa en la comunicación mi vida ha sido siempre sobre escenarios o sea que estar sobre el escenario y estar ante un público siempre ha estado pues o ha sido parte de mi experiencia de vida desde los 14 años estoy ahí eso no quiere decir que no haya tenido miedos eso no quiere decir que no haya tenido mis retos mis desafíos pero ha sido realmente un aprendizaje de vida desde muy pequeña a ver tips o herramientas para digo cuando abro Instagram en el 2010 si no me equivoco yo tenía a ver yo los abrí en el 2013 creo que mostrar la cara y dar la cara en cualquier red social es lo más elemental o sea a veces queremos poner contenido de terceros o contenidos diseños o artes que está bien pero creo que si quieres iniciar y quieres llegar o exponenciar tu penetración en alguna red social da la cara y ahora después de que 12 años de que Instagram está vivo hay cuantos formatos para dar la cara reels tv tingui todo o sea ya no hay excusa para sigue siendo el reto de esa autoconfianza esa autovaloración esa autoestima de tenerla alineada a tus objetivos de marca personal que es lo que decía también Raquel que de verdad vamos a coincidir en muchos conceptos dado que también soy coach pero por ende que ha podido trabajar así meta pero bueno tips dar la cara este decir o comunicar la vida real ya recuerdo cuando yo empecé mi carrera de coaching lo primero que fui a hacer es hablar del coaching y dije espérate hablar del coaching es lo mismo que ir a google poner coaching y que te salgan todo el contenido de lo que es coaching yo voy a hablar del coaching como yo lo vivo del coaching como yo lo hago y era radicalmente diferente a como mis colegas lo hacían en ese tiempo entonces poder comunicar y compartir mi estilo de hacer coaching obviamente me dio o sea exponenció mi comunicación porque se salía de lo tradicional entonces eso es lo que realmente marca personal se convirtió para mí en ese factor diferenciador que siempre tiene que estar presente en cada cosa que hacemos y no hay que inventarlo porque si realmente haces el ejercicio de construir o descubrir o tu marca personal tienes que pasar por ese factor wow tienes que pasar por ese factor diferenciador y darte cuenta cuál es entonces no es que tengo que hacer algo diferente es que soy que me hace diferente mi estilo mi comunicación mi trabajo mi servicio hay una variante hay un abanico de opciones y eso transformarlo en comunicación y eso materializarlo en comunicación yo recuerdo que yo todos mis colegas atendían en oficinas y yo me fui a la calle a atender en cafés a estar cerca porque no tenía oficina en ese tiempo estaba emprendiendo así que me hice amiguita de todos los cafés del área y ahí atendía a mis clientes y yo decía déjame tomamos una foto y le pedía permiso y nos tomábamos la foto ¿por qué? porque yo quería mostrar mi lugar de trabajo que no era el convencional yo estaba en un café un elemento de diferenciación claro claro y en ese momento no tenía oficina mi oficina era café luego me convertí influencer de café que me iba de café en café claro entonces la gente decía oye ¿qué estilo más relax tiene esta persona? me gusta su estilo no es nada cartonado no es nada cerrado es diferente y en eso entró la bomba de atender en café y creo que esto es parte de la liberación que estamos teniendo como personas como marcas como emprendedores como profesionales de cualquier mundo ya el café en Panamá al menos es súper normal hacer negocios ahí o sea tan siquiera la semana pasada por no decir algo una cafetería de una marca muy importante a nivel mundial o sea la oficina estaba instalada ahí y yo decía oye al menos consuma un poquito más me vas a matar pero bueno uno se va adaptando así que dar la cara comunicar sin pena ni vergüenza lo que estás haciendo sin o sea y con confianza de que lo que estás haciendo te corresponde y te representa y te identifica ¿ya? sin temor a que no es como luego se lo hace no es como ha sido esto que acabas de decir y sobre todo yo no sabía que venías de coreografía con lo cual claro el escenario para ti era algo fácil ya era parte de tu vida imagínate una persona en tu país en Panamá pero también en Centroamérica o en cualquier otro lado que pueda ser clienta tuya y esa persona no ha tenido esa suerte que has tenido tú de conocer la coreografía y por tanto no ha estado nunca en escenario y le tiene pánico a dar el primer paso ¿cuál sería tu tu receta mágica para que lo digas? claro lo que pasa es que más allá de de o sea lo que a mí me dio la experiencia fue estar expuesta o sea es al revés yo no llegué con la experiencia al escenario el escenario el estar en el escenario me dio la experiencia y lo mismo pasa con las redes sociales y cualquier modelo de comunicación o sea hay que hay que probarlo y estar ahí afuera y y que te critiquen y que te cuestionen y que te argumenten y que te digan y tú y por qué tú dices eso y quién te dice a ti que tú puedes decir pero tenemos tanto miedo a o sea a dar nuestros argumentos que hacen que realmente nuestra marca brille y es lo que le digo a todos mis clientes o sea ahorita con el mundial por ejemplo todo el mundo quiere participar en el mundial y todas las marcas quieren estar asociadas al mundial y todo el mundo está buscando en google hacer un copy paste de lo que sale en google mundial le digo no tú como marca de lo que sea restaurante agencia abogado arquitecto lo que sea cuál es tu perspectiva del mundial y expónlo porque tu perspectiva del mundial es lo útil no es repetir y repetir y repetir lo que ya google te está diciendo y otras personas están diciendo es tu perspectiva como abogado como chef como arquitecto como lo que sea cuál es tu perspectiva eso es lo valioso de hacer la unión y sal a contarlo pero tenemos este pánico de salir a exponernos y expresar nuestros puntos de vista por el miedo a lo que viene porque antes quizás usted y yo hablábamos y ya se quedaba aquí pero ahora tú hablas y obviamente le estabas hablando a un mercado de miles de personas que te van o te podrían cuestionar y qué pasa si te cuestionan tú tienes que estar firme en tu posición tú tienes que estar firme en tu experiencia tú tienes que estar firme en la trayectoria que tienes haciendo lo que haces ese punto de madurez no lo tiene todo el mundo no lo tenemos muchas personas y me llamaría o sea me llama la atención las empresas que son maduras y que son espectaculares haciendo lo que hacen y personas de trayectoria o sea que pudieran ser mis maestros que tienen pánico que tienen miedo a exponer su punto de vista por el obviamente lo que le pueden decir y qué rico que digan yo le digo a mi gente mejor que tengas ese tipo de interacción con tu audiencia a que esté cri 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 nulo que no haya nada de opinión o sea quizás lo que la materia en que nos falta es lo que las las agencias de relaciones públicas dicen cuando tienes casos de crisis manejo de crisis yo creo que o sea de hecho hay que hacer como un personal update de manejo de crisis para ver si de repente con ese conocimiento la gente se empodera apuntala apuntala porque o sea yo creo que nos falta eso nos falta decir ok y si me y si hablé y dije mi punto de vista y a la gente no le gustó y me hace menos valioso me hace menos importante soy menos líder soy menos no al contrario estoy exponiendo mi punto de vista estoy entregando un punto de vista que no existía en el mundo y es mío empodérate de tu punto de vista no tiene que gustarle a todo el mundo y eso es lo que es marca personal ese factor de diferenciación que puede estar no solamente ya saben más los logos la 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 sino en en el argumento en el contenido entonces a todos los que nos están escuchando básicamente es no tengas miedo a expresar tu opinión tu punto de vista que está basado en trayectoria y experiencia al contrario o sea es tráelo a la mesa que quizás eso es más valioso que uno más y además lo que comentabas que era también lo más relevante yo creo que es la diferenciación que decías el ejemplo del mundial oye todos van a estar hablando del mundial como un ejemplo pero lo importante es que puedes aportar tú que puedes comentar tú algo nuevo algo de ti no de que sea un copy paste porque al fin y al cabo si no van a seguir a otra persona que lo diga pero quieren que te sigan a ti o que tú te pongas en valor y hablando de valor el tema de las herramientas ya en Instagram mejor eres un pez en el agua y todo eso pero cuál crees que es la herramienta donde dices aquí no me veo no yo me veo en todas yo me veo en todas pero no me da tiempo para todo me gusta me gusta ya él no tiene ningún problema no pero te voy a decir porque analizando la pregunta y buscando una respuesta porque lo clave aquí de la pregunta fue ¿qué te incomoda? ¿qué te incomoda? y yo decía mira ninguna red social en sí me incomoda yo creo que las redes sociales como plataformas y eso es algo que yo enseño mucho o sea no hay que cogerlas contra las redes sociales ellas existen y punto ellas tienen sus reglas es nosotros los usuarios y el proceso entre demanda y oferta los que hacemos o lo complicamos o lo descomplicamos entonces de incomodarme lo que me incomoda en sí no de ninguna red social es a veces en estos tiempos por ejemplo y TikTok lo vino a exponenciar y yo aprecio lo que TikTok vino a destapar sobre todo en la generación Z como hablabas en Antito y es nosotros los que no somos Z pero tenemos espíritu Z ok ¿qué puedo aprender de eso para poderle hablar a mi audiencia? y estoy segura que tu audiencia no es que esté allí en un año en dos pero vas a construirla y es la constancia que siempre hemos venido hablando que tiene que tener disciplina una marca personal pero más allá de eso es creo que a veces la exageración en producción agota o sea el nivel de producción que algunas redes sociales el mercado en redes sociales demanda es agotador entonces yo le digo mis clientes a veces dicen ay no qué pereza todos quieren estar en TikTok y cuando les empiezo a decir bueno tenemos que hacer esto hacer esto ay no ya es no tengo tiempo entonces le digo bueno entonces te cobro por hacerlo ay no eso está muy caro entonces ¿qué queda? porque crear el contenido para cualquier red social o sea toma recursos toma tiempo toma creatividad toma gestión toma toma o sea hay que la de TikTok me parece que a veces puede ser tan sencilla como la persona se sienta como pez en el agua como una producción o sea hello que agota entonces yo creo que mi recomendación para cuando vienen esos escenarios que mis clientes me dicen yo estoy en TikTok y yo le digo ajá ¿por qué tú quieres estar en TikTok? ¿qué te da TikTok? ¿qué vas a hacer en TikTok? y entonces ahí empiezan como que es verdad y empiezan a aterrizar porque a veces no se atreven ni siquiera a escribir un blog porque no se atreven a la cara entonces ¿qué vas a ir hacia TikTok? digo el estigma de que tienes que ir a bailar y yo soy coreógrafa y yo he hecho TikTok y he hecho Reels bailando o sea y obviamente las burlas han llegado por todos lados así como los alcances han llegado por todos lados o sea siempre va a haber de los dos lados pero cuando sí, sí, sí no, no, no cero, cero, cero y que no todo es bailar tampoco ¿cómo está el brazo por cierto? claro pero aquí lo que yo rescato de TikTok de los Reels de hasta de no, de YouTube no tanto de TikTok de los Reels es el lado entretenido de tu marca no puede ser que tu marca sea tan ahorrida entonces es donde yo le digo a la gente ok tú puedes ser todo un profesional y todo lo que tú quieras la sabiduría el conocimiento pero no puede o sea no puede ser que tú no seas un ser humano divertido y no tengas un lado divertido o sea yo creo que lo que TikTok vino a a remover o a a mover es a reflejarnos que nos pusiéramos las pilas a entretener pero no como payasos sino a buscar ese lado de nuestras marcas que puede ser un lado que no sea tan serio por Dios santo no somos o sea las marcas de hoy en día no son serias sino que están buscando cómo entretener no buscando cómo entretener pero están buscando su lado entretenido yo creo que la palabra es emocionar y conectar ok y conectar porque yo recuerdo perfectamente cuando te rompiste el brazo no sé si fue esquiando no recuerdo cómo fue te ibas explicando un poco el día a día de cómo andaba la recuperación del brazo bueno pues oye fue como una fue como una serie en Netflix de verdad yo siguiendo la evolución a ver cómo está ya ya se lo ha quitado no sé oye al final somos humanos y yo creo que tú lo llamas entretener o el lado divertido pero yo creo que es el lado humano mira y voy a acotar algo de eso porque le digo a mis clientes y le digo a todo el mundo todos tenemos unas historias cada día algo nos pasa cada día o sea no puedes ver no hay un día en que no pase algo en donde tú digas oh wow esto no lo sabía oh wow logré esto wow me desmoroné con esto pero no lo estamos compartiendo porque solamente estamos asociando el compartir temas de trabajo ya y nos olvidamos de la parte humana personal no íntima humana personal y no hay marca personal sin lado humano o sea no lo hay solo que parece que nos da pánico no nos parece nos da pánico mostrarlo nos da pánico mostrarlo porque ni siquiera nos conocemos y por eso es que llego de vuelta a hacer el reconocimiento de tu marca empieza contigo empieza dentro de ti no empieza que con otros te reconozcan como el experto como el que oh wow tengo X cantidad de seguidores wow si no te lo crees tú no se lo va a creer nadie si no te reconoces a ti mismo primero como esa persona como esa persona de valor olvídate que afuera ninguna herramienta te va a hacer te va a hacer el trabajo eso nos hace Yael muchas gracias Yael oye muy bueno lecciones muy buenas super lección de Yael este año de verdad nos ha encantado poder conversar contigo en este formato un poco innovador digamos un poco más canalla pero de verdad que ha sido muy bueno me encanta y bueno vamos a seguirte muy de cerca y esperamos contar contigo en el año que viene gracias gracias por siempre invitarnos a Panamá chao abrazo fuerte Yael que veas muy bien Dios genial genial lo oye muy bien o sea me gusta porque al cabo es atrevernos es una perspectiva distinta conecta muy distinta de otras versiones que hemos visto con respecto a temas como TikTok o los Reels etcétera y decir oye pues por qué no bailar me muestra mi lado humano que no vean que yo soy un robot o alguien que está manipulando su marca para parecer una persona muy seria cuando en realidad soy seria pero también me gusta jugar me gusta divertirme y me gusta bailar bueno pues oye por qué no es una perspectiva genial hay que respetarla vamos a conocer otra perspectiva con la gran Arantxa Ruiz que hace rato nos vino a visitar aquí de manera presencial pero no pudo quedarse hasta ha ido de poco ha ido de poco estábamos haciendo ahí un Tetris pero al final no lo podemos conseguir pero vamos a ver con Arantxa que ya la tenemos aquí Arantxa ¿cómo estás? muy bien hola hola ¿qué tal? hola de nuevo hola de nuevo en efecto estamos con unos bombones y unos kilos más gracias a ti lo sabes ¿no? gracias hombre es que había que llegar allí animaros nosotros dos que estáis delante de la cámara un abrazo súper fuerte a todos los que están ahí también los community el gran equipo de community capitaneado por Francis creo que estaba he podido ver a Javi a Luis a Cristina bueno creo que se llama Cristina que es nueva incorporación de este año ¿verdad? Noemí sí sí ah Noemí perdón Noemí y nada les mando a todos un beso muy fuerte a Heidi a Cristina Ballester a todos muchos besos a todos a Bea desde Sevilla muy bien bueno que ¿de qué vamos a hablar nosotros? de cracks de cracks no hombre nos gustaría saber ¿no? sí sí sobre todo antes del tema de las cracks a mí me gustaría saber sobre todo de Arancha porque además que tiene esta historia de cracks tiene bastantes libros tiene un curso pero ¿cuál crees que son los retos que aborda la consultoría en marca personal y sobre todo cómo te ha ayudado dar esta consultoría para generar más marca personal y atraer más clientes? mira yo siempre que me invitáis a hablar aquí en el personal branding lab day o el día de la marca personal yo siempre quiero hablar de la consultoría de marca personal porque creo que aquí habéis invitado y hemos escuchado muchas cosas de cómo trabajar la marca personal cómo la marca personal ha ayudado a gente extraordinaria a ser mucho más visible a ser más relevante han salido un montón de cosas pero pocas veces hablamos de esa labor que hay de acompañar a otros a crear su marca personal y yo creo que al igual que se comenzó con el con el concepto de la marca personal también la consultoría de la marca personal aunque llevamos unos años también está digamos al inicio tenemos que construir el sector y tenemos que hacerlo porque hay muchas personas que quieren trabajar su marca personal y que nos están escuchando pero a lo mejor no saben cómo hacerlo o a lo mejor pues imitando a otros o leyendo blogs o siguiendo los los canales de youtube que por cierto he visto también el saludo súper cariñoso desde desde méxico tanta gente hay veces que solo uno no sabe y entonces yo creo que tenemos que poner en valor la labor del consultor algunos de vosotros Guillem tú mismo también te dedicas a la consultoría a la marca personal y muchos de nuestros compañeros pero yo creo que tenemos que abogar por la creación de un sector en el cual las personas que damos apoyo a otras personas nos apoyemos también entre nosotros aprendamos seamos buenos asesores para nuestros clientes porque hay una necesidad y yo creo que cubrirla bien es fundamental totalmente os he dejado sin palabras no, no, no está ahí a ver es cierto que pasar del dicho al hecho es fácil cuando es para uno mismo pero tiene un punto de complejidad cuando estás jugando de alguna manera con la carrera o la vida de otra persona por lo tanto es un punto de responsabilidad muy amplio el que hay ahí en el tema de consultoría estoy contigo no todo el mundo lo afronta porque realmente es un proceso que puede ser bastante bastante agotador pero yo creo que también es lo que es la experiencia que posiblemente más te enseña como consultor más te enseña a cómo mejorar en el siguiente paso y entender un poco mejor cómo funciona nosotros aquí hoy me ha encantado porque hemos yo es que llevo todo el día escuchando ya lo sabéis y hemos hablado mucho de atrévete ¿vale? y la parte de atreverse es la parte de la acción porque sin comunicación no hay marca personal ¿vale? y hemos hablado de qué plataformas usas y por qué usas estas y aquellas pero es que la marca personal es algo más que la acción la marca personal es la estrategia de cuál es tu talento donde ese talento se puede desarrollar mejor donde está tu tribu y entonces activa tu comunicación para encontrar a tu tribu y construir junto a tu tribu entonces tú dices oye es que impresiona mucho sentarse al lado de alguien a ayudarle a encontrar ese talento a encontrar esa tribu y a comunicar como tiene que comunicar pero es que imagínate la alternativa es que esa persona no tenga a nadie que la acompañe la alternativa fíjate yo cuando empecé en marca personal es porque vosotros sabéis que yo vengo del mundo del headhunting y resulta que cuando ya la gente veía que su empresa cambiaba que no sabían si querían ser emprendedores o si querían cambiar de trabajo o si querían crecer dentro de su empresa iban de puerta en puerta diciendo ¿quién me puede ayudar? y nadie les atendía ¿por qué? porque los de outplacement que son maravillosos pues es una industria que inicialmente ahora sé que también trabaja en la marca personal pero se diseñó para ayudar a la empleabilidad y a la entrada otra vez en el mercado de empleo porque el coach solo sabía como orientar a la persona sobre cómo desarrollar capacidades pero muchas veces desconocía esa parte de talento o desconocía esa parte de comunicación ¿y a quién se dirigían? pues a los headhunters ¿y qué se encontraban? pues que nadie les atendía ¿por qué? porque los headhunters no son mentores de talento los headhunters son personas que son consultores que trabajan para empresas ¿vale? bajo un mandato y entonces deambulaban buscando gente que les acompañara y parece que la orientación profesional o que la mentoría de marca personal es solo o para el que quiere ser emprendedor o para el que quiere montar un negocio o para el que quiere publicar un libro que es fundamental para todas estas cosas pero la mentoría la mentoría de la marca personal sirve para progresar profesionalmente para cambiar el trabajo también pero también para servir de ejemplo para otros fomenta el buen liderazgo sirve también para ganar autoconfianza ¿no? hoy hemos hablado varias veces Franci me han encantado tus entrevistas a Nancy Vázquez y a y a y a Neus Arqués me han encantado hablando mucho de cómo nos tenemos que exponer porque la marca personal ayuda a la confianza también ayuda para tantas cosas que no lo podemos dejar solo en un tema de visibilidad o de redes sociales es que tenemos que ayudar a entender que el concepto de marca personal es muy amplio que es una competencia del talento es una competencia del talento del siglo XXI igual que es saber estar en programar saber idiomas y saber trabajar en un entorno global totalmente de acuerdo sí, sí no me di tanto la razón no, no, no tiene razón es verdad que hay un enfoque muy de carrera que yo lo comparto porque es una de las grandes preguntas que me hacen siempre cuando voy a un evento y hay directivos que me dicen oiga pues esto yo ahora tengo un trabajo para que necesito marca personal esta es la gran pregunta que te hacen siempre y que te la han hecho a ti 200.000 veces y nos la han hecho a todos está como muy asociado a la idea del freelance la idea del emprendedor jovencito y me parece una equivocación porque antes alguien ha puesto un ejemplo numérico de que una persona con una buena comunidad y cuando digo buena no quiero decir grande sino buena baticemos el tema con una buena comunidad una persona que comparta insights interesantes en redes como LinkedIn pero también en cualquier otro Twitter etcétera ha sido Eva sí ha sido Eva esta mañana y que esa persona tiene muchas más posibilidades de tener de que lo elijan para un cargo más interesante dentro de la compañía porque quieren alguien que tenga influencia no solo dentro de la compañía sino también fuera de la compañía es decir no quiero hablar de influencia porque es una palabra un poco sino de influencia es decir nosotros somos capaces de generar influencia positiva cuando tenemos una marca personal sólida y yo creo que este es un es un elemento que estás tratando que me parece clave y que creo que deberíamos escribir todos con letras de oro la palabra influencia positiva gracias a una marca personal porque eso teniendo una influencia positiva y una influencia generadora de valor al final es lo que te abrirá puertas para todo para crecer en tu propio empleo para crear uno nuevo para si estás en desempleo encontrar uno para lograr cualquier objetivo que te plantees en la vida por tanto no quiero reducir la marca personal a la influencia positiva pero me parece que es un tema que has abarcado que es de los que menos se ha hablado en cuanto a marca personal y es fundamental sobre todo en ese aspecto es fundamental y es un gran valor añadido trabajar tu marca personal porque muchísimas personas Arantxa imagino que incluso te llega a pasar de pero la marca personal a lo mejor no es para todo mundo pero en realidad es que si lo tienes que trabajar en ese aspecto ¿te ha pasado Arantxa? Bueno yo muchas veces lo explico que la marca personal o sea no es para todo el mundo primero por varias cosas porque hay gente que realmente se siente muy incómodo y esto está estudiadísimo vosotros ya sabes que yo estoy haciendo ahora el doctorado y que es por supuesto la temática en la marca personal y hay personas que tienen buen rasgo de personalidad asociados al neuroticismo o incluso si tienen unos rancos muy marcados en un perfil muy alto de responsabilidad que se sienten incómodos con la visibilidad pero es que la marca personal no son redes sociales la marca personal es esa competencia de gestionar tu carrera y saber generar redes lo que pasa que no sirve por ejemplo para progresar profesionalmente si estás trabajando en la administración pública por lo menos en España porque tú no tendrás un mejor empleo ni te van a ascender a menos que apruebes una posición ¿vale? entonces por eso hay personas personas que están en su trabajo y en su vida y dicen oye aquí están haciendo esta gente en sábado un congreso de la marca personal y a mí esto no me interesa efectivamente porque hay otras muchas cosas que a lo mejor te pueden interesar más ¿vale? entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que la marca personal no es para todo el mundo pero la marca personal es para mucha gente ¿vale? y dentro de que es para mucha gente pues tenemos que acompañarles y también nosotros tenemos un estilo distinto y no servimos tampoco como asesores para todo el mundo evidentemente ¿no? entonces fijaros a mí me ha dado tiempo a llegar a mi casa y tal y irme a tomarme mi café con el nombre ¿eh? mirad Inero Personal Brands que es la nueva empresa sí la nueva empresa que he fundado porque fijaros yo no creo que 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 la consultoría de marca personal sea una actividad de una sola persona y yo no creo que la marca personal sea una actividad de una sola persona por eso estamos aquí todos ¿no? porque hay que aprenderla bien ¿vale? y para mí es como el grado máximo o sea cuando tú ya ayudas a otra persona a hacer su marca personal es que ya eres un experto en marca personal ¿vale? entonces hay como mucho grado hay personas pues que utilizan la marca personal pues para imitar a otros para leer o publicar blogs para para dar formación ¿vale? para dar consultoría y luego está hay gente que dice es que yo quiero ser el máximo o sea quiero aprender profundamente de esto ¿no? y yo creo que la profundidad nos va a dar calidad a todos y por eso cuando yo ahora estoy estudiando el doctorado es porque yo decía mira acompañar a gente y analizar los cientos y cientos de casos que he hecho que ya sabéis que en uno de ellos ahora nunca pues era todo el rato explicando oye pues mira he visto esto he visto lo otro pero para mí no es suficiente porque en la divulgación encuentras cosas en la práctica encuentras cosas pero es que en la ciencia en la investigación encuentras un grado de profundidad que no hay en otros sitios y yo creo que las tres cosas hay que combinarlas porque también lo que te pasa es que los académicos son tan académicos que están muy alejados de la realidad ¿no? entonces yo creo primero tenemos que saber para quién es la marca personal y para quién no tenemos que trabajar la marca personal desde la profundidad tenemos que crear buenos consultores de marca personal y tenemos sobre todo que ayudar a personas a hacer buenos ejemplos de marca personal vosotros hoy habéis invitado a gente que son excelentes ejemplos de marca personal y esto es lo que nosotros queremos conseguir desde Inero Personal Brands que haya muchos buenos ejemplos de marca personal que grande o sea vais a construir muchísimo más profesionales más personas que tengan una buena marca personal es una escuela estamos haciendo una escuela de una escuela de consultores de marca personal una escuela de consultores Inero Personal Brands Inero Personal Felicidades Felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Un proyecto chulo 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 o sea que muchísimas felicidades Arantxa gracias por esta conversación Gracias a vos Hemos aprendido muchísimo y sobre todo nos haces hacer muchas preguntas lo cual creo que es muy bueno porque yo creo que en las reflexiones es donde está un poco el meollo a veces tú preguntas mucho los thinkers y los doers yo creo que tú eres una mezcla de thinker y doer bastante importante Esto es verdad esto es verdad pero que he dicho saludos a ya no sé a quién ha dicho pero era a Magda Peralde Sevilla que no sé qué nombre te he puesto pero es que de verdad le doy alón de la cámara yo empiezo a mezclar nombres y muchas gracias a todos de verdad gracias por contar conmigo hasta el año que viene Un abrazo y gracias por los bombones muchas gracias y bueno genial gracias Arantxa cuídate mucho y mira de hecho comenta David Esteban me encantaría asistir a esa escuela de consultores bueno pues ya está contacta con Arantxa para que se venga a tu escuela y bueno está genial muy bien muy bien bueno pues un gustoso la verdad es que ver Arantxa lo bueno es que te pasaste por aquí así que bueno te podemos dar un abrazo muy fuerte y espero verte muy pronto y esperamos esperamos y sobre todo ya tenemos aquí el siguiente ya tenemos que es una pajarita muy peculiar es una pajarita de la marca personal la pajarita de la marca personal lo llamamos pajarita en España no sé qué nombre tendrá en Colombia ahora que nos lo diga ese formato vamos a poner aquí vamos a directamente a poner a Héctor Jiménez ¿cómo estás Héctor? muy buenas tardes todavía ¿no? para allá este chico ¿cómo estás? no yo todavía tanto en Colombia como en México son buenos días en Argentina son buenos días buenos días en México todavía ¿sabes que él es de México ¿no? ¿lo sabías? bueno ahora entiendo porque eso porque eso es tan buena onda te digo los mexicanos muy bien perfecto en serio qué gente amorosa este año he estado acá ya cinco veces y entre más venís más amor les toma de verdad son respetuosos son amables son los mejores anfitriones o sea mira te digo así te abrazo de corazón México lindo lindo y querido sale dentro de acá viste del corazón totalmente grande Héctor un abrazo muy fuerte cuídate mucho y disfruta de México y te doy la razón te doy la razón he estado unas cuantas veces y siempre me he llevado la mejor impresión son hermosos de verdad al fin juntos al fin por Dios al fin una cosa de locos ha sido esto siempre siempre admirándote siempre hablando siempre teniendo buena onda siempre conectado pero viste siempre siempre faltaba algo para que estuviéramos juntos y bueno hasta que el día llegó y como dicen ustedes hasta que la pajarita moño corbatín como quieran decirle corbatín lo dicen en Colombia moño le decimos nosotros los argentinos hasta que por fin estamos juntos Guillén es un honor estar a tu lado aparte de admirar el trabajo que haces admiro mucho más la gran persona que sos el tipo coherente que sos es de esos colegas que yo digo esto tiene futuro porque hay gente que es gente y que es coherente y es apasionada a lo que hacemos muchísimas gracias Héctor oye como ves como ves esto de ser argentino trabajar en Colombia trabajar en Panamá y hacer la conexión desde México el mundo es pequeño eh amigo no total hoy 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 somos locales entre que somos globalizado también vamos locales o sea mi trabajo de verdad yo vivo en Colombia porque mi esposa es colombiana amo a mi esposa y vivo allá por eso y pero en Colombia tengo un cliente en este momento un cliente y de resto están en Chile tengo clientes en Ecuador en Perú en Panamá en México obviamente que por eso estoy acá en Estados Unidos en Canadá o sea esto de la marca personal nos da una oportunidad de expansión hermosa mirá que no he tenido el gusto de tener un pie todavía en España cosa que creo que el otro año voy a hacer y ya tengo buenas amistades como vos y como otra persona entonces mirá que la marca personal es una una muy linda excusa para tocar la vida de las personas y para ser amigos por el mundo bueno oye hablando del moño o de como le llamamos corbatín ajá ¿te ha ayudado en tu visibilidad? sí un montón sí un montón mira yo me he contado una anécdota que la primera vez que que me me sentí en un traje vestido diferente era un nene de seis años que lo llevaban a hacer el bautismo ¿viste? y me vi al espejo y más allá de todas estas cosas que tienen que ver con un sacramento me vi al espejo y dije toda la vida me quiero ver bien vestido destacado y diferente y ya cuando empecé hace 18 años este tema de arrancar la marca personal busqué empecé con los gorritos y no soy muy alto en toda la cosa no venía después hice con las pashminas y mire que soy medio cachetoncito este era como decir mirame que estoy que reviento y alguna vez apareció el moño y digo me gusta pero no sabía como como afuera la gente se lo iba a tomar y dije hasta que no lo pruebe no lo voy a no voy a saber me compré el primero claro 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 viste estrellarte con la realidad salí y yo sí vi que eso fue en Cali allá en Colombia y vi que al principio la gente me miraba raro no sé qué pero pero llamó la atención y me miré y lo primero que todo fue que me gustó a mí y dije listo vamos para el frente y te lo juro muchas veces me ha pasado ahí mismo en Cali alguna vez con la alcaldía estaban para un proyecto necesitaban un consultor y alguien dice ay esta persona che uno que es Argen el el del del Corbatín sí sí ah Héctor Jiménez ah listo ya está entonces esto da una recordación claro esto es el ancla de mi marca personal es lo que llamamos un captador de atención que puede ser visual o puede ser auditivo yo que sé tienes un minuto puede ser un captador de atención o una frase o una frase que repitas mucho todo deja marca o lo que sea son y esto yo creo que Héctor estás de acuerdo que recomendamos que la gente trabaje elementos de diferenciación que ayuden a identificarte y que sea muy fácil que bueno me pasó una cosa en un parque con Andrea Antelo que la hemos tenido antes en un minuto de oro que yo estaba grabando un vídeo de estos de minuto de oro ahí de tienes un minuto en un en un museo egipcio el templo de Debot y y me puse mi trípode empezaba ahí a hacer ensayos tienes un minuto no sé qué y de repente veo una persona que dice Guillem y me la quedo mirando y digo me suenas de las redes sociales Andrea es decir por la frase tienes un minuto supo quién era yo ¿no? y cuando alguien veo alguien con una pajarita con un moño con un corbatín en internet saben que es Héctor o sea que recomendación buscar algún elemento diferencial que puede ser diferencial ya no solo desde el punto de vista metodológico que también porque Héctor tiene una buena historia en el tema de marca personal sino también físico ¿por qué no? de hecho Eva también cuando va a dar sus charlas de marca personal siempre lleva sus tacones lleva sus tacones y tacones rojos y por supuesto también el tema de la americana roja entonces también son cosas también elementos como Héctor con la pajarita o sea que me gusta no sé qué elemento nos debemos de poner vamos a poner las pilas ahora hay que estudiarlo y el primer elemento que dijo Héctor que me gustó mucho primero fue analizar las diferentes opciones para ver con cuál me siento cómodo fue el primer tema el sombrero la pasmina etcétera después llegó la pajarita y después ya es como oye me gusta voy a conocer el mercado y a partir de ahí cómo funciona bueno hemos tenido a Jordi Coyale con su sombrero que siempre se va a dormir yo creo con el sombrero también es rasgo característico y lo ha convertido incluso en un en un rasgo de identidad visual en su blog entras y sale un dibujo suyo con el sombrero la foto siempre con el sombrero por lo cual sí sí yo creo que ¿por qué no? o sea la marca personal también es eso también es eso claro mira es tan así que cuando yo hago las conferencias este siempre llevo algunos y al final de mi conferencia hacemos unos sorteos y la gente se lleva hay gente que ya compra mimonios este porque es parte de la identidad de estar conectado con Héctor Jiménez entonces eso te hace te hace diferente debe ir ligado a muchas cosas a tu propuesta de valor y yo creo que la marca personal y como decía muy bien Aranza hace un instante debemos entender que no son las redes sociales que somos tan holísticos tan grandes tan integrales que lleva marketing que lleva formación del ser que lleva relaciones públicas que lleva valores que lleva hasta los mismos hábitos porque en esto que vivimos en un mundo rápido la gimnasia es pasiva no hagas nada ponerte una maquinita que te vas a tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo este no sé qué no no flaco para eso no existe ni la palabra poderosa ni las declaraciones de poder ni las afirmaciones masca no 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 flaco esto es acción y reacción disciplina compromiso constancia coherencia valor esto es claro claro en eso que hablamos de lo diferencial una de las cosas que yo hago es la personalización con mis clientes yo digo yo no alguna vez en Panamá me hacen una entrevista y me dicen ¿qué haces? le digo ¿qué haces con tu cliente? que me decía le digo mira con ellos hacemos relaciones públicas nos divertimos nos reímos y cuando queda tiempo hacemos negocios y el tipo me mira como diciendo ¿en serio? ¿me está gastando? no es verdad es verdad hoy donde estoy es la casa de uno de mis clientes acá me consienten soy un hijo más de la casa por eso a mí nunca me van a escuchar diciendo un millón de cursos vendidos no porque lo mío es la personalización es agarrarte de la mano como me hubiera gustado que me agarraran a mí hace 18 años atrás y me dijeran ¿sabes una cosa maestro? no, no por ahí no es hacer 50 cosas a la vez no, no por ahí tampoco es eso es lo que yo lo que yo hubiera querido es lo que hoy le doy de valor agregado y es como trato a mi cliente que es lo que te digo más que cliente termina siendo la familia de la marca personal de Héctor Jiménez también eres un performer porque me encantan tus vídeos siempre muchas veces tenéis que ver por favor el canal de YouTube de nuestro amigo Héctor Jiménez porque es un performer o sea hace unas actuaciones en vídeo dignas de un actor teatral brutal pero todas las actuaciones las hace por algo está intentando escenificar un problema para luego explicar una solución por tanto es como muy es una manera muy gráfica el storytelling visual funciona ¿no? audiovisual absolutamente mira eso eso que tocas y que agradezco que lo saques en esta entrevista fue primero que todo retarme a mí porque yo lo menos que quería era como que la gente tome este tipo está ridiculizando el tema pues mejor que nadie saber lo que amo y respeto tanto mi profesión como ustedes los grandes colegas que tengo pero dije hay que transmitir de manera diferente y empecé de a poco como a hacer una pequeña burla y ahí fueron naciendo los personajes nació el multi emprendedor que hace de todo pero al final no hace nada bien sin convicción este nació el profesor Alapush que es este señor del coaching mágico y que te dice que no le interesa el dinero que no le interesa el dinero pero al final de cuenta que te dice el cochino dinero pero al final de cuenta este te dice dale vení garpame garpame porque si no este la salida es por allá este a ver a ver que se me está yendo alguno ah está el típico influencer que viste que es así sí 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 y te digo que fue muy curioso porque la gente se conectó mucho y me decían que hacía ver los problemas que muchas veces tenemos nosotros de empleados de emprendedores de lo que querás y no lo vemos y en alguna parte me decían te hacen humanizarte y no que pensemos que Héctor Jiménez o quien haga marca personal como que tiene la vida perfecta como que maneja sus emociones porque eso no existe somos seres humanos y algún día se nos escapa la tortuga qué buena expresión yo creo que es un buen ejemplo sobre todo sabes que tenemos un claim este año que es atrévete a dejar marca a proyectar tu marca y yo creo que si alguien se ha atrevido ha sido tú seguro que has tenido tu fase de prueba y error pero en algún momento de nuestra vida es posible que nos pueda parecer que es ridículo lo que estamos haciendo y que una parte del público incluso sea parte de nosotros pero a lo mejor esa parte no la queremos para nada queremos al público que le hemos llamado la atención con aquello que le hemos hecho pensar ¿estás de acuerdo con que no podemos llegar a todos y que tenemos que elegir? ¿no queda otra? mira hay una frase que yo tengo Guillem de verdad podríamos hablar días, vos y yo enteros hay una frase que yo tengo que puede sonar muy argentina muy agrandada pero que no lo es y yo digo mi cliente no me elige a mí yo elijo a mi cliente y ese es el consejo que le quiero dejar a todas las personas claro y que dejar a todas las personas que o vayan a la escuela de Aranza que estén en la tuya en cualquiera de todos los genios que estamos el día de hoy acá no importa es elegir ese cuentito de que el cliente tiene la razón es tan real como que los niños lo trae la cigüeña de París eso de verdad hace 20 años atrás es cierto o sea muy siglo XX muy siglo XX claro claro mira yo en la definición de mi Bayer persona y cuando se lo digo a la gente que viene a trabajar conmigo en mis conferencias le digo el Bayer persona debe tener aparte de todo lo que es la estructura y los pain points y demás básicamente para explicarte lo fácil tiene que tener dos cosas la primera de ellas tiene que tener la capacidad mental intelectual toda esto toda esta parte de entendimiento para valorar lo que vos vas a hacer por esa persona y la segunda obviamente la parte económica si falta una de las dos es como una mesita que le falta a uno de las patitas se va a caer entonces ese cuento que le tengo que agradar a todo el mundo que tengo que llegar esa es la moda del influencer y el influencer es como mi personaje dura 5 minutos entonces nosotros vinimos a dejar legado y para dejar legado hay que claro imaginaros si le gusta la marca que su perfil en Twitter es marcahectorjr o sea que ya empieza con la palabra marca para marcar estilo en la plataforma que estamos haciendo streaming también se puso marcahector o sea que realmente lo tiene en dos lados está súper bien trabajando todas partes marcas este perfil con todo con Instagram con todas partes estás ahí con ese alguna red nos queda un minuto pero alguna red que te incomode mira sabes una cosa me estoy empezando me estoy empezando a aburrir de muchas redes sociales Facebook me parece arcaico aburrido donde solo quieren sacar de nosotros beneficios Instagram me parece que se está volviendo aburrido que está teniendo más publicidad que otra cosa me enamora YouTube me enamora LinkedIn TikTok medio me atrae bueno ahí estamos que bueno yo 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 es verdad que es verdad que al final es verdad que nosotros tenemos que explorar un poco todas pero que al final acabamos teniendo todos los que nos dedicamos a consultoría sobre todo un perfil de cliente y si te dedicas más al perfil más ejecutivo pues a lo mejor hay redes que ya no hace falta entrar pero en cualquier caso yo sé que soy partidario de la investigación de la curiosidad y probar y probar yo me metí el otro día en Mastodon y en no sé qué para saber qué pasa ahí luego ya veremos si funciona o no funciona oye Héctor ha sido un verdadero placer nos hemos quedado un poco cortos con el diálogo yo creo que me hubiera gustado cinco minutos más o diez minutos más porque contigo no acabaríamos te digo cuando nos encontremos en España por favor o en Colombia o en Colombia o en México donde el mundo nos una ese día hay que dejar un par de días porque si no no nos va a alcanzar el tiempo será un placer un enorme abrazo amigo gracias abrazo un abrazo chicos hasta pronto muchas gracias un honor estar acá chao bye es súper interesante otra cosa que me quería destacar también de Héctor y sobre todo del enfoque es que no solo hemos hablado de atrevernos a mostrar nuestra marca personal en el mundo digital sino en este caso nos hemos enfocado al mundo offline y el tema de los eventos la feria la indumentaria cosas que tenemos que ir probando el caso de Héctor es no solo ya te digo para mí es un a mí fue la persona que me animó a hacer los vídeos yo no había hecho vídeos y empecé a hacerlos después de ver los vídeos porque pensé este hombre pero ¿cómo puede ser que sea tan tan expresivo tan potente y tal síguelo síguelo en youtube genial pues mira ya lo tenemos allí a showman genial bueno él lo que hace es escenificar momentos en los que una persona se puede plantear un problema y obviamente él tiene la solución y además que con humor también vas a conectar con las personas humor storytelling y además es presentador de televisión se le notan las tablas también que bueno genial nos vamos a Perú ¿verdad? vamos a Perú ya o sea estamos para que ahí también ¿cómo hemos pasado? Brasil Colombia Venezuela Ecuador Ecuador México y ahora nos vamos a Perú a Perú nos vamos con súper Rocío Ames ¿cómo estás Rocío? hola Guillem Nilton qué gusto verlos ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿qué tal por Perú? bien bien escuchando súper entretenida a Arantxa a Héctor además además me parece que todo lo que nos dicen cada uno desde su espacio nos ayuda a todos no solamente a los que quieren conocer más de marca sino a los que estamos ya en este mundo perspectivas claro perspectivas diferentes de cómo una persona le ha funcionado bien una determinada estrategia en este caso la pues la las de Arantxa es muy clara la de Héctor también es clarísima Héctor es una persona de ideas muy firmes y muy sólidas y yo creo que también estoy contigo a mí ya te digo que fue precisamente la inspiración de Héctor la que me llevó a empezar a trabajar el vídeo y porque antes no me había otro vídeo pensé bueno pero este hombre cómo puede ser y además con esa soltura con ese aquí le llamamos morro no sé cómo se traduce eso en americano de tener echarle narices es que se le ve cómodo se le ve cómodo bueno Rocío estamos aquí estamos aquí precisamente para hablar de ese problema que tiene mucha gente ya lo sabes y en tu caso nos estamos preguntando cómo te había ayudado el hecho de estar en una universidad como ESAN a la visibilidad de tu marca personal es decir qué crees que aporta ese momento en la visibilidad de tu marca como consultora como formadora como conferenciante en marca personal en realidad yo conseguí un espacio importante dentro de la universidad porque creo que este tema debiera enseñarse en la universidad a los profesionales o a los futuros totalmente de acuerdo mira gimme five gimme five sí o sea en realidad es una es un curso que debiéramos tomar cuanto más pronto mejor porque partimos del hecho de que nos va a ayudar a delinear un camino de crecimiento no todos somos conscientes de lo importante que es gestionar nuestra marca felizmente en la universidad encontré ese espacio para que se pueda introducir ese tema ¿no? la universidad ESAN en realidad tiene 60 años prácticamente en el Perú y asocié creo que eso lo sabemos todos como embajadores de marca una marca importante también a mi marca personal y bueno empezamos ahí a trabajar todo este espacio pero creo que sí me permitió visibilizar el contenido de la marca qué es lo que realmente aporta e importa y yo agradezco eso porque nos permite realmente ser coherentes con la misión que tiene la institución de formar líderes con compromiso con responsabilidad tan necesarios en este tiempo ¿no? Muy bien tenemos por aquí a una no solo compatriota sino fan tuya que es Vicky Dodge que está aquí en el canal y que la conozco digitalmente porque bueno nos conocimos que yo estaba de profesor en un máster de marketing digital en la asignatura de personal branding que ya estaba ahí destacando y nada contentos de tenerla ahí y que incluso está proponiendo hacer un congreso tenemos que decirle a Rocío a ver si se anima Vicky proponía que hagamos un personal branding update en Perú presencial ahí lo dejo perfecto presencial patrocinado por ESAN patrocinado por ESAN o por quien tú encuentres ahí que te guste y nada nosotros encantados porque además así haríamos dos congresos al año uno que lo haríamos en Madrid o Barcelona y otro que lo haríamos en América ¿qué te parece la idea? Perfecto Y Vicky se ofrece como coordinadora De hecho temprano pensaba esto porque en realidad tenemos la responsabilidad de guiar ayudar a que las personas se vean de largo plazo o sea la marca nos ayuda en eso a tener claro con todos los cambios que vamos a enfrentar profesionalmente que no tenemos ni idea cómo mantenernos y sostenernos simplemente es con nuestra marca o sea la carrera la sabemos la vamos a cambiar la ocupación la iremos cambiando en el tiempo lo que nunca cambiará es primero tu misión que es tu paraguas tu paraguas de vida y lo que mencionaba hace un rato Héctor ¿no? el legado que quieres dejar y la marca nos ayuda en eso y como saben el networking ya es la etapa final o sea el momento de la visibilidad para tu marca donde conectas si tienes claro cómo ayudas al resto ¿no? Sí sobre todo también vas a generar esas conexiones gracias a lo que bueno consigas conectar ayudar y sobre todo que contribuyas ¿no? al fin y al cabo somos personas que mientras más nos ayudemos vamos a mejorar nuestra sociedad y que mejor que dejes un gran granito de arena y tu huella es súper importante que Rocio por ejemplo deja una huella académica súper importante que estoy seguro que gracias a esto que has construido te siguen llegando más colaboraciones más proyectos gracias al lado académico ¿no? o invitaciones eventos sí como decía Arantxa la gente va teniendo más claro que la marca no solo la trabajas cuando eres un freelance o cuando estás en búsqueda de trabajo sino siempre más bien si la trabajas correctamente nunca debiera faltarte el trabajo porque te van a identificar con aquello que tú sabes hacer bien entonces es cambiar un poquito también la idea de en qué momento empiezo a gestionar mi marca y para qué debo gestionar mi marca totalmente de acuerdo y escucha una cosa hablando de de medios de los medios que tenemos para dar visibilidad a nuestra marca tú eres especialista muy en el en el one to one del networking has dado yo he asistido a lecciones magistrales tuyas la última fue en México por cierto donde coincidimos en el evento de Daniela Vieck hace dos o tres años o quizás cuatro porque el tiempo pasa cuatro cuatro ya imagínate cuatro que deberíamos vernos a juntar todos en algún lugar del planeta ahí está ahí está yo creo que Perú puede ser destino hace rato hasta incluso sí sí de hecho comentaba creo que Andrea mira Andrea Ecuador también o sea hay opciones sí sí tienes competencia tienes competencia no pero ¿saben qué? en realidad creo que es un compromiso con la sociedad porque particularmente en Perú y en la región yo hablo de la región Latinoamérica tenemos serios desafíos vamos a decir así para que las personas puedan tener compromiso y responsabilidad con aquellas decisiones que toman la región está atravesando por problemas sociales políticos y todos sabemos que muchas veces los que estamos en marca personal decimos ah política no ¿por qué? porque tratamos de ser coherentes con nuestra misión pero desde el punto de vista de la formación sí es importante o sea tal vez no con los políticos de ahora pero trabajar con las futuras generaciones de políticos para que esto cambie para que sean conscientes de oye ¿por qué llego a política? porque tengo una misión que sólo la podré ejecutar y cumplir si puedo tener la posibilidad de dar leyes o redactar leyes porque la política es eso ¿no? desde el mundo corporativo irradias en tu entorno inmediato entonces creo que sí hay un compromiso y una responsabilidad de nuestra parte de tomar esa decisión de decir hagamos un frente común para trabajar temas de marca personal con los futuros gobernantes ¿no? bien nos iría si ellos fueran conscientes un poco de todo este tema relacionado con propósito con legado con razón de ser si quieres propuesta de valor generar entender un poquito más la empatía hacia lo que son tus públicos y saber identificarlos saber llegar con mensajes adecuados en los momentos adecuados el mundo sería distinto ¿sí o no? estamos de acuerdo desde empezar por elegir a qué partido quieres cuál quieres integrar ¿no? al margen de ideología es qué tan coherente es lo que dice el partido con lo que tú quieres y piensas hacer ¿no? totalmente de acuerdo bueno ahí dentro del del marco de visibilidad de la marca personal tú sabes que hay personas personas que tienen ese síndrome muchas veces de impostor o de impostora quizá le pasa un poco más a mujeres que a hombres pero en realidad le pasa a todo el mundo ¿no? que muchas veces personas que han sabido trabajar muy bien todo su marco estratégico saben qué es lo que tienen que decir cómo tienen que decirlo etcétera pero en el momento de decirlo se echan atrás y seguro que tú te has encontrado porque también has sido y eres consultora de marca personal ¿cuál ha sido tu refierta de más éxito para conseguir que esa persona rompa esa barrera? prestarle confianza porque a veces las personas como bien dices el tema del síndrome del impostor o impostora dudan de sus propias capacidades ¿no? no puedo y tiene que ver mucho con a veces la vergüenza pero también con la falta de modelos sobre todo en el caso de las mujeres o sea tú dices nadie lo ha hecho y a veces temes ser criticada atacada en fin cuantos más modelos hay o cuanta más comunidad te puedes soportar en ese sentido esa es la confianza que a veces las personas necesitan para seguir adelante entonces yo creo que en ese sentido sí sí es importante el networking es tener una comunidad a la cual tú contribuyes pero que en algún momento te soporta te ayuda te protege ¿no? entonces creo que es eso tener claro primero la responsabilidad y las consecuencias porque todos sabemos que cuando tú entras en algún terreno solo y solo si estás seguro de lo que vas a decir y es coherente con tus valores bueno pues aunque te ataque seguirás en firme ¿no? y ahí te vas a diferenciar agradarle a todo el mundo no necesariamente es uno de los requisitos de la marca personal es primero que nada ser coherente y estar tranquilo con lo que tú quieres proyectar ¿no? entonces bueno a lo mejor la estrategia es no decirlo pero ahí te quedará tal vez sin sabor de no fui coherente con lo que yo decía que voy a representar ¿no? entonces creo que analizar bien las consecuencias hasta el final es parte de nuestra gestión sí hay gente que incluso cree que tiene que tener dos marcas proyectar dos marcas personales una en la vida real otra en la vida digital no es una es una marca lo que sí que puedes adoptar son distintos roles incluso puede tener varias redes puedes adoptar distintos roles pero marca tienes una esta es la pura realidad ¿no? entonces esto también muchas veces la gente se frena por esto ¿no? por entender que su marca se debe alterar se debe modificar a la hora de traspasar la frontera de lo analógico a lo digital de lo digamos del mundo de los átomos al mundo de los bits ¿no? y es como un absurdo pero mucha gente que tiene el valor de hacer una conferencia delante de 300 personas y no tiene el valor de ponerse delante de una cámara es una curiosidad que de verdad que a mí me tiene me tiene vamos atemorizado casi casi te diría sí sí pero ahí también nos ayuda el tener claro hacia dónde queremos ir y qué queremos representar ¿no? y prepararnos para el momento sí yo creo que esa es un poco la tarea que tenemos pero la receta tuya de la autoconfianza me parece buena porque si no tienes eso no vas ni un paso esto está claro en la vida pero para ello también que lo veo muy importante lo que comentó Rocío es que también debemos de ayudar a llevar esta temática o estos conocimientos esta formación a las escuelas a las aulas para ir empoderando a la gente porque realmente hay ciertas cosas que por ejemplo a mí de pequeño me hubiera gustado que me dieran finanzas inteligencia emocional hablar en público oratoria bueno marca personal o incluso utilizar las redes sociales de manera profesional o sea cosas que a lo mejor dices no eso yo lo voy a aprender después pero imagínate que ya salgas hemos nacido tarde pero bueno está en nuestras manos como decía Rocío que es académica está en nuestras manos de oye podemos empezar a dar esta formación y hay países que lo están haciendo es decir hay asignaturas de personal branding en muchas universidades de Australia del Reino Unido Nueva Zelanda etcétera los anglosajones son los que van un poquito más adelantados y de verdad que esto me parece increíble para niños pequeños que muchas veces empiezan por tener el tema del control de redes sociales de cómo gestionar las redes para evitar temas de phishing muchos temas de acoso etcétera pero es igual no importa por dónde empiece lo importante es dónde acaba y esa es la clave para mí oye interesantísima conversación Rocío te agradecemos sobre todo porque fue un poquito atraco a mano armada pero te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros estos minutos y un abrazo enorme desde Spain a Perú a tu Perú querido y nada contamos contigo el año que viene ya lo sabes y ojalá podamos hacer una edición en Perú seguimos hablando ahí seguimos gracias a ustedes y esto está desde México cuatro años atrás así es que hagámoslo efectivo en el 2023 un abrazo a ustedes y visitos como siempre hasta luego hasta luego gracias Rocío oye súper bueno me gusta y además mira una cosa interesante que comentaba Andrea yo lo tengo como asignatura Andrea por favor dime de curiosidad qué tienes como asignatura como tal y además qué duración porque a mí me parece interesante que eso sea también ahí relevante asignatura de marca personal bueno a lo mejor es un máster de marketing digital no por eso me gustaría saber oye mira si es un máster un curso qué tanta duración porque eso también parece genial porque no es lo mismo que te lo den en un máster que esto ya lo damos a que te lo den desde el cole o desde la uni por ejemplo o sea que me parece genial y bueno ahora desde Panamá nos vamos hasta Chile nos vamos a Chile aunque no vamos a ver a un chileno no pero nos vamos hasta Chile nos vamos hasta Chile desde ahí se conecta nuestro querido amigo siguiente siguiente ponente o siguiente entrevistado vamos a llamarlo así qué tal Gabriel cómo estás cómo estás Guillén cómo estás Nilton un gustazo poder estar hoy con ustedes feliz súper feliz vale un montón además empezó con el corazoncito me gusta sube un momento a Francis sube un momento a Francis que aquí tenemos a una compatriota de nuestro amigo de nuestro amigo dónde está Francis a ver voy a saber si Francis puede estar que me haga señas que ok porque si no qué tal si la pillamos en Infraganti y ah dice que sí sí que sí vale venga Francis a ver a ver a ver que saludes a tu compatriota sí otro corazoncito Team Venezuela un placer verte que nos apoyaste el año pasado así que bienvenido bienvenido gracias gracias muchas ganas muchas ganas de tenerte aquí en este cara a cara triple si quieres en esta conversación en este conversatorio vamos a llamarlo así muy bien gracias Francis y Gabriel gracias Francis Gabriel bueno tienes muchos elementos que te han ayudado a tu visibilidad y además algunos yo creo que errores cosas relacionadas con errores tú y yo que somos publicistas sabemos que nunca hay que hablar de las cosas negativas pero también que sabemos que lo negativo es lo que realmente vende por eso los periódicos se venden ¿qué tal te han ido tus vídeos cómo te ha funcionado para impulsar tu marca sabes que cuando tenía la entrevista con Robert Samaniego me identificaba con todo lo que dijo él con todo lo bueno crecimiento evolución networking fortalecer el posicionamiento digital y para no repetir lo que él dijo de alguna forma quiero destacarte algo a nivel de estrategia y marketing el espacio errores que marcan me ha ayudado mucho en lo que es mi la etapa de consideración la etapa de validación o prueba de lo que yo hago ¿qué quiere decir eso? resulta que los últimos 3 años las personas que me han dicho Gabriel es que quiero iniciar un podcast para monetizar a través de reproducciones o de patrocinio son las primeras personas que abandonan un espacio no llegan ni a los 10 episodios y esto pasa mira preparé un appt un powerpoint y esto pasa porque la gente quiere que les conozcan y les compren y es imposible que suceda eso una vez porque es necesario que entre te conozcan te tienen que considerar validar o probar reconocer y contratarse es un proceso esto es el customer journey map de la marca personal sí señor sí señor entonces la gente no puede esperar que en un espacio te dé un reconocimiento instantáneo porque esto es no soplar y hacer botellas entonces vivir del amor al follow no es rentable rentable es desarrollar un modelo de negocio personal que realmente sea una solución para las personas y la comunicación de alguna forma refuerza esa solución que estoy dando esa necesidad que estoy satisfaciendo entonces ¿en qué me ha ayudado errores que marcan? es un espacio de entrevista donde no hacemos no hago apología al error sino donde nos damos cuenta el error es parte de un proceso natural de hacer quien se atreve a hacer genera errores quien se atreve a innovar cae en errores y es parte de nuestra evolución de nuestra transformación como marca personal y no hay que tenerle miedo a cometer errores porque es parte de la vida entonces importante acá me ha ayudado muchísimo en la etapa de consideración reconocimiento y validación o prueba de lo que es Gabriel Patrici como consultor de marketing propio y una de las cosas que has comentado ahora es si quieres innovar en cualquier momento de tu vida ya sea en tu marca personal a nivel de empresa en un proyecto etcétera tienes que equivocarte o sea porque esa es parte de la innovación es parte de ese proceso de innovar y tienes que probar equivocarte mejorar itinerar y sobre todo seguir creciendo porque mira el otro día me contaban un perfil de community manager que me decían es que yo nunca he tenido una crisis en redes sociales como community manager y le digo entonces tampoco has probado nada no te has atrevido no has hecho nada diferente entonces si yo busco un perfil que es innovador no te digo que tienes que tener una super hiper crisis pero sí que tienes que estar con un valor diferencial de no hacer siempre lo mismo y salir de esa caja de confort que a lo mejor podemos estar acostumbrados y sabes que Nilton que al final la experiencia no nos exenta del error y también el exponernos hace que más bien cometamos errores y tenemos que procesarlo tenemos que aprender y seguir yo a veces por extrovertido cometo muchos errores que digo Dios mío ¿por qué hice esto? pero nada después toca no sé si remediarlo pero sí avanzar y seguir claro no, no esto es muy bueno porque es podríamos decir que quien no comunica no existe y quien no se equivoca no progresa o no innova o no innova exacto ahí está muy buena conclusión y bueno ahora el tema de las plataformas digitales Gabriel ¿en qué plataforma te sientes incómodo o ves que no encajas todavía o no fluye en ese aspecto ya sea tus proyectos colaboraciones para transmitir y sobre todo para seguir empoderando tu marca personal miren les voy a ser muy sinceros más que una plataforma tengo dos formatos que me causan dolor de cabeza que me estresan mucho uno el video y otro hablar en público ojo me estresan y me dan dolor de cabeza pero no quiere decir que no hago videos y que no hablo en público porque además toda persona y ustedes lo saben al igual que yo y muchas de las personas que están conectadas lo saben que es que toda persona y esto se lo leí no sé si a Guillen o a Eva Collado toda persona debe ser por excelencia un productor de contenido propio ahora más aún en video y hablar en público ¿por qué? porque son dos formatos que nos permiten mostrar seguridad en el tema que estamos manejando mostrar la profundidad de los argumentos que estamos manejando también esos valores personales que lo vivimos a nuestra máxima expresión en video y en el cara a cara y nos permiten de alguna forma conectar de manera más genuina con las personas entonces yo de alguna forma descubrí hace algún tiempo que las causas de esto eran básicamente uno que mi mente iba mucho más rápido que mi habla de alguna forma me tuve que ayudar con la meditación no es que soy practicante diario pero la meditación me ha ayudado a esto y definir y vivir algunos rituales ya lo voy a decir cuáles son estos rituales la segunda razón era que no había atendido algunos temas emocionales tenía miedos e inseguridades y no tenía claro de dónde era el origen de estos miedos e inseguridades pasé un proceso de autoconocimiento de desarrollo personal los identifiqué y no es que ahora no lo siento aquí estoy muerto de miedo pero saben que gestiones de miedo gestiones de miedo lo importante es que no lo percibamos bueno y la tercera razón no se nota para nada no se nota para nada y la tercera razón es que no estaba conectado con mi corporalidad y no tenía un autoconocimiento de mí entonces ¿qué pasó? bueno establecí hábitos productivos saludables para mejorar esto y además establecí mis rituales que les decía anteriormente y con rituales ¿a qué me refiero? seguramente Roberto Arancibia se paró esta mañana se tomó un café y se conectó acá y habló de maravilla Gabriel Patrizzi supo que venía el personal branding last day y tuvo una semana organizando sus ideas descartando ideas organizando ¿qué puedo decir y qué no puedo decir? Gabriel no metas la pata Gabriel no cometas un error y lo otro es también bueno ¿sabes qué? así soy yo y tengo que tomar esto en consideración para cada espacio que me voy a exponer y esto no me hace menos que Roberto Arancibia sino que yo soy yo me acepto así y tengo que gestionarlo continuamente sí y además y además también hemos de considerar por ejemplo no es lo mismo un veterano como puede ser Roberto que lleva muchos años ahí en el candelero que decimos aquí que alguien más joven como tú que bueno evidentemente no podemos competir en experiencia pero sí que podemos competir con otras cosas con ideas que sean un poquito transgresoras con actitudes con otros elementos con lo cual yo creo que no es un problema de competir sino que es un problema de aportar siempre decir que puedo aportar yo que no puedo aportar otra persona como puede ser Roberto como puede ser quien sea con lo cual me parece un buen punto de vista a nivel de recetas como como lo haces con tus clientes cuando ves a alguien que dice no yo no salgo ahí ¿qué haces? ¿qué le das? con un mazo un porrazo en la cabeza yo creo que lo mejor es ir de a poco ir exponiéndonos de a poco sí y ya lo han dicho varias personas que han pasado por acá si se te va bien mejor escribir empieza a escribir pero ¿sabes qué? mientras escribes mientras haces tus contenidos en LinkedIn que son puro texto en tu blog que son puro texto vámonos vamos formándonos vamos preparándonos porque es importante que salgas en la cámara vamos preparándonos porque es importante que te pongas en un espacio que la gente te vea porque ahí es donde se gana la confianza la credibilidad y la gente empieza a apostar en ti entonces por lo tanto de a poco en el formato que más te sea fácil más cómodo y después en paralelo nos vamos formando para conquistar otros terrenos otros espacios genial me parece muy buen tip y mira nos hace una pregunta José Miguel y yo creo que igual a ver si nos puedes echar un cable nos puedes ayudar ¿por qué creéis que los chicos chicas de unos 20 años son incapaces de mostrar sus propuestas de valores los sufren cada curso además José Miguel un abrazo muy fuerte un gran tuitero y gran profesor el gran profesor de la marca personal pero es verdad que es verdad que en diferentes personas de 20 años a lo mejor nos encontramos con esto Gabriel ¿qué consejo nos puedes dar? mira ¿sabes qué? yo creo que es la inmadurez y la falta de exponernos y relacionarnos con el mundo cuando no hay conexión con lo que pasa allá afuera en la calle a nivel profesional a nivel laboral realmente no estamos dándonos cuenta de lo importante que es entonces exponernos relacionarnos y de alguna forma comunicarnos de manera clara y asertiva muchas personas las que están aquí por ejemplo y que aún y lo conecto esto con la pregunta anterior que aún no se atreven a hacer videos no sé hace un tiempo escuché esta historia hace poco un periodista entrevistaba a Fernando Botero artista plástico colombiano el periodista le decía Fernando pero es que tus obras parecen imposibles ya un momento imposibles no porque si no no las hubiese podido hacer en todo caso improbables entonces tengan en cuenta que quienes aún no se exponen en video no se exponen a espacios cara a cara no es que sea imposible en este momento es improbable pero no imposible porque cuando apostamos a nuestro desarrollo continuo a nuestro desarrollo profesional y nos exponemos a los desafíos que ameritan estar en un espacio como esto nada es imposible eso hay que tenerlo muy en cuenta genial me parece muy bien me encanta el nada es imposible que era un viejo eslogan de Sachi and Sachi y que luego lo usó a vidas al revés creo que era impossible is nothing genial oye Gabriel muchísimas gracias por estar aquí en la octava edición del personal en las de gracias por aportar por compartir y te recomiendo que vayas leyendo los comentarios que te han ido dejando en youtube yo he tratado de poner ahí los lo máximo pero la verdad es que muy buen feedback comentarios hay algunas preguntas Gabriel gracias un abrazo hasta Chile y es un gustazo contar con él igual y ahí está en todas en todas las redes que se os ocurra una última frase que es que no sirve no sirve que nos enfoquemos en ser virales sino que nos debemos enfocar y procurar en ser vitales para la gente con soluciones reales para el mundo y para las personas muchísimas gracias un gustazo estar con ustedes que estén bien gracias abrazo fuerte muy bien muy bien porque hasta ya ha preparado también frases que esto ayuda muchísimo también en los eventos para hacer los resúmenes exacto resúmenes está bien está bien pensado genial es un gran publicista aquí me gusta por cierto creo que tenemos una publicista también y psicóloga ahí esperando y ya la tenemos esperando pero antes de pasar me gustaría también comentarle al profe el profe José Miguel una de las cosas que también jmalex en twitter en todas las redes es un gran profe jmalex una de las cosas que yo he hecho y me ha funcionado súper bien con estos perfiles que son de menos de 20 años perfiles de 20 22 años es hacerlo lo más práctico dinámico entretenido y enseñarles ejemplos de por qué utilizar bien las redes sociales y qué pasa si las utilizan mal en el aspecto de pues subir diferentes contenidos para que digan oye esas cosas no las debes de subir y sobre todo demostrarles esos casos de éxito que tú puedes o que ellos podrían llegar a conseguir si trabajan muy bien sus redes sociales para cualquier ámbito de su vida profesional así que por ejemplos prácticos y entretenidos y que sean dinámicos que seguramente tú gran profesor con esto yo creo que vas a poder conectar con ellos para que digan oye mira me voy a lanzar la piscina aunque tenga equis edad porque esto de la marca personal en la huella digital y todo esto no tiene edad y hablando de esto vamos ya directamente con la gran Noemí Vico que la tenemos aquí ya directamente y la vemos mira ya está sonriendo me gusta porque ya está lista sonrisa brillante me gusta me gusta porque ya está lista y preparada y tenemos tiempo en forma me gusta ¿cómo estás tú a mí? todo bien colocado bueno yo venía a cantar venía a cantar con esta voz que tengo hoy pero como tengo la voz así mejor una entrevista ¿no? porque ¿qué te ha pasado? a ver ¿qué te ha pasado? has dado una clase he hablado he hablado demasiado como siempre he hablado demasiado insistentemente entonces bueno hoy me quedo sin cantar así que ahí hemos estado bueno pero la próxima edición la podemos pues podemos pensar que cante también ¿no? la próxima edición o sea por haber dicho esto la próxima edición en vez de en vez de tendría que hacer singing 5 la verdad que ahora si recitase algo de Gloria Fuertes creo que me quedaría muy propio pero bueno no es el momento aunque me encanta Gloria Fuertes pero no es el momento que entre publicistas sí entre publicistas está la cosa el tema de psicología estoy en ello pero bueno estamos aquí todos me ha hecho mucha ilusión escuchar a Gabriel que también viene del mismo mundo que nosotros viene del mismo tinglao sí bueno genial pues ya con con noemí la verdad es que es recordemos hace rato tuvimos también a Jane y que es coautora del libro de Smart Feedback que la verdad es que es buenísimo y sobre todo tiene en su cuenta de Twitter de Tiruriru si no lo he dicho mal ¿sí? ¿correcto? ¿te lo he dicho bien? perfecto me gusta porque es parte no sé si os acordáis de un anuncio que había Guillermo seguro que sí de hace unos cuantos años que eran los coches con Ciritione ¿te acuerdas de los coches con Ciritione? y todo el mundo ¿qué es el Ciritione? ¿qué es el Ciritione? ¿qué es Tiruriru? ¿qué es Tiruriru? pues bueno no es nada provocar aquí al personal como ya lo conseguiste lo conseguiste buscar algo sí muy bien oye aparte del libro Smart Feedback tú también te has en fin te has expuesto mucho últimamente con los temas de Visual Thinking ahí tenemos un buen ejemplo detrás tuyo has ayudado a mucha gente a poder expresar sus ideas y sus conceptos mediante el tema visual y además de una manera yo fui asistente de uno de los cursos de Noemi y debo decir que aún guardo la libreta con las maravillas que llegué a hacer y luego he seguido practicando porque mi intención es hacer algo con eso hacer una infografía y cosas de este tipo ¿cómo te ha ayudado esta segunda parte del tema Visual Thinking a la proyección de tu marca? Bueno pues yo cuando empecé en esto de la formación es verdad que había menos gente en el mercado y era relativamente sencillo bueno llamar la atención y últimamente no sé si habéis visto que cada vez más coaches más formación más cosas y como que lanzar una ventaja competitiva o una cosa diferencial era un poco más difícil conecté muchos estos de dibujar porque aunque no lo haga bien me gusta y tiene mucho que ver con la publicidad y con la creatividad empecé a potenciarlo pero eso de que no lo hace bien no lo hagas caso lo hace de muchísima madre bueno en círculos y rayas pero como que conectaba es muy yo muy post-it de colores muy entonces bueno digo lo añado a ver qué pasa y es curioso que mucha gente me conoce solo por eso ahora mismo de hecho en instagram la gente que me escribe me escribe por el tema de visual thinking y no tiene ni idea de otras cosas que hago entonces bueno yo creo que a cada persona la entramos de una forma unos le entramos por los ojos otros les entramos porque alguien nos ha recomendado otros porque han visto algo nuestro y bueno la verdad que me hace mucha ilusión porque los dibujos son muy yo y han sido una manera pues de de despuntar en algún momento veo por ahí a José Miguel el súper profesor que me acuerdo muchísimo de él de hace un montón de años que estuvimos colaborando y me he traído aquí una cosa que sabéis que siempre me traigo cosas me he traído me he traído aquí a este hoy un cerebrito porque al final se trata de llamarle la atención a este de buscar la manera de de que este reaccione y a veces es una imagen a veces es una voz aterciopelada como la que tengo hoy pero al cerebro de cada una de las personas que tenemos delante pues hay que buscar donde tocamos y en este caso pues bueno este experimento artístico pues me ha ido muy bien de hecho durante la pandemia he hecho como 25 ediciones del curso de Visual Thinking 25 ediciones madre de Dios divina oye Noemí hablando de estas ediciones justamente pregunta Noemí nuestra Noemí que estaríamos aquí enfrente y dice me encantaría aprender más de Visual Thinking pues Noemí sigue a Noemí conecta directamente con él que pueda aprender tu curso claro entre las Noemís además nos llevamos muy bien siempre ahí enseguida enseguida lo vemos que bueno genial oye sí que es verdad que además del curso cuando se acaba el curso digamos que no se acaba todo porque nos hemos quedado con no sé cuántos rotuladores libretas papel y al final bueno todo esto al final hay que activarlo hay que utilizarlo con lo cual está muy bien porque ya al principio todo te da como una serie de sugerencias para que compres una serie de lápices y rotuladores de ciertos grosores etcétera para poder hacer mejor los dibujos y eso ya es un capital que queda en tu casa o sea que fantástico sí si yo en realidad lo que quería hacer era tener una papelería o algo así me he ido acabando en todas estas profesiones pero acabaré teniendo una papelería con bar y daré cursos allí también Noemí tú tienes una marca fuerte sí sí justamente lo que te iba a preguntar además de tu marca fuerte es por ejemplo ahora que ya te dedicas o te enfocas más bien al visual thinking ¿cómo has utilizado Instagram para generar esta notoriedad esta visibilidad y sobre todo abrirte este terreno en esta plataforma y si es Instagram la única red donde has puesto ese foco? Vale mis clientes verdaderos de los que facturo mi mayor cantidad anualmente están en LinkedIn normalmente allí no vendo cursos en abierto como por ejemplo los de visual thinking allí hago mis consultorías formación con empresas y sí que en Instagram os decía que ahí creo que mucha gente no sabe qué hago en realidad porque de vez en cuando me escriben para tema de dibujitos de cómo se hace esto cómo se hace lo otro y ahí empecé un poco de casualidad empecé en un curso en el que fui alumna empecé a hacer unos apuntes tan bonitos que mis compañeras empezaron a decirme danos un curso danos un curso y empezaron empezaron a comentarlo entre ellas he tenido alumnos de hasta 14 países distintos mi récord está en una sesión tener 9 países distintos simplemente viralizando entre ellos lo que habíamos estado trabajando y como Instagram es muy visual pues al final era como el sitio perfecto para enseñar esto además me ha permitido cumplir un sueño muy interesante que es hacer algo de aporte también a la comunidad educativa no sólo a las universidades escuelas de negocio con las que colaboramos sino ayudar a profesores a profesoras a personas con neurodivergencias que tienen dificultades con el aprendizaje o con el lenguaje y bueno e ir incluso a hacer sesiones de visual thinking con niños que para mí era un reto total y hacer que los niños aguantasen 3 horas dibujando que fue bastante divertido y yo creo que también pues unirme a tantos países y a tantos sitios y a tantas personas maravillosas que tenemos y que quizás sin la pandemia no nos hubiésemos acercado tanto entonces es verdad que de Instagram consigo vender los cursos en abierto de visual thinking sobre todo que hace mucho que no hago ninguno estoy últimamente un poco de metodologías ágiles y tal entonces lo mueves más a través de LinkedIn porque vas directo a empresa fijaros aquí hay una muy buena estrategia de segmentación de plataformas que ella tiene muy claro que en Instagram puede vender cosas de cierto un corte un coste bastante razonable porque la verdad es que sus cursos no tienes que pedir un crédito para hacer el curso por decirlo así pero en cambio la parte de consultoría para empresa que sí que eso le puede proporcionar más ingreso el B2B eso LinkedIn por tanto buenísima estrategia de segmentación si no tenemos del mundo de la publicidad está claro pero aparte bueno lo has tenido que probar y lo has tenido que ensayar lo has tenido que corregir en algunos casos y por tanto al final es cuando ya asientas un poco una estrategia que nunca puedes dejarla nunca puedes digamos mantenerla sólida porque siempre como design thinking tienes que ir iterando ¿no? de hecho cuando hacemos las cosas bien todo el rato no aprendemos nada cuando repetimos errores no aprendemos nada cuando aprendemos cuando hacemos experimentos y yo reconozco que soy una experimentadora nata cuando veo un nuevo palabra o venga está de moda no sé qué yo ya estoy allí certificándome de lo que sea inventando lo que sea para probarlo y yo creo que no se trata de celebrar los éxitos que es importante sino de celebrar los aprendizajes porque los aprendizajes son los que nos dan el recorrido lo que nos dan verdaderamente el negocio el que esto sea algo sólido las redes sociales son importantes sí pero si no estás trabajando o si no estás dedicando el foco en hacer que lo que vendes es valioso pues yo creo que esto es pues bueno el producto que se compra una vez y no se vuelve a comprar una segunda así que aquí yo tengo muy en mente todo el tiempo aunque me vaya bien de esto no estoy aprendiendo experimentando inventate otra cosa inventate otra cosa sí porque si no se me queda la razón de ser de este congreso precisamente es que todos los que nos dedicamos a esto podamos seguir aprendiendo de personas como tú y por eso lo hacemos no lo hacemos por ninguna razón por razones obviamente también de secta o somos un poquito secta y nos gusta unirnos desde cuando somos un poco familia pero sí que es cierto que a veces nos miramos demasiado el ombligo pensamos que lo nuestro es lo que funciona y cuando vemos que hay otras alternativas otras maneras y sobre todo otras formas críticas de ver tu propio trabajo es cuando realmente evolucionamos antes ha dicho alguien mejor evolución que revolución y me parece una estrategia muy acertada me parece genial incluso Raquel lo recoge muy bien que me encanta cuando hacemos las cosas bien siempre no hacemos nada pero cuando experimentamos aprendemos mucho y esa es la idea incluso estuvimos viendo a lo largo ya del congreso que hay que experimentarnos y hay que atrevernos a mostrar nuestra marca personal y sobre todo identificar como lo ha hecho Noemí de oye a nivel de B2C que es a nivel de consumidor pues voy a Instagram porque sé que ahí voy a encontrar ese tipo de perfiles y si voy al más lado empresarial pues me voy a LinkedIn en este caso que ya ha funcionado aquí lo que cada uno tiene que pillar son ideas e inspiraciones de oye mira a Noemí le funciona esto pues voy a probar yo también oye que a mí no va a funcionar TikTok o va a funcionar Twitter qué sé yo aquí también dependerá de cada uno de vuestros formatos contenidos etcétera pero de Noemí y Visual Thinking que a propósito el chat de YouTube está ardiendo por tu curso o sea que lanzo uno o sea que lanzalo ahora lanzo uno ahora mismo no esperes un minuto descuento especial para los que estaban en el lab day del 5% los que acaban de escribir están ahí con rotuladores de regalo alguien pregunta que tú hiciste un curso de LinkedIn y sí 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 hay un manual de LinkedIn por ahí luego si queréis os lo comparto trabajo que hicimos con IMF y que igual es de esas cosas que luego se han viralizado mucho y han ayudado mucho y me hace muchísima ilusión claro porque uno a veces cuando entra en LinkedIn dice Dios mío ¿qué hay aquí? y es que para mí es tan importante me da tantísimo que bueno que quiero compartirlo con el resto así que para vosotros hay muchísimas redes sociales donde tú puedes elegir y seleccionar o más bien encontrar dónde está tu público objetivo y sobre todo dar visibilidad a esa marca personal y con algún elemento de captación oye por cierto ya que eres publicista ¿qué te parece nuestra jirafa? sabéis que me encanta tenía unas orejitas de jirafa no sé dónde estarán las he estado buscando hoy pero me encanta y este color amarillo tan potente pues yo creo que marca de la casa aquí gracias a Rubén G. Castro por haber creado este invento que le estamos dando tanta castellana cada año sí muy bien sí bueno y a mí muchísimas gracias por estar aquí en el Personal Branding la ley es un gustazo con voz o sin voz es un gusto da igual yo vengo aquí como sea a la hora que sea estoy deseando veros a todos y disfrutar también ahora aprovecharé para ver las ponencias anteriores porque me ha pillado trabajando así que y los comentarios mírate los comentarios hay mucho cariño aquí hay mucho cariño y mira dice Almudena yo he hecho el supercurso de Nemi y lo recomiendo mucho ahí está muy bien o sea que es súper bueno súper bueno Nemi muchas gracias muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y que lo verán luego también y cuida esa garganta cuídate mucho ya me callo por hoy me callo hasta luego adiós que vaya muy bien genial oye cuánto estamos aprendiendo Guillem sí sí yo creo que además Nemi es de esas que te hace repensarlo todo porque ella está en muchos en muchos entornos interesantes pero sobre todo cuando hablamos de metodologías ágiles son aquellas que no creen para nada en la en la continuidad de una línea sino que las líneas son así y hay que ir adaptándose y por tanto siempre es un placer escucharla para ver cómo cómo lo enfoca todo y fíjate que lo del visual thinking dijo voy a hacer un experimento me voy a meter en esto y pum lo probó y le salió bien además puso fue muy lista cursos con pocas personas 10-12 personas a un precio muy asequip y además te lo pasas bomba y aprendes que eso es lo importante y ya tiene como un iPad ahí entonces va proyectando va dibujando no sé qué entonces tú vas haciendo el mismo dibujo entonces te hace uno luego tú lo enseñas y entonces no no acabas la clase diciendo joder yo soy todo esto yo sé hacer esto es buenísimo que bueno es buenísimo lo importante es que se ha atrevido a mostrar eso se ha atrevido a mostrar su trabajo no ha tenido no ha dicho que yo conozco mucha gente que tiene habilidades increíbles y que no se atreven a enseñar después y dicen no pero yo no soy yo no soy un super star pero es que da igual que no seas un super star vamos a ver si tienes una habilidad interesante muéstrala claro porque a lo mejor no sabes cómo te puede pasar lo que a Noemi que resulta que eso se convierte en una parte interesante quizá no de lo que te pague tus tus gastos más importantes pero a lo mejor lo que te paga tus caprichos de fin de semana pues oye adelante con ello me parece genial ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? y vamos a la recta final recta final ¿en serio? ¿ya ha pasado todo el día? vamos ya con Alfonso hostia no me digas de verdad qué fuerte sí, sí vamos con Alfonso voy preparando a Alfonso voy preparando a Alfonso déjame ver si sí, sí, sí en efecto voy preparando a Alfonso bueno Alfonso este año no lo hemos podido tener en directo porque no tenía no tenía el día disponible pero afortunadamente sí encontró un hueco para que nos costó encontrarlo la agenda de Alfonso y la de Milton realmente con este ya contaremos igual a lo mejor después de Alfonso pero con este evento también hemos aprendido como cada año sí pero hemos aprendido mucho también con este ¿no? de hacerlo más más de conectar con la gente hemos apresurado sí, este año tengo que decir que hemos sido un poco apurados last minute así como otros años habíamos previsto y tal incluso nos hemos olvidado de hacer algunos postes o sea, perdonarnos Paula y Alfonso porque no hemos preparado vuestros carteles pero es igual ahí ya habéis estado dándolo todo y ahora tenemos a nuestro querido Alfonso ¿no? Alfonso, ya ya lo tengo que he entrevistado por Nilton que os lo dejamos pero no os vayáis porque después os tenemos que decir algo sí, en efecto para despedirnos claro no, no, y sobre todo porque de Alfonso ojo atentos a lo que nos puede atentos a lo que nos cuenta Alfonso estamos aquí con el gran crack mega crack Alfonso Alcántara el gran Alfonso Alcántara es un gustazo ¿cómo estás Alfonso? pues muy bien un placer siempre verte Nilton pues es un gustazo contar contigo en la octava edición del Personal Branding Lab donde vamos a ver cómo atrevernos a mostrar nuestra marca Alfonso ¿cómo lo haces? ¿qué consejo nos puedes dar para prácticos importantes consejos prácticos para mostrar tu marca personal ¿cómo lo has hecho por ejemplo a través de las conferencias? Bueno en las conferencias para empresas yo siempre introduzco rápidamente la marca y la reputación con una frase que dice para parecer profesional también tienes que ser un profesional en parecerlo entonces pregunto por ejemplo a la audiencia oye vosotros pensáis que yo sé que parezco profesional parezco un conferenciante de empresa y bueno con un poco de humor la gente sí, no, tal porque no siempre voy con chaqueta y entonces pues a lo mejor muestro una foto con el príncipe o sea con el rey Felipe VI ¿no? estuve en un evento inicié en una foto el rey inauguraba ello clausuraba entonces es una forma de decir ahora parezco más conferenciante con una foto ahora que has visto esta foto con el rey ¿no? conmigo o yo con el rey entonces digamos que rápidamente tenemos que posicionarnos en la mente de la audiencia de los clientes potenciales no solo los que me han contratado para esa conferencia sino los potenciales clientes del futuro que me están viendo o que la van a ver online o que la van a ver grabada ¿no? entonces es importante como digo yo elegir las perlas que representan tu marca y cuando digo perlas pues me refiero a una imagen a un vídeo pues no es lo mismo que yo diga que soy conferenciante que mostrarme a mí conferenciando por ejemplo en una gran cueva escenario en Lanzarote donde estoy pues haciendo que la gente pues se dé un masaje o haciendo que la gente salte etcétera siempre con un motivo profesional se entiende entonces por tanto esos dos elementos son importantes para parecer profesional tienes que ser profesional en parecerlo y dos elige las perlas que te representan que representan la marca o la profesionalidad que tú quieres ¿por qué una perla o dos? porque la gente no tiene tiempo de escucharnos no tiene tiempo de leernos está con la atención dispersa en muchas cosas por tanto aunque tú quieras demostrar lo gran profesional que eres y quieres contar cuántas cosas sabes hacer tienes que elegir momentos experiencias imágenes que representan eso que tú quieres parecer y que espero que también sea pero esa es la idea otra de las cosas también que me gusta mucho Alfonso porque te he visto en muchísimos eventos de hecho también has participado en eventos de InfoJob y otra cosa que haces muy bien y que parece también relevante que son detalles que también marcan la diferencia es que en tus slides a nivel de conferencias también pones tus redes sociales que a lo mejor alguna persona que dice oye voy a dar alguna conferencia alguna charla la pones al principio y al final pero realmente cuando te hacen una foto y publicas y a lo mejor esa foto la suben a redes sociales ya están hablando y dando visibilidad de tus redes me parece que eso también es muy atinado dar visibilidad de qué plataformas digitales te van a encontrar Sí a veces cuando presento o hago conferencias siempre pienso estoy siendo repetitivo estoy vendiendo mi moto estoy poniendo mis redes sociales pero es verdad que a las personas para que te sigan o para que te difundan en sus propias redes tienes que decírselo tienes que invitarles a mostrarle tus redes en este caso arroba y oriento en todas las redes sociales entonces esa es una clave importante tienes que recordarle a las personas dónde estás y cómo pueden encontrarte y cómo pueden difundir tus mensajes yo fíjate que ahora mismo estamos con Twitter en este vaivén raro que tiene la gente está probando un mastodón o mastodón y yo seguramente voy a plantearme pues empezar a hacer reels en Instagram y vídeos en TikTok porque soy de otra generación pero yo creo que es fundamental porque la gente ya ya ni siquiera ya no es que no quiera leer es que ya lo único que quiere ver son vídeos ya es que no no es que quiera dedicar poco tiempo a ver un párrafo sino que básicamente si si no ve una imagen pues no se motiva para para dedicarle unos unos segundos por tanto para mí Twitter donde ya sabes que tengo más de 100.000 seguidores o contactos y LinkedIn que es importante que donde tengo 40.000 pero fíjate que yo creo que la gente cada vez valora más el vídeo y da igual lo que le cuentes por escrito prácticamente los blogs prácticamente no son leídos y en lloriento.com pues recibo cada vez menos visitas por tanto hay que hacer un esfuerzo en trasladar trasladar la presencia online a los reels y a los TikTok donde tú ya eres un referente también a seguir ¿no? Genial muchísimas gracias referente referente tú Alfonso la verdad súper importante mira una cosa que te estabas comentando el tema de los de los vídeos o el tema del blog que decías oye cada vez menos lee ¿por qué? porque la tendencia el tema de que somos más perezosos a lo mejor para leer pero qué tan importante es tener un espacio digital tuyo donde realmente pongas ahí todo tu contenido toda tu plataforma y no dependas de otra plataforma digital como por ejemplo puede ser Twitter ¿no? porque imagínate que has puesto toda tu estrategia en Twitter y mañana Elon Musk lo cierra pero en tu blog no entonces aquí Alfonso ¿cómo podemos conjugar el tema del blog que es muy importante tu espacio digital o tu web para embeber ¿no? estos contenidos que tú vayas subiendo a Instagram o TikTok o diferentes plataformas o YouTube ¿no? que también a nivel de SEO te ayuda muchísimo también más para tu marca personal si ya has trabajado muy bien el posicionamiento bueno desde hace 15 años siempre digo que sin un blog eres un sin techo digital todo el día tirado en las redes sociales entonces yo creo que hay que compatibilizar el mantener tu casa digital porque como tú bien dices es tuya y depende de la inversión que tú quieres hacer y eres el dueño ¿no? ¿cómo compatibilizarlo? bueno pues compartiendo en el blog que es una tarea también pendiente que a pesar de que tengo 800 artículos publicados pero hay que retomarlo ¿cómo lo voy a retomar? bueno pues precisamente conectando el blog también con la newsletter con una estrategia de email marketing pues ya sabes para invitar a los profesionales que quieran seguir mis temáticas por un lado del empleo del desarrollo profesional y por otro lado de la motivación en la empresa conectar esos dos elementos el blog y la estrategia de email marketing junto con las guindas que yo llamaría esas perlas que sean las redes sociales en este caso especialmente vídeos pues esos serían digamos los tres pilares la estrategia de email marketing que yo creo que ya es fundamental porque la gente prácticamente solo lee el correo electrónico solo ve vídeos en este caso TikTok e Instagram y el blog pues sería el sitio donde confluye todo y donde tiene esa seguridad de que por lo menos no te vas a quedar con el culo al aire ¿no? exacto exacto con el culo digital importante también ahí distíngilo muy bien oye y Alfonso última pregunta en estos dos minutos que nos quedan ¿qué problemas te has encontrado para dar visibilidad a tu marca personal o para crear esa estrategia o ciertas herramientas que te hayan dificultado? bueno pues más que problemas yo creo que que a veces somos reacios a probar cosas nuevas y fíjate hay veces que un eslogan un eslogan que has creado o una frase pues tiene mucho éxito y eso que yo suelo decir pues motivación de profesionales con rigor y humor ¿no? bueno pues esa frase con rigor y humor es con la que se quedan los clientes bueno pues después de 20 años trabajando en el ámbito online muchas veces una sola frase pues tiene más fuerza para para que por ejemplo los clientes te llamen por teléfono y te digan Alfonso que haremos una conferencia tuya y yo le digo ¿de qué? dice no importa que tenga humor ¿no? que sea divertida a eso hemos llegado ¿no? hay veces que un eslogan funciona muy bien por tanto yo creo que hay que dedicarle tiempo y he sido reacio a eso a la forma en que te presentan ¿no? a dedicarle un poquito más al marketing interno a especializarnos cada vez más y y yo he sido reacio sobre todo al vídeo porque como te va bien yo creo que me siento cómodo escribiendo yo creo que un error que he cometido es no dedicarle más tiempo y no empezar antes con el tema del vídeo y de hecho todavía no he empezado mucho ¿no? yo creo que el síndrome del impostor siempre está bien ¿no? yo siempre pienso que el síndrome del impostor si hay alguien que no tenga el síndrome del impostor es mejor que te apartes mucho ¿no? porque la humildad es fundamental todos tenemos la sensación de que no somos tan buenos como nos gustaría pensar y no somos tan buenos como deberíamos por tanto vamos a entender el síndrome del impostor como algo positivo y en ese sentido yo no he estado preparado para el vídeo hasta ahora y bueno me he ido preparando y no pasa nada ¿no? vamos a empezar ahora podría haber empezado antes quizás ese ha sido mi mayor error bueno de momento de momento ya veremos al gran yo riento y yo reino que me acuerdo muy bien de esa foto ya lo veremos próximamente en vídeos así que sigan a Alfonso Alcántara que le dará muchísima caña ahora ya los Reels en Instagram a TikTok en YouTube por supuesto así que gracias gracias Alfonso por estar en esta octava edición del Personal Branding Lab Day es un gustazo verte te deseo muchísimo éxito y espero pronto darte un fuerte abrazo bueno tío pues ya sabes motivación no es tener ánimo es tener motivo y espero que la gente encuentre los suyos que a veces no es fácil ¿no? muchísimas gracias crack bueno genial genial ya tenemos motivación y motivos super lección super lección magistral me ha encantado esto que ha dicho que entender el síndrome del impostor como algo positivo es decir que te obliga a dar un paso más un elemento de mejora como le pasa a él con el vídeo que yo creo que lo hace perfecto ojalá todos los problemas que tuvieramos son los que tiene Alfonso con el vídeo pero bueno entiendo que quizá él andaba buscando un nivel un poquito más para arriba y que se encontró como impostor porque no era el medio que más dominaba con lo cual también es una última reflexión del día que yo creo que ha sido un día que ha dado para muchísimo pero muchísimo y la verdad me la he pasado super super bien he hecho muchísimo de menos a Ali te mando un abrazo un beso muy fuerte ya sabes todo el cariño y el amor del mundo esperemos que te veamos aquí nos vemos en la novena edición y Guillem se me pasó el tiempo rapidísimo ya está me decía Guillem bueno y después de esto ¿quién sigue? y ese plan de no no es que ya hemos acabado y otra cosa también a destacar mira dice David dice gracias a todos los participantes organizadores evento fenomenal Heidi maravillosa edición que ha fluido como la vida como la vida si lo he leído bien dice Mari ojo eh dice creo que es el primer congreso online en el que participo que se vive la puntualidad bueno Mari porque no has vivido todos los congresos del Personal Branding Online porque nosotros somos puntuales y respetamos el tiempo de todos los ponentes mi propio colega Jordi Colley ha llegado tarde y solo ha podido hablar tres minutos porque claro si no se retrasaba todo el congreso o sea que no sabe mal pero es así super super bien bueno y para despedirnos queremos invitar a Francis que se conecte dime si ya está lista Francis con la seña perfecto muy bien y por supuesto también a Luis a Javi Noemi que todavía nos han acompañado y hace rato que también estuvieron pero que ahora ya se han ido pero estuvo Celia estuvo Arantxa estuvo Jordi hemos tenido a Jordi Arantxa y a Celia y vamos hemos compartido aquí pizzas vamos a los bailantes para que vamos para adelante para que quepamos todos genial ahí va falta Luis ah muy bien perfecto ahí está espera pon si quieres un poco más arriba mira ah no muy bien genial que guapos Francis que guapa felicidades Francis por lanzarte y atreverte te has atrevido te has atrevido sin vosotros sin vosotros no hubiese podido gracias gracias y gracias a todos los participantes gracias por estar otro año más y nos vemos en las redes seguid todo lo de Pebble Update allí vamos a estar subiendo los vídeos los minutos de oro todas vuestras reflexiones comentarios preguntas todo va a estar allí y no nos olvidemos del ebook del profesor Estrada que está en la web no no a ver lo he leído son 50 páginas 60 perdón 60 pero son una pasada llena de valor y además se titula cómo gestionar la visibilidad de tu marca personal quiere decir que está perfectamente alineada con el lema del congreso muy recomendable gracias Vladimir ahí en República Dominicana en Santiago precisamente no está en Santo Domingo sino en Santiago gracias Vladimir espero que estés mucho mejor estaba un poquito malucho y se acaba de recuperar y nada más recuperarse ya ha hecho un post de 60 páginas pues claro que sí eso se llama recuperarse lo demás son tonterías y bueno yo voy a escribir un pequeño post mañana haciendo un mini resumen del evento de hoy que me lo he pasado bomba creo que el formato mucha gente ha dicho que era divertido lo habéis visto bien sí hemos visto además que la gente ha disfrutado mucho o sea que encantado con muchas novedades con Francis también entrevistando solo nos ha faltado una persona a la cual le dedicamos le dedicamos todo este Personal Branding Lab Day 2022 que como sabéis es ¡Ali! 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 ¡Un fuerte abrazo a todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está Ali! ¡Aquí está Ali! ¡Ali! 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 ¡Qué gusto saber que estás tú detrás de verdad Alicia porque es como que te tenemos que pedir permiso para estar aquí porque tú eres la dueña de este Team Cloud bueno el año que viene la que vamos a liar estando aquí con Ali con Francis al otro lado o en este o allá o allá Kilosa Kilosa como dicen los franceses la que vamos a liar en la que viene va a ser gorda o nos vamos a Perú Ecuador o nos vamos a Perú o a Ecuador han salido candidatos han salido muchos candidatos pero luego estos se tienen que mostrar con patrocillos porque claro pagar un billete ahí que vale unos dineritos también o sea ojo al lado pero bueno ahí están nuestros amigos peruanos ecuatorianos mexicanos que a ver harán todo lo posible para que vayamos para allá venga genial un fuerte abrazo un abrazo muy fuerte y gracias Luis gracias Javi no fichaje quizás no fichaje y Francis por favor también da las gracias nos vamos ya despidiendo y sobre todo el gran equipazo de coordinación y de comunicación y community manager Francis gracias de todo gracias a Eva a Cris a Heidi a Leo a Marta que también está en las redes gracias a todos y atreveros a mostrar vuestra marca super nos vemos hasta la próxima hasta la próxima 23 gracias gracias gracias